Gracias, presidente. Octogésimo, primero, sesión ordinaria. Los diputados del departamento de Chukisaca. Solís Valencia William Marcelo. Gracias. Arízaga Ruiz Walter Pablo. Fernández Mejías Marlene. Fernández Vargas Lili Gladys. Limón Solís Lidia. López Sandoval Blanca Magalí. Palacios Pumadam. Vega Vallejos Linda Leslie. Vega Piña Gustavo. Yucra Sara Tejorge. Yucra Sara Tejorge. Diputados por el departamento de La Paz. Acarapi Berta Beatriz. Alanoca de Tintaya María. Alarcón Mondonio Carlos Silvestre. Aliaga Palma Gustavo Adolfo. Astorga Torres Alberto Vladimir. Cabezas Beisán Ignacio Renan. Calizaya Rodríguez Gloria Magdalena. Chalco Tapia Verónica. Condor y Calle Sabina Hilda. Durán Lazo Hernán Isaías. El Epsen Duxauer Higbar. Perrel Parrado Gabriela Verónica. Flores Condor y Andrés. López Choque Freddy. Mamani Apasa Azulay. Mamani Choque Froilán. Mamani Laura Freddy. Maita Larico Félix. Pachacute Ticona María Elena. Pérez Alberto Griselda Soledad. Quispe Chura Gladys. Quispe Mamani Pacesa Francisca. Roca Sánchez Miguel Antonio. Rojas Mamani Vasilia. Velázquez Aparicio Freddy. Venegas Calderón Ramiro. Villagra Romay Walter. Sesión Virtual. Yaníquez Lozano Betty Beatriz. Yujra Santos Omar Alvayá. Al-Yabat. Diputados por el Departamento de Cochabamba. Alejo Hidalgo Felicia. Arce Rodríguez Héctor. Condor y Beizaga Célida. Camargo Tanave Alejandra. Choque Gallego Pascual Pacífico. Choque Gutiérrez María Cristina. Flores Colquillo José Luis. García Onofre Rosario presente. Gómez Araníbar Magalí Lourdes. Guachaya Yupanque Olivia. Hinojosa Soria Gildo Leodán. Lara Torrico Saúl Octavio. Comadina Rimasa George. Maldonado Gemio José. Mamani Espinosa Santos. Nogales Grajeda Grover. Nogales Arispe Samantha Andrea. Pardo Ramírez Johnny. Salles Trigo Mayra. Diputados por el Departamento de Santa Cruz. Álvarez Camacho María René. Áñez Carrasco Rosa Tatiana. Rojas Ayala Laura. Rojas Ayala Laura. Caero Vargas Tito. Callao Monasterio Junielvio. Sesión Virtual. Canavirizu y Canialina. Céspedes Miranda Ángelo Gerardo. Choque Arnés Daisy Judit. Condori Rodríguez Vicente. Torrico Roda Jennifer. Gutiérrez Vargas José Carlos. Hinojosa Rojas Hernán. Mendoza Chumpe Patricio. Mercado Suárez Jerjes. Michelle Flores Oscar Charles. Morales Laura Estefanía. Moreno Cárdenas María Kaline. Villaruel Salvatierra Caleb. Nayar Sosa Laura Luisa. Osinaga Rivero Alba Moira. Paniagua Mafaila Etania Rosmery. Paz Méndez Sandra. Prieto Tomelich Daniel. Rojas Vanegas Zenaida. Rojas Montes de Oca Dani. Rueda Gutiérrez Omar Jesús. Sánchez Romero Elsa. Terraza Rivero Aldo Raúl. Diputados por el Departamento de Potosí. Alí Ramos Elsa. Benavides Condori Teodosia. Benavides Ramos José Guillermo. Yapura Choque Luis. Parfán Aban Inginio. Francisco Coro Pedro. Huaytari Martínez Israel. Morales Cárdenas Marina. Pardo Guevara Juan. Rivera Mamani Celia Nancy. Tarifa Condori Adriana. Torres Campuzano Mónica Sofía. Torres Flores Juan José. Diputados por el Departamento de Oruro. Chino Mamani Honorio. Huanca López Ronald. Juan José Martínez Michaga Miriam. Valdés López Orlando Esteban. Salazar Quispe Celia. Urquí Didaza Enrique Fernando. Villazón Garnica Quintín. Diputados por el Departamento de Tarija. Valdivieso Castillo Mariela. Burgos Aguirre Delford Germán. Huanca Mamani Juan José. Ortega María Elena. Porcel Marquina José Luis. Rosas Urzagaste Edwin. Tupac Celaya Lidia. Velasco Torres Darlen Isabel. Centeno Cardoso Alessandra. Diputados por el Departamento del Beni. Ayala Soria Leonardo Fabián. Valderas Montaño Oscar Alberto. Crespo Arce Sarabania. Cunaí Cayuba Enrique. Yosef Tellez Aleida. Yapis Coenz Fernando. Ortiz Dorado Keila. Justiniano Justineado Gengis. Están diputados por el Departamento de Pando. Divico Muchairo Sebastián. Maniguari Moura Sergio. Mendoza Mendoza Tajni Elves. Sesión virtual. Rodríguez Galvez. María José. María José. Suárez Medina Roy. Tenemos el coro en presidente. Muchas gracias colega diputada. Con el coro en reglamentario instalamos la octagésima primera sesión ordenada de la Cámara de Diputados correspondiente a la legislatura 2023-2024. Diputada secretaria, sírvase a informar las solicitudes de licencias y o tolerancias. Gracias presidente. Y licencias de trabajo, tiempo y materia en las comisiones de Constitución y Justicia Plural. Diputado Juan José Jauregui Bruri. José Luis Flores Colquillo. Gustavo Vega Peña. Walter Pablo Arizaga Ruiz. Basilia Rojas Mamani. Freddy Velázquez Aparicio. Lili Gladys Fernández Vargas. Leonardo Fabián Ayala Soria. Jerjes Mercado Suárez. Aleida Josep Tellez. Froilán Mamani Choque. Estefanía Morales Laura. Sara Bania Crespo Arce. Sandra Paz Méndez. Honorio Chino Mamani. Roy Suárez Medina. Marielena Pachacute Ticona. Lidia Tupacelaya. Miriam Martínez Michaga. Y José Carlos Gutiérrez Vargas. Licencia horaria. Verónica Chayco Tapia. Y diputado Juan José Huanca Mamani. Pazesa Francisca Quispe Mamani. Y el diputado Hernán Isaías Durán Lazo. Eso es todo, presidente. Diputada Secretaria, sirva a informar las, perdón, perdón, concédese las licencias y o tolerancias conforme al reglamento. Diputada Secretaria, sirva a dar lectura al orden del día para la presente sesión. Gracias, presidente. Legislatura, dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, octogésima primera sesión ordinaria, La Paz, miércoles 3 de abril de dos mil veinticuatro. Orden del día, horas, catorce treinta, sesión plenaria. Uno, correspondencia. Dos, proyecto de ley número cero treinta y seis, quebrado dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, que aprueba diecinueve contratos administrativos mineros, suscrito por la Dirección Departamental de la Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, AJAM, con cooperativas mineras. Tres, proyecto de ley número cero treinta y tres, quebrado dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, que aprueba cuatro contratos administrativos mineros, suscritos por la Dirección Departamental de la Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, AJAM, con empresas. Cuatro, proyecto de ley CS número cero cincuenta y dos, quebrado dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, Día Nacional de la Expresión Artística Cultural Viva, Zaya Afro Boliviana. Cinco, proyecto de ley CS número cero cincuenta y cuatro, quebrado dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, Día Nacional de la Expresión Artística Cultural Viva, El Chuta. Seis, proyecto de ley número ciento cuarenta, quebrado dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, que declara patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Feria de la Medicina Natural, Tradicional y Ancestral del Jampi. Siete, proyecto de ley número doscientos veinticinco, quebrado dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, de ratificación del protocolo de adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur. Ocho, proyecto de ley CS número ciento cuarenta y ocho, quebrado dos mil veintiuno, dos mil veintidós, delimitación del límite, tramo interdepartamental entre La Paz, municipio de Choca de la provincia Inquisibi, municipio de Yaco de la provincia Loaiza y municipio de Sicacica de la provincia Aroma y Oruro, municipio de Caracoyo de la provincia Cercado. Nueve, consideración de las modificaciones realizadas por la Cámara de Senadores al proyecto de ley CD número cero cero dos, quebrado dos mil veintidós, dos mil veintitrés, que declara patrimonio cultural material del Estado Plurinacional de Bolivia a la imagen de la Santísima Virgen María de Letáneas, la Capilla Hospedería y el Calvario de Letáneas. Diez, consideración de las modificaciones realizadas por la Cámara de Senadores al proyecto de ley CD número doscientos setenta y cinco, quebrado dos mil veintidós, dos mil veintitrés, que aprueba la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del gobierno autónomo municipal de desaguadero a favor de la aduana nacional. Once, asuntos en mesa. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, colega diputada. Ahora sirvas a dar lectura al primer punto del orden del día. Está solicitando, colega diputado, Enrique Urquiri. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a usted, al directorio y, por supuesto, a todos los colegas parlamentarios. Y, por supuesto, también un saludo especial a los representantes de diferentes sectores mineros que nos acompañan en la tarde de hoy y a los medios de comunicación. Presidente, voy a ser muy puntual y sin pecar de reiterativo, desde la bancada de Comunidad Ciudadana hemos venido insistiendo, denunciando y reclamándole a usted, presidente, que desde hace muchísimo tiempo le viene haciendo al quite, al debate que aún está pendiente y que aún está en la incertidumbre, me refiero a los proyectos de ley antiprórroga, proyecto de ley 073 y 075, que ya hace muchísimo tiempo esta Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa plurinacional institucionalmente están rehuyendo y le están huyendo a una obligación constitucional que tenemos como primer órgano del Estado para debatir y considerar estos proyectos de ley. Presidente, le hemos hecho llegar, si no son seis o siete notas, en la que hemos exigido como bancada de Comunidad Ciudadana el debate de una vez por todas de los proyectos de ley 073 y 075 en la línea de la cesación de funciones, de los que hoy con absoluta desfachatez y sinvergüenzura están usurpando funciones en las altas magistraturas judiciales y que muchos de ellos no han tenido sangre en la cara para presentarse y como postulantes en el proceso de preselección para las elecciones judiciales que precisamente en este momento están en curso a través de las comisiones mixtas, tanto de Constitución como de Justicia Plural. Presidente, nosotros tenemos una responsabilidad constitucional y tenemos una responsabilidad fundamentalmente con el pueblo y con el país y pasa por debatir estos proyectos de ley. No puede seguir haciéndose al quite, no puede seguir huyéndole al debate de un tema que es trascendental y fundamental para el país. El 80% de los bolivianos, de acuerdo a algunas encuestas que han sido públicas, están en contra de los autoprorrogados y por lo tanto nosotros tenemos que escuchar esa demanda genuina y legítima de todos los bolivianos que están pidiendo que esta Asamblea Legislativa debata esos proyectos de ley y les cesemos en sus funciones a estos usurpadores delincuentes que hoy con la venia del gobierno del presidente Luis Arce, con la venia y el visto bueno del ministro de Justicia Iván Lima, están usurpando en nuestras narices las funciones en los altos tribunales de justicia. Presidente, no es un tema menor y desde Comunidad Ciudadana vamos a seguir reiterando, denunciando las veces que sean necesarias, en los escenarios que sean necesarios, porque no vamos a tirar la toalla y no vamos a desistir de esta legítima demanda en la línea del respeto de la Constitución Política del Estado y de la institucionalidad de esta Asamblea. Presidente, tenemos que debatir estos proyectos de ley, no podemos seguir en esta suerte de incertidumbre y de agujero negro en el que nadie sabe y nadie quiere asumir la responsabilidad. Está en sus manos el asumir de una vez por todas el liderazgo de esta Cámara de Diputados para de una vez darle esta respuesta al pueblo boliviano. En esa línea, presidente, en representación de la bancada de Comunidad Ciudadana y de conformidad a nuestro artículo 76 del Reglamento General de Debates, le pido la alteración del orden del día para que en preeminencia a cualquier otro proyecto de ley inserto en el orden del día de esta sesión, tratemos en esta sesión, por tiempo y materia, los proyectos de ley 073 y 075. No es una petición que solamente le hago a nombre de la bancada. Es una petición que están pidiendo miles de bolivianos que quieren que estos señores usurpadores se vayan a su casa porque ya cumplieron su mandato constitucional y porque no podemos tener a una justicia secuestrada por estos señores que hoy todavía tienen la sinvergüenzura de presentarse como postulantes en el proceso de preselección. Por lo tanto, presidente, le reitero mi solicitud formal y oficial en el marco del artículo 76 del Reglamento General de Debates para que se proceda a la alteración del orden del día y tratemos en esta sesión, por tiempo y materia, los proyectos de ley 073 y 075 y de una vez por todas, esta asamblea esté a la estatura institucional que el pueblo exige y los cesemos en sus funciones a estos usurpadores autoprorrogados en los altos tribunales de justicia. Gracias, presidente. Muchas gracias, colega diputado Urquiri. Vamos a ceder la palabra a nuestra colega diputada Mariel Peñalosa. Orlando Valdés, presidente. Estoy en la semana regional. Soy diputado suplente. Y de hecho, presidente, me acuerdo que la agenda semanal propiciada en la última semana de febrero se instauraba precisamente en el mismo el tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075. De la misma manera que mi colega Enrique Urquiri solicitó la modificación del orden del día. Pero yo me pregunto a usted, precisamente cuando nos dejó tres días acá en este pleno, no sé dónde estuviese usted en ese tiempo, hemos hecho varios cuartos intermedios y se ha declarado tratar los proyectos de ley de préstamos y estos dos proyectos que he anticipado por tiempo y materia. Y usted no ha cumplido aquello. Y en la última sesión del día sábado decide suspender y escapar de este pleno Israel Waitari. Y usted ha firmado un documento, un compromiso ante el país como jefe de la Cámara de Diputados, como presidente de la Cámara de Diputados y también la Cámara de Senadores, el presidente Nato del Congreso para tratar estos dos proyectos de ley. Y no lo ha hecho, presidente. No ha cumplido con su palabra. No le ha dado respuesta al país. Y ahora aparece con un nuevo orden del día. La anterior semana era otro orden del día. Ese ya no existe, ese orden del día. Ahora plantea estos otros proyectos de ley. Y, bueno, no se incluye el proyecto. Lo que hemos debatido la anterior semana, presidente, es precisamente por qué, obviamente, el técnico ha mandado una carta y con eso está saldando responsabilidad. De pronto la Cámara de Diputados me pregunto, ¿no? Entonces aquí se están tirando la pelotita. Va a la Cámara, al presidente Nato del Congreso, vuelve aquí, nosotros no lo vamos a tratar. ¿Por qué no le dicen al país que no quieren tratar estos dos proyectos de ley? ¿Cuál es la excusa que ustedes presentan al mismo para no tratar estos dos proyectos de ley? Y en nuestro derecho le pedimos modificar y someter a votación la modificación del orden del día según reza el artículo 76 del reglamento de Cámara de Diputados. Eso le estamos pidiendo, para modificar el orden del día, en esta ocasión para tratar estos dos proyectos de ley. Presidente, es importante que usted, obviamente, sea hidalgo con los principios y valores que de pronto debe tener usted, me imagino, ¿no? Y el compromiso que ha suscrito con su puño y letra de tratar estos dos proyectos de ley. Se han tratado los proyectos de ley de préstamo, ya están en la Cámara de Senadores, bien, eso es todo resorte. Pero, ¿qué pasa con estos dos proyectos de ley que usted se ha comprometido a tratar? ¿No? Entonces, esa es la cuestionante, no solamente de este asambleísta, sino de todo el país. ¿Por qué no quiere tratar usted estos dos proyectos de ley? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el temor? ¿Le tiene miedo al voto? Acá, de los asambleístas. Someta, le pido, por favor, de que someta a votación la modificación del orden del día y, por si acaso, no se ha aprobado el orden del día. Y usted directamente estaba empezando a tratar el proyecto de ley que está en esta agenda semanal, ¿no? Tiene que aprobarse. Eso debo recordarle en honor a los reglamentos que nosotros tenemos en la Cámara de Diputados. Debe someterse a votación también, la aprobación o no, del orden del día en esta semana. Entonces, en consecuencia, una vez más, estoy solicitando que se ponga en consideración la modificación del orden del día para tratar los proyectos de ley 073 y 075. Y si resulta, que dice la mayoría, que podemos tratar estos dos proyectos de ley, adelante. Y si no, también. Esto es democracia, presidente. Practique la democracia y haga caso al reglamento de la Cámara de Diputados. Estamos solicitando aquello. Muchas gracias, colega diputado. Vamos a ofrecer la palabra a la colega diputada Janira Román. Estoy habilitado yo, presidente. Parece que su equipo informático no ha actualizado. Mil disculpas, mil disculpas, por favor. Gracias, presidente. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos. Bajo la misma línea, presidente, estamos profundizando aún más la crisis integral que estamos viviendo en el país. Y estamos acostumbrados a los interinatos, presidente. Y quiero entrar en un tema particular. Mire cómo las elecciones o las magistraturas o las altas instancias de la magistratura vienen con diferentes problemas, vienen con las prórrogas, etc. Y yo quiero hacerle conocer, presidente, que en el caso del Beni estamos peor todavía. Presidente, no tenemos vocales electorales. Estamos a menos de un año de dos elecciones que se van a realizar y estamos sujetos al Tribunal Supremo Electoral. Porque esta asamblea, además de matar la propia legislatura, además de autoprorrogar a los magistrados, además de hundirnos con la crisis económica, todavía se le ocurre ingresar en una crisis a través del Tribunal Electoral Departamental por una falta de eficiencia, simplemente. Presidente, hace un año que tiene aquí las ternas designadas como establece la ley desde la Asamblea Legislativa Departamental. Y hasta el día de hoy se puede tratar. No sé si la pelea que manejan ustedes políticamente no les favorece y tienen miedo a las designaciones o es que han designado mal a sus ternas, pero es una irresponsabilidad de este Pleno que tengamos un Tribunal Electoral Departamental sin cabeza, inclusive. Porque el Presidente ha presentado su renuncia para poder postularse a los cargos y hasta ahora podemos tener el resto de los vocales. Es por eso, Presidente, que yo le mandé una nota que me sorprende de que no se haya leído en su reunión de directorio a lo que pude comunicarme con algunos colegas, que no se leyó, en la cual le solicito la incorporación al orden del día de la elección y designación de los vocales del Tribunal Departamental Electoral del BEMI. Presidente, es su responsabilidad llamar a una elección de las ternas. Como le digo, más de un año que no tenemos esto. ¿Y cuáles son las consecuencias, Presidente? Se llevó un proceso de revocatorio en Trinidad en la cual el alcalde recolectó en su contra alrededor de 31.180 firmas. Y se presentaron, obviamente, al Tribunal Electoral Departamental como corresponde. ¿Y quién cree que definió el informe de respuesta? Por supuesto que el Tribunal Supremo Electoral va a una línea del Partido de Gobierno, del Ejecutivo Nacional, ya que es él quien los designa. Por eso, Presidente, no podemos permitir, estamos dando un retroceso a las autonomías departamentales por la falta de responsabilidad y de capacidad, tal vez, de este mismo hemiciclo. No sé, de repente, a lo mejor no es usted y son sus asesores que no le hacen conocer de que en el BEMI no tenemos Tribunal Electoral Departamental. ¿De qué nos sirve la ley marca autonomía, Presidente, si no tenemos ni nuestra propia administración en el órgano electoral? Yo lo insto, Presidente, y le solicito de que podamos incorporar en asuntos varios la designación de los vocales, ya que lo único, lo único que tiene que hacer esta Asamblea es nombrar las ternas y someterlas a votación. Las ternas que ya están en su despacho desde hace más de un año. Por lo tanto, no creo que exista algún impedimento técnico para poder oponerse. Por lo tanto, Presidente, solicito la incorporación de la elección del Tribunal Electoral Departamental en asuntos varios. Tiene la palabra nuestro colega diputado, Carlos Alarcón. Gracias, Presidente. Muy buenas tardes para usted, para la directiva, las diputadas y los diputados que nos acompañan en esta sesión. En la anterior sesión, en la última que usted presidió, Presidente, dispuso el tratamiento por tiempo y materia de las leyes 073 y 075. El artículo 94 dice claramente que las sesiones permanentes por tiempo y materia son aquellas en las que se prolonga el tiempo de su duración ordinaria hasta concluir la consideración del asunto en debate. En lugar de cumplir con esta norma del reglamento, después hizo desaparecer del tratamiento de estas leyes, no solo en esa sesión, sino inclusive las ha retirado de la agenda semanal, de la agenda semanal, donde antes tenía por lo menos el cuidado de incluir cada semana estas dos leyes. Y de nuevo, como se lo leí a la Presidenta de Ejercicio la semana anterior, le leo a usted el artículo 32 del reglamento que dice Asamblea o Pleno. La Asamblea o Pleno constituye el nivel superior de decisión conformado por la totalidad de las diputadas y diputados en ejercicio. En su ámbito se ejercen las atribuciones establecidas para la Cámara de Diputados por la Constitución, la ley y el presente reglamento. Presidente, sumándome al pedido de nuestro jefe de bancada de cambiar el orden del día para cumplir lo que usted ya dispuso en la anterior sesión de que se traten estas leyes por tiempo y materia. Y a la vez, cualquier tema procedimental que, entre comillas, le preocupe con relación a las cartas del Senado, este Pleno de la Cámara de Diputados, por el artículo que le acabo de leer, tiene toda la competencia y la atribución para decidirlo por mayoría absoluta de votos. Presidente, cada demora en el tratamiento de estas leyes lo pone en peor situación al gobierno que dirige las órdenes para mantener a los autoprorrogados y a sus usurpadores judiciales. Toda Bolivia ya se ha dado cuenta de que tienen terror de siquiera sea tratar, ya no estamos hablando del voto de los diputados, sino de tratar y de debatir las 073 y las 075, porque cada vez se pone más en evidencia ante cada resistencia de ustedes y de los diputados arsistas que los prorrogados son el plan principal para destrozar la organización judicial y la justicia, destrozar el orden constitucional, destrozar el orden democrático, con el objetivo de utilizar a los autoprorrogados para que el presidente Arce haga y deshaga el tablero electoral y especialmente anule para las próximas elecciones a través de la cárcel o de la inhabilitación electoral a cualquier oponente de oposición que pueda hacerle frente y pueda hacerle sombra. Presidente, el desgaste político para ustedes irá creciendo en la medida en que quieran seguir haciendo una absurda resistencia al debate y tratamiento legislativo de estos dos proyectos de ley, porque claramente están actuando como defensores particulares y oficiosos de los autoprorrogados, comenzando por el ministro de Justicia, el procurador general del Estado y todo el gabinete que son los más radicales a ultranza defensores de estos usurpadores judiciales que están al servicio y bajo los pies de su presidente y de su gobierno. Insistimos nuevamente y en cada sesión vamos a seguir insistiendo. Ya se ha consumado un golpe al orden constitucional y democrático de Bolivia con estos autoprorrogados y la situación se va a agravar significativamente cuando estemos próximos a las elecciones generales del 2025, donde estos usurpadores del Tribunal Constitucional se han convertido en un suprapoder dentro del Estado al servicio de Luis Arce Catacora para dictar todas las sentencias que sean de interés de este presidente. Esto va a ser un costo político que ya lo están cargando ustedes en las espaldas y piensan que con estas tretas y con este juego a las escondidas del vicepresidente con su presidencia van a lograr eludir el tema, van a lograr que el tema baje de intensidad, van a lograr que el pueblo de Bolivia que rechaza en el 80% a estos usurpadores judiciales y que coloca en el tercer nivel de índice negativo de la imagen del presidente Arce en esta caída vertiginosa que ha tenido en la encuesta de diagnosis del mes de enero hasta marzo de este año como consecuencia de impedir que se vayan a su casa los autoprorrogados. Por lo tanto, esta va a ser una bandera de lucha democrática que la vamos a ejercer en todas las sesiones mientras no se someta a tratamiento legislativo como es su deber hacerlo. Gracias, presidente. Muchas gracias, colega Alarcón. Vamos a ceder la palabra a nuestro colega diputado Miguel Roca. Tiene la palabra. Gracias, presidente. No sé quién es el pertinente que está diciendo ahora, pero esas impertinencias no las podemos permitir en esta Cámara, señor presidente, le pido que ponga orden. ¿Quiénes son gente externa a este hemiciclo que dice hora? No estamos en una función teatral ni de cine, aunque a veces parezca. Presidente, llevamos cinco meses en una degradación de este parlamento. Desde que usted, junto a la directiva que preside, fueron elegidos. Creo que podemos contar con los dedos de la mano las sesiones en las que se trataron leyes. Y además, cada una de esas sesiones fueron escandalosas, bochornosas, porque usted ha intentado imponer su voluntad, la voluntad del gobierno. Porque ustedes han pensado que el parlamento es solamente un recinto de levantamanos del gobierno. Y si no funciona así, entonces prefieren que no funcione. Piense en su presidencia, colega Guaitari, lo mal que le está yendo en su presidencia por esa tozudez. Tenga los pantalones para la próxima reunión a que lo llamen su jefe, el presidente Arce o los jerarcas que toman decisiones por el gobierno para decirles no es así. El parlamento es el primer órgano del estado y debe funcionar como tal. Y lo que pasa es que también lo dije en su momento, firman acuerdos que nadie quiere cumplir y luego se señalan los dedos. Usted no quiere cumplir con un compromiso que hizo de tratar las leyes que mandan a su casa a los autoprorrogados. Luego, los otros no quisieron cumplir con su compromiso, algunos, que habían asumido de aprobar los créditos. Y cuando terminan aprobados, terminan señalando dedos aquí y allá con listas oscuras y negras, etcétera, con una falta de coherencia total. Y luego firman con los evistas por el Senado. Firman un documento de nueve puntos en los que los evistas se comprometen, entre otras cosas, a apoyar las elecciones primarias y abiertas. Inmediatamente Comunidad Ciudadana presenta un proyecto de ley en ese sentido. Los evistas dicen no, 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 no. Y de la misma manera, otro de los puntos que resalto de ese acuerdo, el frenar la persecución política con relación a los presos políticos. Pero ahí sale el diputado Cabezas a meter un juicio, a meter leña al fuego y gasolina, a meter un juicio contra el ingeniero Villegas, que se limitó a hacer un análisis estadístico técnico de los datos que sacaba el órgano electoral frente a un fraude del que salimos a reclamar todos. Y el colega Cabezas, que creo que no está aquí, no lo veo, denuncia por disque instigación a delinquir al ingeniero Villegas. ¿Cuál es pues la instigación? Nos está diciendo delincuentes a los cientos de miles de personas que salimos de mutuo propio por nuestra propia voluntad, sin que nadie nos convoque ni nos lo diga, a protestar por el fraude grosero que hubo. Y cada uno tiene su testimonio, sus pruebas, su vivencia en su mesa electoral. Sin decir lo que hubo del informe de la OEA, que por cierto pidió el propio gobierno de Evo Morales, el propio gobierno de Evo Morales estipuló que tenía que ser vinculante sus resultados y cuando los resultados no le gustaron, se quiso hacer el loco, pero no pudo, tuvo que escapar. Y este parlamento, controlado entonces en más de dos tercios por el movimiento al socialismo, promulgó pues más de una ley. La primera que promulgó fue de anulación de las elecciones por fraude. Entonces, ¿cuál es la cantaleta de seguir en la mentira? Pero solamente no me voy a ir más en ese tema porque estamos hablando de que este parlamento… No, 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 señor. No. ¿Dónde dice que…? ¿Qué reglamento me está aplicando para decirme que tengo un minuto? Porque le voy a decir, presidente, que ustedes… Por eso, ¿ya? Y tengo que decirle, esta mañana presentamos, porque tiene atascado el parlamento, presidente. Dos meses lo mismo que el orden del día, que la 073 a 075. En diciembre le quiero hacer recuerdo que presenté el 18 de diciembre un proyecto de ley que le asignaron el número 246 para lo mismo, para mandar a su casa los autoprorrogados y asegurar que el sistema judicial iba a seguir funcionando. Los mismos objetivos que en conjunto buscan la ley, el proyecto de ley 073 y 075. Está durmiendo más de 100 días en la Comisión de Constitución. Por eso le mandé una carta esta mañana en que le reclamo, como dice nuestro reglamento, de acuerdo al artículo 123, le reclamo que habiendo pasado los 15 días hábiles que dice el citado artículo, pues ese proyecto de ley sea tratado en este Pleno Camaral. Entonces tenemos dos vías. La discusión de que si los proyectos de ley 073 y 075 siguen radicados o no en la Cámara de Diputados o ya están en la Asamblea Legislativa, pero usted lo tiene en limbo, señor presidente. Decida, está a un lado o otro. Y el otro camino, entonces si están en la Asamblea Legislativa esos dos proyectos de ley que tienen la ventaja que ya fueron aprobados por el Senado, entonces tratemos el proyecto de ley 246 al amparo del artículo 123 y, presidente, no siga violando nuestro reglamento de debates, porque lo que corresponde, si en 15 días no se ha pronunciado la comisión respectiva a la que usted mandó el proyecto de ley, al que me refiero, pues tiene que ser tratado en este Pleno. Finalmente, finalmente. Tiempo, colega diputado. Cuestión previa, todos sabemos, colegas diputados, que es cinco minutos, ¿no? Mil disculpas. Ahorita, se lo vamos a lecturar, por favor, a diputada secretaria. Enseguida, colega diputado, se lo va a lecturar, por favor, ¿ya? Ahorita, colega diputado. Vamos a cederla para el colega diputado Aldo Terrazas. Gracias, presidente. Un saludo cordial a toda su directiva. Presidente, siguiendo la línea, pedirle que altere el orden del día y se trate la ley antiprórroga, las 73 y 75. O nos dé una respuesta, porque no da ninguna respuesta usted, presidente. Me hace recuerdo antes, hace muchos años, en los hospitales ponía un letrero, el silencio es salud. Parece que ha decidido optar por ese mecanismo. Tiene que responder, presidente. Todas las sesiones venimos repitiendo que se altere el orden del día, que se trate la ley 73 y 75, que son leyes antiprórrogas. Y usted ha optado por el silencio. Ha optado por el silencio. Pero al margen de ello, presidente, lo que nos tiene preocupado, y principalmente a mi persona, es que resulta que precisamente el 11 de enero, en la tercera sesión de la Comisión de Organización Territorial del Estado de Autonomía, el 11 de enero, un colega diputado ha presentado una ley. Ha presentado una ley en la cual se ha sacado un informe. Ha habido un informe de la comisión. Pero lo que nos ha sorprendido es que hace unos días la comisión jurídica de la Secretaría General, ha decidido pasarle una nota de castigo a nuestro secretario técnico. Esa es la modalidad que aplica, ese es el abuso que aplica usted, presidente. ¿Dónde dice el reglamento que tienen que pasarle una nota en la cual lo intentan procesar al secretario técnico? Hoy hemos decidido hacer una resolución ante semejante abuso. O sea, antes, en la anterior gestión del anterior presidente, abrían la boca y decían, presenten pues una ley. Siendo que Comunidad Ciudadana creo que ya venía presentando más de 60 leyes y nunca llegaba al pleno. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Se la ha presentado por la Comisión de Autonomía. Ha habido un informe y resulta que ustedes no quieren que presente ley las comisiones. ¿En qué parte del reglamento pues menciona eso? No pueden ser pues tan abusivos, presidente. Eso es un abuso. Oigan, se ha caracterizado usted por ser un abuso, por ser abusivo. Imagínese, o sea, que los diputados aquí no tenemos derecho a presentar leyes. Las comisiones no tenemos derecho a presentar leyes. ¿En decisión de dónde? ¿Del Ministerio de Presidencia? ¿De dónde esa orden que le dan a usted para que usted la aplique, a rajatar la aplique? No sea abusivo, presidente. Le pido que considere. Hemos sacado una resolución la cual la vamos a hacer llegar, pero si le pasábamos a usted no lo iba a leer. Es por eso que decidimos decirlo acá con carácter previo. Aquí el abuso ya es el colmo. He sido también por votar en contra de todita las anomalías que cometen ustedes de tanto crédito que no le dicen la verdad al país, que se han gastado de la plata durante 17 años, se han despilfarrado a este país. Ahora resulta que me han multado, no me han pagado toda mi dieta, porque voto en contra. O sea, que tengo que votar a favor, como los pícaros que hay aquí, como algunos tránsfugas que votan a favor. Me han descontado de la dieta. Presidente. Oye, ¿dónde está el reglamento? ¿Dónde dice que deben descontar porque uno vota en contra? ¿De dónde se han inventado esa votación ahí, en cuartos oscuros? ¿Dónde dice el reglamento que se puede votar en cuartos oscuros? Es que se pasa de abusivo usted, presidente. Usted es parte de la directiva. Presidente, considera todos esos puntos. Oiga, es totalmente, no hay palabra que decirle a usted de tanto abuso. Le falta tamaño, pero le sobra abuso. Es lo único que le puedo decir, que le falta tamaño y le sobra abuso. Presidente, me han descontado la dieta. ¿Por qué? ¿Porque le dije desecharle? ¿Cuál es el motivo? Quiero que explique la secretaria que está ahí tomando atribuciones y haciéndome señas. No pueden ser pues tan abusivos. Son unos abusivos. Esta cámara se caracteriza por el abuso de ustedes. Van a pasar a la historia por abusivo. Gracias, presidente. Muchas gracias, colega diputado. A modo de aclaración, quizás tal vez ha habido cierto error, pero sin embargo hay que verificar las cuentas. Especialmente yo no soy de ese escenario que uno daña. Bueno, entonces se los ha abonado en sus cuentas por un cierto error que ha pasado. Entonces, vamos a declaración. Tal sentido, colega diputada, tiene la palabra Betty Áñiquez. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo a la directiva, así como también a los diputados y diputadas presentes. Señor presidente, estos proyectos de ley 073 y 075 son de importancia porque yo creo que ninguno de nosotros acá quiere que se mantengan los autoprorrogados. Todos queremos un cambio. Queremos que exista una renovación conforme señala nuestra constitución política del Estado. Pero, señor presidente, estamos en el mes de abril. Es el mes de la niñez. Cuando nosotros encendemos un televisor, cuando encendemos una radio, abrimos un periódico, vamos a ver constantes violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, lastimosamente, nosotros tenemos ahora oídos sordos y ni siquiera estamos tratando leyes favorables a ellos. Estamos dando lugar a la impunidad de estos delitos. No estamos respondiendo conforme corresponde, honrando el voto que nos ha dado el pueblo boliviano a la población más vulnerable. Por lo menos este mes de la niñez, presidente, debemos aprobar leyes favorables a nuestra niñez, a nuestros adolescentes totalmente desamparados. Es importante que nosotros también en este hemiciciclo tomemos en consideración ese tipo de proyectos de ley. Ahora bien, también estamos dejando de lado proyectos de ley como los que teníamos que tratar el día de hoy. Para gente que nos pide gritos acorde a las necesidades que requieren, leyes que aprobemos. Incluso vemos acá a nuestros hermanos mineros, parte del pueblo boliviano, que van a venir a venir a ver simplemente un circo donde nos vamos a ofender los unos a los otros y no vamos a entregar ningún tipo de trabajo. Por eso, señor presidente, yo creo que si bien es importante lo que manifiestan, de ninguna manera se puede quitar la importancia, pero también no es menos importante tratar otros proyectos de ley que el pueblo exige, que el pueblo requiere, el pueblo nos pide porque nosotros somos para el pueblo y por el pueblo lo que nos estamos olvidando, señor presidente. Y así también indicarle de que usted no está tomando en cuenta de que tiene que dirigir esta sesión conforme señala nuestra normativa poniendo orden. Hemos visto que últimamente existe una serie de insultos entre nosotros hacia su persona. Yo creo que tiene que aplicar el reglamento y la normativa legal a fin de que esto se lleve con el respeto y el decoro que señala el reglamento. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Vamos a solicitar poner orden a la sala y por otro lado, para información por las intervenciones que realizamos voy a solicitar a nuestra colega diputada secretaria para que pueda dar lectura al artículo 79 para que podamos decir una cosa que no estemos cuestionando como nuestro colega Miguel Rocano. Entonces solicito que se dé lectura, por favor, diputada secretaria. Gracias, presidente. Artículo 79, uso de la palabra. Las diputadas y diputados podrán hacer uso de la palabra solicitándole previamente a la presidencia. Sus intervenciones, por regla general, no podrán extenderse por un tiempo mayor a los 15 minutos, salvo la consideración de proyecto de ley en la etapa en grande, caso en el cual se podrá usar la palabra por un tiempo máximo de 30 minutos. Y en las... Escuche, pues, compañero. Escuche, vamos, estamos leyendo todo, ¿no? Ahora, ley en etapa en grande. Escuche bien, diputado. Caso en el cual se podrá usar la palabra por un tiempo máximo de 30 minutos. Y en las interpelaciones por 30 minutos. Para la presentación de cualquier moción, se dispondrá de un tiempo máximo de 5 minutos. Creo que hemos sido claros, colega diputado, Roca. Muchas gracias, colega diputada. Ya. Mil disculpas, colega. Vamos a solicitar... Vamos a solicitar... Perdón. Vamos a hacer la palabra al colega diputado Freddy López. Muchas gracias, presidente. Un saludo, fraterno y revolucionario, a los diputados y diputadas. Y particularmente, a mis compañeros, collanchos, que hoy están presentes acá. En las diferentes operativas de la provincia inquisible del sector de Arcopongo. Presidente, compañeros... Me preocupa. El tema de lo que es el trabajo legislativo. Yo entiendo de que el directorio hoy... Está... Para mí... Sometido. Está nomás subordinado. No es su culpa de ustedes. El que maneja... Toda esa situación... Es... La parte ejecutiva. Y hoy... Acá están mis compañeros. Y hay que ser sinceros. Que conozcan. Los compañeros... Han venido con un objetivo. Y seguramente... De acá tienen que irse... Con respuestas claras y concretas. Pero también... A través... De lo que hoy... Estamos trabando en la asamblea legislativa. Estamos perjudicando... A sectores productivos... O a otros sectores con el tema de lo que es... Las... Las... Alocuaciones de contratos o las leyes. O las leyes. En el sentido... Este sector... Para el conocimiento de todos ustedes... A lo largo... De los años... Ha sido y es... La columna vertebral del país... En la parte económica. A partir... De este sector... De los actores mineros... Hoy... Se genera... Empleos... Directos... Indirectos... Este sector no pide... Nada al Estado. Ni salario... Ni equipo de maquinaria. Lo único que pide este sector hoy... Es... De que se pueda... Agilizar... El tema de lo que es... La adecuación de contratos. Imagínense... Ha pasado tres... Años y cuatro meses... Y hasta el momento... No se ha podido aprobar... Ni un contrato. Responsabilidad de quienes son. Burocracia... En la parte... De acá... Burocracia... En la parte... Ejecutiva... Acá... Se ha demostrado el trabajo. Yo valoro mucho... El Comité de Minería... La Comisión de Economía Plural... Que ha aprobado... Pero también... Me preocupa mucho... Presidente... Tomando en cuenta... Y quienes son acá... Conocedores de las leyes... Y las normas... Hay un lapso de tiempo... Para esta aprobación... De los contratos... La 535... La ley minera... Es muy clara... En su artículo 132... De que en 90 días... La Asamblea Legislativa... Debe proceder... El tratamiento... Y la aprobación... Mira... Ya ha pasado... 77 días... Estamos a 15 días... Para que se cumplan los... 90 días... En ese sentido... Creo que acá... Presidente... Al margen de las diferencias... Ideológicas... Políticas... Al margen... De las circunstancias... Que hoy vivimos... Hoy... Si... Se tiene que... Tratar... Y si tiene que aprobar... Los contratos mineros... De este sector... En ese sentido... Compañero... Presidente... Voy a pedir... De que se pueda... Tratar... Y poner en consideración... Primero... Solamente... Los compañeros... Están pidiendo... Y hay alternativas... En el tema... De lo que es... La 075... O la 0... 73... Si es que usted no considera... La 075... 073... Presidente... Considera... Pues... Por lo menos... La resolución camaral... Dentro de lo que es... La Cámara de Diputados... Con eso... Estuvimos subsanando... Ya... Este tema... De lo que es... Y el problema... Ya... Que estamos... Asrastrando ya... Varias sesiones... Que estamos perjudicando... A los sectores... En ese sentido... Presidente... Voy a pedir... De que... Inmediatamente... Se pueda considerar... Todo lo que hoy... Se está pidiendo... Dentro de lo que es... Los diputados... Y no se perjudique... A este sector... Es muy importante en el país... Muchas gracias... Presidente... Gracias... Colega... Diputado... López... Vamos a ceder la palabra... A nuestro colega... Diputado... Santos Mamani... Muchísimas gracias... Hermano Presidente... A través de suyo... Saludo a todos los colegas... Diputados... Y diputadas... Asimismo... Saludo a todos los hermanos... Del sector minero... De las diferentes... Cooperativas... Muy buenas tardes... Esta es la casa... Del pueblo... A ver... Hermano Presidente... Lo siguiente... Para ser puntuales... En esto... Escúcheme... Presidente... Presidente... Baitari... Los delitos públicos... Hermano Presidente... No prescriben... Cuidadito que después... De aquí a tres años... Cinco años... Se les vengan procesos... Por incumplimiento de los... Delitos... Bueno... De los reglamentos... Y de las leyes... Y de la constitución... Sobre todo... Que están cometiendo... Algunas autoridades... Eso para ser puntual... Hermano Presidente... No permita que la hagan... Inclusive en eso... Segundo... Hermano Presidente... Para que usted... Tenga conocimiento... Colegas diputados... Y diputadas... Hoy... Se está nombrando... A un... Miembro... Del Tribunal Supremo de Justicia... A solicitud de esta instancia... De la magistratura... De Cochabamba... Por cuenta del señor Esteban... Miranda... Está asumiendo ya la señora... Nuria González... Están pretendiendo... Legalizar a los autoprorrogados... Y a los autonombrados... Porque resulta... Que los titulares magistrados... Que los suplentes magistrados... Su mandato también es por el lapso de... Seis años... No por el hecho que son suplentes... Se van a prorogar hasta el 2030... Eso es violar la Constitución... Esa es violar la ley... Hermano Presidente... Hoy han posicionado... Y de Santa Cruz... Ha asumido ya... La señora Isidora Jiménez... De cuenta del señor Carlos Calderón... En el Tribunal Constitucional... Plurinacional... Y así sucesivamente... En el Tribunal Agroambiental... Y en el Consejo de la Magistratura... Ya existe la lista... Y esperemos que el Tribunal Electoral... No esté en contra de la Constitución... Y en contra de... Para violar una vez más la normativa... Y cometer delitos... Porque igual se les van a procesar... No por el hecho que están en el poder... Se van a quedar eternamente... Eso para ser puntual... Respecto al orden del día... Hermano Presidente... El reglamento que hace al funcionamiento... De esta instancia camaral... Es el reglamento... De la Cámara de Diputados... ¿Y qué dice el artículo 76? Todo orden del día... Se pone en consideración... Y el artículo 32... Dice que la máxima instancia de decisión... De esta instancia camaral... Son todos los diputados y diputadas... Si eso quiere obviar... Y seguir obviando... Bueno... Más adelante... Seguramente... Habrá acciones legales... Que en derecho corresponda... Cuarto... Para ser propositivo... Siempre... En este marco... Que es tan importante... Los hermanos mineros... Que son parte del desarrollo del país... Pienso que evidentemente... Se debe tratar el proyecto... De ley que hace... Al proyecto... Número 36... Que va a 2023... 2024... Que aprueba... 19 contratos administrativos mineros... Suscritos... Por la dirección departamental... De la paz... De las autoridades jurisdiccionales... Administrativa minera... Aján... Con cooperativas mineras... Pero... La propuesta fue la siguiente... La modificación del orden del día... Presidente... Estos temas... Se trata primero... Porque los hermanos mineros... No pueden irse con la mano vacía... No obstante... Como segundo tema... Debe tratarse la resolución... Camaral... Si es que usted... No está dispuesto... A tratar el proyecto... De ley 075... Y 076... Los obreros... Los mineros... Los campesinos... Indígenas... También tienen derecho a acceso a la justicia... Hoy en día... La justicia realmente está sobre los suelos... Yo no hablo de la reforma judicial... Hablo de una revolución judicial... Y acá es el que tiene plata... El que llega a la justicia... Que no tiene... Y que no ha llegado a la justicia... Y a los estrados judiciales... Son absolutamente... Los bolivianos y bolivianas... De los diferentes sectores... Por eso... Planteo... La modificación del orden del día... Por los artículos citados... En el punto segundo... O me lo he hecho... En el punto tercero... Después de los proyectos mineros... Ingresaría... Si no quiere tratar... De hacer 075 y 076... Una resolución camaral... Compañeros mineros... Yo les redacto ya la resolución camaral... Es dos minutos... Que tiene que llevar... A la asamblea legislativa... Aquí tienes redactado... Ya está en su despacho... Ahí él se ha presentado... Hoy le voy a entregar una copia... Hermano presidente... Bajo el amparo de qué... Bajo el amparo constitucional... En su artículo 163... Que dice de la siguiente manera... Número 7... En caso de que pasen 30 días... Sin que la Cámara Revisora... Se pronuncie... Acá no es que la Comisión... Haya hablado... O haya puesto en la agenda... Si se pronuncia... La Cámara de Diputados... O 130 diputados... Una sesión plenaria... Acá no se ha pronunciado... Por un rechazo... O por una aprobación... Esa es la interpretación objetiva... De esta... Supralex... De la Constitución Política del Estado... Entonces... En caso de que... Pasen 30 días... Sin que la Cámara Revisora... Se pronuncie... Sobre proyectos de ley... El proyecto... Será considerado... En pleno de la Asamblea Legislativa... Plurinacional... Para eso... Se le ha adaptado... La resolución cameral... Modificando... En el orden... Del día... Para que podamos avanzar... De lo contrario... Hermanos Mineros... Quienes van a obstaculizar... Estos proyectos de ley... Que es de su importancia... Son aquellos... Que estarían sentando... Y aquellos... Que no van a querer... A aprobar esta modificación... Porque es tan importante... La justicia... Y no podemos ser cómplices... De autopuebla... Y autonombramiento... Entonces... Hermanos Mineros... Nombre... También... Ministro de Minería... Nombre... Ese magistrado... De Tribunal Constitucional... Cualquiera... Si no estamos generando... Una desinstitucionalización... Eso no podemos permitir... El pueblo boliviano... Ni ningún sector... Puede permitir... Amado presidente... Yo estoy haciendo... Eco a esta propuesta... Siempre en aras... De seguir avanzando... Porque ya hay una nota... Emitida por la presencia... De la Cámara de Senadores... Al presidente... De la Asamblea Legislativa... Al señor David Choquebanca... Y no más toca... Es más... Su secretario general... Ya se emitió una nota... A la presencia... De la Asamblea Legislativa... Y que le cuesta... Una resolución cameral... Así avanzamos... A aprobar... Sigo los proyectos de ley... Y de esta manera... Demos certeza... Y no nada más... El tema de unión... Unida adolescente... Para mí hay proyectos... De suma importancia... Por ejemplo... El Código de Salud... Que es del año... 1978... De la época de la dictadura... La gente sin salud... El Código... 3050... De la ley... 358 de hidrocarburos... Con ese término... Nada más... Hagamos... Este esfuerzo... Por el marco... A pegarle a la Constitución... Esta sugerencia... De modificación... De enero en el día... Que es racional... A pegarle a la Constitución... Y a pegarle a la ley... Muchísimas gracias... Muchas gracias... Colega... Diputado Santos... Está solicitando la palabra... Nuestra colega... Diputada... Blanca López... Muchas gracias... Presidente... A través suyo... Saludar a su directiva... Y a todos los colegas... Diputadas y diputados... Colegas... Presidente... Colegas diputados... Si bien es importante... Tocar y tratar... La 073... La 075... Así también... Es de prioridad... Todos los proyectos... De crédito... Que van en beneficio... De la población boliviana... Por supuesto... Que es de importancia... Tratar... Todos los contratos... Como tanto de mineros... Y petroleros... Y así también... Presidente... Le hago... Un pedido... Público... Que debería estar... Hoy... En la agenda... El PL... 301... Para nosotros... Como parlamentarios... Chuquizaqueños... Es de suma importancia... Porque es... Proyecto del Bicentenario... Estamos hablando... De los créditos... Creo que hay más de 50... Proyectos de ley... En la Asamblea Legislativa... Que no están siendo tratados... Pedimos... Pedimos... Encarecidamente... Presidente... Que lo pueda... Agendar... Para la próxima semana... El PL... 301... Que se trata... Del corredor urbano... Para el municipio de Sucre... Y así también... Se pueda tratar... El proyecto... 073... Lo que mencionaba... Una colega... Y creo que... Todos los proyectos de ley... Es importante... Los créditos... Que se tiene... En la Asamblea Legislativa... O los proyectos... De ley... Que se tiene... En la Asamblea Legislativa... Se puedan tratar... Porque son... De importancia... Para la población... Pero aquí vemos... Algunos parlamentarios... Que realmente... Creo que son... Payasos o magos... Pero que se olvidan... De los proyectos... Que van en beneficio... De la población... Y nosotros... En vez de estar trabajando... Pero venimos a escuchar... Estupideces... De algunos parlamentarios... Yo quisiera... Agradecer... Y felicitar... A los... Sector minero... Que están hoy... Y como decía alguien... Que no se vayan... Con las manos vacías... Sino que se vayan... Con un resultado... Que realmente... Va a ir a beneficiar... Al sector... Gracias presidente... Gracias colega... Blanca López... Vamos a ceder la palabra... A nuestra colega... Diputada... Alexandra Centeno... Hola... Muy buenas tardes... Saludar a toda la directiva... A nuestros colegas... Diputados y diputadas... A nuestros hermanos... Mineros... Que están presenciando... La sesión... Y son testigos... De todo lo que está pasando... Aquí en ese hemiciclo... Realmente... Nosotros... Nos sentimos preocupados... Presidente... Porque no se está tomando... En cuenta... La noción... De cada diputado... Lo que están solicitando... Y realmente... Es preocupante... Porque... Al querer... Seguir la sesión... Sin aprobar el orden del día... No sé si aquí me van a poder... Cada organización... Para poder... Llamar a sesión... Para poder... Realizar sus reuniones... Se tiene que aprobar primero... El orden del día... Como corresponde... Mis hermanos... Y aquí estamos violando... Nuestro reglamento... General de la Cámara de Diputados... En principio... Presidente... Aquí se está solicitando... La modificación del orden del día... En base al artículo 76... De nuestro reglamento... De la Cámara de Diputados... En la cual... En la alteración del orden del día... Podamos añadir... Estos dos importantes proyectos de ley... Que es la ley 073... Y 075... Pero ya aquí... Al colega diputado Santos... Ha dado una salida alternativa... En la cual... Usted... Como... Como directiva... Presidente de esta Cámara... Pueda... Alterar... Y modificar... Este orden del día... En base... Al primer punto... Que se respetaría... Para poder aprobar... Hermanos Mineros... Nosotros estamos aquí... Para aprobar... Todos los proyectos... Que vayan en beneficio... De los sectores... No estamos en contra... Hasta el día de hoy... Hemos aprobado... Muchos contratos... De préstamos... Pero... Realmente... No sé si están cumpliendo... Pero... Hermano... Hermano... Presidente de la Cámara... Solicitamos... Que de una vez... En el punto número 2... Después de los contratos... Se añada... Estos proyectos de ley... Que es de gran importancia... Y que de una vez... Estos autoprorrogados magistrados... Se vayan a sus casas... Porque ellos... En base a... Al artículo 183... De nuestra Constitución Política del Estado... Ellos ya cumplieron su mandato... Es por seis años... Aquí no se pueden prorrogar... No autoprorrogar... En sus... En sus funciones... Y peor aún... Con lo que manifiesta el diputado Santos... Diciendo que ya están asumiendo... Algunas autoridades de justicia... Y esto no debemos permitir... Porque nosotros... Vamos a ser cómplices... Y esto va a quedar... Plasmado en toda la historia de Bolivia... Y también... Vamos a ser procesados... Por delito... Este es un delito... Y debemos también... Cumplir la Constitución... No violar la Constitución... Así que hermano presidente... Solicito... Que se añada... Esos dos proyectos de ley... O si no... La propuesta de resolución camaral... Y que de una vez... Pase... De una vez pase... A la Asamblea Legislativa Plurinacional... Y que el presidente Nato... Convoque... De una vez... A tratar estos dos proyectos... Que es de gran importancia... Y de interés del pueblo boliviano... Para que se trate de inmediatamente... En tiempo y materia... Así que nosotros aquí... Estamos aquí... Hasta aprobar... Mis hermanos... Pero de una vez... No con una notita... Vamos a dar legalidad... Presidente... Aquí se tiene que aprobar... Una resolución... Camaral... Y que de inmediatamente... Se dé legalidad... A que... A que de una vez... Convoque el presidente... Simplemente eso... Presidente... Y hay otra cosita más... Lo que hablaba la diputada Betty... Que es importante... En este mes... De la niñez... Aprobar proyectos también... De gran importancia... Y que para las próximas sesiones... Se añada también... El proyecto de ley 055... Que es de asistencia familiar... Y hay otros proyectos... Que también llegaron... Desde el Senado... Una ley integral para niños y niños... Que también se debe acelerar... Y los que son parte de la comisión... Debemos acelerar este proyecto... Para que de una vez... Se dé un regalo a estos niños y niñas... Porque realmente... Con lo que se está pasando en nuestro país... Y la mala administración de justicia... Los malos jueces, fiscales y magistrados... Que hacen que esta justicia sea podrida... Realmente porque... El pueblo boliviano clama justicia... Ustedes ven... Escuchamos cada vez las noticias... De violaciones, feminicidios... Infanticidios... A nosotros nos duele... Nos parte el corazón de ver... Semejante noticia... Y que no haya justicia... Para aquellas personas que... Sufren de estas... Violencias... Realmente, presidente... Simplemente... Nosotros vamos a hacer también seguimiento... Y de una vez... Considere... Considere... La alteración del orden del día... Gracias... Vamos a ceder... La palabra... A nuestra colega diputado... Oscar Michel... Muchas gracias... Presidente... Muy buenas tardes... Un saludo... A su persona... Y por su intermedio... A la directiva... Y un saludo cordial... A todos los colegas... Que están presentes... En esta sesión... Presidente... Yo creo que... Desde hace mucho tiempo... La pelota... Está en su cancha... Es usted... La persona... Que puede dirimir esto... Y de dar solución... A todos estos... Departamientos... Que tenemos... Dentro de la asamblea... Yo comparto... Con muchos de los colegas... Que han antecedido... De que hay muchos proyectos... Que son importantes... Sí... Son importantes los proyectos... En su totalidad... No hay uno... Que sea menos importante... Que el otro... Pero creo que... El respeto... Que su persona... Debe tener... Es a la correlación... Del lugar... Que ha llegado... Y que se debería tocar... Esos proyectos... Yo no me voy a olvidar... De la sesión... Presidente... En el cual... Se estaba tocando... Porque ya... Se estaba comenzando... A querer... A debatir... Justamente... Los proyectos... De ley... De los autoprorrogados... Las 073... Y las 075... Eh... Y justamente... Usted... Y... Era una sesión... Que se había acordado... De que se iba... A realizar... En tiempo y materia... Y tiempo y materia... Significa que no nos podíamos... Haber levantado... O haber... Concluido... Esa sesión... Hasta terminar... El último punto... Que decía el orden del día... Sin embargo... Presidente... Usted optó... Por salir... Eh... Evacuado... Por funcionarios... Salir... Y dejar de lado... Estos puntos... Eh... Que... Eh... La mayoría... De los parlamentarios... Estábamos esperando tocar... Presidente... Si usted... No quiere tocar... La 073... O la 075... De una vez... Deríbelo... A la asamblea... Y asunto resuelto... De muchas oportunidades... Usted ha dicho que ya... Las competencias... De parte de la Cámara de Diputados... Ya no tenía... Asidero... Para tocar... Estos proyectos de ley... Lo dice en la prensa... Lo ha manifestado... Personalmente... Pero tampoco... Lo deriva a la asamblea... Como corresponde... Y no se deriva... Automáticamente... Presidente... Usted tiene que hacer... Llegar una nota... Derivando... Estos proyectos de ley... Porque ya no... Tenemos competencia... Para tocarlo... Con eso... Resolveríamos el problema... Y no estuviéramos... Estancados... Para no tocar... Los otros proyectos de ley... Pero de la misma forma... Como lo han mencionado... Varios de los parlamentarios... Me sumo al pedido... Para hacer... La modificación... Al orden del día... Y en este punto... Quiero aclararle... Presidente... Y a todos los miembros... De la Cámara de Diputados... Que la directiva... Es la que propone... El orden del día... Pero el hecho... Que usted proponga... O que la directiva... Proponga el orden del día... No significa... Que nosotros... Tengamos que acatarlo... En ninguna parte... Del reglamento... Manifiesta... En ese sentido... Manifiesta... De que el orden del día... Tiene que traerse... Al plenario... Y el plenario... Tiene que aprobar... O... Hay un artículo... Que nos da la posibilidad... De poderla... Modificar... Ese orden del día... El cual hacemos uso... De ese artículo... Para pedirle... A su persona... De que... Se... Altere el orden del día... O la modificación... Del orden del día... Y obviamente... Usted tiene la obligación... De ponerlo... En consideración... Y ponerlo a votación... Y está claro... Si la mayoría... Decide... Modificar... El orden del día... Usted tiene que acatar... Usted no es... La máxima autoridad... Si bien es de la directiva... Pero... La plenaria está por encima de eso... Entonces... No nos estanquemos más... Presidente... No... No vayamos a... A... A dejar de lado... Ciertos proyectos de ley... Justamente por este empantamiento... Yo le puedo... Le vuelvo a pedir... Y le vuelvo a sugerir... De que... Ponga... A consideración... La alterna... La... La modificación... Ponga el orden del día... Póngalo a votación... Y la votación... En democracia... Se dirá... Si la mayoría... Tiene la razón... Para modificar... O... Si seguimos... Con el orden del día... Que usted ha traído... Para que se trate... En este momento... Obviamente... Que todos los proyectos de ley... Que han mencionado... Lo vuelvo a decir... Son importantes... Y que... Tenemos la intención... Y queremos tratarlos... Pero para nosotros... También es importante... Que se toque... Estas dos leyes... Que son de los autoprorrogados... O por último... Haga lo que... En su momento... Quería hacerlo... Que es... Derivarlo... A la asamblea... Para que... El presidente Nato... Sea el que vaya a tocar... Estas dos leyes... Gracias presidente... Muchas gracias... Vamos a ceder la palabra... Al colega diputado... Patricio Mendoza... Hola... Gracias presidente... Muy buenas tardes... Saludar a todos los hermanos parlamentarios... A todos los que están presentes... A los hermanos mineros... También acá... En nuestra... Asamblea... Presidente... No vamos a estar con este tema... Presidente... Con este lío... Todas las sesiones... Presidente... Pero... Es un pedido... De todos los diputados... Mire... De toda la mayoría... Excepto de algunos... Sarcistas... Algunos... Prevendalistas... Que están justamente... Acá... Presentes... Que no lo voy a decir... En nombre y apellido... Pero que todos lo conocemos... ¿No? Y son todavía... Descarados... Al salir... Y defender a los magistrados... Prorrogados... ¿Qué se les puede llamar? Yo les pregunto a los hermanos mineros... Allá... Si están de acuerdo... Con que alguien se prorrogue... A ver hermanos mineros... No van a estar de acuerdo... Nadie... Fíjense... Pero hay personas... Hay mujeres... Hay hombres... Que defienden... Pues justamente... Esos prorrogados... Algo debe haber seguramente... Algo deben tener... Algo manejan... Por eso que defienden... A todo dar en prensa... Y en todo presidente... Pero presidente... Yo creo que es hora... Que usted ponga un alto... A esto presidente... Si bien el anterior presidente... Que tuvo... Era un nefasto... Uno que no sirve... Uno que ha traicionado... A Bolivia... Y ha traicionado... A su cultura... Ha traicionado... A la lealtad... Pues no hay que hacer ahora lo mismo... Si bien ya sabemos... Que también teníamos... Jefes de bancadas anteriores... Que no servían... O no sirven... Que han sido simplemente serviles... De este gobierno... Que está despilfarrando... El dinero del pueblo... Pues ahora no lo hagamos presidente... ¿No? Y hay personas que se atreven... A hablar... Acá... Y a... Y a querer... No sé... Ofender... Que es tu gobierno... Diciendo... Sin tener razón... Yo quisiera que se ponga... Analizar... Así... Con criterio... La señora... Diputada Tania... Que tenga cerebro para hablar... Porque habla cualquier cosa... Sin pensarlo... Bueno... Pero eso no importa... ¿Qué vamos a hacer? Hay que aceptar... Así es nuestra realidad... Hay personas que no tienen conocimiento... Ni criterio... Ni modo... Pero presidente... Otra vez yo le vuelvo a repetir... No vayamos a cometer... Esos errores que cometieron los anteriores... Si bien el señor Jauregui... Que fue el que ha proscribido... Todo este tema... De los magistrados... Después... Jérguez de mercado... Y otros más... No hay que seguir ese camino... Presidente... Si bien es cierto... Que usted ha heredado... Este problema del año pasado... Por culpa de estos señores... Pero hoy creo que hay que poner límite... Hay que poner límite... Miren... Este tema se va prolongando cada sesión... Y cada semana se va hablando mucho más... El tema y el tema y el tema presidente... Nosotros como asamblea... Los veladores de la constitución... Los que tenemos que trabajar... Analizamos... Hacemos leyes... No estamos cumpliendo... Ni nuestro reglamento estamos cumpliendo presidente... Miren... La verdad a mí me duele... Cuando... Y los diputados tienen razón... Sean oposición... Sean oficialistas... O sean evistas... Lo que sea... Pero al decir de que nuestra... De que la directiva... El presidente... Tiene que poner en consenso... Y en consideración... El orden del día... Eso es verdad presidente... Eso no es mentira... Y eso es real... Y está plasmado... En nuestro reglamento... Por eso... Si habían diputados... Presidentes que antes no han cumplido... Pues ahora no hagamos eso... Presidente... Usted todavía está... Todavía a tiempo para poder salvar... Y todas las veces... No vamos a estar con eso... Presidente... Todas las sesiones estamos así... Ponga hermano presidente... En consideración... Terminemos con esto de una vez... Yo le apuesto... Nadie está de acuerdo... Y lo han dicho... Nadie está de acuerdo... Con que estos señores magistrados... Se queden... Nadie... Lo que tenemos que buscar... Maní... Es sancionarlos... Sabe que por culpa de estos magistrados... Hoy los ministros... Hacen y rehacen lo que quieren... Con la asamblea... Con los diputados... Y les aseguro... Ni a los mismos arsistas... Que la han apoyado... Hoy les dan... Como dicen... En términos vulgares... ¡Bola! No les dan... No le hacen caso... Algunos... Tal vez... Uno o dos... Que están aprovechándose... De todos... A costa de ellos... Presidente... Pues se le preguntaba yo... A los hermanos mineros... A ver si están de acuerdo... Con que alguna autoridad electa... Se prorrogue su mandato... A ver... ¿Ustedes van a estar de acuerdo hermanos... Que nosotros nos ampliemos el mandato? No pues... No van a estar de acuerdo... ¿Quién está de acuerdo con estos magistrados... Que se prorrogue? Los que hablan... Dos diputadas... ¿No ven? Están de acuerdo... Nadie más... Quería alguien que está de acuerdo... Que se quede con los magistrados... Nadie... Pero así hay dos diputados... Que están de acuerdo... Y lo están hablando... Bueno... Sigamos presidente... Yo de verdad... De verdad... No quiero... Eh... Ampliar mucho... Mi tiempo... Pero presidente... Esto ya... Ya cansa... No sé si a usted le cansa presidente... Pero todas las veces estar pidiendo esto... Como si fuera... Una migaja... No sé... Pidiéndole un favor a alguien... Es un derecho que tenemos todos los parlamentarios... Y es un... Es un deber presidente... Y aparte... Es simplemente cumplir nuestra normativa... Estamos pidiendo que se cumpla simplemente el reglamento y la constitución presidente... Muchísimas gracias nada más... Muchas gracias... Colegas diputadas... Tania... Gracias presidente... Saludar a su autoridad... A su directiva... A todos los colegas diputados... Diputadas... Eh... A todos los hermanos mineros que se encuentran... En este hemiciclo... Viendo... La descarez... De que... Hablan mis colegas diputados... Pidiendo... Que se aprueben los contratos mineros... Pero sin embargo queremos decir... Hermanos mineros... Que eso es mentira... Porque si quisieran aprobar los contratos mineros... Ya estuviéramos aprobando el orden del día... Como se lo ha puesto... Esto es porque no quieren aprobar... Por eso es que están dilatando el orden del día... Y lamento... Lamento saber de que un diputado minero... Este... Este diciendo... Que quiere alterar el orden del día... Queremos decirte colega... De que primero está tu base acá... ¿Por qué alterar el orden del día? ¿Por qué no avanzamos? Están pidiendo que avancemos... Pero ¿por qué no aprobar el orden del día de una vez? ¿Cuál es el tema? Se ha puesto en agenda... Y estoy segura que lo vamos a tocar también... Tal vez en la otra sesión... Presidente... La ley que tanto... Que quieren tocar... No tenemos miedo porque también necesitamos que haya cambio... La 073 y la 075... Beneficia a unos cuantos... Eso es lo que hacen... Las leyes que ahora tenemos... Aquí en el Parlamento... Benefician pues a todo el país... Y eso... Yo pido al presidente... Que se respete el orden del día... Y que vayamos de una vez... Y que vayamos de una vez... A tocar... El primer proyecto de ley... Que son los contratos mineros... Gracias presidente... Muchas gracias... Colegas diputadas... Tania... Vamos a ceder la palabra al colega diputado... Pascual Choque... Gracias... Primero saludar a... Los hermanos mineros que... Nos acompañan en esta sesión... Tan importante porque... Ellos también son un brazo... Operativo... Para garantizar... La economía del país... En el sector donde... Realizan su actividad económica... Presidente... Dentro de nuestras atribuciones... Le han solicitado a su autoridad... De que podamos modificar... El orden del día... Después... En el punto 3... Lo han dicho de este... Agenda... Vamos a tratar... Lo han dicho los diputados... El primer punto... Proyecto de ley... Número 36... Quebrado 20... 23... 20... 24... Contrato... Administrativo... Minero... Vamos a tratar... Le han dicho a su autoridad... El segundo punto... O el tercero... Perdón... Proyecto de ley... 033... Quebrado 20... 23... 20... 24... Es otro... Contrato... Minero... Y después... Le han dicho... Ahí... Incorpore... La modificación... En el orden del día... Para tratar... La ley... 073... 075... También lo han dicho a usted... Si es que usted... Se considera ya... Incompetente... Porque ya ha pasado... Más de 30 días... Entonces... De acuerdo a la constitución... Política del Estado... Artículo 163... Numeral 7... Lo han dicho... De que se pueda incorporar... Para que se apruebe... Una resolución... Camaral... Y le han dicho... Que no... Eso no va a ser... Más de 10 o 15 minutos... Tal vez menos... Donde se va a aprobar... Y que se remita... A la Asamblea Legislativa... Plurinacional... Para tratar... Estas dos normativas... Eso es algo... Responsable... Algo objetivo... Y... Obviamente... Pues... Nosotros... Que venimos... De diferentes... Organizaciones sociales... Y muchos... Como el hermano... Freddy... Eh... Que es del sector minero... También lo ha pedido aquello... ¿Por qué no es más responsable... Usted... Israel Waitari... Presidente de la Cámara de Diputados... De poder asumir... Esa responsabilidad... De manera... Objetiva... Pero frente... A los hermanos mineros... Que están aquí presentes... Que sean testigos... Que sean testigos ellos... Que sean testigos... La población boliviana... Aprobemos... Como primer punto... Segundo punto... Los dos contratos... Administrativos mineros... Y comprometanse... Y comprometanse... Comprometanse... Su autoridad... A incorporar... Esa petición... De meses atrás... Que lo estamos solicitando... Lo contrario... ¿Sabe qué? Nos hace pensar... Lo que se dice ya... A voz popular... En las calles... Y en los pasillos... De que su autoridad... Es un subordinado más... A los intereses del Ejecutivo... Su autoridad es un sujeto... Está sujeto a las órdenes del Presidente... Eso no queremos en esta Cámara... Que es autónomo e independiente... Como un órgano... Del Estado... Y usted es nuestro representante... No se someta a los intereses... Sométase a los intereses del pueblo... Sométase a los intereses... De los hermanos mineros... Que ahora nos están acompañando... Presidente... Ya basta... Realmente... Estos autoprorrogados... Nos están haciendo daño... A todo el país... En el derecho al acceso... A la justicia... En uno de sus catálogos... El Presidente Luis Arce... Al cual nosotros le decimos traidor... Dice claramente... Le voy a mostrar... Este es su catálogo... Que ha circulado en las campañas... Recuperar el Estado de Derecho... Las autoridades... De facto... A los golpistas se refería... Han intervenido... El órgano judicial... El Tribunal Constitucional... El Ministerio Público... Y el órgano electoral... Lo único objetivo que tiene es... Perseguirle... Acusarle... Es al líder... Del movimiento popular... Evo Morales Ayma... Los hermanos mineros... No van a dejar mentir... Ellos saben... Que en su gestión del presidente... Evo Morales Ayma... Ha apoyado... Siempre al sector minero... Inclusive con todos... Los instrumentos... Para que puedan realizar... Su actividad laboral... No seamos... Al igual... Que los... Golpistas... Que han instrumentalizado... Al órgano judicial... Por eso le pido a ustedes... Responsablemente... Dígale en esta sesión... Dígale a los hermanos... Mineros... Dígale hermanos mineros... Vamos a aprobar... Estas dos leyes... Pero también voy a incorporar... En el orden del día... Esa resolución... Porque yo ya soy... Incompetente... Para poder tratar... Esos dos proyectos de ley... Sea responsable... Ya no sea un títere... De este presidente... Traidor... Prebendal... Corrupto... Y que está posesionando... Un arcoestado... Al estado... Plurinación de Bolivia... Voy a solicitar... La modificación del orden del día... Incorporando en el... Punto tercero... Después de aprobar... Esas dos leyes... De contratos mineros... Administrativos... Que se pueda considerar... Y aprobar... Aquí... Lo que es la resolución... Camaral... Para que... Sean tratados... Esas dos normativas... Las 073... 075... En la asamblea... Legislativa... Plurinacional... Y el pueblo... Le va a juzgar también... A su persona... Muchas gracias... Muchas gracias... Colegas... Diputado... Pascual Choque... Vamos a ceder la palabra... A la colega diputada... Olivia... Huachaya... Muchas gracias... Hermano... Presidente... De la Cámara... Saludo... Por intermedio... De su persona... A todo su directorio... Un saludo... A mis colegas diputados... Y también... A nuestros hermanos... Del sector minero... Que nos están visitando... El día de hoy... A esta... Asamblea... Plurinacional... Realmente... Me preocupa... El hecho de que sigamos... Con una discusión... Insulsa... Y a la anterior... Sesión... Se ha aclarado... En qué situación... Está... El proyecto de ley... 73 y 75... Que ya... No está... Dentro de la competencia... De la Cámara de Diputados... Es el tratamiento... De estas... De estos dos proyectos... De ley... Y yo no sé... Por qué seguimos... En una discusión... Tan insulsa... Inclusive... Diciendo que algunos... Estamos apoyando... Autoprorrogados... De ninguna forma... Vamos a apoyar... Pues autoprorrogados... Aquí hay una situación... De que tienen que sentarse... Tanto el presidente... De la Cámara de Senadores... Diputados... Y las tres fuerzas... Políticas del país... Y de una vez... Si hay que tocar... Estos dos proyectos de ley... Saquen la... La convocatoria... Pues a una asamblea... Plena... ¿No? De las dos cámaras... Listo... Yo no le veo... Mayor problema... Realmente... Estamos... Miren... Cuántas horas... En una discusión... Insulsa... Decimos... Queremos apoyar al país... Queremos trabajar... Queremos... Aprobar todos los proyectos de ley... En beneficio al país... Pero ¿Dónde está la voluntad política? Yo no veo... Seguimos estancados... En una discusión... De que queremos alterar el orden del día... De que estamos... Queriendo apoyar... A... 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 Distintos proyectos de ley... En beneficio... De la población boliviana... Pero... No veo salidas... Y creo que aquí... Tenemos que ser claros... Hoy... No podemos irnos... Sin aprobar... Los contratos mineros... Para nuestros hermanos... Que hoy nos están visitando... En esta asamblea... Tenemos que entrar... De una vez... En el tratamiento... Del orden del día... Hermano... Presidente... Yo solicito... Que... De una vez... Entremos en materia... Avancemos... Estamos en una discusión... Insulsa... Y yo creo que ya... En el tema del proyecto... De la ley 73 y 75... Ya se ha aclarado... En la anterior sesión... En qué situación está... Y se ha dado lectura... Incluso... De muchas de las notas... ¿No? Entonces... Presidente... Yo solicito... Entrar en materia... De una vez... Ya deberíamos estar aprobando... Estos contratos mineros... Y también... El tema del Mercosur... Es un tema importante... Hay plazos... Hermanos... Hay plazos... Que podemos ser... Incluso sancionados... Nosotros como... Como Estado... Como Asamblea... Hay que ser conscientes... También de nuestra... Responsabilidad... Que tenemos... Ante el pueblo boliviano... Y yo... Nuevamente solicito... Hermano presidente... El tratamiento... Tal vez la incorporación... Para la siguiente sesión... Si se puede... Y se puede... Si se puede... Hoy mismo... Incorporar... El proyecto de ley... 055... Ya lo había solicitado... La anterior sesión... Porque hoy tenemos que trabajar... Para la niñez... Es el mes... De nuestra niñez... Boliviana... Y tenemos que dar... Muchos como autoridades... De que estamos comprometidos... Con el bien máximo... Que es nuestra niñez... En las comisiones... En la Cámara de Diputados... Que tenemos que liberar... No podemos seguir... Desde enero... Con esta discusión... De dos proyectos de ley... Que ya... Ya se ha dicho... En dónde está... Muchas gracias presidente... Y yo creo que tenemos que entrar... En materia... De una vez... Y avanzar... En la aprobación... De nuestros contratos mineros... Muchas gracias... Muchas gracias... Diputada... Vamos a ceder... La palabra... Al colega... Diputado... Juan Pardo... Gracias... Buena tarde... Presidente... Creo que es importante... En este momento de la sesión... Ir limpiando... La paja... Del... Trigo... Para todos es conocido... Presidente... Que muchas veces... Que se pone... Sobre la mesa de discusión... Temas realmente importantes... Para el país... Como metodología... De desbaratar... Esa intencionalidad... Hay colegas que proponen... En medio de ellos... Otros temas... Por decirlo... De un modo decoroso... Hasta triviales... Y eso... Se utiliza... En más de las ocasiones... Como... Un instrumento... Para desviar... La atención... De las cosas... Más importantes... De las que debería estar... Tratándose en el momento... Sobre la mesa de discusiones... Y precisamente... Eso es a lo que... Quiero llegar... Presidente... La primera intervención... Y las consecuentes... Que han seguido... Han pedido... Algo... Claro... A la mesa directiva... La aplicación... Del artículo 76... Alteración del orden del día... Eso... Es... Inequívoco... Presidente... Y es... Es necesario... Recordarle a usted... Y a todos los colegas... O no es necesario... Recordarle a nadie... La importancia que tiene para el país... El tema... Pendiente... Que tiene que ver con la... Con el manejo... Alejado de la legalidad... Del tema de la administración de justicia... Y eso... Presidente... No solo para usted... Y para los diputados... Sino para todos... Y cada uno de los ciudadanos bolivianos... En este momento... Es un tema... De importancia capital... Eso... Está por encima... De los intereses particulares... De cualquier otro boliviano... Y con el respeto... Que merecen los colegas cooperativistas... No es menospreciar... Los intereses particulares... Que tienen ellos... Se respeta todo eso... Sin embargo... Equiparado en una balanza... De intereses generales... Para el país... El tema de la justicia... Señor presidente... Y a través suyo... Obviamente... A los cooperativistas... Presentes acá... Debemos decirle... Que es... Más importante... Definir... Previamente... El tema pendiente... De la justicia... Inmediatamente... Se deberá tocar... En esta sesión... El tema... Atingente a los intereses... De los derechos mineros... De los cooperativistas... Es eso... Lo que se le ha pedido... Presidente... Simplemente... Eso... En atención... A los intereses... Más... Importantes... Del Estado... Y... Presidente... Respecto de algunas... Propuestas... Que... Están orientadas... A digredir... El centro... De esta discusión... Debemos recordarle... Además... Que la solicitud... De alteración... Del orden del día... No es una petición... Personal... Hacia su persona... Presidente... Creo que... Más bien... Necesito recordarle... Que lo que estamos... Diciéndole... Es recordarle... Una obligación... De cumplimiento... De parte suya... En otras palabras... No le estamos pidiendo... Le estamos... Exigiendo... Que cumpla la ley... Presidente... Y a la ley... Debemos estar sometidos... Todos... Y por último... Presidente... Ya... Alguien hizo mención... Al tema... De los delitos... De carácter público... Pareciera... Que está en ciernes... Una configuración... De un tipo... De esta naturaleza... Tenga cuidado... Presidente... Tome decisiones... Lo más decorosas... Lo más sabiamente... Posibles... En esa función... En la que está desempeñándose... En este momento... Y recuerde usted... Presidente... En la sesión... En la que usted... Terminó... Abruptamente... La sesión... Bajo... El justificativo... De que... Ya... Había... Un documento... Dirigido... De parte del... Del presidente... De la Cámara de Senadores... Dirigido al presidente... Nato de la Asamblea... Vale decir... Al vicepresidente de la República... Es un documento... Para nosotros... Para esta sala... Inexistente... Presidente... Usted no podía... Tomar como justificación... Para esa decisión... Hacer mención... A ese documento... Porque si bien... Tenemos conocimiento... Que hubo... Una nota de solicitud... De parte de... El presidente... De la Cámara de Senadores... Dirigido al vicepresidente... Del estado... Esa nota... Desde la vicepresidencia... Jamás fue remitida... A conocimiento... De la sala de diputados... Por tanto... Presidente... Usted... No podía utilizar... Esa excusa... Para suspender... Menos... Para... Abortar la sesión... Que además... A solicitud suya... Fue declarada... Por tiempo y materia... En ese sentido... Presidente... Técnicamente... La discusión... Del tema... De la ley... 073... 075... De los proyectos de ley... Aún... Deben... Y tienen que estar... En mesa... De sala de diputados... En tal sentido... Presidente... Me hago eco... Y me sumo... A la solicitud... De quienes me han antecedido... Le pedimos... Que altere... El orden del día... Incorporando... Previamente... La discusión... Y el tratamiento... De los proyectos de ley... 073... 075... Gracias... Presidente... Muchas gracias... Colega... Diputado Pardo... Vamos a ofrecer la palabra... A nuestro colega... Diputado... Héctor Arce... ¿Está por ahí? Ah... Listo... Tiene la palabra... El colega... Diputado Arce... Gracias... Presidente... Un saludo especial... A usted... Al directorio... Y a todos los colegas... Presidente... Nunca nos vamos a cansar... De... Expresar... La voz del pueblo boliviano... En ese espacio... Entendiendo... Que la asamblea... Es el espacio político... Más importante del país... Que la asamblea... Que los asambleístas... Somos la voz... El oído... Del pueblo boliviano... ¿No? En ese sentido... De igual forma... Un saludo especial... A los hermanos cooperativistas... A quienes... Los tengo un profundo cariño... Aprecio... Y respeto... Admiración... Por todo el esfuerzo... Que realizan... Para aportar a la economía... Del país... En la época de la colonia... Fueron maltratados... Humillados... Asesinados... Explotados... En la república... De igual forma... Asesinados... Ultrajados... Explotados... Discriminados... Y bueno... Hoy... En el marco de la constitución política... Del estado... Tienen la posibilidad... De generar... Su propio trabajo... Y generar economía... Y aportar al desarrollo del país... Así que... Hermanos cooperativistas... Nuestro respeto... A todos ustedes... Por otro lado... Presidente... Y quiero ser claro... ¿No? Es algo... Hay algo que no... Logro entender... ¿Qué es lo que está pasando... En el ámbito de la coordinación... Entre... El presidente de la Cámara de Diputados... Usted... La vicepresidenta... Que algunas sesiones dirige... Con el señor David Choquehuanca... Presidente de la Asamblea Legislativa... Plurinacional... Y yo no sé si no se pueden sentar... Hablar... Coordinar... Y decirle... ¿Sabes señor David Choquehuanca? Ya pasó... Más de treinta... Ya pasó... Noventa días... Yo ya no puedo... Convocar a sesión... Para tratar la ley... Cero setenta y tres... Y la cero setenta y cinco... Por tanto... Usted convoque... Sé que este martes... En la última sesión... Se decían... Creo o no... Entre usted... O no sé si estaba usted... Y David Choquehuanca... No... Debe convocar David Choquehuanca... No, no... Que convoque David... El Huaytari... No, no... Choquehuanca... No... Huaytari... O sea... Yo no comprendo... Por favor... Ahora estamos en una de las instituciones más importantes... ¿Por qué no se coordina y se define de una vez? ¿No? Entonces... En ese sentido... Lo que yo he aprendido... Presidente en la vida... Es que una autoridad... Cuando asume un cargo... Tiene que estar preparado para tomar decisiones... Obviamente esa autoridad... Cuando tome decisiones... Tiene que estar consciente... De que esas decisiones... Le puede generar... Consecuencias... ¿No? Yo me pregunto... ¿Por qué tanta... Misericordia... Tanta... Sumisión... Al órgano ejecutivo... A ese edificio del frente? No entiendo... No comprendo... El poder... Presidente... Tiene un principio... Y tiene un fin... Hasta los imperios más grandes del mundo... Han caído... Y el poder de este gobierno... Corrupto... Prebendal... Traidor... De... Que a la cabeza está Lucho Arce... Concluye... El 8 de noviembre... Del 2025... Ahí se concluye... El poder que tiene Lucho Arce... Entonces... Yo no entiendo... ¿Por qué tanta protección... A estos... Sicarios de la justicia... ¿Por qué tanta protección... A estos delincuentes... De la justicia... Ex magistrados... Autoprosogados... Que han causado... Tanto dolor... Tanto llanto... Al pueblo boliviano... No entiendo... Por eso yo digo... El que protege... A un delincuente... Es otro delincuente... El que protege... A un maleante... Pues es otro maleante... Entonces... No entiendo... ¿Por qué tanta protección... A estos ex magistrados? Al principio... Cuando asumieron... Estaban sumamente asustados... Y dijeron... Papitos de la asamblea... Legalícenos... Con una ley... Y de pronto... Hoy... Varios colegas diputados... Diputadas... Se han convertido en los voceros... En los defensores... De estos sicarios... De estos delincuentes... Porque no hay otro denominativo... De cómo llamarlos... A estos señores... Y hoy... Están saliendo con la suya... El día de hoy... Creo que está asumiendo... Nuria González... Ex fiscal departamental... De Cochabamba... Y le digo desde este micrófono... Señora Nuria González... Que usted es una corrupta... Como fiscal departamental... Llamaba la atención... A los fiscales... Por investigar... Por hacer su trabajo... Y esta fiscal... Nuria González... Es una corrupta... Muy magistrada... Y eso están protegiendo... Acá... Eso están blindando... Es simple... No puedo entender... No encuentro... Una explicación... Sazonable... Coherente... Del por qué... Se los protege... A estos sicarios... ¿Cómo vamos a aceptar... Acá... Que una declaración... Que una pinche declaración... Constitucional 049... Notifique 5 artículos... De la Constitución Política... Del Estado... ¿Cómo vamos a aceptar? Yo no lo puedo aceptar... Y acá... No se escucha... Se hace al loco... Presidente... Lo que estamos... Haciendo nosotros... Con el mayor respeto... Es que... Han planteado... El colega Santos... Colega Pacífico... Ha explicado... Como conchuis... En quechua... Presidente... Nisashungo... Ya de acuerdo... No lo hago... Aprobación... Que hay... Contratos mineros... Ni se trata... Ley 36... Ley 33... Aprobación... Y no se aprobación... Aprobación... No se aprobación... Aprobación... No se aprobación... Aprobación... Hermano presidente... Pero más bien... Presidente... Y lo digo acá... Hermanos cooperativistas... Yo conozco... Este gobierno... Del plan macabro... Que tiene... Lucho Arce... En la anterior legislatura... No quería aprobar... Estos contratos mineros... Incluso... Híso retirar... Estos contratos mineros... ¿No será que hoy... Están tramando algo... Para hacernos quedar mal... Por eso presidente... Cuando tratemos estos proyectos... De ley... Quiero que la votación... Sea nominal... Dectorar... Se va a votar... Aprobando esto... Nominal... Porque acá... Yo conozco a mi ganado... Conocemos en tres años y medio... De lo que son capaces... Porque son sucios... Y perversos... Entonces presidente... Solicito... En aplicación al artículo 76... Del reglamento... En el cuarto punto... Se incorpore... La ley 075... Y en el sexto punto... Se incorpore... La ley 073... Gracias presidente... Gracias... Vamos a ceder la palabra... A la colega... Diputada... Magalí Gómez... Muchas gracias... Hermano presidente... Un saludo cordial... A la directiva... A los colegas diputados... Diputadas... A los hermanos mineros... Que nos acompañan... Y en definitiva... Quienes somos... Las nietas... Las hijas... De compañeros mineros... Que hemos venido... De Norte Potosí... Y luego hemos migrado... A los valles... Por el tema... De la relocalización... De las minas... Que hubo después... De la quiebra... De la Comibol... Y diversos mecanismos... Complicaciones... Que se ha vivido... Comprendemos... Precisamente... Ese dolor... De la lucha... El contenido histórico... Social... Que son parte... De la revolución... Democrática... Cultural del país... Los hermanos mineros... Por tanto... Nos sentimos... De alguna manera... Representada... Por esa voz del pueblo... Porque de alguna manera... La educación... Si bien nos ha permitido... Salir adelante... La educación... Que de alguna forma... Ya han labrado... Con sus manitos... Nuestro abuelito... La tierra... Y también... Nuestros tíos... Nuestros padres... Nuestros abuelos... Han trabajado... Con el guardatojo... Nosotros consideramos... Que también... Podemos... De alguna manera... Mejorar la condición de vida... De sectores vulnerables... De nuestro estado... Plurinacional de Bolivia... Colegas diputados... Diputadas... ¿Por qué se están olvidando... El deber que tienen... De cumplir estrictamente... Con el artículo 6... Y el artículo 25... Del reglamento general... De la Cámara de Diputados... Pido... Hermano presidente... De la Cámara de Diputados... Que se cumpla... El artículo 25... Porque hay deberes... Que son... Específicamente... De los asambleístas... Para dar fe... Porque estos 19 contratos... En un proyecto de ley... Y cuatro en otro... Van a beneficiar... A las provincias... De Teoponte... Sorata... Loaiza... La Arecaja... Inquisibi... Murillo... Aroma... Los hermanos... Solo están esperando... Que se cumpla con ello... Pero también... No nos olvidemos... Del tema del... Mercosur... Está en el orden del día... Colegas... Tenemos un artículo único... Por el tema de la competencia... Institucional y de organismos internacionales... O supranacionales... En el marco del proceso de integración... ¿Por qué no cumplimos con la responsabilidad... De dar salidas... Como organismos intergubernamentales? Estamos hablando de tratados... Que tenemos que formalizar... Y por supuesto que hay un artículo único... Que justamente refleja... Esta circunstancia... Hablamos... Hablamos... Del artículo... Único del protocolo de adhesión... Del estado plurinacional de Bolivia... Al Mercosur... Esto ha sido firmado... En la ciudad de Brasilia... En la República Federativa de Brasil... El 17 de julio del 2015... Y cuyo texto... Forma parte... Del proyecto de ley 225... El 225... Y no solamente ello... En la agenda del orden del día... Hay proyectos importantes... Como también dos... Que nos ha remitido el Senado... Con ciertas modificaciones... Para tratarles el día de hoy... ¿Dónde está nuestra responsabilidad? Para apoyar también... Otros que seguramente vendrán... Las siguientes sesiones... Referidos a salud... Medidas adicionales... De protección... Aunque ya lo dijo el hermano presidente... Luis Arce Catacora... Para reforzar... A nuestros niños... Niñas, adolescentes... Que son víctimas de violencia sexual... Víctimas de violencia... En diferente índole... Y también por supuesto... Lo que decía la hermana... Bolivia Huachaya... El proyecto de ley 055... Con la única idea... De reforzar... A través de un registro... A los deudores de asistencia familiar... Estamos con proyectos de ley... De importancia... Para justamente también... A través... De la creación... Como educación... Como comité de educación... Que proponemos la creación... De escuelas mentoras... Con educación alternativa y especial... Permitiendo a los talentos... De nuestro estado plurinacional de Bolivia... A niños, niñas que tienen discapacidad... A jóvenes que quieren seguir estudiando... Que los gobiernos autónomos municipales... Puedan... De alguna manera... Dotar de infraestructuras... De infraestructuras necesarias... Hay harta agenda... Colegas diputados... No solamente es el tema minero... Que si bien es muy importante... Y obviamente lo vamos a probar... Hay también lo del MERCOSUR... Está pendiente los dos... Proyectos de ley que ha remitido el Senado... Con ciertas modificaciones... El tema cultural... También tenemos proyectos de ley... Y prácticamente es una agenda corta... Si hay voluntad política... Yo observo que muchas veces... Opinamos... Ponemos en tela de juicio... Diferentes situaciones... Pero no actuamos con coherencia... Y queremos a capricho... Cuando ya se explicó en la anterior sesión... Que el proyecto de ley 073-075... Ya está en otra instancia... Y queremos seguir confundiendo... Hasta los hermanos cooperativistas mineros... De que ello... De alguna manera... Permitiría alguna salida... Y no es cierto... Con toda la responsabilidad... Yo les digo colegas diputados... Mantengamos el orden del día... Seguiremos trabajando... Y no obstaculizaremos... El progreso... El desarrollo de nuestro país... De nuestro estado plurinacional de Bolivia... No seremos cómplices de este desorden... Que hay aquí en la Asamblea Legislativa... En la Cámara Baja... En la cual nos encontramos... No seamos cómplices... De algunos colegas que dicen apoyar... Pero en los hechos... No apoyen... Y no solamente no apoyan... Van trabajando constantemente... En la parte formal... Diferentes acciones de gestión... Inclusive de fiscalización... Que queremos... Por supuesto que en la transparencia... Que nos caracteriza... Vamos a seguir esforzándonos... En llevar a nuestros pueblos... Por supuesto gestión... Y trabajo... Que es lo que nos corresponde... Por eso hermano presidente... La Cámara de Diputados solicito... Apliquemos el artículo 0... El artículo 25... Del reglamento general... El artículo 6... En cuanto corresponde... Los proyectos de ley 036... 033... Y de una vez... Sesionemos... Para dar viabilidad... A esos proyectos de ley importantes... Gracias... Gracias... Vamos a ceder la palabra... A nuestra colega... Diputada... Deis Echoque... Colega diputada... Deis Echoque... Hola... Gracias presidente... Muy buenas tardes... Un saludo cordial... Para toda la directiva... A los colegas... Diputados... Diputadas... A nuestros dirigentes... Del sector minero... Que nos acompañan también... Haciendo seguimiento... A esta sesión... Hay que ser claros... Querido presidente... Y para todos quienes nos escuchan... Y nos ven... Y los hermanos que están acá... Después de correspondencia... El primer proyecto de ley... A tratar... Es la 036... Que aprueba... 19 contratos administrativos... Mineros... ¿Por qué no quieren hacer creer? Les vienen a contar... El cuento... De la caperucita roja acá... Y les dicen... Queremos aprobar tu proyecto... Modifiquemos... El orden del día... Si realmente... Quieren aprobar... Su proyecto de ley... ¿Por qué no aprobamos... De una vez... El orden del día... Y empezamos... El tratamiento... De los proyectos de ley... De los hermanos... Que están esperando... Estamos aquí... Con un falso discurso... De yo voy a aprobar... Voy a levantar la mano... Ah no... Pero me voy a tirar... Cinco horas debatiendo... La modificación... Y la alteración... Del orden del día... Entonces... Venimos mintiéndole... Una y otra vez... A nuestro pueblo... Querido presidente... Querida directiva... Y querido pueblo boliviano... Se encaprichan tanto... En hablar de las 073... Y 075... Cuando después de la aprobación... De los proyectos de ley... Y aquello que mencionan... El bendito acuerdo... Claramente decía... Que se tenía que haber aprobado... En diputados y en senadores... Y hasta ahora... La ley... De electrificación rural... No ha sido aprobada... Y no queremos caer... En ese juego... Como los proyectos de ley... De guarnes... Que tardaron nueve meses... En devolvernos a la Cámara de Diputados... Con observaciones... Hay hermanos y hermanas... Campesinos y campesinas... En cada uno de los rincones... De nuestro país... Que todavía... No gozan... De electrificación... Y lógicamente... A muchos les conviene... Que no les llegue la corriente... Porque así... No se informan... De lo que está sucediendo... En el país... Y les pueden seguir... Lavando el cerebro... Con los únicos medios de comunicación... Que es la radio... Y que llega a cada uno... De los rincones del país... No es que no les interesa... Que llegue la electricidad... No les interesa el crecimiento... Y el desarrollo... De nuestras regiones... No les importa... Que nuestros niños... Siguen aprendiendo... A la luz de la luna... O del mechero... Dañándose la vista... Y los que venimos del campo... Sabemos lo que eso significa... En este sentido... Creo que es importante... Que el Senado... Como radical también... Que se pronuncia siempre... A nuestro presidente del Senado... Se ponga de acuerdo... Pues con el grupo de vista... Hemos aprobado... El proyecto de ley... Y cuando ya ha tocado... Tratar el 073 y 075... Nos mandan una nota... Diciendo que ya perdemos competencia... Y que debería irse a la Asamblea Legislativa... Plurinacional... Por tanto... Es un tema... Jurídico... Ahora... En manos de quién está... Está en manos del Senado... De diputados... O de la Asamblea Legislativa... Como tal... Pero mientras... Pero mientras... No podemos parar... No es el único tema... La gente no come... No vive de justicia... Solamente... Se están llevando las elecciones judiciales... Dejemos que siga su curso... Mientras aprobemos... Pues leyes importantes... Que sirven al pueblo boliviano... No... Los dos primeros proyectos de ley... Tienen que ver con los contratos mineros... Y venimos aquí a quererles hacer creer... De que vamos a aprobar... Cuando lo único que estamos haciendo... Es buscar obstaculizar... Una vez más... El tratamiento de los proyectos de ley... Con la excusa del 073 y 075... Ya debería darles vergüenza... Ya el pueblo se dio cuenta... Que la 073... Lo único que busca... Es aplazar... Los plazos procesales... No quieren aprobar... Ni siquiera leyes... Que defienden... Los derechos de los niños... Y las niñas... ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál es su temor? Querido presidente... Yo creo que es importante... Que de una vez por todas... Aprobemos el orden del día... E iniciemos ya... El tratamiento... Por el cual... Aquí están nuestros hermanos y hermanas... Acompañándonos... Y no nos pueden ver... Debatir 10 horas otra vez... Para querer modificar... El orden del día... Y tener a capricho... Un proyecto de ley... Que saben bien... Que con la declaración constitucional... 049... Ya es inconstitucional... Tiene un informe de rechazo... Y no sé... Qué es lo que pretenden... Si es una excusa... Para no avanzar... Y para seguir retrasando... El crecimiento y desarrollo... En otro país... Deberían ser más sinceros... De cara al pueblo... Díganle que no les interesa... Y atender su necesidad... Y dejen de mentirle... Y decirle aquí vamos a aprobar... Cuando después... De manera subliminal... Están diciendo... Cambiamos el orden del día... Yo creo que es importante... Que de una vez... Aprobemos y avancemos... Querido presidente... Muchas gracias... Muchas gracias... Colegas diputadas... Deis Choque... Vamos a ceder la palabra... Al colega diputado... Andrés Rivera... Colegas diputadas... Andrés... Entonces vamos a... Colegas diputadas... En su curul de Andrés Rivera... Decreemos... Si no está... Vamos a hacer la palabra... Al colega... Al colega diputado... Chirurge Comadina... Tampoco está... Sí, estoy aquí... Perdón, perdón... Muy buenas tardes... Presidente... En primer lugar... Un saludo a la directiva... Y por su intermedio... A todos los colegas... Diputados y diputadas... Tengo la impresión... Presidente... De que... La asamblea legislativa... Y particularmente... La Cámara de Diputados... Está atravesando... Una profunda crisis... Que además... No vislumbra su salida... Sino todo lo contrario... Cada sesión... Es una prueba... De que esta crisis... Está profundizando... Aún más... Y esta crisis... Tiene algunos factores externos... Y otros que son internos... Estos factores externos... Tienen que ver... Con la pérdida... De soberanía... De la Cámara de Diputados... Y su sumisión... A un suprapoder externo... Que es el Tribunal Constitucional... Y el gobierno... Un suprapoder... Gubernamental y judicial... Que se ha convertido... En el verdadero poder en Bolivia... Y que ha sustituido... La soberanía... De la Asamblea Legislativa... Y por otra parte... Presidente... Hay también... Causas internas... De la crisis... De la Cámara de Diputados... Por supuesto que está... La lucha interna... Del movimiento al socialismo... Pero particularmente... Esta crisis... Está vinculada... A la inobservancia... Al desprecio... De su presidencia... Con relación... Al procedimiento legislativo... Establecido en la Constitución... Y en el reglamento... De la Cámara de Diputados... ¿Cómo puede ser... Que no se pueda asimilar... La idea... El concepto... Constitucional... De que la plenaria... La asamblea... De la Cámara de Diputados... Es la máxima autoridad... Y por ello se dice... Que este tiene... Soberanía... El presidente... De la Cámara de Diputados... Es solamente... La representación... De la plenaria... Y por lo tanto... No puede imponerle... A la plenaria... Un orden del día... Puede proponer... No imponer... El orden del día... Y este tema... Del orden del día... No es el menor... De los detalles... De todas las discusiones... Que hemos tenido... En los últimos meses... Y que vamos a seguir teniendo... En cada sesión... Mientras... Usted no ponga... En consideración... De esta asamblea... La votación... Del orden del día... Bolivia... Es una sociedad... Que tiene... Una alta densidad... Organizativa... Tiene un capital social... Enorme... En cuanto a las maneras... De organizarse... Y a los tipos... De instituciones... Que tiene... En su sociedad civil... Mineros... Campesinos... Indígenas... Basiales... Sectoriales... Hay un tejido... Organizativo... Y en todas estas organizaciones... Cuando hay una reunión... De sus miembros... Una asamblea... Lo primero que se hace... Es discutir... De qué se va a hablar... Esto es el orden del día... Qué temas vamos a tratar... Y qué temas vamos a excluir... Porque su importancia... Tal vez... Tal vez... No es la más relevante... Mientras que otros temas... Son importantes... Y urgentes... Al mismo tiempo... Entonces... No solamente... Son las normas... Constitucionales... Sino... La cultura democrática... Más elemental... La que no se observa... En todas estas discusiones... Es lo que se pide... No estamos discutiendo... Aquí el contenido... Positivo... Negativo... De leyes... Ni estamos resolviendo... En sí mismo... El tema de las... De los autoprorrogados... Le estamos pidiendo... La cosa... Y el principio... Más elemental... Que ponga... Usted... En consideración... El orden del día... Y que ese orden del día... Que usted ha propuesto... Se vote... Porque la voz de la plenaria... Es más importante... Y... Tiene... Mayor jerarquía... Que su propia opinión... Finalmente... Creo que... He escuchado esta frase... Nadie se opone... A la sensación... De la autoprorroga... Pues bien... Eso que he escuchado... En esta cámara... También lo he escuchado... Cotidianamente... En los medios de comunicación... Lo dicen las encuestas... Lo dicen las redes sociales... Y se escucha... En las conversaciones cotidianas... La autoprorroga... Es uno de los escándalos... Más grandes... De esta gestión... Del presidente Arce... Es un hecho inédito... Por la violencia simbólica... Y efectiva... Que tiene... No hay nadie... Ningún boliviano... Salvo ellos mismos... Por supuesto... Y algunos grupos de poder... Que estén de acuerdo... Con esta autoprorroga... Y el problema... Es que usted... Y esta Cámara de Diputados... No da una solución... A esta demanda... Popular y generalizada... Y cuando una demanda... De este calibre... No puede ser procesada... Por el sistema político... Y por el órgano... Sobre... Legislativo... Pues... Ahí se produce... Una crisis... Una crisis general... Una crisis... Que lo va a desplazar... Al presidente Arce... Y particularmente... Al ministro Lima... Del lugar... Donde se encuentran... Porque este hecho... No va a pasar... Inap... Inap... Desapercibido... Y en todas... Las futuras sesiones... De la Cámara de Diputados... Estaremos discutiendo... Cuatro o cinco horas... Sobre este mismo tema... Hasta que al fin... Ojalá... Usted pueda... Aprender... El concepto... Más elemental... De la democracia... Parlamentaria... Gracias... Muchas gracias... Vamos a ceder la palabra... Al colega diputado... Pardo... Johnny Pardo... Gracias... Presidente... Un saludo cordial... A todo... El directorio... Y así mismo... También... A todos los colegas... Presentes acá... Y un saludo especial... A los compañeros... Hermanos Mineros... Presentes acá... A ver... Presidente... Yo estoy muy preocupado... Además... Decepcionado... Que... Lamentablemente... Decimos de que... Estamos... Contando cuentos... De la Caperosita Rosa... Están... Queriendo... Demorar... Marear... La Perdiz... Y demás cosas... Presidente... Pero que sepa el pueblo... Que sepa el pueblo boliviano... El que está demorando... Y el causante... De la demora... Y de la discusión... Y de todo ese trazo... De la asamblea... Es su persona... Lamentablemente... Así le digo... Hermano... Aitar... Porque... A usted... Como presidente... Y como director... Le hemos puesto... Aquí... Ha ganado... Por mayoría de votos... Para dirigir... Solamente... La sesión... No para imponer... No para manejar... Dictadura... ¿Qué le cuesta? Yo también sé dirigir... Pero cuando dirigimos... Delante de las bases... La decisión... Lo toma las bases... Y no el presidente... Y no el dirigente... Entonces... Aquí solamente... Cada propuesta... Tiene que dar respuesta... Tiene que haber... Su respuesta... Hermano... Aitar... Te han propuesto... Primero... La modificación... Del orden del día... Eso ya deberías... De someterle... A la primera propuesta... A la votación... Si es que la mayoría... Dice... Se modifica... Si es que la mayoría... No quiere que se modifique... No se modifica... Pues... Ahorita ya... Hubiéramos estado tratando... Pero... Seguimos dando la palabra... Escuchando la misma cosa... Uno con otra cosita... El otro con otra cosita... La misma cantaleta... Presidente... Pues... Como si no supiéramos dirigir... No hagamos que dar mal... A nuestras organizaciones... Sabemos... Entonces... Presidente... O si no... Justifique... Tome la palabra... Y justifique... ¿Por qué no se puede tratar... Esas dos leyes? O... ¿Por qué no se puede... Modificar la... El orden del día? O... ¿Por qué no se puede sacar... Una resolución camaral? Eso justifique... Y listo... Continuamos... Lamentablemente... Lamentablemente... Presidente... Estamos quedando mal... Mal, mal... Frente a la población... Como Cámara... Como Cámara de Diputados... Y todo un carnaval... El tema de la prórroga... Algunos incluso... Hasta tenemos la osadía... De decir... Es constitucional... Que me demuestren... En la Constitución... Que es constitucional... Así me callo... No... Yo he tenido la... Esa... Preocupación... Y... Buscarle... Hermano... Presidente... La vez pasada... Ya en la sesión... Hemos discutido... Eso... Y se ha suspendido... Porque la Presidenta... Ha dicho... Yo he venido solamente... A tratar... Estos puntos... Del orden del día... Y... Yo no he venido... A modificar... Orden del día... Entonces... Si no tenemos... Capacidad... O no estamos... Facultados... Para modificar el día... El orden del día... Entonces... Nuestro cargo... Hay que ponernos... Sobre la mesa... Y listo... Irnos a nuestro... Coruel... Porque no nos sentimos capaces... ¿No? Yo creo que no hay... O... ¿Qué... Acuerdo... Habrá... ¿Qué condición habrá... Para que no podamos... Modificar... O estará... Escrito en piedra... Milante... Si ya hubiéramos aprobado... Los contratos mineros... Si es que hubieras puesto... En consideración... Apenas... Ha iniciado... La sesión... Presidente... Por lo tanto... Presidente... Yo solicito... Que... De una vez... Ponga en consideración... En votación... Si la mayoría... Dice que hay que modificar... Vamos a modificar... Si la mayoría... Dice que no vamos a modificar... Ya pues... Trataremos... El orden del día... Y listo... Avanzaremos... Pero no seguiremos escuchando... Y... Nos haremos escuchar... Con los hermanos mineros... Nuestras cosas... Nuestros dichos... Entonces... Presidente... Solicito que... De una vez... Ponga la votación... Y de una vez... Defina presente... La modificación... Al orden del día... Gracias... Muchas gracias... Colega... Diputado... Pardo... Vamos a... Ceder la palabra... A la colega... Diputada... Gloria... Calizaya... Gracias... Hermano... Presidente... A través de su autoridad... Antes... Colegas... Diputados... Vamos a solicitar... A este... Espacio... Guardar... Cordura... Por favor... Y escuchar... Las intervenciones... De los colegas... Diputados... No... Cada uno de ellos... Prosiga... Por favor... Colega... Diputada... Gloria... A través de su autoridad... Saludar... A todo el directorio... Quienes están en testera... Hermanos... Hermanos... Diputados... Y a los hermanos... Mineros... Que están acá... Presente... Creo que uno de sus representantes dijo... De que no estiran la mano al gobierno... Verdaderamente... Yo soy representante de la familia gremial... No estiramos la mano hermanos... Como ustedes... Ahora... Actual... Hermanos... Mineros... Hermanas... Que veo con sus bebés... Verdaderamente... La relocalización del 0... 61... Es donde... Tal vez a la fuerza... Nos han vuelto... Gremiales... Y por tanto... Que también la familia gremial... No estira la mano... Al gobierno central... Si no nos autofinanciamos... Tanto como hoy... Ustedes piden... Que se apruebe... Este... Proyectos de contrato... Y debemos ayudarnos... Y siempre había indicado... En ese sentido... A mi autoridad... Quienes piden... Y quienes viven... A través de los contratos... Y que sí... Nosotros como asamblea... Debemos de aprobar... Hermanos... Mineros... Yo creo que... En el orden del día... Está en el primer punto... Sus contratos de minero... Aquí no hay... Ningún orden del día... Para que se haga... El cambio... O alteración... Como estuviera... Les hace creer... Como estuviera en dos... En tercero... O en cuarto punto... Está en el primer punto... En el orden del día... Yo creo que... Han sido bien claro... Que piden... Desde anteriormente... Desde cuando habíamos... Hecho la sesión... Por tiempo y materia... Ahí fallaron... Los hermanos diputados... No cumplieron el acuerdo... Que también... Actualmente... No cumplen... Con el acuerdo... Que han firmado... A través del Senado Nacional... Si ustedes... No estuvieron hoy día... Quien sabe... También nos iba a aprobar esto... Pero que tiene que aprobarse... Hemos venido a trabajar... Hemos venido a trabajar... Por el pueblo boliviano... Y pido... A través del Senado... Que también... Anteriores proyectos... Como de electrificación... Y otros... Que hemos aprobado... Aprobado la cámara baja... Tal vez a presión... Igualmente... No han aprobado... Hasta ahora... Si hoy se va a aprobar... Estos contratos... También tienen que ir a presionar... Hermanos... Así vamos a tratar... Porque aquí bien bonito... Hablamos... Nosotros... No me voy a poner... Voy a alzar... No soy alza mano... Ni alza mano... Ni aprobación... Aquellos proyectos... En beneficio de nuestro país... En beneficio de los departamentos... En beneficio de las... Provincias que van... Ni aprueban... Ni alzan la mano... Solamente es aquí... Trancar... Hablar... Die horas... Cuando se trata... En grande y en detalle... Como han pedido... Hace el dato... 15 minutos me toca... Media hora me toca... Pero sin tratar... En el punto... Que debe de tratarse... De un proyecto... No aumentan... Ni disminuyen... Si no se salen... Del punto... Como hoy... Están saliendo... Entonces... Hermanos... Mineros... Que también... Mi tío... Mis... Cuñados... Son mineros... También... No nos hangamos... A engañar... Indicando... De que debe de... Alterarse... Y cambiar... Lo que es... 73... 75... Bien claramente... Algunos diputados... Han aclarado... El día que hemos tratado... La sesión... Por tiempo y materia... Claramente... Había llegado... La nota correspondiente... Al ejecutivo... Como se dice... Al presidente... De la asamblea... Nato... Y por tanto... Voy a volver... Tal vez a repetir... Lo que dijo... La hermana diputada... Anteriormente... Que me ha antecedido... Tienen que sentarse... Los dos presidentes... De cámara baja alta... Y con la... Presidente de la asamblea... Nato... Y las tres fuerzas... ¿Cuándo va a llevar... La asamblea... La plenaria... Tanto los diputados... Y senados... No... Hoy ya no podemos... Tratar de lo que... 73... 75... Ya no es nuestra atribución... No sé cuál es... Lo que no entienden... Aquellos diputados... Que siguen... Con alteración... Del orden del día... El orden del día... Voy a pedir... Hermano... Presidente de la cámara... De diputados... Vaya tal cual... Se ha confeccionado... Y entremos en materia... Debemos aprobar... De una vez... Porque de los hermanos... Está en el primer punto... No hay ningún punto... Que alterar... Ningún otro tema... Que poner... Porque 75... 73... Ya está para la asamblea... Y por tanto... Voy a pedir... Hermanos diputados... No hagamos sufrir... Porque han venido... De diferentes lugares... Y el representante... Bien claro... Dice... No vamos a aprobar... Pero alterando... El orden del día... No engañamos... A nuestra gente... A nuestra base... No sigamos engañando... Entonces... Hemos venido aquí... A trabajar... Y por tanto... Tiene que aprobarse... Tal cual está... Como en el orden del día... Hermano presidente... Y sugiero de una vez... Que ya de una vez... Debe cortar... Y entremos en materia... De acuerdo... A lo que se ha confeccionado... El orden del día... El 73... 75... Se trata... En lo que es... En la asamblea... En la asamblea... De los dos... Como es... Senadores... Y cámaras de diputados... Muchas gracias... Voy a... Vamos a ceder la palabra... Al colega diputado... Ángelo Céspedes... Está por ahí... Presente... Ahora sí... Muchísimas gracias... Presidente... Por intermedio suyo... Saludar... A los colegas... Diputados... Diputadas... Saludar a... Los dirigentes... A todos los... Mineros... Que en este momento... Están acá... Y con seguridad... Creo que se van a ir... Con sus contratos... Aprobados... Presidente... Yo me quiero referir... Presidente... Yo me quiero referir... A un tema... Eh... Que está... Golpeando en este momento... A mi departamento... Y que con seguridad... Va a llegar aquí... A la Cámara de Diputados... Esa ley... Hay un paro... Del sector médico... Por 48 horas... Presidente... Donde... Yo he leído... La ley... Eh... Que también los médicos... Los trabajadores... De salud... No se están oponiendo en sí... A la ley... Presidente... Y lo digo esto... Presidente... Porque... Yo creo... Que una forma de darle... Eh... La gratitud a los... Héroes de Mandiles Blancos... Es pues... Eh... Escuchándolo... Presidente... La disposición adicionales... Son las que están cuestionando... Presidente... Donde se le quiere a ellos... Eh... Jubilar... A los 65 años... Donde se le quiere a ellos... A los médicos... Y profesores también... No quieren... Eh... Que se le... Tome... Un examen de salud... Para ver si están bien... Para que sigan ellos trabajando... Presidente... Le tocó este tema... Porque usted... Con su directiva... Debería pronunciarse... Para que el colegio médico... Todos los sectores... Que están movilizados... Ya no sigan... Pues... Perjudicando a la población boliviana... Y tras convocarlo... A una reunión... Presidente... Como usted... Como... Primera autoridad... De la Cámara de Diputados... Para llegar a un acuerdo... Yo creo... Presidente... Que los médicos... Aparte de los años... Que tardan... Para salir profesionales... Ellos cumplen años de provincia... Hacen sus especialidades... A la cual... Eh... Se tiran más de 20 años... Estudiando... Y solamente tienen... Casi 10 años... Para poder... Ejercer su profesión... Y todos los colegas acá... Por ejemplo... Necesitamos de unos médicos... Y es por ello... Presidente... Que se debe... Puede considerarse... Que en la comisión... Se aprobó... Pero aquí en la Cámara... Tenemos que modificar... Y quitarle... Pues... Eh... Donde se lo quiere... Jubilar a ellos... Por 20 años... Que haya una excepción... Para los médicos... Y que haya una excepción... Para los maestros... Presidente... Porque... Santa Cruz... En este momento... Estamos... Con alta... Demanda con el dengue... Hay muchas... Enfermedades... Eh... Que están... Atacando a la población... Cruceña... Y lo cual... No podemos permitir... Que nuestros médicos... Sigan en las calles... Por cual... Solicito... Que usted los convoque... Al colegio médico... Al sector... De trabajadores... Y llegar a un consenso... Para evitar... Que sigan nuestros médicos... En la calle... Presidente... También... Para no... No cansarlo... He escuchado... A colegas diputados... Arsistas... Donde ellos dicen... Que esto ya depende... De la ley 075... Y 073... Depende de la asamblea... Nacional... De la asamblea... Que a la cabeza... Le ha dicho que huanca... Si los diputados... Arsistas... Están afirmándolo... Presidente... ¿Por qué no hacemos... Una por toda... Una resolución camaral? No... Y firmémosla... Fírmela una vez... Comprometase... Y arranquemos con la ley... Y aprobemos los... Los contratos... Que van a beneficiar... A todos los mineros... Que en este momento... Están aquí en la sesión... Muchísimas gracias... Presidente... Gracias... Colega... Diputado... Céspedes... Vamos a dar la palabra... Al colega... Diputado... Pedro Francisco... Gracias... Presidente... Por su intermedio... Voy a... Selegar mi salud cordial... A todos los colegas... Diputados... Diputadas... Y a los compañeros... Mineros... Que nos honran... Con su visita... Presidente... La asamblea legislativa... Está pasando... En un... Crisis... Profunda... Por un sometimiento... Hacia el ejecutivo... Su presidencia... Presidente... Es... Solamente es para dirigir... Y no para someter... Creo que las opiniones... De estas... Ciento treinta diputados... Se deben ser valorados... Y deben ponerse... A una consideración... De este... Asamblea... Pleno Asamblea... Los... Hay compañeros... Que han... Hecho llegar... Propuestas... Y esa propuesta... Usted tiene que poner... Pues en una votación... Que realmente... Yo no sé... Hasta dónde vamos a defender... Esta... A estos... Autoprorrogados... ¿Por qué defendemos... A estos señores... Hay que mandárselo... Más bien de una vez... Esta asamblea... Debe tomar decisiones... De inmediatos... Para mandárselo... A sus casas... Creo que... Claro... Obviamente... Algunos... Se ríen... Dicen... Lo que dicen... Sin saber... ¿Qué es lo que están haciendo? No... Pero... Señor presidente... Hay una cosa... Que le ha planteado... Aquí el diputado... Santos Mamani... Si usted... No estás en su capacidad... De poder llevar adelante... Las dos leyes... Proyes de ley... La 073... Y la 075... Pero... Por favor... Envíe... Pues... Por lo menos... La resolución... Camaral... Así te salvas... Vos te lavas la mano... Presidente... Te lavas la mano... Y procedemos... El orden del día... Como usted lo ha sacado... Lo han planteado... Bien claramente... De que... O en caso contrario... Anticipemos... Las dos leyes... Que aquí están presentes... Los hermanos mineros... Las dos leyes... Que están... Que van a ser... El contrato minero... De 19... Contratos mineros... Esas dos leyes... Que tenemos... Y insertemos... En el orden del día... Lo que es la 076... Y la 075... O en cambio... Mande... Haga pues... Ponga en... La mesa... Para poder llevar... Ya... La resolución... Camaral... Yo creo que con eso... Se salva usted... Señor presidente... Se les liga de esto... Será pues... Su responsabilidad... De la... Asamblea Legislativa... A la cabeza del... David Choquehuanca... Hermano presidente... Yo creo que... Masien... Si usted... Quiere salvarse... Apuremos... Póngalo en... Consideración... Póngalo en votación... Si ustedes nos ganan... Bueno... Pues adelante... Y si ganamos... Adelante también... Entonces yo creo que... Presidente... Muchas gracias... Gracias... No estoy discutiendo... Estoy hablando... Pues... Vamos a... Ceder la palabra... A colega... Diputada... María... Choque... María Choque... Colega diputada... Gracias... Presidente... Primeramente... Saludar a nuestros compañeros mineros... Que nos están... Visitando... Que están visitando... La casa del pueblo... Eh... También... Decir... De que... Últimamente... Estamos escuchando... Intervenciones... De colegas... Tanto hombres y mujeres... Eh... Que cada día... Pareciera que se están... Especializando... En el arte de mentir... De difamar... De engañar... Eh... No sea ellos mismos... O quizá también... Quieren engañar al pueblo boliviano... Eh... Ese doble discurso... Que por una parte dicen... Ser defensores de la justicia... De la niñez... De los adultos mayores... De las mujeres... De todos los... Las personas en estado de indefensión... O vulnerados en sus derechos... Pero... A la vez... También... Defienden... A fuerzas corruptos... A vocales corruptos... A magistrados... Autoporrogados... Eh... No entendemos... Yo quisiera que se pongan de acuerdo... ¿Cuál es... Su verdadera... Intención de estos... Compañeros... Que... Ya no saben qué decir... Ya no saben cómo mentir... Y ya no saben cómo van a defender... A los autoporrogados... No saben... Pareciera... Que... No les importa el pueblo boliviano... Pareciera... Que no les importa... Que nuestros... Recursos naturales... Sean saqueados... Que nuestras... Arcas de nuestro estado... Sean saqueados... No les importa... A estos malos... Diputados... Y diputadas... Que han sido... Elegidos... Por el pueblo... Que... De alguna forma... Se han equivocado... Se han equivocado... En elegir a esta gente... Que hace daño... Al estado boliviano... Por otra parte... También he escuchado... De que... De la ley... Hablar de la ley... 033... 036... Que habla... De la concesión... Minera... De 19 contratos... Mineros... Y de 4 contratos... Mineros... Quiero decirles... Compañeros... Y compañeras... Mineras... Aquí creo... Que nadie... Se está oponiendo... Nadie... Se va a oponer... Y yo creo... Que todos... Vamos a aprobar... Yo pienso... Incluso... Los compañeros... Colegas... De la oposición... Tanto CC... Tanto CC... Como creemos... Están dispuestos... A aprobar... Yo creo... Esto es una estrategia... De los alcistas... Para no aprobar... Estos proyectos de ley... Lo que sí... Lo que... Si no quieren... Si no quieren... Modificar... Tengo la palabra... Si no quieren... Modificar... Pues... Saquemos... Una resolución... Camarón... Que lo hacemos... En 10 minutos... Y empezamos... Ya no más... A tratar... El punto 1... Que es... El... El... El contrato... De 19... Proyectos... Mineros... Y el... Proyecto 2... Que es el... 033... Que son... Cuatro... Los... Entonces... Compañeros... Eh... Presidente... No sé... Pues... Florero... Ahí... Tenga... Principio... La autoridad... Y de una vez... Usted... Actúe... Como... Presidente... Y tenga... Solidaridad... Con... Nuestra... Con... Los... Compañeros... Que han... Venido... Desde... Distintos... Const AH membranos.... La patria... A... A... Llevarse... Sus... Proyectos... De... Apoñeros... Así... Vamos a... Apromenos... A... Que... Y... Aprovenos... He dicho... Muchas... Gracias... Gracias... AORO... Aprovenos... diputada Celia Salazar. Por favor, vamos a solicitar guardar cordura en esta sala, por favor. Tiene la palabra, colega diputada. Gracias, presidente. Por intermedio de su autoridad, saludar a todos los colegas diputados y también dar la bienvenida a nuestros hermanos mineros que hoy están aquí presentes en la asamblea. Hermanos, bienvenidos. Esta es también su casa de ustedes. Hermano presidente, qué lamentable escuchar aquí el doble discurso. Yo agradezco que nuestros hermanos mineros estén aquí presentes para que vean la realidad de sus autoridades electas, de sus sectores, cómo trabajan. Realmente da pena. Dicen, vamos a aprobar. Pero por poco de rato dicen, no. Que hay que corregir esto. Que esta coma está mal. Que este punto está mal. Y siempre ha sido así. Si alguna vez hay aprobado algunos créditos, pues ha sido a la fuerza. No ha sido de corazón. No ha sido de compromiso. Eso es lo que ha pasado. Pero ahora me sorprende también, y lo voy a decir, nuestro colega diputado Freddy López, que bien habría querido quedar con sus bases. ¿Cómo se hubiera aprobado todas las leyes y apoyado? Y no es así. Siempre nos da palo. Los diputados que venimos orgánicamente, desde sus bases sociales, donde sí tenemos territorio, donde sí tenemos que llevar proyectos, sabemos cuál es la realidad. Y hemos venido a hacer gestión. Y hemos venido a apoyar la gestión de nuestro hermano presidente. Porque él, es el que gobierna ahorita, y va a gobernar los cinco años. Pero algunos diputados, creo que están confundidos, creo que no piensan la realidad. Piensan que el hermano expresidente de Evo Abrecht, creo que para ellos sigue siendo su presidente del Estado. Y no es así. Y le ponen trabas. Cuando pues en el gobierno del movimiento socialismo, un diputado marxista se oponía a los proyectos. Cuando pues perjudicaba al pueblo boliviano. Pero ahora bien, qué pena. Los hermanos mineros aquí están presentes. Porque ellos, han hecho historia en su momento, en su tiempo. Y lo sigue de asiento. Porque Bolivia, aquella vez, tenía el mayor aporte del sector minero. Años que han esperado. Esta aprobación de sus, de su proyecto, de las 19 cooperativas. Y eso, ha sido ya aprobado el año pasado. En Senado, también, por uno de los senadores, que no ha pedido al pueblo, que se ha dormido en su comisión. y como tiene plazos, pues ha quedado ahí. Y ahora también tiene plazos. Y quisiera que piensen en eso, estos diputados que están aquí presentes. El pido ahora, alteraremos el orden del día. Claro pues, si tiene la alianza, entre la oposición, y el alianza es radical. Claro, con esto van a querer ganarnos. Está en clara la figura. Hermano presidente, yo le pido, que usted ha venido del pueblo, elegido, que me va a hacer, también los diputados, que queremos a nuestro pueblo. que vaya adelante, tal como está el orden del día, y que de una vez, se apruebe, este contrato es minero, porque nuestros hermanos, han venido a eso. Y serán testigos, hermanos mineros, si ellos lo aprueban. Y que el pueblo juzgue, y usted también juzgue, que mañana pasado, no se equivoquen, de elegir a sus autoridades. Porque hay muchos, que no acompañan, la expresión del gobierno. nada más, hermano presidente, vayamos adelante, con el orden del día. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ceder la palabra, al colega, diputado, Grover Nogales. A ver, vamos a solicitar, aquellos que están haciendo, ciertos, criterios aquí, vamos a solicitar, que desalojen. colegas diputados, de acuerdo al reglamento, ustedes tienen, el uso de la palabra, y estoy en la obligación, de ceder, con excepción, puedan retirar, estoy en la obligación, de ceder la palabra, conforme al reglamento. Tal sentido, voy a, ceder la palabra, al colega, diputado, Grover Nogales. Muchísimas gracias. En principio, quiero saludar, a tu persona, y a todo el director, y a todos los colegas, diputados, diputadas, y a los constructores, del desarrollo, progreso, de nuestro estado, plurinacional, de Bolivia, al sector minero, a todos ustedes, muy buenas tardes. Hermano, presidente, la constitución, política del estado, ha sido trabajado, por todas las organizaciones sociales, haberes, y por haber, en nuestro estado, plurinacional de Bolivia. Todas las organizaciones, del sector minero, del sector agrario, universidades, han sido parte, para poder, normar, y dar, los artículos, y reglamentos, en la cual, cada uno, de los diferentes, sectores, tenemos que dar, fiel cumplimiento, a estas normas. No quiero alargar, hermano, presidente, de la Cámara de Diputados. Es fundamental, y prioridad, de aprobar, estos proyectos, de ley, que realmente, va a beneficiar, no hablamos, de 14, 19 cooperativas, mineras, sino de varias familias, quienes están, integrados, en este sector. La aprobación, es prioridad, y fundamental. Hermano, presidente, de Cámara de Diputados, plenamente, de acuerdo, estaríamos vulnerando, el artículo, 163, numeral 7, yo quisiera, preguntarte, y tal vez, debundado, hasta este punto, se ha cumplido, ya los plazos, de los 30 días, como presidencia, qué acción, ustedes, han tomado, tal vez, han mandado, una minuta, de comunicación, minuta, de diferencia, o tal vez, ya han emitido, una resolución, porque ya se ha cumplido, el tratamiento, aquí en la Cámara de Baja, hablamos del artículo, 073, y 075, o tal vez, la ley, o tal vez, aquí estamos, abundando, tal vez, usted ya ha emitido, alguna nota, correspondiente, al presidente, nato, de la asamblea, quisiera escuchar, porque, nosotros, cuando somos electos, como representantes, para dirigir, en este caso, la asamblea, o cualquier organización social, estamos, para rendir, el informe correspondiente, de todo el trabajo, que se ha realizado, recalco, indico, es importante, la aprobación, de estos 19, contratos mineros, para el departamento, de la paz, y hay que trabajar, pero hermano presidente, quiero escucharle, porque ahorita, nos dejas hablar, no más a todos, los diputados, y diputadas, pero no hay una respuesta, de parte tuya, cuál es el trabajo, en sí, que se ha realizado, solamente eso, mi querido presidente, mira, son varias horas, que hemos debatido, nuevamente, ni siquiera, es necesario, alterar el error del día, si no se ha tomado, ninguna acción, hay que elaborar, la resolución, hermanos, aquí el pueblo minero, va a ser testigo, del trabajo, que estamos realizando, y esa resolución, es importante también, para poder respetar, nuestra constitución, política del estado, y imponer, la supuesta, decisión de ellos, que al gusto, y ganan, nosotros, como diputados, los quieren imponer, muchísimas gracias, muchas gracias, vamos a ceder la palabra, a la colega, diputada, María Elena Ortega, ¿no está la colega, diputada? Presidente. Ah, perdón, mil disculpas, colega diputada. Le disculpo, presidente, no se preocupe, buenas tardes, tengo usted, bueno, en primer lugar, creo que no soy, la persona, adecuada, para decir, que aprueben, o rechacen, el proyecto de ley, 73 y el 75, no me compete a mí decir, qué van a hacer, pero sí, presidente, le compete a usted, hacer, respetar el reglamento, de la Cámara de Diputados, en el cual dice, claramente, que se debe poner, en consideración, el orden del día, o sea, que nosotros aquí, prácticamente, opinamos, opinamos, pero quién debe, actuar, es usted, presidente, es decir, se pone en consideración, el orden del día, y listo, y se continúa, aquí es la, el templo de la democracia, el que gana, gana, la minoría, se someterá a la mayoría, esa es la democracia, por lo menos, todo el tiempo, que venimos, haciendo el trabajo político, respetamos al que gane, si yo no he votado por usted, pero usted ha ganado, es presidente, pues lo respeto, tengo que decir presidente, no puedo decir otra cosa, tengo que respetar, eso es lo que nos enseñan, en el colegio, en nuestras casas, en todas partes, respetar, entonces, presidente, yo solicito, nuevamente, eso, lo que acabo de decir, ponga en consideración, esto ya es el pan, de cada día, no puede ser, que tres, cuatro sesiones, no podamos avanzar, solo por ese, no sé si decirle capricho, no sé qué decirle, porque si le digo, algo que no corresponde, sería, ir contra mis principios, y le estaría juzgando, usted, tendrá el motivo, por el cual, no quiera aplicar, el reglamento, pero mire, presidente, mire, la cantidad, de proyectos de ley, que tenemos aquí, en nuestro curul, aparte, de decir en las comisiones, cuántos más, estarán pendientes, mire, tenemos el proyecto de ley, que todos dicen, que es tan importante, que es la obligación, de la asistencia familiar, nada, tenemos el proyecto, de adhesión, del estado plurinacional, de Bolivia, al MERCOSUR, nada, no se toca, ningún tema, ya en tres sesiones, realmente, si ponemos en una balanza, presidente, todos estos proyectos, y otros más, pongamos en una balanza, y veamos el equilibrio, cuál pesa más, para ustedes, esto, o los otros dos proyectos, que no quieren aprobar, por qué no quieren aprobar, o por qué no quieren poner, en consideración, mejor dicho, qué compromiso, tal vez tienen ustedes, con los autoprorrogados, que nosotros, desconocemos, tal vez tienen algún compromiso, digan, no queremos saber, y una de esas, tienen ustedes la razón, no sé, díganos, esto pasa, no queremos, nosotros queremos, que se queden los autoprorrogados, entonces, sabremos entender o no, pero, aquí da cosas, a pensar mal, ¿por qué se oponen, por qué tanto, aferrarse, a probar, o perdón, por qué tanto, aferrarse, a apoyar, a estos autoprorrogados, Bolivia, entera, clama justicia, piden, que estos, se vayan, a su casa, hasta se han hecho, decir, sinvergüenzas, es lo mismo, como todos han dicho, y vuelvo a repetir, yo aquí estoy, por cinco años, el día, que cumpla, pues, los cinco años, alzaré, mi carterita, y me iré a mi casa, no voy a venir, a hacer huelga de hambre, ni que me apoye, el presidente, ni el ejecutivo, yo sé, por cuántos años, me han escogido, con mayor razón, ellos que son, abogados, que conocen la ley, ¿cómo no, cómo ellos van a ser, los primeros, a infringir, y perjudicar, nuestro trabajo, presidente, aquí tenemos, el montón, legajo, de proyectos de ley, que no podemos trabajar, la presidenta, que le suplanta a usted, hizo lo mismo, por no poner en consideración, suspendió la sesión, ¿en qué estamos, presidente? Seamos serios, seamos serios, en nuestro trabajo, por favor, aquí todo Bolivia nos ve, ahora, quiero ir, un poco tiempo atrás, usted ha visto, cuando han cambiado, el orden del día, para escoger, al defensor del pueblo, nosotros, ¿qué acaso, hemos hecho, nada? Han puesto, han dicho, cambia, el orden del día, no estaba la elección, del defensor del pueblo, pero ustedes han ganado, nosotros, nos hemos sometido, y ahí tienen, el defensor del pueblo, que ustedes han escogido, y ahora, ¿por qué tanto se aferra? Realmente, nos da mucho que pensar, gracias, presidente. Gracias, colega diputada, vamos a ceder la palabra, a la colega, diputada, Adriana Tarifa. Gracias, hermano presidente, un saludo cordial, para todo su directorio, hermanos diputados, diputadas, lamentablemente, nos manifestamos, decimos, que vamos a apoyar, que vamos a aprobar, es una pena, escuchar esa palabra, hermanos, cooperativistas, esta clase de, asamblea, cada vez se hacen, dicen, que vamos a aprobar, pero nunca aprueban, nunca aprueban, en vano, les está engañando, porque quieren alterar, el orden del día, por aplazar, por atrasar, eso es su condición, de ellos, por eso quieren eso, vamos a aprobar, dicen, nunca van a aprobar, hermanos, porque quieren poner en, 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 que es, el, ay, en consideración, porque quieren poner, ya ellos, ya están asegurados, porque con los hermanos, de la oposición, con los radicales, se han unido, y nos van a ganar, por eso, se, aferran ahí, ya están seguros, para hacernos perder, nunca nos han ayudado, a aprobar, ningún ley, han aprobado, y los préstamos, no han aprobado, dicen, que hemos aprobado, cuando han aprobado, pues, qué fecha, en qué mes, qué lamentables son, no hay que engañar, a nuestros hermanos, del campo, ni a los cooperativistas, la verdad, hay que hablar, la verdad, hay que decir, entre nosotros, nos estamos engañando, pero al señor, a nuestro señor, Jesucristo, no estamos engañando, nos está viendo de arriba, qué es lo que estamos haciendo, así son hermanos, bonito, hablan, bonito, dibujan, luego, rechazan, no hermanos, así nomás, siempre son, no les duele, del pueblo, no necesitan, no saben, la necesidad, de nuestros, de nuestra organización, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, no han nacido, de pobre, ellos han nacido, de un, cuna de oro, ahí han nacido, y no quieren reconocer, así son hermanos, los compromisos, que tenemos nosotros, preocupados, porque el presidente, ha entrado, con 75% de voto, y su gestión, tenemos que ayudar, pues tenemos que apoyar, nadie, nadie está negando, su trabajo, del hermano Evo, nadie nega, el trabajo que ha hecho, todos, reconocemos, sabemos, que es lo que ha hecho, pero ahora, no es actual presidente, él, dejemos, terminar al presidente, Arce Catacora, las obras, no se lo va a llevar, no es para él, pero hermanos, de todo, insultan, gritan, critican, son 14 años, son 14 años alcaldes, 14 años concejales, 14 años, asambleístas, diputados, vitalizos, les está doliendo, de la mamadera, que tienen que largar, pero también, hay que dar, a la gente joven, hay que dejar, que trabajen, también, la gente joven, pero ellos, desesperados, no quieren, ayudar en nada, si son hermanos, ustedes tienen que saber, hasta que apruebemos, la ley de ustedes, no se muevan, van a ver, a ver quiénes van a aprobar, quiénes no van a aprobar, hermanos, gracias presidente, gracias colega diputada, vamos a ceder la palabra, a colega diputado, Quintín Villazón, está por ahí, gracias, el último, gracias hermano presidente, por su intermedio, un saludo cordial, a la directiva, colegas, diputadas y diputadas, también a los hermanos, que nos visitan, hermanos mineros, de Colquiri, un saludo muy cordial, a ver hermano presidente, queridos colegas, creo que hay que hacer una reflexión, aquí nos hemos dicho de todo, acá, todos nos decimos, nos difamamos, unos a otros, y eso no es así hermanos, aquí hay todo mentira, creo que todos quieren quedar bien, en su momento, pero creo hermano presidente, yo traslado la pregunta, ¿qué vamos a hacer con los autoprorrogados? a ver, ¿qué piensan los hermanos asistas, renovadores? a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer, frente a ellos? ¿cuál es la opinión? ¿cuál es la sugerencia? ¿cuál es la propuesta, frente a los autoprorrogados? yo les pregunto aquí a los compañeros, si ellos no están de acuerdo con la autoprorrogada, pero cuál es la propuesta, yo les pregunto, ahora, si no está en nuestra cancha, hermanos, hemos planteado, de que se emita una resolución camarada, eso no quieren hacer ustedes, hermanos asistas, a ver, digan ustedes, hermano presidente, la verdad, muy preocupante esta situación, yo considero más bien, y sospecho de que hay alguna situación bastante fuerte, no es cierto, con los autoprorrogados, los magistrados, entonces eso tampoco podemos permitirlo, ellos están vulnerando la democracia, están vulnerando la constitución política del Estado, están violando la constitución política del Estado, entonces, ¿vamos a continuar con ellos así? yo les pregunto, hermanos, ¿está bien así, que estén ellos autoprorrogados? les hagamos algo aquí en la asamblea, hemos planteado soluciones, ¿cuál es la solución? que salgan una asociación camarada, y se emita, pues, a la vicepresidencia, a David Choquebanca, como ya muchos han dicho, de que ya han pasado los 30 días, ya no está en nuestra cancha, ya no somos, ya no tenemos, hemos perdido las atribuciones correspondientes, entonces hagamos ese trabajo, ¿no? por un lado, por otro lado, hermano presidente, en verdad, yo no quería hablar, pero, a nosotros nos jalan la lengua, para decirle que todo es mentira, la hermana decía aquí, nunca han aprobado, no es así, hemos aprobado leyes, hemos aprobado leyes, hemos aprobado, inclusive, por unanimidad, y eso no podemos desmerecer acá, todos los diputados, merecemos respeto, hemos venido de organizaciones sociales, pero tampoco podemos decir, de que no hemos aprobado, eso es mentira, acá, tiene que primar la verdad, sobre todas las cosas, en ese contexto, hermano presidente, hay dos opciones, unos dicen, que se trate, el proyecto de ley 073, 075, pero nosotros planteamos, de que se haga una resolución, camaradas, nada más, y con eso, creo que la responsabilidad, va a estar en el vicepresidente, y presidente nato de la asamblea, ahí ya salvamos, con nuestra responsabilidad, muchos decían, tenemos deberes y obligaciones, evidentemente, tenemos deberes y obligaciones, pero cuál la, cuál es el deber, cuál la obligación, frente a los autoprorrogados, magistrados, también nos preguntaremos todos, ¿verdad? Acá los hermanos mineros, se dan cuenta perfectamente, ojalá, que no sea, no es cierto, que no se juegue, con el cansancio, y que a último momento, nos digan, y nos declaren, cuarto intermedio, ojalá que no se juegue, de esa manera, hermano, Israel, Guaitari, yo la verdad, muy preocupado, sobre esta situación, ojalá que no se busque, enfrentar más bien, o confrontarnos, entre hermanos, acá, no es cierto, tratando de, rehusar, no es cierto, de nuestra responsabilidad, solamente yo planteo, esas dos opciones, ponga en consideración, hay dos propuestas, la resolución camaral, o la modificación, de la orden del día, incluyendo, el tratamiento, de la 073, la 075, y con eso, damos viabilidad, hermano presidente, nada más, yo considero, que realmente, estamos en una vía correcta, no es que, nosotros estamos buscando, otro aspecto negativo, para la asamblea legislativa, gracias hermano presidente, muchas gracias, está solicitando, aquí la palabra, colega diputada, Rosario, gracias, y, y, amigos, y, 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 Gracias. Presidente, primeramente, un saludo a nuestro ejército de guardatojos, hermanos y hermanas, bienvenidos. Primeramente, hermano presidente, diputados, colegas, buenas tardes para todos ustedes. A ver, creo que el día de hoy hemos estado escuchando a todos nuestros hermanos diputados y diputadas. Muchas, muchos coincidimos en que la prórroga no es nada buena. Yo creo que aquí nadie, nadie está de acuerdo con el prórroguismo, hermanos. O hay alguno que sí está de acuerdo. Yo creo que nadie. ¿Vale? Entonces, a ver, compañeros, hace un momento escuchaba y de verdad me ha causado una tristeza, tal vez, cuando hablaba nuestro diputado Santos, ¿no?, que decía, delitos públicos no prescriben. Compañero, ¿no ve? Yo de verdad me he quedado con lo que ha hablado nuestro diputado. Los delitos públicos no prescriben. Pero cuando hablamos de delitos sexuales, cuando nuestros niños y niñas han sido violadas, infanticidios, hermanos, no hay, no hay, no ve, esa imprescriptibilidad de delitos sexuales. Entonces, niños y niñas siguen sufriendo. Pero cuando hablamos de esos delitos, no hay sanciones. Entonces, esas situaciones, hermanos, para nosotros nos preocupan. Porque hay datos alarmantes en nuestro país en 10 años, más de 72 mil denuncias, que ni siquiera el 50% de esas denuncias han sido sancionadas en este momento. Yo creo que todo esto... A ver, diputados, creo que todos nos escuchamos, ¿no? Y aquí nuestros hermanos mineros están escuchando realmente cómo procedemos en la asamblea. Yo creo que hay respeto, compañeros. Yo creo que han tenido su momento para hablar. Yo pido respeto a esta asamblea y nos portaremos a la altura. Muchas gracias. También he escuchado decir, ¿no?, de otro diputado, que el que protege a un delincuente es otro delincuente. ¿Lo ve? No, está bien, diputado. Yo también acepto esa situación. Eso es complicidad. Pero si nosotros vamos a hablar de complicidad también, debemos investigar todos los delitos anteriores que han ido pasando. ¿Sí o no? Se tiene que sancionar. Si no, nosotros seríamos igual delincuentes. Y entonces no podemos tolerar ningún acto de corrupción, hermana. No, no vamos a permitir. Si hay delitos que tienen que ser sancionados, que sean sancionados realmente. Estamos todos de acuerdo o no, hermanos. Aparte, hablamos de estos contratos mineros, hermanos, hermanos mineros. Yo creo que en este momento hay un orden del día. respetaremos ese orden del día, porque es para nosotros. Ya hay puntos en este momento, 19 contratos mineros. Hace mucho tiempo que estamos esperando o no esperando esta aprobación, hermanos. Porque es para nosotros. Nosotros venimos de las organizaciones sociales. Soy diputada de la circunscripción 27 de la región andina de Cochabamba. Y allá tenemos muchas necesidades. El tema minero es también importante, porque nosotros contribuimos y apoyamos al país y al desarrollo de todos nosotros, porque eso va en beneficio, trabajo y todo para nosotros. Entonces aprobaremos, hermanos diputados y diputadas, que se respete el orden del día. Ahora, pueden preguntar ustedes, nosotros hemos hecho llegar el día de hoy una nota como directiva camaral a nuestro hermano Andrónico Rodríguez, solicitándole una reunión urgente e inmediata para justamente tratar estos temas, 073 y 075. Y se ve que no hay una línea de coordinación con nuestro hermano senador Andrónico Rodríguez, porque según hemos ido escuchando el día de hoy, todos se emiten en la misma línea, el mismo criterio. ¿No ve? Entonces, si ya hay esto, compañeros, pregúntenle a nuestro hermano Andrónico Rodríguez, senador, ¿no se ha dado ya? Vía libre el día de mañana. Yo no sé por qué vamos a seguir tocando un cambio de orden del día. Ustedes vean, compañeros, mineros, ¿quién está apoyando? ¿Quién está apoyando o quién está yendo en contra de nuestra estabilidad política, económica y social? En este momento lo están escuchando ustedes y ustedes son ahorita nuestra sociedad, son nuestras organizaciones. Entonces, yo creo que hay que partir de todos, hermanos y hermanas, mineros y mineras. De verdad, muy agradecido con todos ustedes. Y el día de hoy, de una vez, entraremos en el tratamiento de este proyecto, que son de las sesiones mineras de ustedes, hermanos. Este es su proyecto de ustedes. Entonces, avanzaremos, ¿no ve? El día de mañana tenemos la reunión con Andrónico Rodríguez. Que le pregunten a nuestros hermanos diputados, llámenle ahorita, llámenle a nuestro hermano Andrónico Senador, pregúntele. Hay esta reunión ya convocada para las ocho de la mañana. Entonces, yo creo que seguimos en discusión, más bien entraremos al tratamiento. ¿Sí o no, compañeros? Gracias. Vamos a... Gracias. Vamos a ceder la palabra al colega diputado Ramiro Venegas. Gracias, presidente. Saludamos intermedio a los colegios parlamentarios y, por supuesto, a los compañeros mineros. Compañeros mineros, me voy a referir primeramente a ustedes para que comprendan por qué hay esta situación de pedir el cambio del orden del día. Porque nosotros, cuando hemos sido posesionados, hemos jurado hacer cumplir la constitución política del Estado y el reglamento general de la Cámara de Diputados. Eso hemos hecho. Y lo que estamos queriendo hacer es eso. Yo quiero ponerle énfasis al artículo 76 de nuestro reglamento de la Cámara de Diputados, que tiene por finalidad cambiar el orden del día. Eso dice en el reglamento, ¿no? Y para ello se requiere que el presidente Huaytari ponga a consideración lo que están pidiendo varios de los colegas, ¿no? Cambiar el orden del día y que se hagan las votaciones. Simplemente es eso. No se está pretendiendo distorsionar el tema de los proyectos. También quiero referirme a usted, presidente, que está en la obligación de cumplir lo que determina la plenaria de la Cámara de Diputados. Así lo establece en el reglamento de la Cámara de Diputados. Y no actuar como un dictador, como si fuéramos nosotros de sus rebaños, ovejas, ¿no? Ovejas. Eso está confundido. Usted no está en el campo. Está en la Casa de la Democracia, donde tiene que hacer caso a la voz del pueblo. Pues nosotros somos la voz del pueblo. Somos representantes del pueblo. Y por eso no podemos actuar de acuerdo a su voluntad, no podemos actuar de acuerdo a su capricho, a su ignorancia. No estoy insultándolo porque ignorante es no saber bien la normativa, ¿no? Entonces, usted como presidente y como los miembros del directorio están en la obligación de atender y cumplir con lo que están pidiendo los colegas parlamentarios en cambiar el orden del día, ¿no? Entonces, pues, hágalo, porque usted ha sido alguno de los colegas parlamentarios y ha indicado de que usted ha sido elegido no para ser dictador, sino es para dirigir y administrar bien la Cámara de Diputados, de acuerdo a la ley, a las normas vigentes, a la Constitución Política del Estado y, por supuesto, al reglamento interno de la Cámara de Diputados. Entonces, usted se está dedicando a otras cosas, presidente. Se está dedicando más a entrega de caminos, de obra. ¿Qué es eso? No es su función. De acuerdo al reglamento, dice que las acciones ordinarias deberían llevarse, pues, dicen, trabajemos, deberían llevarse. De lunes a viernes deberían llevarse acciones ordinarias. Resulta que un día llevamos, después se pierde, se va a pasear, ¿dónde se irá el presidente, no? Y eso es, pues, no trabajar, y no porque nosotros no querramos, sino porque el presidente no quiere, no convoca las acciones ordinarias, tal como lo emana en el reglamento interno de la Cámara de Diputados. Y la verdad, le digo, presidente, que usted está perdiendo, pues, la idoneidad, la transparencia, la eficacia. ¿Qué más puedo decirle, no? Y está perdido en el tema de lo que es administrar el primer órgano del Estado. Realmente, yo no sé cómo vamos a terminar, y la verdad de que con sus acciones nefastas, ¿no? De no escuchar a los colegas parlamentarios, de acuerdo a lo que están pidiendo, de acuerdo al artículo 76, está desprestigiando más, pues, y está poniendo en tela de juicio a la opinión pública, que nosotros somos unos inútiles, pues, que no estamos sabiendo trabajar por el pueblo, ¿no? Por eso, si esto va a seguir sucediendo, ¿no?, por algunos del directorio también, por la ineficacia de algunos de la parte del directorio, van a tener que aplicarse el artículo 174 del reglamento general de la Cámara de Diputados, donde nos dispensemos de la observancia del reglamento general de la Cámara de Diputados respecto a la forma de nominación y duración de funciones de los miembros del directorio de la Cámara de Diputados, y disponer la reconformación de los miembros de la Cámara de Diputados, debido a que algunos de sus integrantes, pues, se están aplazando, porque estamos quedando mal frente a los compañeros mineros, eso quiero que comprendan, hermanos mineros, que aquí no se trata de perjudicarlos, aquí se trata de hacer prevalecer lo que nosotros hemos jurado en un momento, ¿no?, de hacer el juramento, el compromiso de hacer cumplir los reglamentos, la cuestión política del Estado, y eso es lo que no quiere entenderte, señor Huaytari, y si no se aprueba, y si no se llega a un consenso con el tema de lo que es la 073, la 075, lastimosamente, pues, no solamente ustedes, todo el pueblo va a quedar perjudicado, ¿no?, hasta ahí lo tienen a un ineficiente presidente de la Cámara de Diputados. Gracias. Muchas gracias, colega diputado. Vamos a dar la palabra al colega diputado del Foro Burgos. Gracias, presidente. Sin duda, estamos ya varias horas, pero, ¿cuál es lo...? No sé si decir lo chistoso o qué, pero... Hablamos lo mismo, escuchamos a nuestros hermanos parlamentarios, vamos a aprobar estos proyectos, pero modifiquemos el orden del día. Yo creo de que las órdenes del día, las convocatorias, si las cumpliríamos, ya estuviéramos avanzando, por lo menos ya en el quinto proyecto de ley, yo creo. Pero es un pretexto, como algunos decían, es un pretexto para hacerse aplaudir un poquito con nuestros hermanos mineros, que van a aprobar ellos, pero no van a aprobar, estoy seguro. No van a aprobar porque ya muchos de ellos, y en ningún proyecto que venga a beneficiar a los sectores o que venga a beneficiar al pueblo boliviano han aprobado. Algunos sí, no digo todos, pero la gran mayoría de los que se nos han puesto radicales últimamente ya no les interesa el país. Únicamente están viendo el aspecto político de cómo ver qué se va a hacer el 2025. Parece que ese es el fin. Y además, muchos de acá no les interesan ni las elecciones judiciales. no les interesan. ¿Por qué no les interesa? Porque lo que se quiere es simplemente descabezar la justicia en Bolivia y al descabezar la justicia en Bolivia ya todo puede ocurrir. Ese es uno de los fines. ¿Me entienden? Porque evidentemente siempre va a haber algunos artículos que se los puede interpretar de una u otra forma y hay artículos fijos que no se puede interpretarlos. Hablamos de que todos estamos en contra de las prórrogas y ha habido antecedentes antecedentes claros este parlamento no más ha sido prorrogado casi un año los anteriores parlamentarios no sé si se acuerdan ¿por qué? ¿por qué? ha sido prorrogado porque no ha habido elecciones no ha habido elecciones ni para presidente ni para diputados ni senadores por eso se han prorrogado ¿me entienden? y el momento de que ha habido elecciones los electos hoy somos nosotros los electos somos nosotros hoy día ¿me entienden? por eso se han prorrogado y ahora muchos van a decir no pero compañeros no ha habido elecciones judiciales los responsables somos todos nosotros porque nosotros deberíamos sacar la ley para las elecciones judiciales hace un año atrás hace un año atrás pero lamentablemente muchos radicales o muchos parlamentarios diríamos así se han opuesto a eso se han opuesto a eso pensemos compañeros no nos olvidemos y un diputado de cremos ha interpuesto una acción ¿me entienden? una acción y esa acción ha sido volteada la ley ese es el problema compañeros y no se podía pues dejar al vacío legal todo lo que corresponde a las altas autoridades judiciales compañeros ¿me entienden? entonces nosotros somos los directos ahora trabajemos la comisión esperemos que la comisión mixta que está llevando adelante las elecciones judiciales que saque adelante las elecciones judiciales todos queremos la nueva elección pero pues por la vía legal que corresponde imagíname que se caiga este proceso quien es responsable los que estamos acá ninguno van a ser los que están manejando la comisión mixta y la comisión mixta está manejada por las tres fuerzas políticas no sé quiénes serán los vendidos o quiénes serán los no pero el quien habla no se ha vendido a ningún lado lo único que hacemos es cumplir nuestro mandato de respaldar al gobierno de respaldar las gestiones que vienen a beneficio del pueblo boliviano eso es lo que hacemos y lo vamos a hacer siempre porque ese es el juramento que hemos tenido entre el pueblo boliviano en el momento que hemos ganado y este diputado tiene muchos compromisos con el pueblo boliviano porque soy unanimidad unanimidad y yo he ganado el voto a voto de la gente y tengo muchos compromisos con el pueblo de mi circuncrición a lo menos y por eso hacemos hasta lo imposible de llevar algo a lo menos y de cumplir algo a lo menos de los compromisos que tenemos con nuestro pueblo y nuestro hermano presidente está haciéndolo imposible de igual forma de cumplir estamos en otros tiempos había un tiempo de bonanza para nadie desconocido en Tanija nomás había un tiempo de bonanza donde tenía recursos económicos enormemente las gobernaciones las subgobernaciones pero hoy ya no hoy ha cambiado no solo en Tarija ha cambiado en Bolivia yo le garantizo que si el presidente Lucho no fuese el presidente Bolivia ahorita estuviera peor que la Argentina peor que la Argentina tuviera tuviera un caos total porque la bonanza se acabó es difícil manejar una institución sin plata es fácil manejar un gobierno o manejar una institución con alta plata eso debemos darnos cuenta compañeros compañeros nosotros queremos ya mismo que continuemos y aprobemos el orden del día aprobemos los contratos aprobemos todo lo que corresponde por el bien de ellos por el bien del pueblo boliviano sin poner ningún pero pero aprobemos de corazón en beneficio de los sectores gracias presidente gracias vamos a ceder la palabra colega diputada María Rodríguez gracias presidente muy buenas tardes y a través de su autoridad un saludo a la directiva buenas tardes a todos los colegas voy a ser breve y no voy a repetir lo que se está mencionando realmente este da mucha pena hay veces porque aquí hemos venido nosotros aquí silencio compañeros estoy hablando silencio la estoy viendo hemos venido a aprobar leyes cordura por favor en beneficio del país pero lamentablemente no es así aquí nosotros venimos a insultarnos con palabras groseras con mucha humillación hablar de maleantes de ladrones da mucha pena el ladrón piensa que todos son de su condición así es ahora le pregunto qué conceptos se van a llevar los hermanos de nosotros como padres de la patria qué conceptos que solamente están escuchando insultos y hasta este momento no podemos respetar la orden del día que es aprobar esos proyectos para los hermanos entonces es algo que que nos tiene que llamar a la reflexión está bien que hagamos autocrítica pero críticas constructivas con propuestas que vengan en beneficio del país el país en este momento está esperando estos proyectos algunos departamentos están esperando estos proyectos y nosotros aquí discúlpenme hechos los tosudos pasar el tiempo y así estamos ¿quién pierde aquí? no pierde nuestro presidente Lucho Arce pierde el país y es de ahí que el ciudadano de a pie empieza a darnos palo a los parlamentarios porque no hacemos nada porque no aprobamos leyes porque somos incapaces aquí no somos todos incapaces hay gente que tiene sus intereses personales y que realmente no le da la gana escuchando yo que decían vamos a aprobar pero que entre las 73 y las 75 hoy repetimos la orden del día y le pido presidente que continuemos porque así vamos a andar repitiendo lo mismo y lo mismo y no vamos a llegar a nada muchísimas gracias gracias colega diputada vamos a ceder la palabra colega diputada Celia Rivera bueno en primer lugar saludarle presidente por intermedio de estar su mesa directiva de igual forma a los hermanos colegas diputados diputadas y también saludar a nuestros hermanos mineros que están en este momento presente en este mi ciclo esperando su aprobación del orden del día hermano presidente ¿por qué no hacemos respetar el orden del día? ¿por qué siempre en cada plenaria tenemos que poner un perro pero si ponemos esto aprobamos y si lo vamos a poner ellos nunca lo han aprobado nunca ni un proyecto de ley ni un préstamo no han aprobado hasta el día de hoy solamente son bonos para decir pero esto primero pero esto primero ¿cuándo han aprobado? aquí se les está diciendo en sus de antes no estoy hablando mal hay muchos diputados sí apoyan apoyan pero más que todos los hermanos radicales cuando han apoyado siempre han sido en contra ellos siempre buscan favores de ellos como dicen no saben si ellos en 14 años ¿cómo no van a saber? ellos ya están de vuelta aprendiendo han aprendido a ser en el directivas han sido ministros tal vez han sido alcaldes en sus regiones ¿cómo no van a aprender? han aprendido pero esto no quiere decir que vengamos a humillar a un dirigente que tal vez por primera vez está asumiendo ese cargo por el hecho que saben pues no es momento que vengan a humillar claro que ustedes saben como dicen radicales palmaflores el único más peor que de ustedes no puede ser otro por lo menos los hermanos del otro partido creo que entienden pero ustedes lo primero es siempre primero ustedes siempre tienen que decir pero esto primero pero esto primero y después aprobar no aprueban nada ¿cuándo han aprobado? jamás no sé cuál será su interés de ustedes no lo entiendo tampoco creo que ni siquiera es los judiciales creo que ni siquiera es nada pero no sé cuál es el apetito personal que tienen la verdad hermano presidente de una vez el orden del día aprobaremos porque no vamos a dejar una semana aquí adentro a nuestros hermanos mineros no estamos acostumbrados de estar una semana aquí adentro ¿por qué? porque siempre tenemos la oposición entonces hermanos de una vez de una vez hay que aprobar el orden del día porque nuestros hermanos están esperando cuántas horas debate insulsa que estamos haciendo en este momento de una vez hay que respetar por primera vez hay que respetar esta orden del día hermano posteriormente vendrá pues el 73 el 75 no sé cuántos va a venir no es que no va a venir igual vamos a aprobar pero por ahora aprobemos de los hermanos lo que está ahorita el orden del día eso aprobaremos no les haremos cansar hermanos yo eso les pido a todos y una vez los hermanos necesitan respuestas gracias hermano vamos a acceder la palabra a nuestra colega diputada Lidia Limón está por ahí adelante colega bueno hermano yo le pido de una vez por todo vayamos a aprobar el orden del día y que se trate de una vez los proyectos para nosotros es más importante tratar estos proyectos de ley que están dando vuelta la ley 073 la ley 075 para eso es eso esto es importante para nuestros pueblos nuestra gente y con pedidos minados no nos hagamos meter el dedo por la boca ¿por qué? porque ellos están diciendo alteración del orden del día se va a alterar el orden del día quieren tratar dos leyes toda la noche y esto se va a postergar eso es lo que están queriendo porque ya los conocemos nosotros no aquí no podemos dar vueltas no podemos engañar al pueblo diciendo una cosa otra cosa pareciera que no somos autoridades y de una vez por todo aprobaremos ahora cuando aprobamos nosotros nos culpa diciendo de que están endeudando al país están robando están lleno a los bolsillos pero no es así nosotros sabemos cómo es nosotros que hemos salido de las organizaciones nosotros sabemos pues nos los debemos a nuestras organizaciones debemos a nuestros pueblos hermanos no den más vueltas y no les den palabras más porque dan más palabras y palabras es solamente para aludir del uno al otro del uno al otro parece que no fueramos autoridades que hasta ahora no hayamos aprendido aquí tenemos que respetar al pueblo boliviano en estas sesiones hemos venido a tratar los proyectos de ley y no hemos venido aquí a dar vueltas a hablar para el uno para el otro a mí esas cosas no me gustan por favor de una vez hermano guaitario vayamos al orden del día y trataremos lo que tenemos que hacer no hemos venido a dar vueltas gracias gracias colega diputada a nuestra diputada limón voy a felicitar a nuestra diputada secretaria voy a dar lectura las que se haya metido la resolución camaral tal vez han presentado nuestros colegas diputados presentados por los colegas diputados son resoluciones camarales correspondencia gracias presidente señor diputado juan jose jaurio ururi presidente comisión de constitución legislación y sistema electoral cámara de diputados referencia remite proyecto de resolución camaral de mi mayor consideración en atención a la solicitud de resolución camaral presentado por el diputado Héctor Arce Rodríguez al desconocimiento de los ciudadanos que ejercen los cargos de altas autoridades judiciales así como la condena condena sus actos además de la exhortación a los ministros de justicia y transparencia institucional y de economía y finanzas públicas eviten la defensa de las referidas autoridades judiciales y el desembolso de sueldos y los mismos respectivamente en tal sentido adjunto a la presente el proyecto de referencia a fines de su correspondiente tratamiento en el marco de lo previsto en el artículo 132 del reglamento general de la cámara de diputados sin perjuicio de lo anterior se recomienda valorar lo previsto en el artículo 122 de la constitución política del estado y lo previsto en el capítulo tercero recurso directo de inulidad de la ley 254 código de procedimiento constitucional como medio de materializar el referido precepto constitucional sin otro particular saludo a su autoridad atentamente quien firma secretario general Manuel Alejandro Córdoba otro señor diputado Froylan Mamani Choque presidente de la comisión de justicia plural ministerio público y defensa legal del estado Cámara de diputados referencia remite proyecto de resolución camaral de mi mayor consideración en atención a la solicitud de resolución camaral presentado por el diputado Héctor Arce Rodríguez referente al desconocimiento de los ciudadanos que ejercen los cargos de altas autoridades judiciales así como la condena de sus actos además de la exhortación a los ministros de justicia y transparencia institucional y de economía y finanzas públicas eviten la defensa de las referidas autoridades judiciales y el desembolso de sus sueldos a los mismos respectivamente en tal sentido adjunto a la presente el proyecto de referencia a los fines de su correspondiente tratamiento en el marco de lo previsto en el artículo 132 del reglamento general de la Cámara de Diputados sin perjuicio de lo anterior se recomienda valorar lo previsto en el artículo 122 de la Constitución Política del Estado y lo previsto en el capítulo tercero recurso directo de nulidad de la ley 254 código de procedimiento constitucional como medio de materializar el referido precepto constitucional sin otro particular saludo a su autoridad atentamente otra correspondencia señor diputado Juan José Jauregui Ururi presidente constitución legislación y sistema electoral Cámara de Diputados referencia remite proyecto de resolución camaral de mi mayor consideración en atención a la solicitud de resolución camaral presentada por el diputado Santos Mamán y Espinosa referente al tratamiento de los proyectos de ley CS 073 quebrado 2023 2024 y CS 075 quebrado 2023 2024 su remisión a la asamblea legislativa plurinacional la ratificación de lo previsto en el artículo 122 de la Constitución Política del Estado así como la interposición de una acción de cumplimiento remito a la comisión que su autoridad preside a los fines de su correspondiente tratamiento en el marco de lo previsto en el artículo 132 del reglamento general de la Cámara de Diputados sin perjuicio de lo anterior se recomienda valorar lo previsto en el artículo 122 de la Constitución Política del Estado y lo previsto en el capítulo tercero recurso directo de nulidad de la ley número 254 Código Procesal Constitucional como medio de materializar el referido precepto constitucional así como lo previsto en el numeral 7 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado respecto a la activación y solicitud de la Cámara de Origen sin otro particular saludo a su autoridad atentamente otra nota señor diputado Freulán Mamani Choque presidente justicia plural ministerio público y defensa legal del Estado Cámara de Diputados referente referencia remite proyecto de resolución camaral de mi mayor consideración en atención a la solicitud de resolución camaral presentada por el diputado Santos Mamani Espinosa referente al tratamiento de los proyectos de ley CS 073 quebrado 2023 2024 y CS 075 quebrado 2023 2024 su remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional la ratificación de lo previsto en el artículo 122 de la Constitución Política del Estado así como la interposición de una acción de cumplimiento remito a la comisión que su autoridad preside a los fines de su correspondiente tratamiento en el marco de lo previsto en el artículo 132 del reglamento general de la Cámara de Diputados sin perjuicio de lo anterior se recomienda valorar lo previsto en el artículo 122 de la Constitución Política del Estado y lo previsto en el capítulo tercero recurso directo de nulidad de la ley número 254 código procesal constitucional como medio de materializar el referido precepto constitucional así como lo previsto en el numeral 7 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado respecto a la activación y solicitud de la Cámara de Origen sin otro particular saludo a su autoridad atentamente otra nota de correspondencia señor diputado Juan José Jauregui Ururi presidente Constitución Legislación y Sistema Electoral Cámara de Diputados referencia remite proyecto de resolución camaral de mi mayor consideración en atención a la solicitud de resolución camaral presentada por la diputada María René Álvarez Camacho y el diputado Erick Marcelo Pedrazas López referente al rechazo y desconocimiento de los ciudadanos que se encuentran ejerciendo por autoprórroga los cargos de magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional Tribunal Supremo de Justicia Tribunal Agroambiental y de consejeros y consejeras del Consejo de la Magistratura remito a la comisión que su autoridad preside a los fines de su correspondiente tratamiento en el marco de lo previsto en el artículo 132 del Reglamento General de la Cámara de Diputados sin perjuicio de lo anterior se recomienda valorar lo previsto en el artículo 122 de la Constitución Política del Estado y lo previsto en el capítulo tercero recurso directo de nulidad de la ley número 254 Código Procesal Constitucional como medio de materializar el referido precepto constitucional sin otro particular saludos autoridad atentamente otro otra correspondencia señor diputado Proilán Mamán y Choque presidente justicia plural ministerio público y defensa legal del Estado Cámara de Diputados referencia remite proyecto de resolución camaral de mi mayor consideración en atención a la solicitud de resolución camaral presentada por la diputada María René Álvarez Camacho y el diputado Erick Marcelo Pedrazas López referente al rechazo y desconocimiento a los ciudadanos que se encuentren ejerciendo por autoprórroga los cargos de magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional Tribunal Supremo de Justicia Tribunal Agroambiental y de consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura remito a la comisión que su autoridad preside a los fines de su correspondiente tratamiento en el marco de lo previsto en el artículo 132 del Reglamento General de la Cámara de Diputados sin perjuicio de lo anterior se recomienda valorar lo previsto en el artículo 122 de la Constitución Política del Estado y lo previsto en el capítulo tercero recurso directo de nulidad de la ley número 254 Código Procesal Constitucional como medio de materializar el referido precepto constitucional sin otro particular saludo a su autoridad atentamente firma abogado Manuel Alejandro Córdoba Secretario General Cámara de Diputados eso es todo presidente muchas gracias a aquellos resolución de resolución camaral que ha sido presentado a la presidencia de la Cámara de Diputados conforme al reglamento se los ha remitido a la comisión que corresponda que acaba de lecturar la colega diputada Rosario segundo esta mañana tuvimos la oportunidad de reunirnos la directiva entonces en tal sentido voy a solicitar mediante secretaría pueda lecturarse como también la nota que ha sido remitido por el senador Andrónico pueda lecturarse proceda por favor gracias presidente gracias presidente señor senador Andrónico Rodríguez Ledesma presidente de la Cámara de Senadores referencia su contenido de mi mayor consideración en el marco de la coordinación interinstitucional y con el objetivo de consensuar las acciones parlamentarias pertinentes para la valoración del tratamiento de los proyectos de ley CS 073 quebrado 2023 2024 y CS 075 quebrado 2023 2024 convoco mediante su autoridad a una reunión de coordinación entre ambas directivas camarales a efectuarse el día de mañana 4 de abril del 2024 en el piso 16 del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional a horas 10 am sin otro particular los saludo con las consideraciones más distinguidas firman diputado Israel Huaytari Martínez presidente de la Cámara de Diputados firma firma diputado José Maldonado Gemio tercer secretario Cámara de Diputados firma diputada Rosario García Onofre primera secretaria esa son las notas la nota ahora la respuesta por favor escuchen la paz 3 de abril hermano diputado Israel Huaytari Martínez presidente de Cámara de Diputados presente referencia remite nota hermano a tiempo de desearle éxito en el en el desempeño de sus altas funciones tenemos a bien señalar que en atención a la nota con cite pn número 204 quebrado 2023 2024 de fecha 3 de abril de 2024 con referencia su contenido misma que señala la necesidad de coordinar institucionalmente a objeto de consensuar las acciones parlamentarias para la valoración del tratamiento de los proyectos de ley CS 073 quebrado 2023 2024 y CS 075 quebrado 2023 2024 para lo cual se fija hora y fecha para una reunión interinstitucional entre ambas directivas camarales en este sentido se tiene por aceptada la convocatoria a una reunión de coordinación entre ambas directivas camarales teniendo como fecha de la citada reunión el día 4 de abril del 2024 solicitándole que la misma sea a horas 8 a.m. en el piso 16 del nuevo edificio de la asamblea legislativa plurinacional toda vez que para horas 9.30 se tiene programada sesión ordinaria en la cámara de senadores con este particular motivo saludamos al hermano presidente de la cámara de diputados con las consideraciones más distinguidas atentamente firma andrónico rodríguez ledesma presidente cámara de senadores firma segundo secretario cámara de senadores firma senadora simona quispia pasa primera vicepresidenta cámara de senadores firma senador senadora dali santa maría guirre segunda vicepresidenta cámara de senadores eso es todo presidente muchas gracias colega secretaria como han debido escuchar la 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 lectura en tal sentido de mucho por favor hemos tenido ya cuestiones previas entonces en tal sentido estamos ya en correspondencias en tal sentido nosotros habíamos reunido la directiva de manera presencial los que estuvimos ahí firmamos los que no estuvieron ahí no virtual también escucharon no y nos preocupa hay que ser claros también porque no estamos protegiendo a los magistrados que denominados ahora prorrogados nadie hemos indicado de que cualquiera de los escenarios tiene que discutirse y mañana se define si es asamblea o es en diputados pero hay una resolución camaral del senador de senadores donde nos indica también que se trate en asamblea entonces seguramente mañana vamos a tener una valoración técnica y posteriores sesiones tenemos que prever que se traten los proyectos del 73 75 entonces con esa con esa aclaración voy a solicitar a nuestra diputada secretaria pueda proseguir con el siguiente punto del orden del día correspondencia del ciudadano Carlos Ortiz Quesada presentando su renuncia irrevocable al cargo de vocal del tribunal electoral departamental del BN presidente proyectos de ley uno gracias colegas diputadas de conformidad a los previstos en el artículo 20 de la ley número 018 del órgano electoral se hace constar que la renuncia tiene carácter definitivo y sus efectos se producen a partir de su presentación en ese sentido comuníquese con carta formal al presidente del tribunal supremo electoral continue colega diputada gracias presidente proyecto de ley uno del diputado José Luis Flores Colquillo presentando el proyecto de ley de condonación de multas infracciones y mora por el control de pesos y dimensiones vehiculares en la red vial fundamental a favor del transporte nacional dos del diputado Andrés Flores Condori presentando el proyecto de ley que declara de interés y prioridad nacional la incorporación a la red vial fundamental del tramo Caranabi Teoponte Guanay Mapiri Apolo como la red vial de integración productiva macro regional y turística tres del diputado Ronald Juanca López presentando el proyecto de ley que declara prioridad nacional de mejoramiento y revitalización de doble vía Oruro Capachos Presidente La mitad sea la comisión de economía plural producción e industria continuo diputada secretaria cuatro de la diputada Rosario Verónica San Ginés López y el diputado Ernesto Cárdenas Paz presentando el proyecto de ley de declaración de la festividad de San Bartolomé o de Chutillos como patrimonio cultural inmaterial y turístico del estado multinacional de Bolivia Presidente Llamitas a la comisión de naciones y pueblo indígena originario campesino cultura intercultural continúa por favor Cinco del órgano ejecutivo remitiendo el proyecto de ley protección reforzada para infantes niñas niños y adolescentes Presidente Llamitas a la comisión de derechos humanos proceda por favor seis de la diputada Adriana Tarifa Condori presentando el proyecto de ley que aprueba la enajenación a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del gobierno autónomo municipal de Atocha a favor de la Federación Regional de Cooperativas Mineras del Sur RL siete del diputado Santos Cori Perca presentando el proyecto de ley que aprueba la enajenación a título oneroso de 179 lotes de terreno de propiedad del Banco Central de Bolivia a favor de las y los poseedores ocho de la diputada Lili Gladys Fernández Vargas presentando el proyecto de ley que modifica la ley número 2706 de 21 de mayo de 2004 nueve del diputado José Luis Flores Colquillo presentando el proyecto de ley que modifica el artículo 153 de la ley número 2492 de 2 de agosto de 2003 del código tributario boliviano 10 del órgano ejecutivo remitiendo el proyecto de ley que aprueba el contrato de préstamo para el proyecto de construcción de la carretera Uyuni hito LX tramos 1 al 3 suscrito el 20 de marzo de 2024 entre el estado plurinacional de Bolivia y la corporación andina de fomento CAF por un monto de hasta 223 millones 420 mil dólares estadounidenses presidente remita a la comisión de planificación política económica y finanzas continúe por favor reposición de proyectos de ley 1 de la diputada gloria magdalena calizaya rodríguez solicitando la reposición del proyecto de ley número 354 quebrado 2022 2023 que aprueba la enajenación a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del gobierno autónomo municipal de viacha a favor del órgano judicial presidente repóngase en la comisión de planificación política económica y finanzas voy a solicitar al diputado colega maldonado pueda dar continuidad por favor gracias presidente un saludo a todos los colegas y también a los que nos visitan 2 del diputado jose luis flores colquillo solicitando la reposición del proyecto de ley número 525 quebrado 2022 2023 que modifique el artículo 68 de la ley número 1990 ley general de aduanas 3 del diputado jose luis colquillo solicitando la reposición del proyecto de ley número 527 quebrado 2022 2023 de prescripción de las sanciones por infracciones contenidas en la ley 3988 y un código de tránsito y su reglamento eso es todo presidente repónganse la comisión de economía plural producción industria continuo por favor diputado secretario 4 de la diputada paciencia francisco quispe solicitando la reposición del proyecto de ley número 152 quebrado 22 23 del día nacional de la y del migrante eso es todo presidente repónganse la comisión de política internacional y protección al migrante continuo diputado secretario 5 de la diputada paciencia francisco quispe mamani solicitando la reposición del proyecto de ley número 423 quebrado 22 23 transferencia e información sobre la participación y labores de los representantes electos ante organismos parlamentarios supraestatales eso es todo presidente repónganse en la comisión de constitución legislación sistema electoral continuo diputado secretario proyecto de homenaje camaral 1 a la central regional de cooperativa agropecuaria Valle de Tarija en conmemoración a los 50 años de fundación presentado por el diputado Delford Germán Burgos Aguille 2 a la cantautora Gardeni Argiselle Morumu Tehan por su invaduable aporte cultural y artístico presentado por la diputada Samantha Andrea Kersin Nogales Arispe 3 a Guillermo William Castellanos líder político diplomático escritor y artista presentado por el diputado José Luis Porcel Marquina es todo presidente ramitas a la convención de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos culturas y interculturalidad continuo diputado secretario 4 a la fundación que chisla en conmemoración a su 155 aniversario presentado por la diputada Adriana Tarifa Condori 5 a la asociación de transporte libre expreso Corre Caminos del departamento de Potosí en su 27 de servicio a la ciudadanía presentado por el diputado por la diputada Mónica Sofía Torres Campuzano todo presidente ramitas a la comisión de economía plural producción e industria continuo diputado secretario 6 a la carrera de mecánica automotriz del instituto tecnológico Caranavi por sus 35 años de servicio a la comunidad presentado por el diputado Oscar Odón Gisbel Limachi 7 al instituto boliviano de aprendizaje IVA San Pedro del departamento de Potosí por sus 52 años de servicio a la educación presentado por la diputada Mónica Sofía Torres Campuzano 8 a la unidad educativa España inicial del departamento de Oruro por sus 93 años de servicio al desarrollo de la educación presentado por el diputado Ronald Huanca López 9 a la unidad educativa Salvador Revilla B del departamento de Potosí por sus 50 años de servicio a la educación presentado por la diputada Mónica Sofía Torres Campuzano 10 a la unidad educativa 9 de abril B del departamento de Potosí por sus 74 años de creación presentado por el diputado Eugenio Farfán Abán 11 a la unidad educativa El Vida Parada A del departamento de Santa Cruz presentado por el diputado José Luis Durán Guzmán 12 a la unidad educativa Visito de Luz Nuestra Señora de Itatí del departamento de La Paz por sus 50 años de servicio a la comunidad presentado por el diputado Oscar Odón Giselle Grimachi 13 a la unidad educativa Valle Grande de la ciudad de Santa Cruz por sus 35 años de aniversario de fundación y destacada labor presentada por la diputada Verónica Aguilera Salazar 14 a la unidad educativa Pedro Áñez Pedraza de la ciudad de Santa Cruz por sus 46 años de vida institucional al servicio de la educación presentada por el diputado José Luis Durán Guzmán 15 a Splendid Club por su invaluable contribución al desarrollo cultural deportivo y social de Oruro y por ser un ejemplo de educación y compromiso con la comunidad presentada por el diputado Enziqui Fernando Urquiri Daza 16 a la carrera de ingeniería geográfica de la facultad de ciencias geológicas de la Universidad Mayor de San Andrés en sus 40 años de servicio al estado boliviano presentado por el diputado y de Alfonso Canaza eso es todo presidente se amita a la comisión de educación y salud continuo diputado secretario proyecto de resolución camaral uno de los diputados Erick Marcelo Pedraza y María Genia Álvarez Camacho presentando el proyecto de resolución camaral referente al rechazo y desconocimiento a los ciudadanos que se encuentran ejerciendo ilegalmente por autoprórroga los cargos de magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional Tribunal Supremo de Justicia Tribunal Agroambiental y de consejeras y consejeros de la magistratura y sobre el tratamiento de los proyectos de la ley número 073075 en sesión de asamblea 2 del diputado Santos Mamani Espinosa presentado el proyecto de resolución camaral referente al tratamiento de los proyectos de ley número 073075 su remisión a la asamblea legislativa plurinacional la ratificación de lo previsto en el artículo 122 de la constitución política del estado así como la interposición de una acción de cumplimiento eso es todo presidente ramitas a la comisión de constitución legislación sistema electoral y de justicia plural ministerio público y defensa legal del estado continuo diputado secretario petición de informe escrito 1 al ministro de defensa formulada por la diputada Gloria Magdalena Calizaya solicitando que a través del comando en jefe de las fuerzas armadas brinde el resultado del informe en conclusiones del sumario informativo militar emitido por el juez sumariante general brigada Rubén Cordero Vargas sustanciado en contra del contraalmirante Marcelo Castellón Maldonado y notificado el pasado 12 de enero del 2024 a horas 10.40 AM en instalaciones del tribunal permanente de justicia militar 2 al ministro de obras públicas y servicios y viviendas formulada por la diputada María Genea Álvarez y Rosa Tatiana Áñez solicitando informe por intermedio de la administradora de la terminal TZ de Santa Cruz y de la empresa de navegación aérea y aeropuertos bolivianos NAVOL cuál fue la demanda de pasajes para los viajes interdepartamentales de la determinada bimodal de Santa Cruz de la Sierra los días miércoles 20 jueves 17 y viernes 22 de marzo adjunté documentación de respaldo 3 al ministro de finanzas públicas formulado por el diputado Juan José Juan Mamani solicitando que a través de la directora general ejecutiva de la autoridad de supervisión del sistema financiero ARFI informe si las entidades bancarias del sistema financiero tienen la autorización de la ARFI para poder realizar contratos de compra venta de inmuebles bajo el denominativo de contrato de prestación compacto de rescate adjunté documentación de respaldo 4 al ministro de hidrocarburos y energía formulado por el diputado Gabriel Antonio Colque solicitando informe y adjunté documentación de respaldo sobre los resultados de la licitación internacional de más de 20 salares pequeños en los departamentos de Potosí y Oruro proyectos que se están llevando a cabo a través de la empresa estatal yacimientos de litio bolivianos hecho público por su persona en calidad de ministro de hidrocarburos y energías del estado plurinacional de Bolivia el 17 de septiembre del 2023 por medios de información a nivel nacional e internacional 5 al ministro de hidrocarburos y energía formulado por el diputado Gabriel Antonio Colque solicitando informe y adjunte documentación de respaldo sobre los resultados de viajes a Bélgica y Francia de la presidenta ejecutiva de yacimientos de litio bolivianos Carla Calderón para difundir la convocatoria internacional para el desarrollo de litio y recursos evaporíficos en siete salares bolivianos 6 al ministro de minería y metalurgia formulada por el diputado Gabriel Antonio Colque solicitando informe y adjunte documentación desde espaldo sobre los trabajos que se desarrollan para solucionar el problema destacado por los 143 hundimientos en el cerro rico de Potosí que se conoció el 27 de febrero de hundimientos del 2024 por medios de comunicación de circulación nacional a través del gerente regional de la corporación minera de Bolivia Comibol Zamil Silvestre 7 al ministro de planificación del desarrollo formulada por la diputada María Genéa Álvarez sobre el informe de elevamiento de datos realizados por el Instituto Nacional de Estadística INE en 24 de enero del presente previo al censo de población vivienda dentro del área protegida bajo paraguas ubicado en el municipio de San Ignacio de Velasco en el departamento de Santa Cruz adjunte documentación de respaldo 8 al ministro de economía y finanzas públicas formulada por la diputada Laura Luisa Nayar Sosa solicitando informe respecto a los contratos de préstamos inciso a número vol 35 que ha dado 2022 destinado a financiar el proyecto censo de población y vivienda 2022 suscrito en fecha 14 de abril 2022 suscrito en fecha 01 de abril 2022 con el fondo financiero para el desarrollo de la cuenca del plata por un monto de hasta 40 millones de dólares estadounidenses la ley número 1439 del 30 de junio del 22 economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación TGN asumir el pago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del contrato de préstamo vol 35 quebrado 22 aprobado por la presente ley b préstamo número 9 91 15 guión vol por la ejecución de proyectos de redes de protección social de emergencia para la crisis del COVID-19 suscrito el 15 de mayo del 2020 con el banco internacional de reconstrucción y fomento del banco mundial por un monto de hasta 200 millones de dólares estadounidenses la ley número 1346 del 12 de noviembre del 2020 establece en par 2 del artículo único se autoriza al ministro al ministerio de economía finanzas públicas a través del tesoro general de la nación TGN asumir el repago de las obligaciones como el servicio de la deuda que sean contraídas en la ejecución del convenio de financiamiento y del contrato de préstamo aprobados por la presente ley se programa línea de crédito contingente de apoyo anticíclico para la emergencia generada por el COVID-19 suscrito en fecha 23 de junio del 2020 con la corporación andina de fomento CAF por un monto de hasta 350 millones de dólares estadounidenses la ley número 1360 del 17 de febrero de 2021 establece en el par 2 del artículo único se autoriza al ministerio de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación TGN asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del contrato de préstamo aprobado por la presente ley de proyecto apoyo a familias más vulnerables por el COVID-19 suscrito en fecha 4 de septiembre del 2020 con las agencias francesas de desarrollo AFD por un monto de hasta 100 millones de euros la ley número 382 del 30 de julio del 2021 establece en el par 2 el artículo único se autoriza al ministerio de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación TGN asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución de convenio de crédito aprobada por la presente ley y programa por el apoyo del plan de vacunación contra el COVID-19 y fortalecimiento del sistema de salud del estado plurinacional de Bolivia suscrito el 1 de abril del 2022 con la corporación bandera de fomento CAF por un monto de hasta 130 millones de dólares estadounidenses ley número 1435 del 22 de junio del 22 establece en el par 2 del artículo 1 único se autoriza al ministro de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación TGN asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del contrato de préstamo aprobado por la presente ley E. Proyecto de construcción de carretera Unduabi Chulumani tramo 2 suscrito en fecha 9 de diciembre del 2021 con la corporación andina de fomento CAF por un monto de hasta 44 millones 225 mil dólares estadounidenses de la ley número 1420 del 17 de marzo del 2021 establece en su parágrafo 2 del artículo único se autoriza al ministerio de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación TGN asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del contrato de préstamos aprobado por la presente ley G. Programa de obras complementarias suscritos en fecha 9 de diciembre del 2021 con la corporación andina de fomento CAF por un monto de hasta 31 millones 800 mil 245 dólares estadounidenses a la ley número 1421 del 17 de marzo del 22 establece en el parágrafo 2 del artículo único de se autoriza del ministerio de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación TGN asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del contrato de préstamos aprobado por la presente ley H. préstamo número 55 14 quebrado oc guión bo por el financiamiento del programa de fortalecimiento del sistema estadístico del estado plurinacional de Bolivia suscrito en fecha 3 de mayo del 2022 con el banco interamericano de desarrollo BID por un monto de hasta 100 millones de dólares estadounidenses la ley número 1447 del 25 de julio del 2022 establece en el parágrafo 2 del artículo único se autoriza al ministerio de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación TGN asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en ejecución del contrato de préstamo número 55 14 quebrado oc guión bo aprobada por la presente ley y préstamo bol guión 34 quebrado 21 para el financiamiento del programa nacional emergencia para la generación de empleo suscrito en fecha 4 en fecha 8 de febrero del 2022 con el fondo financiero para el desarrollo de la cuenca del plata por un monto de hasta 100 millones de dólares estadounidenses la ley número 14 22 del 17 de marzo del 2022 establece en el parágrafo 2 del artículo único se autoriza al ministerio de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación TGN asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en ejecución del contrato de préstamo aprobado por la presente ley j programas rumbo a la soberanía alimentaria en la tecnología de Diego para sustituir importaciones suscritos en fecha 28 de marzo del 2022 con la corporación andina de fomento cap por un monto de hasta 35 millones de dólares estadounidenses ley número 1433 del 22 de junio del 22 establece en el parágrafo 2 del artículo único se autoriza al ministerio de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación TGN asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del contrato de préstamo aprobado por la presente ley K convenio de financiación número número 2 0 0 0 4 41 32 suscrito en fecha 16 de marzo del 22 con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA por un monto de hasta 23 millones 600 mil dólares estadounidenses número 14 34 22 de junio del 22 establece en el parágrafo 2 del artículo único se autoriza al ministerio de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación TGN asumir el repago de las obligaciones como el servicio de la deuda que sean contraídas en la ejecución del mencionado convenio de financiamiento aprobada por la presente ley y convenio de financiamiento número 6670 guión y número 6671 guión para la ejecución del proyecto de redes de protección social de emergencia por la crisis del COVID-19 suscrito el 15 de mayo del 2020 con la Asociación Internacional de Fomento AIP del Banco Mundial por un monto de hasta 54.300.000 dólares estadounidenses la ley número 1346 de 12 de noviembre del 2020 establece en el parágrafo 2 del artículo único se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro General de la Nación TGN asumir el repago de obligaciones como el servicio de la deuda que sean contraídas en la ejecución del convenio de financiamiento y del contrato de préstamo aprobados por la presente ley M préstamo número 5039 quebrado OC guión BO por el préstamo apoyo a población vulnerables afectadas por el coronavirus suscrito el 23 de junio del 2020 con la Corporación Andina de Fomento CAP por un monto de hasta 450 millones de dólares estadounidenses la ley número 1345 del 12 de noviembre del 2020 establece en el parágrafo 2 del artículo único se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro General de la Nación TGN asumir el repago de las obligaciones así como el servicio de la deuda que sean contraídas en la ejecución del contrato de préstamo aprobado por la presente ley 9 al Ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda formulada por la diputada Felicia Alejo Hidalgo solicitando informe cuántas familias desde que y desde qué fecha año se encuentra en asentamiento pacífico y explique cuáles son los motivos por los que se les niega la solicitud de minutación para la obtención de derechos propietarios por parte de la dirigencia de la urbanización de Ciudad Satélite Norte del municipio Warner del departamento de Santa Cruz 10 a la ministra de Relaciones Exteriores formulada por la diputada Luciana Michelle Campero Chávez solicitando en cuántos y cuáles estados del planeta Bolivia tiene embajadas con su consiguiente embajador adjunto documentación de respaldo de manera física y digital 11 al ministro de Desarrollo Rural y Tiezas formulado por el diputado Quintín Villazón Garnica solicitando informe de conformidad a lo establecido por la ley general de la hoja de coca ley número 906 y su reglamento de que tosupremo número 3318 de fecha 06 de septiembre del 2017 cuántos comerciantes de la hoja de coca hay en detalle con licencia de comercialización existen a la fecha que se encuentran registrados en sistema de base de datos de la dirección general de la hoja de coca e industrialización diccoin adjunta lista de comerciantes por departamento con destino final y documentación de respaldo 12 al ministro de gobierno formulado por las diputadas de ese maita rueda y el diputado Sergio Marihuana solicitando informe en el marco del artículo 39 de la ley 264 de 31 de julio del 2012 cuántos convenios intergubernamentivos suscribieron la gobernación y municipios del departamento de Pando a través del ministerio de gobierno para financiar y ejecutar los planes de seguridad ciudadana políticas públicas planes programas proyectos y estrategias en materia de seguridad ciudadana desde la vigencia de la referida ley se emita documentación desde espaldo que acredite las gestiones realizadas en materia de seguridad ciudadana y los convenios suscritos a través del ministerio de gobierno 13 al ministro de medio ambiente y agua formulada por la diputada Crescencia Saldaña Acosta solicitando informe cuál es la fundamentación técnica económica y social para que el ministerio a su cargo ejecute el proyecto llego la pampa sur culpina en el municipio de culpina provincia sur cinti del departamento de chukisaca adjunte copia del informe técnico que documente su respuesta 14 a la ministra de salud y deporte formulada por la diputada verónica aguilera salazán solicitando informe sobre las acciones legales que el ministerio de salud deportes estarían realizando ante la posible demanda internacional por parte de Rusia por pago de una deuda pendiente de 27 millones por la adquisición de vacunas Spuny demitida de la documentación de respaldo 15 a la ministra de relaciones anteriores formulada por la diputada paciencia francisca quispe mamani solicitando que informe sobre las acciones asumidas por su despacho ministerial para el esclarecimiento de los hechos ilícitos según informe de fecha 27 de marzo de 2024 provenientes de la policía española boliviana de la policía española boliviana que habrían sido reclutadas por ofertas laborales y que al arribar a España no sólo que fueron despojadas de sus documentos sino que fueron víctimas de explotación sexual quienes al mismo tiempo fueron informadas de una deuda de 6.500 euros presidenta voy a solicitar que me se emplace página 11 punto 16 muchas gracias diputado y de continuar con la lectura gracias presidente 17 al ministro de gobierno formulado por el diputado santos mamán y espinoza solicitando informe cuál fue la fuente de financiamiento y cuánto asciende el monto total ejecutado para la adquisición del armamento flota de aeronaves y equipamiento para la fuerza de lucha contra el narcotráfico pelcn entregado por su autoridad en el municipio de chimoré el 21 de marzo del 2024 adjunto informe técnico que documente su respuesta 18 a la ministra de salud y deportes formulada por la diputada libernabé colque solicitando informe qué planes y proyectos de fortalecimiento al deporte se encuentran en ejecución para el departamento de oruro adjunto informe técnico y copia del poa 2024 que respalde su respuesta 19 al ministro de economía y finanzas formulada por la diputada libernabé colque solicitando informe cuál es la situación real y actual de los siguientes proyectos inciso a proyecto de construcción y asfaltado de la joya chukichambi guayamarca totora y los puentes vehiculares la joya y crucero en la rbf 031 aprobado mediante ley número 1505 de fecha 9 de mayo del 2023 adjunto informe técnico que respalde su respuesta inciso b proyecto construcción carretera doble vía oruro chayapata tramo 1 oruro cruce vinto cruce guanuni aprobado mediante ley número 1504 de fecha 9 de mayo del 2023 adjunto informe técnico que respalde su respuesta 20 al ministro de desarrollo productivo y economía plural formulada por la diputada luciana michel campero chávez solicitando a través del servicio nacional de propiedad intelectual cenapi informe desde la gestión 2021 y a la presenta a la presente fecha cuántos y qué tipo de programas y o proyectos está realizando el servicio nacional de propiedad intelectual cenapi con la organización mundial de propiedad intelectual ompi a nivel nacional adjunto de documentación de respaldo de manera física y digital 21 al ministro de minería y metalurgia formulada por la diputada luciana michel campero chávez solicitando informe para la presente gestión 2024 cuántos servidores públicos y o dependientes de tiene el ministerio de minería y metalurgia del estado plurinacional de bolivia designados contratados y o que realicen o desempeñen funciones para la entidad pública su cargo en el departamento de tarija desglosar la cantidad de por provincias y municipios adjunto de documentación de respaldo de manera física y digital 22 al ministro de economía y finanzas públicas formulada por la diputada laura luisa nayar sosa solicitando informe respecto a los contratos de préstamos inciso proyecto de construcción de la carretera escoma charasani tramo 2 pacobamba charasani suscrito el 14 de julio de 2022 con el banco de exportación e importación de corea exing bank corea por un monto de hasta 75 millones de dólares estadounidenses la ley número 1461 de 2 de septiembre del 2022 establece en el par 2 no el parágrafo 2 del artículo único se autoriza al ministerio de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación tgn asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en ejecución del convenio de préstamo aprobado por la presente ley inciso b préstamo para el proyecto construcción de la carretera escoma charasani tramo 1 escoma pacobamba suscrito el 11 de julio del 2022 con la corporación andina de fomento CAF por un monto de hasta 53 millones 550 mil dólares estadounidenses la ley número 1460 de 2 de septiembre del 2022 establece en el parágrafo 2 del artículo único se autoriza al ministerio de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación tgn asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del contrato de préstamo aprobado por la presente ley inciso c programa de apoyo a la gestión presupuestaria hacia la acción ambiental y climática y transparencia de las finanzas públicas suscrito el 15 de julio de 2022 con la corporación andina de fomento CAF por un monto de hasta 400 millones de dólares estadounidenses la ley número 1458 de 2 de septiembre de 2022 establece en el parágrafo 2 segundo del artículo único se autoriza al ministerio de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación tgn asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del contrato de préstamo aprobado por la presente ley inciso de préstamo y de aporte financiero del programa agua potable y alcantarillado sucre cuarto bmz número 2016 65 36 363 y 2016 69 126 suscrito el 5 de mayo de 2022 con el credit staff for weather bueno en alemán frankfurt a mmi por un monto de hasta 11 millones 500 mil euros de los cuales 9 millones de euros corresponden a recursos de créditos y 2 millones 500 mil euros al aporte financiero no reembolsable la ley número 1457 de 2 de septiembre de 2022 establece en el parágrafo segundo del artículo único se autoriza al ministerio de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación tejene y al gobierno autónomo municipal de sucre asumir cada uno el 50% respectivamente del repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del contrato de préstamo y de aporte financiero aprobado por la presente ley inciso e préstamo número 4633 quebrado bl guión veo destinado a financiar el programa de expansión de infraestructura eléctrica suscrito el 30 de junio del 2022 con el banco interamericano de desarrollo bid por un monto de hasta 78 millones de dólares estadounidenses la ley número 1459 de 2 de septiembre de 2022 establece en el parágrafo segundo del artículo único se autoriza asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del contrato de préstamo número 4633 quebrado bl guión veo aprobado por la presente ley de acuerdo al siguiente detalle a al ministro de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación tejene el monto correspondiente al componente 1 línea de transmisión los troncos san ignacio de velasco del programa inciso f número 4647 quebrado bl guión veo para financiar parcialmente el programa de gestión integral del agua en áreas urbanas suscrito el 10 de junio del 2022 con el banco interamericano de desarrollo bid por un monto de hasta 100 millones de dólares estadounidenses la ley número 1495 de 28 de febrero de 2023 establece en el parágrafo segundo del artículo único se autoriza al ministerio de economía y finanzas a través del tesoro general de la nación tgn y a las entidades territoriales autónomas beneficiarias asumir el 48 por ciento y 52 por ciento respectivamente del repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del contrato de préstamo número 4647 quebrado bl guión veo suscrito con el bid de acuerdo al siguiente detalle a capital ordinario concesional será asumido por el ministerio de economía y finanzas públicas a través de tgn b capital ordinario regular será asumido por el ministerio de economía y finanzas públicas a través de tgn y por las entidades territoriales autónomas beneficiarias en la cuota parte que sea asignada en el marco del respectivo convenio intergubernativo que sea suscrito para el efecto inciso g préstamo número 9437 guión veo para el proyecto de innovación para sistemas alimentarios resilientes alianzas rurales par 11 suscrito el 13 de octubre del 2022 con el banco internacional de reconstrucción y fomento b b y r f del banco mundial bm por un monto de hasta 300 millones de dólares estadounidenses la ley número 1496 de 28 de febrero de 2023 establece en el parágrafo segundo del artículo único se autoriza al ministerio de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación tejene asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en ejecución del convenio de préstamo número 9437 guión veo aprobado por la presente ley inciso h préstamo para el programa de construcción de puentes y sus accesos puente de integración suscrito por el 23 de marzo del 2023 con la corporación andina de fomento CAF por un monto de hasta 45 millones de dólares estadounidenses la ley número 1515 de 7 de julio del 2023 establece en el parágrafo segundo del artículo único se autoriza al ministerio de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación TGN asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del contrato de préstamo aprobado por la presente ley inciso h y convenio de crédito para financiar parcialmente el programa de gestión integral de el agua en áreas urbanas suscrito el 29 de septiembre del 2022 con el instituto de crédito oficial entidad pública empresarial del reino de españa y co por un monto de hasta 30 millones de dólares estadounidenses la ley número 14 95 del 28 de febrero del 2023 establece en el parágrafo tercero del artículo único se autoriza al ministerio de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del convenio de crédito suscrito con el instituto de crédito oficial entidad pública empresarial del reino de españa y co inciso jota préstamo número 53 76 quebrado oc guión veo para el proyecto de apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por coronavirus 2 suscrito el 24 de enero del 2023 con el banco interamericano de desarrollo bid por un monto de hasta 500 millones de dólares estadounidenses la ley número 15 14 del 7 de julio del 2023 establece en el parágrafo segundo del artículo único se autoriza al ministerio de economía finanzas públicas a través del tesoro general de la nación asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del contrato de préstamo número 53 76 quebrado oc guión veo aprobado por la presente ley inciso k proyecto de ley de construcción y asfaltado de la joya chukichambi guayamarca totora y los puentes vehiculares la joya y crucero en la rbf 031 suscrito el 27 de enero del 2023 con la corporación andina de fomento k por un monto de hasta 80 millones 905 mil 650 dólares estadounidenses la ley número 1505 de 9 de mayo de 2023 establece en el parágrafo segundo del artículo único se autoriza al ministerio de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del contrato de préstamo aprobado por la presente ley inciso l programa multisectorial de preinversión segundo promulpre 2 suscrito el 30 de enero del 2023 con la corporación andina de fomento k por un monto de hasta 30 millones de dólares estadounidenses la ley número 1506 del 9 de mayo del 2023 establece en el parágrafo segundo del artículo único se autoriza al ministerio de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación tejene asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del contrato de préstamo aprobado por la presente ley inciso m proyecto establecimiento de hospital de tercer nivel oruro ampliación de equipamiento suscrito el 9 de febrero del 2023 con el banco de exportación e importación de corea exim bank corea con un monto de hasta 78 millones de dólares estadounidenses la ley número 1512 del 2 de junio del 2023 establece en su parágrafo segundo del artículo único se autorice asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del convenio de préstamo aprobado en la presente ley y de acuerdo al siguiente detalle al ministerio de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación TGN por un monto de hasta 39 mil 500 millones 500 millones 500 millones 39 mil 500 mil dólares estadounidenses así como el servicio de la deuda en el porcentaje que corresponda inciso n préstamo número 5677 quebrado oc guión bo para el programa de conectividad territorial y desarrollo para bolivia suscrito el 30 de diciembre del 2022 en el banco con el banco interamericano de desarrollo BIT por un monto de hasta 50 millones de dólares estadounidenses la ley número 1507 de 9 de mayo del 2023 establece en su parágrafo segundo del artículo único se autoriza el ministerio de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación TGN asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del contrato de préstamo número 5677 quebrado OC guión BO aprobado por la presente ley inciso préstamo número 5601 quebrado OC guión BO para el programa de infraestructura aérea etapa segunda suscrito el 22 de noviembre del 2022 con el banco interamericano de desarrollo BIT por un monto de hasta 70 millones 200 mil dólares estadounidenses la ley número 1499 de 13 de marzo del 2023 establece en el parágrafo segundo del artículo único se autoriza al ministerio de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del contrato de préstamo aprobado por la presente ley inciso p préstamo número 4710 quebrado BL guión BO para el financiamiento del programa de agua y saneamiento para ciudades intermedias y menores suscrito el 25 de mayo del 2022 con el banco interamericano de desarrollo BIT por un monto de hasta 79 millones de dólares estadounidenses la ley número 1456 de 2 de septiembre de 2022 establece en el parágrafo segundo del artículo único se autoriza al ministerio de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación TGN asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del contrato de préstamo número 4710 quebrado BL guión BO aprobado por la presente ley inciso K Q convenio de crédito CBO 103702L para el programa de apoyo de la reactivación económica sostenible y a la resiliencia del cambio climático en Bolivia suscrito el 11 de octubre de 2022 con la agencia francesa de desarrollo AFD por un monto de hasta 200 millones de euros la ley número 1500 de 16 de marzo de 2023 establece en el parágrafo segundo del artículo único se autoriza al ministerio de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación TGN asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del convenio de crédito CBO 1037-02L aprobado por la presente ley inciso R proyecto construcción carretera doble vía oruro chayapata tramo 1 oruro cruce vinto cruce guanuni suscrito el 27 de enero del 2023 con la corporación andina de fomento CAF por un monto de hasta 58 millones 400 mil dólares estadounidenses la ley número 1504 de 9 de mayo de 2023 establece el parágrafo segundo del artículo único se autoriza al ministerio de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del contrato de préstamo aprobado por la presente ley 23 a la ministra de culturas descolonización y despatriarcalización al ministerio de defensa al ministerio de desarrollo productivo y economía plural al ministerio de educación a la ministra de relaciones exteriores al ministro de economía y finanzas públicas a la ministra de la presidencia al ministro al ministro de medio ambiente y agua al ministro de hidrocarburos y energías a la ministra de salud y deportes al ministro de obras públicas servicios y vivienda a la ministra de trabajo empleo y previsión social al ministro de gobierno al ministro de planificación desarrollo al ministro de justicia y transparencia institucional al ministro de desarrollo rural y tierras formulada por la diputada luciana michel campero chávez solicitando informe para la presente gestión 2024 cuántos servidores públicos y dependientes tiene el ministerio a su cargo del estado plurinacional de bolivia designados contratados o que realicen o desempeñen funciones para la entidad pública a su cargo en el departamento de tarija desglosar la cantidad por provincias y municipios y adjunta documentación de respaldo de manera física y digital 24 a la ministra de salud y deportes formulada por la diputada luciana michel campero chávez solicitando informe durante el periodo 2002 a 2005 desglose por año la cantidad de medicamentos que han sido distribuidos en el departamento de tarija por el ministerio de salud y deportes actualmente a su cargo para el tratamiento del lupus señalando cantidad de medicamentos entregados personas beneficiadas y rango de edad de estas asimismo desglose el dato solicitado por municipio y provincia y por año adjunta documentación de respaldo de manera física y digital 25 a la ministra de la presidencia formulada por la diputada luciana michel campero chávez solicitando a través de la unidad de proyectos especiales upre informe durante el periodo 2002 a 2005 desglose por año la cantidad de proyectos ejecutados y realizados por la unidad de proyectos especiales upre en el departamento de tarija estableciendo los siguientes datos en copia legalizada cantidad de obras realizadas en el departamento ubicación de las mismas señalado además ubicación en comunidad en municipio y provincia modalidad de contratación adoptada número de curse o equivalente año de construcción año de culminación de la obra y año de entrega de la obra objeto de la contratación método de selección forma de adjudicación precio referencial en moneda en moneda nacional monto pagado por la upre nombre y representante legal de la empresa constructora organismo financiador del proyecto observaciones que haya realizado la upre si los proyectos ejecutados y realizados fueron culminados y en qué porcentaje acciones legales que la upre haya realizado ante el cumplimiento y el estado en que se encuentran estas acciones legales estado actual y la presente fecha de dicho proyecto entidad territorial que se encuentra a cargo de dicho proyecto u obra a la presente fecha adjunta de documentación de respaldo en manera física y digital 26 a la ministra de trabajo empleo y previsión social formulado por el diputado Omar Jesús Rueda Gutiérrez solicitando informe de manera detallada si la cooperativa de servicio de agua potable y alcantarillado plan 3000 o plan RL cumple con lo determinado en la ley número 356 ley general de cooperativas estatuto orgánico y reglamento adjunta documentación de respaldo 27 al ministro de gobierno formulado por el diputado Saúl Octavio Lara Torrico solicitando informe de manera detallada y pormenorizada sobre la cantidad exacta de aeronaves entregadas a la FLCN así como el tipo y características de cada una de estas adjunta documentación de respaldo en físico y digital 28 al ministro de hidrocarburos y energías formulado por el diputado Santos Mamán y Espinosa solicitando a través de una empresa pública yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y EPFB informe cuáles son las características técnicas de la planta de biodiesel una ubicada en Santa Cruz de la Sierra cuál es el monto total invertido o demandado presupuestariamente para la construcción y puesta en funcionamiento de la planta de biodiesel 1 cuando inició el proceso de construcción de la planta de biodiesel y qué empresa se adjudicó la construcción de la planta de biodiesel cuál es la capacidad nominal de producción de barriles de biodiesel por día adjunte copia del informe técnico y documentos que documenten su respuesta 29 al ministerio al ministro de obras públicas servicios y vivienda formulado por el diputado Hernán Hinojosa Rojas solicitando a través de la gerencia general de boliviana de aviación informe sobre la existencia de cámaras de seguridad en los aeropuertos del alto de la ciudad de la paz aeropuerto viru viru de la ciudad de santa cruz y del aeropuerto jorge wilsterman del departamento de cochabamba y jorge henrich araus del departamento de trinidad detallando la cantidad existente y ubicación de las mencionadas cámaras de seguridad dándonos a conocer los nombres y profesión de las personas responsables de este servicio de seguridad de los ya mencionados aeropuertos 30 a la ministra de la presidencia formulado por el diputado Hernán Hinojosa Rojas solicitando a través del viceministerio de comunicación informe los montos presupuestados y su ejecución para contratos de pautas publicitarias correspondientes al ministerio de la presidencia detallando todos los contratos ante los medios de comunicación escritos audiovisuales y otros que hayan brindado estos servicios desde la gestión 2020 2021 22 23 y 2024 31 al ministerio de obras públicos servicios y vivienda formulado por el diputado Hernán Hinojosa Rojas solicitando a través del director general ejecutivo de vías Bolivia informe referente los procesos de contratación de alquileres para el uso de oficinas administrativas de vías Bolivia en la cual está funcionando el departamento para el uso de oficinas administrativas de vías Bolivia en la cual está funcionando en el departamento de Santa Cruz adjunte la documentación del procedimiento de contratación debe ser acta de adjudicación y contrato 32 al ministro de educación formulada por la diputada Magalí Lourdes Gómez Araníbar solicitando la siguiente información inciso a cuál fue la respuesta de la dirección departamental de educación de Cochabamba ante la auditoría operacional sobre la eficacia en la implementación del bachillerato técnico humanístico en las unidades educativas de educación secundaria de los 43 distritos educativos del departamento de Cochabamba correspondiente a la gestión 2022 realizada por la Contraloría General del Estado inciso B cuál es la situación de la denuncia presentada en fecha 6 de febrero del presente año por parte de la licenciada Miriam Siles Mendoza ante la dirección distrital de educación La Paz 1 con referencia a supuesta mala distribución del alumnado entre paralelos por parte de la directora Florencia Pacheco Vilca de la unidad educativa 27 de mayo turno tarde inciso C cuál es la situación de la denuncia ingresada al ministerio a su cargo por parte de la ciudadana Araceli Poma Morales en fecha 13 de diciembre del 2023 y con HR 63 260 Presidente Muchas gracias y amítese al órgano ejecutivo con tenida diputada secretaria 33 al presidente del tribunal supremo electoral formulada por las diputadas Zulay Mamania Pasa y María Alanoca Tinta solicitando informe en qué fecha anuló o renunció a su militancia de Tradepa la ciudadana Guillermina Cuno Huanca adjunta documentación de respaldo 34 al presidente del tribunal supremo electoral formulado por el diputado Santos Mamania Espinosa solicitando informe cuál es el fundamento legal para que el tribunal supremo electoral y sala plena considere vigentes los que fueron electos como magistrados titulares y suplentes en las pasadas elecciones judiciales asimismo informe técnica y legalmente cuál es el tiempo de mandato de los magistrados y cuándo feneció el mandato constitucional de los magistrados titulares y suplentes de acuerdo con el mandato constitucional y de conformidad con lo dispuesto por la ley número 025 del órgano judicial adjunta informe técnico e informe legal que respalde su respuesta 35 al presidente del tribunal supremo electoral formulado por el diputado juan jose torres flores solicitando informe sobre quiénes de las personas mencionadas se encuentran registradas en el padrón electoral adjunto documentación de respaldo presidente llamítase al tribunal supremo electoral continuo diputada secretaria 36 al presidente del tribunal supremo de justicia formulada por la diputada mariela valdivieso castillo solicitando informe sobre el estado actual de litigio contencioso interpuesto por la empresa construmat limitada contra la unidad de proyectos especiales en relación con el expediente 97 quebrado 2022 incluyendo una descripción de los eventos más recientes el estado actual del caso y cualquier desarrollo relevante desde su presentación en abril del 2023 presidente llamítase al tribunal supremo de justicia continuo diputada secretaria 37 al fiscal general del estado formulado por los diputados william marcelo solís valencia y delfonso canasa capa 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 jique y la diputada alessandra sentino cardoso solicitando informe de manera detallada los actuados investigativos realizados por parte del ministerio público desde el conocimiento de la causa para descubrir la verdad histórica de los de los hechos respecto al proceso penal seguido por el presunto delito de violencia familiar o doméstica en contra del ciudadano ramiro césar sánchez torrico y anus 20 número 20 18 33 72 sustanciado en el departamento de la paz de la misma forma informe el juzgado donde radica la causa y el estado actual del proceso investigativo adjunte documentación de respaldo 38 al fiscal general del estado formulada por los diputados william marcelo solís valencia y del fonso canaza capa jayque y la diputada alessandra centeno cardoso solicitando informe de manera detallada los actuados investigativos realizados por parte del ministerio público desde el conocimiento del caso para descubrir la verdad histórica de los hechos respecto al proceso penal seguido por la ciudadana Zina Gutiérrez coronel código número 20 15 020 22 40 11 58 sustanciado en el departamento de la paz de la misma forma informe el juzgado donde radica la causa y el estado actual del proceso investigativo adjunte documentación de respaldo 39 al fiscal general del estado formulado por los diputados William Marcelo Solís Valencia y Delfonso Canaza Capajeique y la diputada Alexandra Centeno Cardoso solicitando informe de manera detallada los actuados investigativos realizados por parte del ministerio público desde el conocimiento del caso para descubrir la verdad histórica de los de los hechos respecto al proceso penal seguido a instancias de la ciudadana Lola Lourdes Sequeiros Lordemann código quebrado geo la paz 19 12 411 sustanciado en el departamento de la paz de la misma forma informe el juzgado donde radica la causa y el estado actual del proceso investigativo adjunte documentación de respaldo 40 al fiscal general del estado formulado por los diputados José Luis Durán Guzmán Omar Jesús Rueda Gutiérrez y Tito Caero Vargas solicitando informe de manera detallada y documentada cuál es el estado de los procesos penales seguido por el ministerio público en contra de Vanessa Bravo y el ciudadano Rodrigo Gutiérrez por el presunto delito de violencia familiar y doméstica sancionado en el artículo 272 bis del código penal o la ley número 548 del 2014 código niño niña adolescente sancionado en el artículo 147 parágrafo primero segundo y tercero dentro de los casos con códigos únicos número 70 14 0 21 72 30 y 70 61 02 19 23 00 126 presidente es la mitad sea la fiscalía general del estado continuo diputada secretaria 41 al presidente del consejo de la magistratura formulado por los diputados William Marcelo Solís Valencia y Delfonso Canaza Capajeique y la diputada Alessandra Centeno Cardoso solicitando informe cuáles son los reglamentos directrices instrumentos u otras acciones que implementa el consejo de la magistratura para asegurar la eficaz prestación de los servicios de justicia en el departamento de la paz así como las medidas adoptadas para evitar la revictimización de las partes procesales adjunte documentación de respaldo 42 al presidente del consejo de la magistratura formulado por el diputado Juan Juan José Torres Flores solicitando informe sobre quiénes de las personas mencionadas tienen título propietario de algún bien inmueble adjunte documentación de respaldo 43 al presidente del consejo de la magistratura formulado por los diputados William Marcelo Solís Valencia y Delfonso Canaza Capajeique y la diputada Alessandra Centeno Cardoso solicitando informe el estado actual del proceso de acción directa promovido por el consejo de la magistratura del distrito de la paz a instancias de la ciudadana Lola Lourdes Sequeiros Lordemann por la presunta comisión del delito de consorcio de jueces fiscales y abogados Nurek número 20 31 34 90 44 al presidente del consejo de la magistratura formulado por las diputadas Sandra Paz Méndez Sara Bania Crespo Arce y Estefanía Morales Laura solicitando informe de manera detallada y pormenorizada con documentación de respaldo para cuántos ítems vacantes se habilitó para la convocatoria pública nacional número 54 quebrado 2023 y número 91 quebrado 2023 45 al presidente del consejo de la magistratura formulada por la diputada Casilda Cuellar Mendoza solicitando que a través del registrador departamental de derechos reales de Santa Cruz informe y detalle sobre el folio real registrado con matrícula computarizada número 7.01.2 2.01.001 590 cuando fue registrado cuando fue registrado por primera vez y a nombre de quién su ubicación exacta superficie cuál es el nombre de la propiedad rústica adjunte respaldo documental en fotocopia y en sistema magnético presidente les invita al consejo de la magistratura y continúa diputada secretaria 46 al defensor del pueblo formulada por la diputada Olivia Guachaya Yupanqui solicitando informe sobre el caso asignado 1070 guión 2021 exigencia de fotocopia de cédula de cédula de identidad en trámites en la administración del gobierno autónomo municipal de la paz adjunte actos realizados para sustentar informe 47 al defensor del pueblo formulada por la diputada Lili Bernabé Colque solicitando informe cuántas denuncias a nivel departamental de Oruro desde enero del 2021 a la fecha se presentaron ante la defensoría del pueblo por delitos de trata y tráfico de personas pornografía violencia sexual y cómo atendió las denuncias la defensoría a su cargo adjunte informe técnico y estadísticamente que respalde su respuesta 48 al defensor del pueblo formulado por el diputado Hernán Isaías Durán Lazo solicitando su informe anual gestión 2023 sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia y sobre el conjunto de gestiones administrativas realizadas en la gestión 2023 en el marco de las competencias del defensor del pueblo presidente llamitas a la defensoría del pueblo continuo diputada secretaria 49 a la Contraloría a la Contraloría General del Estado formulado por el diputado Hernán Isaías Durán Lazo solicitando su informe anual gestión 2023 sobre las acciones de control ejercidas sobre las entidades públicas de Bolivia y sobre los indicios de responsabilidad administrativa ejecutiva civil y penal identificados como resultado de su labor de fiscalización del sector público en la gestión 2023 en el marco de las competencias de la Contraloría de la Contraloría General del Estado presidente llamitas a la Contraloría General del Estado continuo diputada secretaria al procurador general del Estado formulada por la diputada Verónica Aguilera Salazar solicitando informe si la Procuraduría General del Estado en defensa de los intereses legales del Estado desde la noticia sobre la posible demanda internacional por parte de Rusia por pago de una deuda pendiente de 27 millones de dólares de acciones legales y diplomáticas ha iniciado al respecto remita documentación de respaldo que acredite las acciones legales asumidas por la Procuraduría General del Estado presidente remita a la Procuraduría General del Estado continuo por favor peticiones de informe oral 1 de la diputada Felicia Alejo Hidalgo presidenta en ejercicio de la Comisión de Política Social programando informe oral al ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda para el día jueves 18 de abril de 2024 a requerimiento de los diputados Ramiro Venegas Calderón Felicia de Alejo Hidalgo y Mónica Sofía Torres Campuzán presidente oficia se nota nota formal al órgano ejecutivo proceda por favor 2 del diputado Aldo Raúl Terrazas Rivero presidente de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías programando informe oral al gobernador de La Paz para el día miércoles 17 de abril del 2024 a requerimiento de él de Arianna González Aguirre José Agapito Nogales Ansaldo Estefanía Morales Laura Rolando Américo Enrique Escuellar Damián Laime Parada y Vicente Condori Rodríguez Luis Alfonso Changaray Romero Honorio Chino Mamani Eloy Maraz Castillo y Roy Suárez Medina Presidente Oficio Se nota formar a la máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo departamental de La Paz Continúa Diputada Secretaria Respuestas a peticiones de informe escrito 1 del órgano ejecutivo remitiendo respuestas a las peticiones de informe escrito Números 203 225 112 088 119 173 100 193 164 114 179 008 226 206 128 199 009 083 217 006 204 168 028 140 092 090 058 059 126 117 062 015 257 048 224 183 130 070 075 052 053 030 135 012 105 148 125 184 065 036 187 039 194 163 121 176 192 029 138 09 091 165 160 093 011 213 207 150 y 027 correspondientes a la legislatura 2023 guión 2024 y números 1888 19 19 13 19 82 18 92 17 24 y 1004 correspondientes a la legislatura 2022 2023 2 del consejo de la magistratura remitiendo respuestas a las peticiones de informe escrito números 066 078 106 correspondientes a la legislatura 2023 2024 presidente la mitad sea conocimiento de los peticionarios diputada secretaria de lectura al siguiente punto de la comisión de economía plural producción e industria referente al proyecto de ley número 036 quebrado 2023 2024 que aprueba 19 contratos administrativos mineros suscritos por la dirección departamental de la paz de la autoridad jurisdiccional administrativa minera aham con cooperativas mineras 3 eso es todo presidente se inicia su tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle diputada secretaria sirvas de lectura al informe de comisión informe comisión de economía plural producción e industria INF quebrado C E P P I quebrado N número 004 quebrado 2023 2024 informa asunto proyecto de ley número 36 quebrado 2023 2024 aprobación de 19 contratos administrativos mineros suscritos por la dirección departamental de la paz está solicitando la palabra colega diputada Magalí Gómez gracias hermano presidente solicitaba porque son contratos eminentemente técnicos y tiene y goza de todos los requisitos legales ustedes observan colegas diputados hermano presidente y nos remitimos dentro de los fundamentos a la página 2 podemos ver los fundamentos del proyecto de ley y la delimitación técnica referido al cuadro de áreas mineras de contratos administrativos mineros y la autoridad jurisdiccional administrativa minera y la dirección departamental la paz venipando donde establecen ciertos criterios que nos permiten por supuesto verificar con especificidad cuál es la parte de evaluación de los expertos en el área por eso solicito la aplicación de la dispensación del trámite de lectura por considerar que está dentro de la norma si todos hemos revisado no adolece de ningún tema que cuestionar y por ello solicito por favor el la dispensación del trámite de lectura en aplicación de la normativa del reglamento general gracias muchas gracias para aprobar la moción de dispensación se requiere al menos cinco cinco apoyo de diputados por favor informe diputada secretaria existe el apoyo presidente vamos a la votación la se los diputados que estén de acuerdo con la dispensación de la lectura de informe de proyecto de ley número 036 quebrado dos mil veintitrés dos mil veinticuatro sírvase levantar la mano informe diputada secretaria mayoría absoluta presidente queda aprobada la dispensación de lectura del informe del proyecto de ley número 30 y 036 quebrado dos mil veintitrés dos mil veinticuatro para su tratamiento diputada secretaria lectura a las conclusiones del informe en cuestión conclusiones concluida el análisis técnico jurídico y revisado los antecedentes de los 19 contratos administrativos mineros se evidenció el cumplimiento a la ley número 535 ley de minería y metalurgia y su reglamento de otorgación y extinción de derechos mineros por tanto el proyecto de ley número 036 quebrado dos mil veintitrés dos mil veinticuatro de aprobación de 19 contratos administrativos mineros suscritos por la dirección departamental de la paz de la autoridad jurisdiccional administrativa minera aján con cooperativas mineras es viable 5 recomendaciones la comisión de economía plural producción e industria en aplicación a lo establecido en el artículo 163 de la constitución política del estado el artículo 132 parágrafo primero del reglamento general de la cámara de diputados recomienda aprobar el proyecto de ley número 36 quebrado dos mil veintitrés dos mil veinticuatro de aprobación de 19 contratos administrativos mineros suscritos por la dirección departamental de la paz de la autoridad jurisdiccional administrativa minera aján con cooperativas mineras salvo mejor criterio del pleno de la cámara de diputados firman firman diputados diputado vicente condorio rodríguez presidente de la comisión de economía plural producción e industria firma diputada celia salazar quispe secretaria de comité minería y metalurgia firma diputada celia nancy rivera vocal comité de minería y metalurgia firma diputada blanca magalí lópez andoval secretaria comité de energía hidrocarburos firma diputada darlen isabel velasco torres vocal comité de energía hidrocarburos no firma diputado jose guillermo benavides ramos vocal comité de energía y hidrocarburos licencia diputado juan jose torres flores secretario comité de industria comercio transporte y turismo firma diputada que la ortiz dorado vocal comité de industria comercio transporte y turismo e rechaza por falta de documentación diputada marioli deis en morón o sinaga vocal comité de industria comercio transporte y turismo firma diputado freddy lópez choque secretario comité de agricultura y ganadería abstinencia diputada alba moira o sinaga vocal comité de agricultura y ganadería rechazo diputado juan pardo guevara vocal comité de agricultura y ganadería y no quiso firmar diputado omar jesús rueda gutiérrez secretario comité de economía comunitaria y social cooperativa firma diputada alina canabiri sulcani vocal comité de economía comunitaria y social cooperativa y no firma diputado ronald huanca lópez vocal comité de economía comunitaria y social cooperativa eso es todo presidente ahora solicito a diputada secretaria dar lectura al proyecto de ley proyecto de ley número 36 quebrado 2023-2024 de la asamblea legislativa plurinacional decreta artículo único aprobación de 19 contratos administrativos mineros primero de conformidad con lo establecido con el numeral 12 del parágrafo primero del artículo 158 de la constitución política del estado y el artículo 132 de la ley número 535 de 28 de mayo de 2014 de minería y metalurgia se aprueban los siguientes contratos administrativos mineros suscritos por la dirección departamental de la paz de la autoridad jurisdiccional administrativa minera aján con cooperativas mineras bajo el siguiente detalle 1. Contrato administrativo minero aján quebrado DDLP-BP quebrado CAM quebrado 0057 quebrado 2019 suscrito con la cooperativa minera Malla RL correspondiente al área denominada S.U.D. América Sudamérica con código único 2.000013 compuesta por una cuadrícula minera ubicada en el municipio de Malla de la provincia Loaiza del departamento de La Paz 2. Contrato administrativo minero aján quebrado DDLP-BP quebrado CAM quebrado 0064 quebrado 2019 suscrito con la cooperativa minera aurífera Unión Machaca RL correspondiente al área denominada Unión Machaca con código único 1.002635 compuesta por 13 cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de Teoponte de la provincia Loaiza del departamento de La Paz 3. Contrato administrativo minero aján quebrado DDLP-BP quebrado CAM quebrado 0066 quebrado 2019 suscrito con la cooperativa minera aurífera Sol del Valle RL correspondiente al área denominada La Vieja con código único 2.004133 compuesta por 33 cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de Sorata de la provincia Loaiza del departamento de La Paz 4.00413 Contrato administrativo minero aján quebrado DDLP-BP quebrado CAM quebrado 0002 quebrado 2022 suscrito con la cooperativa minera aurífera Chaqueti Chaqueti la plaza BRL correspondiente al área denominada plaza B segundo con código único 2.003823 compuesta por 29 cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de Inquisib de la provincia Inquisib del departamento de La Paz 5.00413 Contrato administrativo minero aján quebrado DDLP-BP quebrado CAM quebrado 003 2022 suscrito con la cooperativa minera aurífera Chaqueti la plaza BRL correspondiente al área denominada Chaqueti la plaza B con código único 2.003624 compuesta por 6 cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de Inquisib de la provincia Inquisib del departamento de La Paz 6.003 Contrato administrativo minero aján quebrado DDLP-BP quebrado CAM quebrado 0006 quebrado 2022 suscrito con la cooperativa minera aurífera Narcis Punta RL correspondiente al área denominada Narcis Punta con código único 2.003628 compuesta por 11 cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de Inquisib de la provincia Inquisib del departamento de La Paz 7.004 Contrato administrativo minero aján quebrado DDLP-BP quebrado CAM quebrado 0007 quebrado 2022 2.004 suscrito con la cooperativa minera aurífera Palma Flor Chacchetti RL correspondiente al área denominada Palma Flor Chacchetti con código único 2.003627 7.004 compuesta por 5 cuadrículas mineras al área denominada JAPO con código único 2.001812 compuesta por 10 cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de Inquisib de la provincia Inquisib del departamento de La Paz 9.004 Contrato administrativo minero aján quebrado DDLP-BP quebrado CAM quebrado 0010 quebrado 2022 suscrito con la cooperativa minera aurífera Pacha RL correspondiente al área denominada Pacha Chacchetti con código único 2.003796 compuesta por 23 cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de Inquisib de la provincia Inquisib del departamento de La Paz 10.004 Contrato administrativo minero aján quebrado DDLP-BP quebrado CAM quebrado 0011 quebrado 2022 suscrito con la cooperativa minera Asunción RL correspondiente al área denominada Bajadería 5 5.005 con código único 2.0059 compuesta por una cuadrícula minera ubicada en el municipio de Quime de la provincia Inquisib y del departamento de La Paz 11.005 Contrato administrativo minero aján quebrado DDLP-BP quebrado CAM quebrado 0012 quebrado 2022 suscrito con la cooperativa minera quebrado C.A.M. quebrado 0013 quebrado 2022 suscrito con la cooperativa minera aurífera Elena Pampa Río Chaquetti RL correspondiente al área denominada Elena Pampa Chaquetti segundo con código único 2.0036 31 compuesta por 90 cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de Inquisib y de la provincia Inquisib del departamento de La Paz 13.005 Contrato administrativo minero aján quebrado DDLP-BP quebrado C.A.M. 0014 quebrado 2022 suscrito con la cooperativa minera aurífera pioneros de Mayaya RL correspondiente área denominada pioneros de Mayaya primero con código único 2.009166 compuesta por dos cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de Teoponte de la provincia de La Recaja del departamento de La Paz 14 Contrato administrativo minero aján quebrado DDLP-BP quebrado C.A.M. quebrado 0015 quebrado 2022 suscrito con la cooperativa minera aurífera huiña y huara RL correspondiente al área denominada huiña y huara segundo con código único 2.008887 compuesta por 44 cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de Guanay de la provincia de La Recaja del departamento de La Paz 15 Contrato administrativo minero aján quebrado DDLP-BP quebrado C.A.M. quebrado 0016 quebrado 2022 suscrito con la cooperativa minera aurífera Elena Pampa Río Chaquete RL correspondiente al área denominada Elena Pampa Chaquete con código único 2.003625 compuesta por 22 cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de Inquisibi de la provincia de Inquisibi del departamento de La Paz 16 Contrato administrativo minero aján quebrado DDLP-BP quebrado C.A.M. quebrado 0017 quebrado 2022 suscrito con la cooperativa minera aurífera PAUCHENTA RL correspondiente al área denominada Tiliguani 10 con código único 20 10 135 compuesta por 33 cuadrículas mineras ubicadas en los municipios de Nuestra Señora de La Paz Guanay de las provincias Murillo la de Caja del departamento de La Paz 17 Contrato administrativo minero aján quebrado DDLP-BP quebrado C.A.M. quebrado 0018 quebrado 2022 suscrito con la cooperativa minera aurífera Villa Santiago Crestón RL correspondiente al área denominada Villa Santiago Crestón Chaquete con código único con código único 2005016 compuesta por una cuadrícula minera ubicada en el municipio de Inquisivi de la provincia Inquisivi del departamento de La Paz 18 18 Contrato administrativo minero aján quebrado DDLP-BP quebrado C.A.M. quebrado 0019 quebrado 2022 suscrito con la cooperativa minera aurífera Gori Pancara de Meguillas RL correspondiente al área denominada Zio Meguillas Aguilani con código único 2002159 compuesta por 18 cuadrículas mineras ubicadas en los municipios de Cajuata Quime de la provincia Inquisivi del departamento de La Paz 19 Contrato administrativo minero aján quebrado DDLP-BP quebrado C.A.M. quebrado 0020 2022 suscrito con la cooperativa minera aurífera Villa Santiago Crestón RL correspondiente al área denominada Villa Santiago Crestón Chaquetti segundo con código único 2003644 compuesta por una cuadrícula minera ubicada en el municipio de Inquisivi de la provincia Inquisivi del departamento de La Paz segundo las características y datos técnicos de las áreas mineras y los respectivos contratos previstos en el parágrafo precedente se encuentran detallados en el anexo adjunto a la presente norma bueno es todo presidente gracias le solicito invitar a pasar al hermano ministro de manera de metalurgia Alejandro Santos Laura a este hemiciclo para coadyuvar en la defensa del proyecto de ley a objeto de nuestro tratamiento gracias 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 colegas diputados casi procedemos por dispensación de ministro colegas diputadas bueno primero que nada saludar hermano ministro a nombre de esta directiva también al pleno camaral a nuestro hermano ministro Alejandro Santos Laura vamos a ceder la palabra sobre este proyecto de ley de los 19 contratos mineros tal sentido hermano ministro bienvenido a esta cámara de diputados tiene la palabra hermano ministro bueno muchas gracias mi hermano presidente Waitari mediante su autoridad saludar a todo el directorio de igual manera saludar a todos nuestros diputados hermanos diputadas de los distintos departamentos de nuestro pueblo boliviano un saludo fraterno a cada uno de ustedes mis hermanos diputadas y diputados a nombre del ministerio de minería y metalurgia de igual manera saludar a nuestros compañeros cooperativistas compañeras quienes presentes en este gran día en este día tan importante mis hermanos y mis hermanas bueno primero que nada hermano presidente no presentarme mi nombre es mis hermanos diputados y diputadas alejandro santos del distrito minero de caracoles de la provincia inquisivi del departamento de la paz con todo aprecio a este parlamento mis hermanos la verdad como autoridad y por primera vez estoy pisando este congreso con mucha humildad y con todo el respeto que les tengo a cada uno de ustedes mis hermanos diputados y mis hermanas diputadas bueno estando aquí presente la cartera el despacho de minería siempre las puertas serán abiertos es despacho de todo el pueblo boliviano mis hermanos y mis hermanas aquí no hay discriminación a nadie y esto más quiero indicar mis hermanos mis hermanas el papeleo será de manera formal la solicitud pero sin embargo mis hermanos y mis hermanas un mensaje una telefoneada estamos siempre para atender las demandas y las coordinaciones con cada uno de nuestros hermanos diputados y diputadas siempre estaremos prestos y dispuestos para poder trabajar con cada uno de ustedes mis hermanos en ese entendido de antemano mis hermanos parlamentarios es necesario mis hermanos en esta gran ocasión las mil disculpas posiblemente estoy interveniendo mal pero es momento también de expresar mediante la ley de minas la 535 aprobado el 28 de mayo del año 2014 autoriza en su artículo 132 estos contratos mineros productivos puedan pasar por nuestra asamblea legislativa y justo llegó después de mucho tiempo de mucho tiempo algunos contratos de nueve años otros contratos de seis años de cuatro de dos y de antemano ahora que ya está aprobado mis hermanos el proyecto de ley 036 y de antemano como como ministro de minería las mil gracias a cada uno de ustedes por ese gran apoyo a nuestro pueblo boliviano y por ende las cooperativas presentes en esta gran ocasión son compañeros de las comunidades por supuesto ahora en cooperativas mineras que directamente van a generar trabajos directos indirectos y también generarán divisas para nuestro país en ese entendido mil gracias a cada uno de ustedes mis compañeros diputados y compañeras diputadas eso sería presidente de la cámara de diputados presidente waitari y agradecer a todo el directorio muchas gracias mis hermanos y a todos los diputados diputadas en consideración del pleno camaral procedemos al tratamiento del proyecto de ley en su estación en grande tienen la palabra colegas diputados diputadas está solicitando la palabra nuestro colega diputado Héctor Arce no está doctor Arce no ah perdón perdón mil disculpas colega diputado bueno presidente muchas gracias bueno mi persona está prohibido de comer cena frito en aceite en otra presidente de verdad muy respetuosamente quisiera pedir que se dé cuarto intermedio para que los que no podemos comer ese tipo de comida pues tengamos la posibilidad de ir a comer chuñito o cualquier otro platito ¿no? muchas gracias muchas gracias colega diputado sí presidente bueno en principio yo soy una persona que cumple su palabra ministro muy buenas noches y buenas noches a todos los hermanos hermanas que el día de hoy nos visitan los cooperativistas estamos de acuerdo con el proyecto de ley vamos a aprobar Héctor Arce va a aprobar el proyecto de ley en grande en detalle los dos proyectos de ley sin embargo presidente y al final voy a hacer algunas puntualizaciones quiero aprovechar los 30 minutos que por derecho me corresponde como diputado nacional ¿no? en ese sentido hace unos minutos atrás escuchaba algunos colegas jactarse a viva voz gritaban las niñas los niños que etcétera 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 discursos demagógicos mentirosos ¿no? eso me recuerda en Cochabamba en la plaza de San Antonio tenemos unos paspacus que son muy buenos para discursear que ahí ganan que ahí pierden y unos segundos te marean y te roban tu platita ¿no? entonces en ese sentido presidente voy a pedirle por favor diputados les solicito por favor respetar el tiempo que se merece al colega diputado Arce por favor gracias presidente en ese sentido a las señoras y les voy a hablar con mucho respeto ustedes son ya mayorcitas si no les enseñaron a respetar en aquel entonces en su casa a ser educado al menos aquí aprendan a respetar y luego cuando se les dice algo eleva la voz se quejan que porque soy mujer que porque soy de pollera usted se calla usted se calla usted se calla cuando hable usted yo no voy a callar usted se calla orden a la sala por favor se calla les solicito por favor cordura en la sala por favor cada quien va a tener uso de la palabra por favor presidente colegas diputados diputadas gracias presidente lo que tiene que ser usted presidente es hacerlo para este parar a las señoras llamarle la atención y si vuelve y te es un primer lo tiene que expulsar afuera eso dice el reglamento eso tiene que ser presidente entonces en el sentido presidente escuchaba yo y realmente me apenaba hablar de la niñez azogarse etcétera etcétera en el mes incluso Castillo lo escuchaba ahí no pero que triste presidente este diputado en cumplimiento de la constitución política del estado impugnó a cuatro sicarios a cinco sicarios de la justicia a mercenarios de la justicia que han causado dolor llanto en los litigantes en el pueblo boliviano pero avisando presidente como han planificado todos los luchistas arcistas choquehuanquistas que en las dos comisiones mixtas no hay ni un diputado ni diputada he vista no puros arcistas oiga planificaron de manera oscura y perversa sabían que iba a haber este año la elección de los postulantes para magistrados y toditos habían puesto ahí ahora yo no sé si presidente hay que tener un cusículum para estar en esas comisiones letrado en leyes etcétera etcétera o lo han puesto a la moneda a un sorteo quisiera saber porque a mí me hubiese gustado estar en esas dos comisiones de constitución comisión de justicia plural me hubiese gustado y este año voy a intentar mandar mi cusículum no sé si a choquehuanca o a luchoarse para que me tomen en cuenta y no me destiecen a los suburbios de ahí de la asamblea voy a ver si me pueden tomar en cuenta pero no sé a quién mandar entonces presidente y el pueblo boliviano tiene que saber esto querido pueblo de Bolivia que las dos comisiones que están llevando adelante este proceso de evaluación para elegir a los precandidatos está conformado por diputadas y diputados arcistas ¿no? que en este proceso de impugnación que lo hice esperanzado en que se iba a evaluar lamentablemente no hemos tenido ninguna respuesta ¿no? ninguna respuesta es decir que estos diputados arcistas que están acá algunos y algunos están allá se echazan la impugnación que hacemos y sacrifican estos mercenarios de la justicia y voy a permitirme explicar porque de ahora en adelante voy a venir así acá a las sesiones porque es el único espacio que tenemos para denunciar sobre las atrocidades que está cometiendo este gobierno de lucharse contra el pueblo boliviano en cada acto de entrega en cada reunión se dedican a desprestigiar a estos diputados por tanto considero yo que tengo el derecho en este espacio para denunciar a este gobierno corrupto prebendal traidor y autoritario ¿no? entonces en ese sentido presidente yo impugné acá a cinco sicarios de la justicia y acá tenemos una organización criminal donde a la cabeza de esto está Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano un terrible magistrado terrible terrible todos los casos más relevantes en términos económicos políticos llegan a parar a las manos de este señor ¿no? Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano este señor montó una estructura y acá aparece el magistrado espada hicieron un dúo ¿no? un dúo entre Hurtado y Espada en relación a esos temas y ahí aparece el postulante Tyrone entonces cuando yo los escuchaba colegas diputadas hablar ¿cómo vamos a permitir a violadores etcétera? etcétera este Pyron que es vocal hoy buscó liberar a un violador y este violador se llama Daniel Chávez Hurtado este sujeto violó a una niña desde los 6 años hasta los 12 años ¿ah? y estos diputados arsistas sechan mi impugnación ¿qué hago? imagínense un vocal hoy que es de boca la decisión de una juez sobre un riesgo procesal para liberar a un violador y este Pyron hoy quiere ser magistrado oiga qué posible ¿no? a esos diputados diputadas arsistas que se chazaron la impugnación que hemos hecho no les va a dejar dormir su conciencia si es que tienen conciencia no les van a dejar dormir porque cómo es posible cuando hay pruebas contundentes de que este postulante Tyron y vocal y quieren ser magistrado del tribunal supremo de justicia que buscó liberar a un violador yo tengo una hija y muchos de ustedes seguramente y vamos a permitir que un sujeto de ese tipo sea magistrado les pregunto a los diputados arsistas o que banquistas espero si es que tienen con esos diputados que se sacó ahora van que los violadores que hay que aprobar la ley en el mes aniversario de los niños sean consecuentes vamos a pedir las consecuencias ojalá ojalá ese enfermo mental que violó a una niña desde los 6 hasta los 11 años buscó salir de su detención preventiva y este vocal postulante quiso liberarlo pero no es eso eso pero también acá aparece otro sicario Islael Campero ¿no? Islael Campero Islael Campero es el sujeto que cercenó la facultad legislativa de la asamblea gracias a Islael Campero hoy esta asamblea no sirve para nada así de claro ¿saben por qué? querido presidente ni siquiera esta asamblea tiene la capacidad para modificar un pinche orden del día ¿no? o sea no podemos modificar el orden del día yo les pregunto a ustedes colegas diputados cuando viene la ley acá de ese edificio del frente donde hoy planifican cómo robarle y asaltarle al bolsillo del pueblo boliviano les pregunto ¿ustedes pueden modificar una coma de una ley? les pregunto díganme ¿pueden modificar la coma de una ley? la respuesta es no yo les pregunto a ustedes muchos de nosotros nos hemos esmerado en presentar proyectos de ley ¿qué proyecto de ley de importancia medianamente es relevante ha sido dado visto bueno por un ministrillo designado a dedo les pregunto ¿qué ley? todas las leyes un 99% han sido archivadas han puesto al tacho de la basura las leyes que ustedes presentan que hemos presentado díganme si me estoy equivocando les pregunto las peticiones de informe que ustedes mandan y mando que mandamos nos responden los ministros les pregunto se siguen se burlan mandan sus estupideces ahí dicen se ven para esta pregunta se mitase al instante busquen en google eso se burlan de esta asamblea díganme si estoy equivocado díganme pero yo les pregunto a ustedes el artículo 158 uno de sus incisos establece la capacidad de nosotros de fiscalizar hoy pueden fiscalizar a un ministro les pregunto diputados no no pueden fiscalizar les pregunto ¿pueden interpretar a un ministro? no pero gritamos más fuerte eso les pregunto podemos censurar a un ministro no gracias a este vocal Isabel Campero vocal constitucional de la sala primera acá en La Paz y este sujeto hoy quiere ser magistrado del tribunal constitucional plurinacional y a este sicario estos diputados los artistas lo defienden claro lo defienden a este sujeto que ayer lo he ido a buscar y se ha ocultado ahí en su oficina pero no solo eso y se ha Campero que ayer ayer y en cada sesión voy a hacer uso de mi derecho a hablar que es el único espacio que tengo como asambleísta y ayer le llevé un certificado ¿no? para entregarle y adjunte su cuciculum en esta última etapa y acá digo que Israel Campero con las atribuciones conferidas dentro de la constitución política del estado artículo 158 parágrafo primero numeral 17 que señala las atribuciones de los asambleístas que es controlar y fiscalizar los órganos del estado y las instituciones públicas se conoce a Israel Damiro Campero Méndez eso es colegas cooperativistas hermanos mineros ese es el gobierno que tenemos por eso estamos informando y espero su tolerancia y le digo ¿no? que adjunte este certificado ayer fui a entregarle y le digo por incumplir la constitución política del estado por proteger a ministros corruptos por cercenar la facultad fiscalizadora de la asamblea legislativa plurinacional por ser el mejor alumno de la construcción por proteger y liberar a violadores María Galindo le ha ido a denunciar por liberar a un violador pues quiero escuchar a esos diputados que se saco hablaban gritaban ¿no? por ser el niño mimado de lucho se iba a lima magna explorarse saconeta eso le entregué ojalá que adjunte este certificado con esto más los diputados narcistas muy bien hermano vas a ser magistrado ¿no? entonces tesible 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 lo que hacen acá entonces yo me pregunto si nosotros no podemos hacer absolutamente nada ¿qué sazón tiene que exista la asamblea? yo le pregunto si no podemos hacer absolutamente nada aquí si un pinche orden del día no podemos modificar ¿ah? ¿para qué existe esta asamblea? ¿para qué nos gastamos millones y millones de bolivianos? este diputado trabaja intenta justificar su sueldo ¿saben hermanos cooperativistas cuánto ganamos nosotros? los que estamos acá titulares ganamos como 20 mil bolivianos líquidos cada mes eso ganamos nosotros porque es público el sueldo no tenemos por qué ocultar y los suplentes ganan como 6 mil líquido ahora ¿cuál de nosotros fiscalizamos? ¿cuál de nosotros viajamos para ver obras y proyectos? ¿cuál de nosotros nos preocupamos de que la plata llegue con transparencia hasta el último sincrono del país en programas y proyectos? yo pregunto yo me yo pregunto que me se expongan ¿quién realmente trabaja para justificar su sueldo? ¿saben que hermanos yo he entrado en una cooperativa hasta 100 metros abajo casi amarillo vuelvo y ahí he visto mujeres en su espalda con ese cangochito tan pesado en vaso hermanos se sacan los nubros hacia aquí nosotros no podemos hacer nada por eso presidente yo me alegro que vengan acá de ahora adelante porque a todos les vamos a explicar lo que hace este gobierno eso es entonces pero esto tengo otro ¿no? no sé por ejemplo tengo acá a Marvin Molina oiga este sujeto es miembro del consejo de la magistratura Marvin Molina un tipo corrupto audios de lo que cobra a jueces fiscales permite hermano cuando tú hables yo soy respetuoso ¿sí? por favor ¿sí? tranquilo tranquilo hermano ¿sí? entonces Marvin Molina Marvin Molina vive como miembro del consejo de la magistratura audios por aquí por allá permite falsas chupas tenemos caso audio pegas tenemos otro caso de Marvin Molina que encubrió acoso sexual de una mujer ¿saben qué colegas es ese caso? y está la corte interamericana de derechos humanos y el estado va a tener que indemnizar con millones de bolivianos por culpa de este sujeto ¿ah? ¿ah? eso es Marvin Molina y hoy Marvin Molina quiere ser tribunal o sea magistrado del tribunal supremo de justicia impugnamos a estos señores y los diputados diputadas artistas ah no tú no tienes razón oiga qué interesante ¿no? el pueblo boliviano tiene que saber esto tiene que saber el pueblo boliviano esto ¿no? a ver presidente por favor ordena con mayor respeto ¿no? ordena tengo el derecho de expresar mi idea señora por favor usted ya es mayorcita ya es abuelita con todos respetos respetos respeto por favor colegas de pesadilla hablando ¿no? ni más que no se ve eso presidente ¿no? no duele duele porque acá tenemos tenemos voceros y defensores de estos magistrados corruptos y salen en su defensa como hormigas no salen como hormigas ¿no? pero no solo es eso ¿no? que también yo creo que hay que investigar ya a ver por favor presidente voy a pedirle yo no estoy ofendiendo a nadie no he levantado un nombre no le he dicho absolutamente nada a nadie ordena la sala por favor voy a solicitar a los colegas diputados diputadas guardar cordura por favor sí entonces presidente a mí me pena muchísimo pero bueno así nos conocemos porque sabemos quiénes son los que hoy defienden estos magistrados autoproslogados ¿no? hablaba y decía algunos algunos decían ah claro que hay alcaldes estos muchos años ah claro obviamente que sí muchos de nosotros hemos ido servidores públicos y lo decimos con orgullo ¿por qué? porque hemos entrado a servir al pueblo jamás le hemos robado un peso al pueblo pero algunos no por ejemplo de Lucho Arce ¿qué tanto lo defienden? informales acá y al pueblo boliviano Lucho Arce era funcionario desde el 87 en el banco central de Bolivia Lucho Arce era funcionario de Víctor Paz Estensoro de Baiser del Goni de Carlos Mesa de Jaime Paz Mora de Tutu Quiroga de Carlos Mesa Rodríguez Belze por favor presidente por favor yo no estoy diciendo nada a nadie les digo presidente que ponga orden colegas diputados diputadas respeto a la sala por favor por favor yo creo que los respetos van a dar respeto por favor yo no estoy nombrando ningún nombre estoy solicitando por favor orden a la sala voy a voy a descontar presidente cinco minutos de los 30 minutos que tengo ¿no? estoy con cronómetro presidente muchas gracias entonces ¿qué más cosas no ven? ¿no? Lucho Arce desde los 87 funcionarios un parásito del estado Lucho Arce vivió del estado y otros ven y eso de su jefe no ven pero no solo eso lo que ha dicho que Banca lo mismo vivió recibiendo limosna de ONG para dar sus tallercitos 14 años ministro ahora vicepresidente eso no ven eso no ven no ven eso ¿eh? su hijo parece que ha comprado una casa con 300 mil dólares pobre muchacho accesible ¿no? entonces ¿por qué digo esto? porque decía ah no yo defiendo a este gobierno este gobierno es presidente yo hermanos cooperativistas oye todos los proyectos de ley que benefician al pueblo boliviano pero jamás voy a apoyar a un gobierno consulto que lo veo con mis ojos a diario bueno las verdades duele ¿no? y ahora me voy a ir acá me hubiese gustado que el diputado Roy esté acá no está de pando porque me dio una vueltita por pando el día domingo lunes martes para cumplir con mis ojos de fiscalización y ahí el diputado Roy me dice ah no se ha venido a hacer sus payasadas etcétera etcétera siempre me empieza a ofender primero como diputado nacional no necesito pedir permiso a nadie para llegar a un proyecto eso dice la constitución política del estado no necesito pedir permiso a nadie si como pueden ir como fue a pasear en mi sección bienvenido entonces ahí así así ah ah bueno y acá sorpresa querido pueblo de Bolivia no lucho se gastan millones de bolivianos cada mes en pauta publicitaria ¿para qué? para posicionar de que es el gran inventor del siglo de la industrialización que es el mago de la industria que es el genio de la industria el caperuzo de la industria y vaya a cuando me llegan unas denuncias lucho se había inaugurado una planta procesadora de frutos amazónicos donde se bailó comió gratis bebió etcétera etcétera y lamentablemente jugó con el pueblo del municipio de Puerto Rico cuando una autoridad seria es responsable cuando va a ir a colocar su piedrita fundamental lo primero que tiene que hacer si es una autoridad seria es responsable tiene que tener el contrato firmado suscrito segundo tiene que tener el orden de proceder eso es ser autoridad y con su piedrita está bien que se lleve las piedras de Cochabamba hasta Puerto Rico pero debe tener el contrato suscrito y debe tener orden de proceder ah no lucho arce se va hoy septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril no han hecho absolutamente nada en esa obra y donde está la industria y aquí están las fotografías aquí está querido pueblo de Bolivia aquí está la fotografía ahí está y no ha hecho absolutamente nada como le miente al pueblo boliviano e iba a pasear segundo bueno la obra de la terminal prácticamente había estado terminado y le pone su plaqueta a lucharse donde se gasta 7 millones 7.9 millones y la terminal hoy destrozado vidrios rotos por todo lado basura paredes ¿no? y aquí está ¿no? aquí es de lucharse aquí dice obra entregada por su excelencia Luis Arce Catacor tercero tercero proyecto construcción de vivero forestal para el proyecto siembra de agua presupuesto 1.354.511 va Juan Santos pone su letrero y habían llevado dos casetillas de arena creo y otra casetilla de piedra ¿y dónde está el vivero forestal? quiero que digan las pandinas quiero que me digan este diputado ha ido hasta ahí y cuando volvía casi me accidento porque lo vía ese es mi trabajo no hay absolutamente nada 1.384.000 ahí está su letrero y una selva pero eso no es todo ¿no? hay otro como habla de mucha industria dice proyecto construcción planta procesadora de harina de plátano comunidad Bernardino del municipio de Santa Sosa 1.600.000 la empresa le contratan no le dan ni un peso y la empresita hace lo que puede aquí está como no le dan ni un peso la empresa se va había tenido cemento por si acaso el piso más lo había vaciado abandonado su obra estrella de plátano una de las obras de las 150 industrias que interesante acá tenemos otra obra proyecto planta despulpadora de pulpa de azaí en el municipio de Santa Sosa presupuesto 1.815.000 votado las máquinas por aquí por allá los atones sicurís anacondas ahí adentro esa es la obra una de las industrias de lucharse ¿ah? tecible otro proyecto otra planta una de las plantas de las 150 industrias construcción de una planta procesadora de plátano municipio de Puerto Sico 4 millones de bolivianos aproximadamente han solto de la ventana estaba tirado la ventana y un equipo había estado por sacar por la ventana no pudieron sacar lo habían dejado ahí a medias esa es una de las plantas industriales de lucharse habían comprado dos bolquetas una de las bolquetas estaba ahí creo que estaba haciendo no sé qué otra bolqueta recogiendo basura es decir eso es delito tú no puedes gastar recursos de un proyecto en otro proyecto tampoco puedes destinar de un proyecto a otro proyecto ah pero acá como es tienda de nadie pueden hacer lo que les da la gana ah que interesante ¿verdad? bueno por un tema de tiempo después tengo otro colegas acá bastante grande también que lo voy a usar en el otro proyecto de ley mis otros 30 minutos entonces en ese sentido presidente estamos de acuerdo ¿qué consideración puedo tener con un presidente que nos odia? el 8 de noviembre del 2021 divide a esta asamblea dos años y nos ha convocado para unirnos y hablar más de la unidad yo pregunto ¿no se ha convocado? prefieren darles pegas cargos a los diputados de comunidad ciudadana de la oposición y creemos y en ese cuartito oscuro sobornarlos ¿no ve? digamos en dos años Lucho Arce nos ha convocado a estos diputados para hablar de unidad díganme si cuantos nombres están en la lista negra donde dice que yo no puedo entrar a ningún ministerio si el ministro mañana con todos los aspectos voy a ir a buscar si él me dice si me lo van a despedir claro lo van a despedir y él no lo va a recibir de asustado entonces ¿qué combinación puede darse el presidente que me odia que me desfraza porque decir sus verdades claro entonces presidente yo estoy de acuerdo con este proyecto de ley mi voto es positivo afirmativo en grande y en detalle por los hermanos cooperativistas que les va a dar estabilidad les va a garantizar su fuente de trabajo para su familia le va a dar seguridad jurídica para que invierta para que se preste de su suegra de su amigo compadre para que compre bolqueta equipo maquinaria y crezca como cooperativista feliz me siento de aprobar este proyecto de ley vamos a aprobar felicidades hermanos cooperativistas vamos a ceder la palabra al colega diputado andrés flores andrés bien muchas gracias hermano presidente un saludo a la directiva saludar hermano ministro saludos a nuestros colegas diputados diputadas bueno en esta gestión de legislatura prácticamente se acabó pues prácticamente de las anteriores gestiones de quienes van a discursar simplemente quienes van a opinar o en tema proyecto creo que estamos en una gestión de esta gestión legislatura todos podemos opinar y hablar y hablar en este parlamento antes nos decían nuestros ex colegas diputados nadie podía opinar el que opinaba el que hablaba mal era la confinador pero hoy en esta gestión se acabó tenemos un galindo en esta asamblea legislativa que constantemente hace su payasada este escenario no es hacer campaña creo que quieren aprovechar de hacer su campaña vayan a hacer su campaña en las diferentes regiones no es hacer campaña por lo tanto yo creo que esto es una asamblea legislativa donde tenemos que aprobar proyectos de ley y tenemos varios proyectos de ley que está dentro de la asamblea en ese sentido creo que acá no habíamos venido a ser nuestros payasadas no hablar de justicia con mucha pena un ex alcalde totalmente protegido cuando tenía el poder en el gobierno él no más sabe cuántos procesos tiene cerradas lamentablemente hoy quiere hablar de los actuales magistrados jueces yo le quiero recordarle los actuales magistrados jueces que están en el consejo de las magistraturas quien ha nombrado pues compañeros colegas diputados de la anterior legislatura eran todos aderazos no han entrado por mérito han entrado aderazos por dinero quien ha elegido quien ha designado yo quiero recordarles hermanos yo era ejecutivo departamental de los interculturales que nos decían nuestros operadores políticos ustedes como dirigentes tienen que hacer campaña por esto por esto y hemos cumplido cuando nos conviene hablan cuando no les conviene no hablan hablan mal que pena colegas diputados como les digo no es venir acá a hacer campaña hoy en esta legislatura si queremos hablar de designación de la preselección hoy totalmente dividido las tres fuerzas políticas hoy quiero pedir a las dos comisiones que están trabajando mixtas tienen que seleccionar a los mejores profesionales basta se acabó de adazos basta se acabó de designaciones hoy nos hacen quedar malos administración de justicia por culpa de los jefes que han designado y ahora quieren salir con otras palabras no acá el pueblo oliviano no va a creer a nadie a ningún payaso ningún galindo que venga aquí a la asamblea a hacer su campaña política hermano hermano hablan de proyectos yo simplemente puedo hablar de mi región con mucha pena hay privilegiados departamentos que han aprovechado en su momento en los 14 años de nuestro gobierno del instrumento político pero de la región donde que yo represento de norte la paz lleve la voz colega diputado Héctor proyectos totalmente abandonados una carretera inconclusa Caranavi Santa Barbara Caranavi Quiquibell como nos dejó empresa abandonó ni siquiera ha concluido la carretera hasta este momento tenemos totalmente abandonado San Buenaventura Exiamas Carretera Abandonada Unión de Chulumani y que gestión pues porque no dicen de las obras de la anteriormente yo le quiero decir hermano Héctor yo le invito a Caranavi váyase al estadio al lado un la piscina olímpica todo esqueleto todo pudrido ahí está ahí puedes encontrar víboras ¿de quién sobra es? Lamentablemente creo que acá no podemos decir que en esta gestión del gobierno cuando nosotros asumimos una gestión después de un golpe de estado después cuando totalmente saqueado económicamente hemos dicho muy claramente en las campañas va a costar recuperar la economía dos a tres años ya no vengan con sus payasadas decían estamos tres años y medio ya cumpliendo y está ya empezando las obras aquí no van a decir que no por lo tanto hermano presidente yo simplemente pedir vayamos en temario que estamos en este momento en el tema de proyecto de la vendería vayamos de una vez no vengamos otros temas a tocar habrá otro escenario que pena colegas diputados no es escenario de campaña muchas gracias hermano presidente muchas gracias colega diputado se siente aludido colega diputado Héctor Arce previo por favor gracias 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 presidente presidente bueno ha levantado mi nombre segundo dos tres veces mi nombre segundo dice que tengo varios procesos no presidente yo como boliviano boliviana tengo una motivación grande enorme y para aquellos que tienen duda obviamente es aportar con lo poco que yo pueda presidente para construir un país fuerte un país enorme del cual las futuras generaciones se sientan orgullosos presidente esa es mi motivación esa es mi motivación ese es mi sueño y por eso me esfuerzo y cuando yo veo presidente que un servidor público entra a una institución para qué para engordar su billetera y su estómago y cuidarla de su entorno familiar este diputado tiene ética y moral porque no tiene ningún familiar en el estado en ningún cargo preguntémonos de acá cuántos de nosotros tenemos todas las tropas familiares están en las instituciones preguntémonos este diputado presentó su denuncia bancaria pregunto cuál de ustedes presentaron su denuncia bancaria pregunto que levante la mano que diga el diputado ha presentado su denuncia al secreto bancario perdón porque no tengo nada que temerle nada el servidor público tiene que trabajar para mejorar la vida del pueblo boliviano el servidor público tiene que trabajar para cuidar el bolsillo del estómago del pueblo muchos de acá no entienden eso entran al cargo para lucrar y aprovecharse al máximo el tiempo que estén eso es la verdad no tengo esposas de fiscal esposos de vocales no tengo hermanos en instituciones hermanas mueras mueros etcétera etcétera no tengo que me investiguen yo si estoy revisando algunos nombres por tanto colega Flores este diputado que está acá tiene ética y moral me han buscado hasta debajo de las piedras no me han encontrado absolutamente nada me han investigado en todos los bancos si tengo o no cuentas bancarias en todas las cooperativas del país han averiguado si tengo vehículos o no han averiguado si tengo o no propiedades han averiguado a derechos reales que han encontrado nada porque tengo orgullo tengo dignidad por eso acá voy a denunciar en cada sesión porque es el único espacio que tengo denunciamos procesos penales fiscal Nuria González fiscal departamental de Santa Cruz corrupta llamando la atención a un fiscal para que no investigue ¿qué interés tiene fiscal para investigar? hoy ya está en el consejo de la magistratura que interesante entonces colega Andrés este diputado tiene ética moral tiene dignidad por eso lucho por eso viajo día y noche por eso me esfuerzo yo he sido aludido porque me han dicho que tengo varios procesos penales evidentemente han denunciado pero no han podido probar eso es todo presidente tranquilo Vicente contigo nos conocemos hermanos somos paisanos tú eres de Valles Cruceños yo soy del Conocer tranquilo solicitando la palabra nuestro colega diputado Enrique Urquiri Muchas gracias presidente nuevamente muy buenas noches un saludo especial al señor ministro de minería que nos acompaña esta noche presidente y colegas parlamentarios la posición de la bancada de comunidad ciudadana después de un amplio debate y de los informes que hemos recibido de nuestros colegas representantes en la comisión respectiva es la de rechazar este proyecto de ley pero rechazar este proyecto de ley bajo un contexto que me parece importante resaltar y sobre todo que escuchen los sectores mineros cooperativistas que nos están acompañando hoy en la noche primero señor ministro decirle con absoluta sinceridad de que por supuesto esperábamos una explicación técnica con mucha mayor solvencia de la que usted nos ha dado respecto al proyecto de ley en debate créame que aquí no estamos recibiendo y en realidad no estamos aquí para recibir agradecimientos estamos aquí para recibir explicaciones y eso créame es lo que menos hemos escuchado en su intervención pero también creo necesario y oportuna oportuno este debate para también interpelar señor ministro la fracasada política minera que ha venido aplicando el movimiento al socialismo en estos 18 años y comienzo diciéndole señor ministro de que ya desde hace bastante tiempo la minería nacional está viviendo una crisis en la cual solamente se sabe se denuncia pero por parte del gobierno y del ministerio que está a su cargo hoy lamentablemente no ha habido ninguna respuesta clara y le voy a hablar de dos o tres ejemplos que me parecen importantes le hablo por ejemplo señor ministro de la empresa metalúrgica vinto una empresa emblemática histórica para los bolivianos una empresa metalúrgica vinto señor ministro que hace muchísimo tiempo ya está con números rojos una empresa metalúrgica vinto señor ministro que tiene una crisis una severa crisis económica porque le debe millones de dólares tanto a guanuni como a colquiri más de 50 millones de dólares y ese agujero negro hasta el día de hoy no ha podido ser cubierto por la empresa metalúrgica vinto y por el estado señor ministro la empresa metalúrgica vinto hace muchísimo tiempo que está con números rojos y lo único que se ha hecho y le hablo con absoluto conocimiento de causa es socapar a las dirigencias de la empresa metalúrgica vinto socapar a los circunstanciales gerentes y este socapamiento ha venido precisamente desde el ministerio de minería cuando se hace la denuncia de que la empresa metalúrgica vinto está en una severa crisis y ante una eminente quiebra técnica la respuesta del ministerio de minería y no hablo por supuesto de su gestión señor ministro de minería porque entiendo que usted está hace aproximadamente un mes en la cartera pero es bueno que lo conozca señor ministro de minería porque cuando lamentablemente los opositores vamos buscamos e intentamos hablar con varios ministros viceministros de las carteras no somos recibidos porque por supuesto ahí el ingreso está restringido al oficialismo la oposición no tiene esa esa posibilidad en términos generales pero la empresa metalúrgica vinto señor ministro hace tiempo que requiere de medidas de shock para recuperar su solvencia y su estabilidad financiera y es lo que menos se ha tenido lo que se ha tenido es una respuesta del ministerio de minería y hablo específicamente de la gestión del señor Villavicencio en la cual simple y llanamente se ha optado por atacar a los que hemos denunciado que la empresa metalúrgica estaba en una severa crisis cuando se ha denunciado los millones y millones de dólares que se debe de concentrados a Onuni y a Colquiri el ministerio de minería prácticamente no ha hecho absolutamente nada a pesar de las peticiones de auditorías técnicas auditorías financieras y auditorías legales por eso señor ministro que es necesario que usted como cabeza del sector de minería tome cartas en el asunto porque no estamos hablando de una cuestión menor no estamos hablando de una empresa subsidiaria estamos hablando de la empresa metalúrgica Vinto que hace muchísimo tiempo le vuelvo a repetir y espero que usted conozca y tenga la posibilidad de obtener mayor información está en números rojos y en números rojos ante una denuncia que hicimos hace algún tiempo donde evidenciamos que se estaban manipulando los estados financieros de la empresa metalúrgica Vinto y producto de ello hemos acudido también a la Contraloría General del Estado para que tome medidas en el asunto señor ministro es su responsabilidad el tomar cartas en el asunto para que la empresa metalúrgica Vinto no termine como ya lo habíamos anunciado hace algún tiempo en una inminente quiebra técnica pero también celebro ministro y celebro colegas parlamentarios que hoy estemos recordando aunque muchas veces nos funciona más la memoria selectiva pero celebro que también estemos recordando las políticas erráticas que se han ido tomando en estos 18 años y le voy a dar otro ejemplo señor ministro el ingenio lucianita en guanuni el ingenio lucianita financiado por el gobierno chino 300 millones de dólares 300 millones de dólares y hasta el día de hoy ese ingenio lucianita no funciona por supuesto que se lo ha inaugurado con bombos y platillos por lo menos en dos ocasiones por supuesto que se ha inaugurado pero señor ministro yo lo invito cordialmente a que vaya o visitemos juntos el ingenio lucianita en guanuni un elefante azul o blanco como quieran llamarlo donde se ha tirado la plata de la manera más irresponsable y más vergonzosa porque eso sí que no funciona y no genera ningún tipo de beneficio a la empresa metalúrgica a la empresa minera guanuni 300 millones de dólares que no sirven para una obra que no sirve absolutamente para nada y que no genera ningún beneficio para los bolivianos lo invito señor ministro vamos al ingenio lucianita hagamos una visita ustedes del sector y se va censurar de lo que le estoy manifestando el otro elemento señor ministro durante muchísimos años hemos visto con sana envidia como países vecinos de la región quizás con menos tradición minera que la nuestra han logrado captar y siguen logrando captar ingentes cantidades de inversión extranjera para grandes proyectos mineros argentina el perú chile fundamentalmente hace poco en el perú se ha firmado un contrato para hacer un trabajo de explotación minera por más de 5 mil millones de dólares en la región de cajamarca seguramente en el caso boliviano señor ministro el único gran proyecto que aún nos queda es San Cristóbal y después que en 18 años de una política minera absolutamente errática y fracasada no hemos tenido la posibilidad señor ministro de tener 10 San Cristóbal de tener 20 proyectos de la envergadura de San Cristóbal lo que hemos hecho es absolutamente contracorriente en vez de atraer la inversión extranjera la hemos ahuyentado ¿para qué? para que chilenos peruanos y argentinos la capten y nosotros nos quedemos con San Cristóbal y eso señor ministro por supuesto que yo espero una mínima autocrítica suya y de su gobierno y del gobierno del presidente Arce y del gobierno del movimiento al socialismo porque cuando llegaron el 2006 con bombos y platillos también hablaron por supuesto de una nueva minería por supuesto que hablaron de grandes inversiones para la minería por supuesto que hablaron de una minería moderna y eso no ha pasado señor ministro no ha pasado porque seguimos siendo una minería arcaica una minería una minería renegada con el medio ambiente una minería que no se ha modernizado y una minería que no ha aprendido y que no tiene la capacidad de atraer capitales para la inversión por lo tanto es un desafío de gran envergadura señor ministro porque hasta ahora lo que se ha hecho es un absoluto fracaso cuando hemos en su momento pretendido generar los espacios de debate para discutir la necesaria y urgente modificación de la ley minera 535 quienes han sido los que han saboteado esa posibilidad han sido la propia gente del gobierno del movimiento al socialismo cuando los propios sectores mineros asalariados los propios sectores cooperativistas vienen exigiendo desde hace muchísimo tiempo una revisión y una modificación de la actual ley minera en varios de los aspectos seguridad jurídica incentivos fiscales incentivos a la inversión etcétera etcétera es la gente del propio gobierno la que ha saboteado esa posibilidad por eso que yo le pregunto señor ministro ¿cuándo vamos a tener una nueva ley minera? ¿cuándo vamos a tener un debate serio y en serio? ¿cuándo vamos a tener la posibilidad de realmente hacer una autocrítica y ver que la ley minera en muchísimas cosas no ha funcionado y ha sido un error? ¿cuándo vamos a tener una nueva ley minera que efectivamente responda a la realidad y tenga la capacidad de generar seguridad jurídica para la atracción de capitales? ¿cuándo vamos a tener ese debate? ese debate señor ministro es un debate pendiente y es un debate que el gobierno le debe al país y le debe precisamente a los sectores cooperativistas a los sectores mineros que por supuesto nos merecen el total y absoluto respeto porque reconocemos su rol histórico la vanguardia histórica que han jugado en la recuperación de la democracia históricamente esta posición que asumimos como comunidad ciudadana no es una posición en contra del cooperativismo en contra del sector minero por el contrario reivindicamos el rol histórico que ha jugado el sector minero y eso está fuera de discusión y siempre vamos a reivindicar y siempre vamos a defender lo que no vamos a defender señor ministro es esta este irresponsable manejo y esta política minera fracasada que ha estado aplicando el movimiento al socialismo durante 18 años lo que no vamos a aceptar señor ministro es esta vergonzosa instrumentalización de los sectores sociales de los sectores cooperativistas de los sectores mineros para fines estrictamente de orden político la riqueza minera ministro colegas parlamentarios no puede convertirse en moneda de cambio para el pago o retribución de favores políticos y por eso que nosotros estamos en contra de eso porque a eso nos está llevando el gobierno a eso nos ha llevado el gobierno del presidente y del movimiento al socialismo se ha instrumentalizado se está instrumentalizando la riqueza que pertenece a todos los bolivianos para fines de orden político y eso por supuesto que lo rechazamos y no lo aceptamos y lo denunciamos y lo denunciaremos una y mil veces por lo tanto señor ministro hay muchísimas tareas que no se han hecho o que en su caso se han hecho mal y que su cartera tiene la gran responsabilidad ojalá si fuera de reorientar en la línea del beneficio real a todos los bolivianos y fundamentalmente a los sectores mineros hay cuestiones señor ministro que ya no pueden esperar la corrupción ha tomado al sector minero y hablo simplemente para dar un ejemplo de la jam la jam y aquí no creo que me dejen mentir los compañeros los miembros de los sectores cooperativistas porque seguramente han estado ahí casi cotidianamente la jam se ha convertido en un nido de corrupción inaceptable vergonzoso señor ministro y nadie hasta el momento ha hecho algo para parar esa corrupción en la jam por eso señor ministro que aquí lo denunciamos y le exigimos que tome medidas en el más corto plazo para que la jam no siga haciendo esa ese espacio y ese nido de corrupción en el que simplemente lo que vale es el dinero la coima la aceiteada y ahí caiga quien caiga señor ministro pero para eso tiene que haber voluntad política y tiene que haber decisión política que es lo que no ha habido la jam ha tenido carta blanca la jam ha tenido cheque en blanco para hacer barbaridades y para mercantilizar todos los trámites que están a su cargo a punta de coima a punta de aceiteada a punta de influencia política señor ministro la jam es una bomba de tiempo no para su cartera para el gobierno del presidente y usted está en la obligación de tomar medidas en el más corto plazo para terminar el país durante 18 años ha estado aguardando que el proceso de cambio llegue a la minería y no ha llegado seguimos con una minería atrasada con una minería renegada con el medio ambiente y nosotros propugnamos absolutamente todo lo contrario creemos en una minería sólida en una minería que tenga la capacidad de atraer inversión extranjera en una minería que trabaje armónicamente con el respeto al medio ambiente en una minería donde los sectores mineros por supuesto que tengan beneficios claros pero no a punta de la instrumentalización de nuestra riqueza nacional para favorecer políticamente a sectores afines al oficialismo por lo tanto señor ministro aquí están planteadas varias tareas aquí desde comunidad ciudadana le denunciamos y le exigimos que desde su cartera se tomen medidas inmediatas sobre estos y otros muchos aspectos que hoy están en la penumbra de la minería nacional muchas gracias señor ministro muchas gracias vamos a está solicitando la palabra nuestro colega diputado Miguel Roca gracias presidente buenas noches buenas noches señor ministro buenas noches colegas y muy buenas noches bienvenidos a los cooperativistas mineros me imagino principalmente de las provincias inquisible y la arecaja cuántos están de inquisible y la arecaja no han venido a la arecaja no me sorprende no me sorprende presidente porque de los 19 contratos que nos presentan en este proyecto de ley suman un total de 358 cuadrículas que equivalen a 8 mil 950 hectáreas de esas 232 cuadrículas están en la provincia inquisible equivalentes a 5 mil 800 hectáreas 65% casi 2 tercios de esto es inquisible y señor ministro presidente compañeros cooperativistas me preocupa mucho porque hemos visto la arecaja claro no hay la arecaja porque ellos ya tienen sus contratos aprobados hace rato y cómo está nuestra provincia la arecaja y lo digo como diputado por el departamento de la paz está hecha M nuestra provincia la arecaja en términos ambientales de contaminación compañeros cooperativistas ustedes saben cuánto importamos en mercurio más de 300 toneladas al año que otro país importa tanto saben quién importa más que nosotros los chinos pero son 1.600 1.700 millones de chinos los indios de la india ya son más que los chinos 1.700 1.800 millones y nosotros 12 13 14 millones de bolivianos importamos la misma cantidad de mercurio que los chinos y los indios y compañeros esto va al agua que ustedes que sus hijos toman entonces ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo? estamos generando más problemas que soluciones para tener los centavos de hoy nos estamos rifando el mañana nuestro medio ambiente nuestro hábitat nuestra casa es igualito que para comer tumbes el muro de tu casa que comiences a despechar tu casa y vender las tejas para comprarte el pancito del día si te soluciona el día pero más pronto que tarde vas a estar sin casa a la intemperie tu familia sufriendo y esa es señor ministro la política que su gobierno está impulsando y si rechazamos estos proyectos de ley y los voy a rechazar no miren eso mancagasto carajo mancagasto por favor orden a la sala quisiera preguntarle al que se queja de mancagasto ¿cuánto pagan en impuestos? carajo ¿no? orden a la sala por favor ellos no pueden hablar el debate es entre parlamentarios no entre juncus que vienen simplemente aplaudir al gobierno y se hacen mamar por sus propios jefes y recordemos las mamadas de su gobierno con la ley del oro ¿cómo era la ley del oro compañeros? primero les decían la ley del oro la original les decían ustedes me tienen que vender a mi al gobierno su producción yo les voy a pagar al precio que yo fijo pero les voy a pagar en bolivianos al tipo de cambio que yo fijo y además no pueden gastar más del 70% de esos bolivianos en comprar dólares esa era la primera versión y lo saben y lo saben todos sus dirigentes y por supuesto se opusieron y finalmente llegaron un año año y medio después a un acuerdo con el gobierno y que dijeron ya si lo que vos quieres es vender las reservas del banco central ¿qué nos importa a los que partiativistas? ¿cierto hermanos? sí ¿qué les importa? porque lo que decía el gobierno con el título mentiroso de la ley ley para fortalecer las reservas del banco central de Bolivia se lo sigue aquí arcistas y evistas esta ley es para vender no para comprar porque desde el mil desde el 2011 el banco central puede comprar me dijeron aquí está la derecha que siempre se opone dicho y hecho tenía razón o no tenía razón más de 22 toneladas se han vendido más de la mitad de las reservas del banco central y para qué igual no hay dólares ahorita se los dije y a ustedes ¿qué les dijeron para que no se quejen para que den luz verde a la ley del oro ya papito les vamos a cambiar el régimen tributario ¿sí o no? no estoy mintiendo hermanos ¿y les han cumplido o no les han cumplido con el régimen tributario? el 4.8 que ustedes prometían yo hablo con quien quiero yo me dirijo al pueblo boliviano por favor presidente su propia secretaria aquí me está interrumpiendo no seas no seas sinvergüenza y maleducada y abusiva por favor por favor colegas diputados diputadas la testera me está interrumpiendo es inaceptable llámela al orden hay que escuchar yo me dirijo a quien quiera y principalmente al pueblo boliviano no los yuncus que están sentados ahí y me dirijo a ustedes compañeros porque les ha cumplido o no les ha cumplido el gobierno no les ha cumplido porque el problema de los cooperativistas mineros en el tema tributario es que está mal armado que ustedes lo último que les interesa señor ministro es armarlo bien porque quieren meter a los cooperativistas mineros al régimen general yo quisiera ver una oficina de impuestos pues en mapiri en guanay no donde en quime en miguillas por donde entramos más fácil entramos por quime o entramos por chulumani irupana miguillas a nuestra provincia en quisivi tengo miedo que nuestra provincia en quisivi termine hecha flecos como está nuestra provincia la arecaja ahí recién está comenzando la actividad de oro que lleva décadas varias décadas en la provincia la arecaja por eso hay pocos en la arecaja tengo miedo hermanos lo que les digo de que estamos desechando la casa para comer hoy no es exageración con la depredación ambiental y entiéndanme bien que lo que yo quiero es que haya una minería que sirva que no depreda el medio ambiente como está la minería ministro yo sé que usted lleva poco en el cargo cuánto exportamos en minería cinco mil seiscientos un millones el año pasado y cayó no ve del año anterior del dos mil veintidós en oro compañeros el precio del oro en el último año ha subido casi un veinte por ciento ustedes lo saben pero cuánto exportamos en oro el dos mil veintidós más de tres mil millones y el dos mil veintitrés apenas llegamos a pasar dos mil quinientos porque si el precio sube la producción ha bajado y les hago otra pregunta compañeros y usted ministro Santa Cruz exportó en Soya mil seiscientos mil setecientos millones cuando vamos a Santa Cruz vemos los mil seiscientos mil setecientos millones los vemos en las tiendas en los restaurantes en las tiendas de ropa boutiques peluquerías autos todo ¿dónde están los dos mil quinientos millones que exportan nuestros cooperativistas mineros? es un secreto a vos es que la gran parte viene de Perú y viene de Perú ¿por qué? porque traían el oro y se llenan los dólares pero no tenemos dólares en Bolivia están viniendo los peruanos hermanos claro que no ya no tienen a qué vamos a ver que este año dos mil veinticuatro se van a caer las exportaciones de oro ¿no? y algunos se ríen pero la mayoría saben que es cierto entonces presidente ¿qué están haciendo con relación a política económica? ¿qué están haciendo? tenemos un grave peligro un país para vivir necesita exportar y aquí hace un año y pico tuvimos a la ministra de planificación esa chica que de economía no sabía nada que en la defensa de un crédito vino y nos dijo Bolivia no necesita exportar ¿lo recuerdan? ¿lo recuerdan? Bolivia no necesita exportar nos decía la ministra de planificación del desarrollo del gobierno del economista Luis Arce Bolivia no necesita exportar y ahora que no hay dólares ¿qué dice? y el gran problema que tiene su cartera señor ministro es que mire hidrocarburos ha caído en 40% enero del 2024 con relación a enero del 2023 minería está penita estas contas el problema que ya lo señaló alguien y usted lo sabe ministro de los 5.601 millones oro son 2.531 45% zinc 1.276 plata 960 y estaño casi 400 toda esa exportación de minerales ministro usted lo sabe aparte del oro que es de los hermanos cooperativistas más de 90% de esa exportación la hacen 5 empresas transnacionales San Cristóbal Sin Chihuahua Manquiri Panamerican y habla con los ejecutivos de esas empresas ministro siéntese estoy seguro que los conoce y si no tiene el número yo se los doy todos le van a decir que sus yacimientos están agotándose que ya están al final por eso los japoneses de San Cristóbal vendieron por eso los suizos de Glencore dueños de Sin Chihuahua vendieron porque ya no hay Aniwa Aniwa Colque no hay plata no hay zinc entonces que va a pasar se tiraron el gas por su tonta política hidrocarburífero de pura demagogia y con la demagogia en la minería con tu ley minera mataron al sector minero y lo siguen matando y aquí al aprobar esos contratos a la mala les dan migajas a los hermanos que tienen y ellos lo saben una situación laboral bastante precaria pero se nos está cayendo también la minería y va a ser como muerte súbita se acaba el gas se acaba la minería el problema del dólar se triplica y estamos a poco tiempo de eso ministro y usted lo sabe y yo lo interpelaría pero como ya dijo un colega ni siquiera podemos interpelarlo cortesía de un prevaricador del tribunal constitucional ¿qué está haciendo para evitar esa catástrofe ministro? ¿qué está haciendo? aparte de demagogia y politiquería aparte de solo pensar cómo movilizar sectores para ganar las elecciones el 2025 para ganarle el próximo congreso del MAS a sus compañeros de partidos del otro lado ¿qué está haciendo ministro? ministro nada miren este informe aquí es un informe tan incompleto que no sé si da lástima o rabia bueno da ambas nos dice en este informe de la comisión para cada uno de los 19 contratos nos dice que cumple 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 cuando hablamos de la consulta previa nos dice cuando corresponda no sabemos de los 19 contratos cuáles han hecho la consulta previa pero de los 19 contratos de todos los papeles que nos dice este informe escueto vergonzoso que nos presentan ninguno habla de la licencia ambiental y que nos dice en el marco jurídico la constitución ustedes mismo citan el artículo de la constitución no voy a perder tiempo en volver a buscarlo pero dice clarísimo que tienen que cuidar entre otras cosas el medio ambiente no hemos visto ninguna licencia ambiental compañeros tienen licencia ambiental es posible sacar la licencia ambiental sin pagar coima hay una normativa clara sobre el tema ambiental entonces es por eso presidente y mire el gran problema del modelo de estado que ustedes nos plantean es que nos han desguañangado el país nos los han desvencijado lo tienen hecho acá 20 años casi 18 de masismo ahorita ha hablado de la minería y de la economía en general ya habló el compañero Arce sobre el desastre la mentira el embuste de esas plantas industriales una receta fracasada de los años 60 no tienen nada de original nada ni el nombre sustitución de importaciones modelo Cepalina difundido por el economista argentino Raúl Previch en los años 60 quienes estudiamos economía en los 80 ya estudiamos un fracaso pero sale el tilín Arce este es el camino por Dios cuánto embuste pero yo quiero hablar también de cómo está el país porque alguien hablaba de que esos contratos les dan seguridad jurídica que va a poder comprarse su volqueta y no sé qué seguridad jurídica si aquí los jueces son comprados todos o vendidos al poder de turno ya sea el poder político o el poder económico aquí billetera mata ley mata juez mata todo cuando no es el poder político y si llama la atención llama la atención escuchar al diputado de vista rasgarse las vestiduras cuando uno lo escucha uno piensa que caramba parece que me estoy escuchando a mí mismo es lo que venimos diciendo hace 10 15 años pero quienes escogieron a los jueces lo dijo el propio ex vicepresidente García Linera antes se cuoteaban entre partidos y a partir del 2011 comenzaron a cuotearse entre sindicatos y estos son los jueces que quieren reelegir y cuando escucho al colega elista quejarse que en la comisión mixta hay puros asistas en las comisiones de de justicia tanto la de justicia plural como la de constitución y le llama la atención que hay puros asistas imagínense cómo me llama la atención a mí siendo diputado opositor porque hay puros asistas en la comisión cómo se logra que en la comisión mixta de constitución haya siete asistas más uno cuasiarsista ya prácticamente tiene los dos tercios cómo se logra eso si no es con la anuencia y los votos de la oficialidad mesista de comunidad ciudadana o no se dieron cuenta al momento de distribuir de distribuir las vocalías si se dieron cuenta que yo pedí estar en la comisión de planificación para ver el tema créditos el tema presupuesto que inclusive he publicado un libro al respecto a no 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 a Roca en planificación no y pusieron un pingüino que en su primera intervención cuando se trataba el presupuesto disquera de posición dijo aunque Roca se pare desnudo aquí en la mesa igual vamos a aprobar el presupuesto del gobierno entonces si el diputado avista que está aprobando una cucharada de su propia medicina de la medicina que nos hicieron tragar con amargura al pueblo boliviano durante todos los tres gobiernos de Evo Morales el tercero inconstitucional con sus jueces corruptos con sus tribunos que lo habilitaron para la elección del 2014 lo habilitaron para la elección del 2019 no le permitieron el fraude ahora está quejándose de tener que probar de su propia medicina si él está indignado de que las comisiones que están ahora haciendo las listas para las elecciones judiciales hay puro arcista imagínense mi indignación porque eso es con los votos de la oficialidad de comunidad ciudadana y luego salen y luego salen a decir que esos son transugas que esos son disidentes pero no he venido aquí a ventilar los problemas internos de la oposición que los tenemos pero si hablemos de cómo estamos y cómo vamos a salir de este entuerto aquí justo un diputado caminando por el frente quiero hacerle recuerdo al estimado colega cómo estamos cómo estamos nos han dejado en un callejón sin salida tus compañeros y los míos cuál es el callejón sin salida miren lo que han hecho Guaitari preside la cámara cuando la oposición es la primera mayoría obviamente recuerdan levanten la mano a los que votan por Guaitari había un segundo postulante de oposición pero hubo mayoría absoluta con los votos de por acá tienen nueve de las doce comisiones ¿por qué? si el reglamento dice que tiene que ser proporcional ¿por qué? si no ya si había no había no quedaba otra que darles la presidencia pero le dijeron ya Guaitari pero siete comisiones no más ¿por qué nueve? y si no podían hacer eso ¿por qué le dejan controlar las dos comisiones de justicia cuando sabemos que el tema de justicia era el tema más crítico importante para la oposición en los cinco años de esta legislatura no solamente en este 2024 ya venían aplazados en los del 2023 y no solamente eso con los votos de esa oficialidad eligen al muy cuestionado diputado Jauregui para que presida esa comisión y le dan dos tercios a la comisión mixta y entonces después van y firman un acuerdo en el que se comprometen a aprobar el reglamento sin ninguna modificación hecho a medida y gusto del gobierno escuché a una colega que se sienta por aquí cerca quejándose no es que le han dado prioridad a los que eh han sido autoridad indígena eso es injusto pero lo aprobó ese era el reglamento que aprobaron en la ley 1549 y no contentos con eso aquí se aprobó casi por unanimidad por eso al colega vista no se quejen aquí aprobaron casi por unanimidad dos votos aquí estuvimos en contra cuando aprobaron en asamblea senadores y diputados la convocatoria el reglamento que dice el reglamento que la lista que haga esa comisión mixta en que el diputado vista se queja que los arces los arcistas tienen todo el control imagínense como me quejo yo esa lista que haga donde las impugnaciones a los prevaricadores a los manifiestamente corruptos a los que en vez de currículum tienen prontuario las impugnaciones no valen esa lista para pasar a la asamblea al presidente de la asamblea legislativa al señor David Choque la lista presidente de la asamblea legislativa que dice el reglamento que aprobaron porque a la cabeza de Huaytari y se uno no logra los juiciosos se vuelve a votar y se vuelve a votar hasta el finito los suficientes que se hayan vendido hasta que sube el precio ¿por qué? ¿hasta cuándo? que es la única de que se vuelva a votar se vuelva a votar hasta el rato hasta el infinito y más allá la seguridad cancho imagínese colegas alcistas cómo me siento yo de puta una presidenta sin parlay callejón sin salida y si amantes llegan trabajan a tiempo con conciencia la justicia es para el que tiene plata y a Changi Campo Mahamongi y vainas sufridas Campo Picascuna o Arnibabas va a venir a las Arnibabas es joven justicia para Santicapum ¿por qué? por los políticos ambiciosos por los políticos que velan sus intereses personales y no el interés del pueblo boliviano y siguen los autoprorrogados entonces hermana presidenta justicia cambia desde la presidencia desde su persona como persona y después de su directorio y todo el parlamento con conciencia limpia que se trabaje hermana presidenta Noa Mañacuiki si o si trata también el 055 la ley para más anteproyecto de ley para protección de los niños y niñas adolescentes y reclamo el proyecto piscina también hermana presidenta para los jueces fiscales piscinas anticucho balón justiciata por culpa de violación por muchas veces con ámbito y jucón violación ahora estamos sin salida porque tienen poder político porque tienen padrinasco político por esa hermana presidenta que se trabaje con conciencia limpia sobre el parlamento la mayor la mayor la mayor la mayor la mayor se refirió al colega a un vocal que tuvo 8 impugnaciones para el tribunal constitucional y en las impugnaciones nos enteramos que tiene más de 60 suspensiones por parte del consejo de la magistratura por irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones y nos enteramos que ha liberado a narcotraficantes y un montón de otras atrocidades y aplicaron mal y lo denuncié en su momento en la comisión mixta aplicaron mal la ley 1549 en su artículo 30 si oro debe haber corrido plata no sé pero miren que dice el artículo 30 sobre las impugnaciones pero igual me lo quisiste sacar artículo 30 resolución de impugnaciones la comisión mixta respectiva posterior a la presentación de la impugnación resolverá la misma confirmando o revocando la habilitación o inhabilitación mediante resolución fundamentada en el plazo de 5 días que hicieron en la comisión mixta colega se le contaré en el caso que usted acaba de comentar preguntar abusivamente ilegalmente inconstitucionalmente levanten la mano los que aceptan la impugnación 5 levantaron la mano 4 de oposición y la senadora y la senadora volvamos a leer el artículo 30 tenía que preguntar eso acaso dice la comisión deberá aceptar o rechazar la impugnación no volvamos a leer la comisión mixta respectiva posterior a la presentación de la impugnación resolverá la misma confirmando o revocando la habilitación o inhabilitación el postulante en cuestión estaba habilitado por lo tanto había que preguntar levanten la mano los que confirman la habilitación y hubieran levantado presumiblemente sin temor a equivocarme los 7 arcistas pero 7 no va para 2 tercios y este postulante debería estar inhabilitado pero con esa mañudería violación de la ley flagrante se salieron con la suya lo más impresionante colegas de oposición es que cuando hice este reclamo el único representante de la oposición que tomó la palabra o sea salió el diputado Jaureg y me refutó él es el gran alquimista de la ley y sabe cómo confundir las cosas luego salió el diputado Jérgez Mercado también a defender la oposición pero lo que me llamó la atención es que salió el diputado de CC en términos bastante agresivos no nunca no tiene razón lo que se está haciendo se está haciendo bien suerte sin blanca para los narcistas y cierro este capítulo de el desastre que está el tema judicial y tiene que ver con esta ley hermanos porque lo que no van a tener es seguridad jurídica en el tribunal agroambiental en el tribunal supremo de justicia en el consejo de la magistratura que define nombra a los jueces etcétera si se les ocurre enojarse con el gobierno están fritos como están fritos sus hermanos de vistas ese es el drama cuando no hay una justicia independiente entonces si ustedes vuelven aquí a la paz a reclamar por el convenio el acta que firmaron que les prometieron arreglar el tema tributario están jodidos porque no tienen seguridad jurídica no voy 19 minutos lo estoy cronometrando ya no me voy a hacer mamar además me di de Guaitari 10 la anterior vez que me cortó antes de tiempo tranquilos entonces el problema a veces causas gracia a Guaitari más que enojo pero en fin puedo terminar aquí por cuestiones ambientales por la irracionalidad de la política que manejan desde el minero para la minería y la política económica en general porque no hay nada serio para el sector minero mi voto va a ser claramente de rechazo en este proyecto de ley es todo presidente gracias muchas gracias colega diputado roca vamos a ceder la palabra a nuestro colega diputado jamiro jamiro venegas gracias presidente saludar al ministro antes que me olvide decirle ministro por favor pedirle que lo mande a la comisión de política social al director de la jam al señor eric cariñez que no está queriendo venir a esclarecer algunos temas que se le ha hecho un pío no un informe oral y se niega espero que en ese aspecto usted tome cartas en el asunto y que venga a dar la cara por todas las preguntas que se le hizo bien cuando hablamos de mala intencionalidad intencionalidad o tal vez incapacidad de parte de la secretaría general de la cámara de diputados de la misma presidencia de la cámara de diputados de la misma comisión de economía plural producción e industria que dio tratamiento a estos 23 contratos mineros yo quiero hacer algunas observaciones que si no los hago puede ser motivo de o una causal de nulidad y eso ustedes tienen que hermanos o compañeros mineros tienen que pues exigir al señor David Chacobanca que cumpla pues con el procedimiento legislativo porque por ejemplo la primera observación que voy a hacer es de que la remisión y coordinación de proyectos de ley 33 y 36 fueron realizadas y suscritas por el secretario general de la vicepresidencia que eso no le corresponde hacer a él estas estas funciones son delegadas por parte del perdido presidente o fantasma se ha vuelto presidente de la cámara de la asamblea legislativa me refiero a David Chacobanca que ha delegado pues estas funciones al señor juan carlos al usar de tejada no que coordine y firme la nota de remisión de los proyectos lo que es incompetente en este aspecto este esta remisión de este documento a la cámara de diputados tendría que haberse hecho por el señor David Chacobanca que de acuerdo al artículo 174 de la Constitución Política del Estado tiene como atribución coordinar el tratamiento de proyectos de ley en la asamblea legislativa cosa que no ha hecho y eso puede ser una causa de nulidad para sus proyectos por otro lado los proyectos de ayer que se refieren a la aprobación de 24 contratos mineros ninguno de los proyectos de los 23 contratos mineros no tienen informes técnicos peor ni legales y las otras documentaciones de respaldo no lo tiene por lo menos no han llegado a la a esa documentación a nuestras manos y cómo saber si evidentemente han cumplido con las consultas previas que deberían informar el otro la otra observación es es inaudito pues de que pretendan engañarnos no ustedes compañeros mineros sino desde el gobierno central desde la misma presidencia de la cama de diputados desde el secretario general desde la misma comisión tal vez quieren quedar bien con ustedes o tal vez están induciendo a la mala fe de que nosotros aprobemos contratos que tal vez tienen su contenido esté violentando pues las garantías y derechos constitucionales que le otorga a los pueblos indígenas originarios y campesinos por eso es el tema de que se lo ha invitado al señor Eric Ariñez director de la JAM a que venga pues a explicar a responder por la explotación ilegal que se está haciendo pues de la minería en este caso del oro todos los asambleístas tienen conocimiento que el artículo 30 numeral 15 de la constitución garantiza a los pueblos indígenas se los voy a leer hacer consultados mediante procedimientos apropiados en particular a través de instituciones cada vez que prevea medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles en el marco se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria realizada por el estado de buena fe y concertada respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan por lo menos yo he motivado este informe oral al señor Eric Ariñez porque hay bastantes denuncias que está muriendo mucha gente por la contaminación de las aguas la contaminación de mucho mercurio ¿no? entonces aquí no en estos 23 contratos no existe el tema de lo que es la consulta previa que seguramente pues aquí lo podemos aprobar pero esto va a ir a una cámara revisora y tal vez ahí lo van a van a a rechazar ¿no? entonces va a ser el insulso que estén insulsamente estén sentados ahí y cansados tal vez ¿no? en ese sentido por estas estos vacíos legales y técnicos yo sugeriría ¿no? al ministro tal vez que nos pueda aclarar aunque ahí el señor Guaitari se ha inventado ya se ha creado el inventor de la de la norma que dijo a ver aquí lo han notado dispensación del ministro dice no nunca he escuchado esa dispensación del ministro parece que está haciendo hacer la burla ya está creando otras normas y sería bueno pues que que muestre por lo menos yo quisiera para poner para votar ¿no? que nos demuestre esas esos acuerdos de la consulta previa con los con los esos pueblos indígenas que también debemos precautelar su integridad ¿no? no solamente debemos pensar en el sector minero todos somos bolivianos también el tema de lo que es este el la contaminación de las aguas está creando pues genocidio en el en Bolivia ¿no? y y y por eso este gobierno está considerado como un genocida ¿no? porque no hace nada por el tema de la contaminación de las aguas y ahora pretenden aprobar hacernos aprobar 24 23 contratos que carecen pues de respaldo legal y técnico ¿no? y en ese aspecto no no es que estén queriendo rechazar sino hagamos bien las cosas es por el bien de ustedes porque eso va a ser rechazado o va a ser causal de nulidad para su posterior ¿no? en el tema de lo que es la ilegalidad y en ese aspecto yo pedirle ministro ¿no? que que no le haga caso al señor Guaitari con ese tema de lo que es dispensación del ministro lo voy a apuntar y voy a buscar los diccionarios entonces en tal sentido no se está cumpliendo con el procedimiento legislativo desde la cabeza del señor David Choquehuanca y por esa razón yo voy a poner un signo de interrogación para votar afirmativamente gracias muchas gracias colega deputado venegas vamos a ceder la palabra al colega deputado Freddy López muchas gracias presidente nuevamente un saludo fraterno subvencionario compañero ministro Alejandro Santos presidente yo creo que es muy importante estar acá dentro de lo que es esta sesión acá se debate acá se hace la evaluación al margen de las críticas autocríticas creo que lo más importante es avanzar yo entiendo de que en este momento hay algunas personas que no conocen la minería para hablar de minería hay que saber historia y quienes hoy están acá como representantes de las cooperativas y las bases saben perfectamente hoy cuál es la realidad del sector minero a nivel nacional departamental y municipal sin duda residentes y compañeros la minería a lo largo de los años ha vivido diferentes etapas desde la colonia que ahí prácticamente los españoles han saqueado miles de toneladas de minerales particularmente en el departamento de Potosí el tema de plata otra etapa que hemos vivido ha sido la etapa de la república que ahí quienes han saqueado los llamados los varones del extraño para mí son ladrones del extraño han sido saqueadores de los recursos naturales por otro lado se vive la etapa de lo que es los neoliberales que ahí como Gonzalo de Sánchez Lozada y otros empresarios han privatizado los recursos naturales y hoy gracias a la lucha del pueblo gracias a las compañeras y compañeros que hoy están acá presentes hemos recuperado los recursos naturales para los bolivianos y no así como lo hacían hace años atrás que se lo llevaban los recursos naturales al exterior y en ese sentido hoy el sector minero cooperativizado hoy es una realidad en la economía plural al margen de que algunas personas puedan satanizar a este sector entendemos porque no conocen la realidad que hoy vive este sector porque este sector sin pedir nada al Estado ni salarios ni el tema de lo que es equipo maquinaria hoy el sector aporta al eraño nacional departamental y municipal 85% 15% y otros aportes no es así como algunos aseveran y indican de que no se aporta nada este sector genera fuentes de empleos directos e indirectos cumple con la función social económica dentro de lo que es el municipio ahora efectivamente podemos hay vamos a conocer hay minería ilegal pero ¿quiénes son los culpables? y creo que es muy importante hermano ministro usted que conoce la realidad del sector estatal privada cooperativa y va a ser muy importante el trabajo que usted va a encaminar dentro de lo que es el ministerio de minería ya hace tiempo ha habido observaciones dentro de lo que es el trabajo de las descentralizadas ministro hablamos de AHAAM nacional departamental hablamos incluso incluso de Sergio Min y otras descentralizadas que lamentablemente hoy en vez de interpretar en vez de cumplir con los plazos dentro de lo que es el trámite y los procedimientos en AHAAM hoy lamentablemente esos lugares se han convertido en agencia de corrupción por culpa de esas personas hoy el sector minero está obstaculizado hay que romper ese cuello de botella imagínense los compañeros que están acá están esperando 10 años en este tema de lo que es la adecuación de contratos esta es la segunda vez que vamos a aprobar nuevamente los 19 contratos del sector en la primera ya lo hicimos la Cámara de Diputados lo ha aprobado lamentablemente en la Cámara de Alta por el tema de lo que es los tiempos y los plazos no se ha podido alcanzar yo quiero valorar quiero saludar a los dirigentes que han estado siempre encaminando han estado detrás siempre para que este tema de los contratos vaya adelante en el comité en la comisión yo entiendo que algunos de acá quieran llevarse la flor y quieran indicar que aquí nosotros estamos agilizados nosotros estamos aprobando no acá todos todos principalmente quienes habla es el que ha presentado hoy el proyectista dentro de lo que es los contratos en ese sentido creemos de que hoy va a ser muy importante presidente para el sector que ha esperado muchos años y creo que acá lo que tenemos que velar es el desarrollo el crecimiento del sector productivo presidente al margen de las diferencias ideológicas políticas pero también destato mucho las aseveraciones y los planteamientos de los diputados sí tenemos que recuperar la institucionalidad dentro de lo que es la Cámara de Diputados no es posible que sigamos siendo sometidos a intereses de otras personas en la parte ejecutiva la asamblea legislativa tiene que recuperar la institucionalidad es el primer órgano del Estado en ese sentido presidente lo que me preocupa es que una vez desde acá se pueda aprobar inmediatamente se pasa con un informe a lo que es la Cámara Alta porque estamos ya a tiempos de lo que ya indica incluso la 535 en el artículo 132 o sea la asamblea legislativa tiene 90 días para aprobar ya estamos a 77 días presidente tenemos 13 días para que la Cámara Alta pueda aprobar entonces yo quisiera compañeros pedirles a todos ustedes de que el sector que hoy está acá no está simplemente para poder digamos exigir no acá ellos están velando una fuente o un fuente de trabajo que a partir de esta adecuación de contratos van a poder trabajar y llevar el pan del día a la familia ellos no están pidiendo trabajo más si están generando nuevamente presidente yo creo que al margen de algunas discusiones algunas aseveraciones esto ya se ha aprobado anteriormente y cumple con todos los éxitos que establece dentro de lo que es incluso ya aprobado en el comité de minería en la comisión y también dentro de lo que es incluso ya el trabajo de acá y en la parte ejecutiva simplemente faltaría el trabajo y la aprobación en la parte legislativa presidente muchas gracias presidente muchas gracias colega diputado vamos a ceder la palabra el colega diputado santos mamani bueno hermano presidente una vez más muchísimas gracias a través suyo una vez más saludamos a todos los hermanos muy buenas noches colegas diputados y diputadas hermano presidente solo lo reitero de manera muy respetuoso de que por favor que sea la última vez que de acuerdo al reglamento al artículo 76 no se ponga en consideración el orden del día porque seguimos pasando obviando el reglamento no lo estoy hablando de manera arbitrario siendo una persona prepotente sino simplemente me estoy remitiendo a lo que establece el reglamento de la cámara de diputados hasta en un sindicato se pone el orden del día en consideración de los hermanos y hermanas y ahí sugerirán algún tema tal vez a lo que han propuesto hasta en un sindicato pequeño hermano presidente se pone siempre en consideración el orden del día y más aún este órgano del estado que se llama primer órgano del estado valga la redundancia que es la asamblea legislativa plurinacional otro temita que quiero puntualizar es que algún colega diputado de oposición decía que hubo acuerdos mira no lo estoy diciendo yo lo ha dicho un diputado de oposición y de cese que los acuerdos se hacían en situaciones oscuras no comparto esta idea presidente y pueblo de Bolivia esta lógica de la política económica neoliberal con este famoso laissez passer laissez passer dejar hacer dejar pasar esta política neoliberal que hemos sufrido el pueblo boliviano desde el año 1990 95 hasta el año 2003 con procesos bastante tensos que hemos vivido extrema pobreza empresas estratégicas del país rifadas una guerra del gas del 2003 una guerra del agua del 2000 realmente hace una política nefasta para la realidad boliviana esa política mileniana si quieren de mi ley no se adecua y no se va a adecuar nunca a la realidad boliviana porque esta lógica de sálvese quien pueda no es correcto para la realidad boliviana esta economía que realmente empobrece más a los pobres enriquece solo a un pequeño grupo de personas que eso no puede ser en esta lógica de morir o exportar en sentido yo discrepo prácticamente en todos los planteamientos de las políticas económicas que ha hecho referencia algún colega por ahí acá bolivia debe aplicar su propia realidad bajo un modelo que sin duda tiene que no solo también asfixiarlo en sus empresarios yo más bien plantearía ahí hacer una agenda de debate respecto al tema de los aranceles para evitar los famosos contrabandos que es un tema que hay que ir discutiendo y analizando como jefe de bancada del departamento de cochabamba del movimiento al socialismo nosotros vamos a aprobar estos proyectos de ley que ha hecho referencia y se pasa que algún colega decía hace rato van a ver ellos no aprueban siempre se oponen no nosotros somos críticos y el crítico siempre es propositivo no somos opinólogos somos críticos y somos propositivos es más hace rato yo había presentado alternativas escritas y siempre los hago a su despacho y a las instancias que tienen que ser bajo documentación y con mi rúbrica así mismo hago referencia para ingresar a este tema de los contratos mineros y hacer un antecedente permítame señalar temas que tienen que ser de estado y sepa usted ministro de minería no sé si usted está trabajando tranquilamente ahí la verdad me preocupa el cargo que está ocupando en estos meses no sé cómo se sentirá no sé si le está dejando libremente tomar sus propias decisiones con el personal de confianza para aplicar políticas mineras me preocupa mucho tenemos información de adentro que realmente le está pasando problemas terribles ahí si usted hermano ministro es valiente asuma esta lógica de lucha de marcelo Quiroga Santa Cruz si no solo va a estar de adorno y florero y si usted quiere hacer historia haga eco a marcelo Quiroga Santa Cruz haga historia en esa área de lo contrario pasará en la oscura historia del pueblo boliviano como un ministro florero y esperemos que esa situación no le esté incomodando para aplicar políticas que realmente sin duda pueda levantar al sector minero que es un punto de desarrollo para la economía del pueblo boliviano hermano presidente y pueblo de Bolivia lo que más bien en el estado plurinacional de Bolivia colegas diputados y diputadas deberíamos estar discutiendo temas neurálgicos que hacen al estado debemos tal vez ya bajo esta agenda rumbo al bicentenario y post bicentenario hablar hermano presidente y pueblo de Bolivia de refundar las fuerzas armadas y la policía boliviana las fuerzas armadas bajo una lógica de la doctrina militar que tiene que ir a marcar nuevos horizontes y no se presten para los golpes de estado para romper orden constitucional para romper a un gobierno democráticamente electo y para que genere caos en el estado boliviano tengo una propuesta alternativa para refundar las fuerzas armadas habrá un momento de debate estos temas deberíamos estar discutiendo para dar rumbo al nuevo escenario de la política boliviana así mismo la policía boliviana es el ente corrupto en el estado boliviano realmente la policía es más peligrosa tal vez que el propio delincuente resulta que la policía hoy se ha constituido como un ente sin duda de que ha generado un espacio donde inclusive se hacen investigadores y juez y parte hoy el pueblo boliviano ya no puede ni siquiera denunciar porque resulta que la policía cuando comete delito ellos solitos se investigan yo había planteado hermano presidente generar este espacio de debate crear una agencia de inteligencia plurinacional fuera de la policía boliviana esto es dar paso esto es dar un paso adelante en la refundación de las fuerzas armadas y la policía boliviana sobre todo y aquí igual hay una propuesta objetiva y tajante estos temas también deberían ser tema de agenda legislativa de debate nacional es más me animaría de hablar de una guardia nacional de tal manera que generemos y frenemos estos golpes de estados abusivos corrupciones que se han gestado en esta instancia del verde olivo así mismo hago referencia y eco para no ser profundo en los temas que si requiere bastante tiempo de debate análisis y poder intercambiar con varios sectores un segundo tema es sin duda el área de salud presidente si usted se animara los colegas diputados sin duda en las que creemos en la salud de la población boliviana deberíamos cambiar el código de salud que es del año 1978 quien no asista a la salud mineros campesinos obreros estudiantes niños personas de la tercera edad deberíamos estar discutiendo una nueva ley general de la salud este código de la salud del año 1978 es de la época de la dictadura y del gobierno de un avance sexual lamentablemente nos esprascamos en debates tan miniciosos me ha dicho o no me ha dicho que es de tala o otra ala sin profundidad de debate en el escenario que beneficia al pueblo boliviano solo está haciendo referencia porque debatir y profundizar estos temas obviamente nos darán tiempo para poder analizar y poder debatir y discutir otro tema importante hermano presidente si quiere tómese nota para ir agendando para que usted también haga historia y no sea objeto si no sea sujeto histórico dentro de la asamblea legislativa es el tema de la educación y hay que empezar a debatir la ley de Abelino Ciñani porque hay que reconducir el tema de la educación boliviana que es una situación que está en estatus porque si no tenemos una educación que permita sin duda fortalecer Bolivia siempre va a ser estancado nunca vamos a entrar a un pueblo de desarrollo con hombres y mujeres cualificados académicamente con estudios científicos y aporte al pueblo de desarrollo al estado plurinacional de Bolivia esto también es un tema de debate en otro punto cuarto el tema de la justicia no es lo que el ministro Lima decía hay que nombrar notables hay que hacer una reforma yo hermano ministro de minería no sé cuál de los ministros traicionará a Luis Arce Catacora lo cierto es que algunos ministros se está acoteando el órgano judicial como el alcalde por ejemplo de Cochabamba Manfred de Esvilla definiendo vocalías definiendo jueces no sé lamentablemente cuál es la estrategia la ingeniería política que están aplicando el tema de la justicia no es un problema de forma es un problema de fondo han expresado varios colegas sobre este tema de la misma manera yo he hecho eco a través de los medios de comunicación que la justicia hoy está en base a dos planes el primer plan es que si nuestra gente de los magistrados clasifican podemos llevar a algunos pero a ver hay que intentar patear el tribunal constitucional y si no logramos esto vamos a tener magistrados prorrogados que se van a ampliar hasta el año 2007 hace rato hacía referencia de que ya hay magistrados suplentes que están asumiendo el cargo de titular en las diferentes magistraturas en Santa Cruz tal Isidora Jiménez en Cochabamba en Tribunal Supremo Nuria González y en los otros tribunales ya hay una lista acá de manera directa colegas diputados y diputadas están legalizando lo ilegal lo que vulneró la constitución y la ley y este tema de la justicia realmente está carcomiendo al pueblo boliviano claro que nos interesa que no tiene algún problema en los estados judiciales este es un problema de fondo por eso yo no creo en una reforma judicial yo pienso y creo en una revolución judicial y eso también requiere un trabajo profundo y creo que nadie no hacemos eco a esto y lamentablemente estamos dejando pasar y tenganlo colegas diputados si no patean en estas comisiones lo van a hacer en plenaria porque nos van a obligar a concertar con dos tercios a ver si algunos llegamos a eso lo estaban de forma objetiva y acá obviamente quien está direccionando quien está maquinando sin duda es el ministro de justicia Iván Lima los intereses conocemos cuáles son estos paradigmas que está generando en el tema de la justicia asimismo considero temas importantes solo para puntualizar ya no más la modificación de la ley 3058 que la ley de hidrocarburos toda la cadena hidrocarburífera desde la exploración hasta la industrialización y comercialización realmente está en estatus quo en Bolivia y requiere la modificación porque en esta ley en comparación de la ley minera por lo menos en la ley minera existe el derecho a la consulta que tienen los pueblos indígenas pero en la ley 3058 no existe hermano presidente y toda la cadena hidrocarburífera estamos ahorita en las políticas hidrocarburíferas mal en el estado boliviano ahorita el tema del gas el tema de la gasolina el tema del diésel siguen las largas colas usted vaya a varios lugares por lo menos en el departamento de Cochamba se han visto las mismas ¿cuál es la situación? Bolivia colegas mineros diputados compañeros mineros estamos importando de 15 estados Estados Unidos Brasil de Chile Paraguay de España de Suiza de Cajistán de varios estados son 15 estados que nos está proveiendo si quieren el diésel y la gasolina faltaría nada más el país productor de gas ahora sea importador de gas terrible esta situación por eso es importante modificar la ley 3058 y dar un horizonte a esta cadena hidrocarburífera que dejo un solo interrogante nada más porque requiere también profundos debates sobre este tema asimismo este tema de la ley del oro que usted ministro sabe muy bien ahí hago algunas preguntas cuánto de reserva real tenemos en este tema de la ley del oro que yo no lo he aprobado y lo hago de manera contundente simplemente se ha generado una especie nada más de vender no sé cuáles son esas realidades de las toneladas que tiene establecido el estado de oliviano cuánto está proveendo realmente hay una incertidumbre mandamos peticiones de informe no nos llega la respuesta no tenemos el derecho de fiscalizar no tenemos el derecho de interpelar terrible dos vocales que son designadas frente a unos 130 diputados que han sido electos por la democracia por el mecanismo y por la voluntad popular hemos sido prácticamente privados del derecho de fiscalización ojo presidente usted está presidiendo los anteriores presidentes que no han hecho nada van a tener que también asumir algunas responsabilidades más adelante porque el silencio les está siendo cómplice y no podrás permitir que el primer órgano del estado esté cercenado y no tenga este derecho esta capacidad de fiscalizar a los diferentes ministerios y de esta manera transparentar la economía la plata del pueblo boliviano asimismo hago sugerencia en el tema de lo que es entrando ya a fondo de la minería resulta que este proyecto que hace referencia al número 036 hermano presidente estoy con el cronómetro espero que no me cuelten los minutos que me queda que son por reglamento los 30 minutos el proyecto del 036 que va en 2023 2024 que aprueba 19 contratos administrativos mineros suscritos por la dirección departamental de la paz de la autoridad jurisdiccional administrativa minera aján con la cooperativa minera fíjese que es lo que nos dice la constitución política del estado en su artículo 369 el estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentran en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada por la ley se reconoce como actores productivos a la industria minera estatal industria minera privada y a las sociedades cooperativas asimismo serán responsabilidad del estado la dirección de la política minera y metalúrgica así como el fomento promoción y control de la actividad minera el artículo 370 establece el estado promoverá y fortalecerá las cooperaciones mineras para que contribuyan al desarrollo económico social del país lo dice el manto constitucional y pregunto yo hermano ministro cuántas plantas de procesamiento se están realizando en los diferentes departamentos del país qué estudios de factibilidad se han realizado en los diferentes departamentos del país se está construyendo una planta en Potosí se está construyendo una planta en el departamento de La Paz cuando también La Paz es productora de zinc colquini matilde caracoles que tiene la capacidad de producir este mineral tan importante y pregunto yo La Paz cuándo va a tener su planta procesadora de este mineral porque si los mineros los hermanos de esta área tienen el derecho también de poder procesar este mineral y de esta manera sin duda aportamos al desarrollo productivo del país anualmente se produce 350 millones una planta podría producir imagínense La Paz no tenemos esa planta y por qué no exigimos compañeros del sector de cooperativa La Paz tenga su propia planta y no solo La Paz sino también Potosí porque son productores mineras para que aporte al desarrollo del país y de esta manera generamos un equilibrio a partir de un estudio de factibilidad en estos temas que son concedientes y de manera muy importante para el país y para el sector minero asimismo hago referencia que en este contrato en este proyecto de ley que nos han entregado son varias cooperativas por señalar algunos cooperativa minera Matilde cooperativa minera aurífera Unión Machaca cooperativa minera aurífera Sol del Valle cooperativa minera aurífera Chaquete la plaza así sucesivamente y pregunto yo ministro ¿dónde están los contratos? ¿dónde están los contratos de cada sector? porque deberían apuntarnos así sea el CID o sea documentación respaldatoria para revisar las cláusulas y los contratos y los mecanismos con los que se ha acordado así mismo hago la pregunta también hermano ministro ¿cuáles son los mecanismos medioambientales que se están usándose o cuáles son las que se van a usar? pregunto hermano ministro si la consulta previa a los diferentes pueblos indígenas ¿cuál es el mecanismo que se ha usado? ¿es el estándar internacional o el estándar nacional? porque hay tres derechos de la consulta que son fundamentales no solo en el tema minera sino también en la cadena hidrocarbúrifera el derecho a la consulta el derecho al consentimiento y el derecho a la información previa libre que son derechos fundamentales que debe de aplicarse para poder hacer una consulta a los pueblos indígenas no sé si se ha invocado la declaración de los derechos de los pueblos indígenas el convenio 169 del OIT no sé si se ha invocado la declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas no sé si se ha aplicado las recomendaciones y relatorías de las Naciones Unidas y organismos internacionales respecto a este tema porque es todo un arsenal jurídico que hace a la referencia del derecho a la consulta que tienen los pueblos indígenas y además tiene el derecho al consentimiento en la constitución si bien dice concertada el tema de fondo en estas normativas de carácter internacional que por si acaso el Estado boliviano la ha ratificado como ley está como consentimiento y no como concertada pregunto a usted hermano ministro para que nos responda de manera objetiva cuáles son estos mecanismos que ha usado y asimismo pregunto también hermano ministro si este procedimiento a la que hago referencia se ha cumplido al pie de la letra por eso era importante ver los contratos porque ahí se adjuntan todo este procedimiento para poder dar una efectiva respuesta y sin duda prever algunas situaciones que se presentan en estos temas y hay estudios hay sentencias por ejemplo que la CIDH ha emitido el caso de por ejemplo países como Surimán el caso de Ecuador y en el caso boliviano mismo son sentencias que ha emitido y que hacen referencia al derecho a la consulta de los pueblos indígenas no estoy hablando todavía ni siquiera del medio ambiente que es otro tema de debate que se debe generar respecto a este tema no obstante para poder ir concluyendo en mi intervención hermano presidente como siempre hago sugerencias propuestas respecto a temas que hacen al tema de debate o algunos temas que hacen al tema nacional para poder hacer mi intervención finalmente hermano presidente y hermano ministro colegas diputados y diputadas si nosotros como bancada de cochabamba vamos a aprobar este proyecto de ley que son los contratos mineros pero con estas también respuestas esperemos que nos haga de manera objetiva hermano ministro recalco y le hago eco en el que quiero persuadirlo y esperemos que eso llegue a sus sentimientos y a partir de actuar con la recta razón que lo hace a usted ministro haga historia tenemos información de adentro de lo que está pasando y si no es eso pues tome la decisión que sea muy acertada para que sin duda no quede en la oscura historia de la realidad boliviana nosotros como diputados siempre vamos a aprobar proyectos de ley que beneficie al pueblo boliviano y nos vamos a oponer a proyectos de ley que va a ir en contra del pueblo boliviano muchísimas gracias gracias colega diputado Santos vamos a ceder la palabra a nuestra colega diputada Daisy Choque muchas gracias presidente creo que nos hemos acostumbrado a gritar y entramos en una competencia de gritos a ver quien grita más fuerte y parece que ese es el que más sabe saludar a nuestro ministro agradecer su presencia desearle éxitos sabemos que ha acabado de entrar pero esperamos realmente de que el ministerio de minería haga un buen trabajo yo ni siquiera me atrevo a decir en algunos casos de algunas colegas que es otro galindo creo que ni a copia mal hecha llegan lastimosamente porque se han acostumbrado de tal manera a faltar el respeto ya no se respeta a las autoridades ya no se respeta la investidura del presidente ya no se respeta nada yo pondero y valoro incluso a los diputados de oposición que hasta para decir no lo hacen con respeto lo hacen con educación lo hacen respetando su propia investidura porque cada vez que tú gritas cada vez que faltas el respeto cada vez que en vez de decir al presidente Luis Arce Catacora dices Lucho Arce te estás faltando el respeto a ti mismo porque eso muestra la clase de educación que tienes muestra de donde vienes y a mi me da mucha tristeza de que mostremos esa realidad ante el país y de verdad que hay que pedirle disculpas a los hermanos que están acá acompañándonos porque le dicen vamos a aprobar tu proyecto pero escúchame mi locura de media hora porque a mi me da la gana y porque lo voy a ocupar todo el tiempo no importa si hago una sopa una mezcla de fideo, arroz, papa y de todo ahora resulta de que hablan como si nosotros hubiéramos creado a los militares como si nosotros hubiéramos inventado a los policías como si nosotros no hubiéramos gastado toda la plata de la nacionalización y no hubiéramos visto la posibilidad de hacer nuevas perforaciones exploraciones para poder garantizar la venta de gas en nuestro país o sea 14 años no lo hicieron llevamos llegando a 4 años un año de estabilización por el tema del COVID y la economía pero hay que hacer magia ¿no? nuestro presidente y nosotros como asamblea tenemos que hacer magia lo que no pudieron hacer con dos tercios para cambiar códigos para cambiar normativas ahora lo tenemos que hacer con una mayoría simple donde de esa mayoría simple una cantidad de diputados se han convertido en golpistas porque parece que han quedado con algún tipo de síndrome o algún tipo efecto de lo que se ha hecho el 2019 a la cabeza de otros actores y hoy pareciera que quieren repetirlo al mismo estilo ¿no? nos hablan de salud que ¿por qué no hemos hecho tantas cosas en salud? y nadie dice ¿por qué se hacían museos en su momento? nos quieren decir y nos quieren enseñar tantas cosas ¿por qué no nos enseñan también que tenemos que perdonar a Camacho y a Yanine como lo han hecho con dos tercios que tenía nuestro parlamento antes? vienen a hablarnos de lealtad vienen a hablarnos de respeto al pueblo y vienen a insultar querido presidente a las comisiones y los comités en ningún momento y en ninguna parte del reglamento dice que un diputado para tener que aprobar una ley de contratos mineros necesariamente tiene que ser minera vienen a decirnos ¿lo saben? aquí hay comités y comisiones que trabajan y hay profesionales que acompañan asesoran y cuidan cada detalle antes de que un proyecto de ley salga de un comité y antes de que un proyecto de ley se apruebe en una comisión el pueblo boliviano tiene que saber que no es por gusto y antojo que llegan los documentos y quizás mucha documentación adjunta no llega pero las comisiones han tenido que analizarlo si nosotros actuáramos con el mismo revanchismo que actúan algunos colegas deberíamos decir sencillamente lo presentó un evista y no lo vamos a aprobar pero no somos ese tipo de personas porque estamos como diputados para trabajar por todos los bolivianos y bolivianas y dentro de eso entendemos de que estos 23 contratos mineros no solamente va a beneficiar como tal a esa cooperativa porque así pareciera que lo queremos hacer ver pero en cada uno de ellos hay bolivianos y bolivianas que van a vivir de ello que van a generar fuentes de empleo que van a dar educación a sus hijos a partir de allí y no quieran hacernos sentir mal colegas diputados hablándonos de que defendemos o no a magistrados no tenemos por qué defender a nadie los magistrados actuales han sido elegidos el 2017 con el anterior gobierno y no somos nosotros que le enseñamos a autoprorrogarse o a prorrogarse porque el congreso del 2016 llevado a cabo en montero según su estatuto debió llevarse el siguiente al 2018 sin embargo no ha sido así y nos quieren enseñar a respetar la constitución a respetar las normativas a respetar los estatutos y quiero terminar querido presidente aquí dicen los luchistas están salvando corruptos aquí no hay ni un miembro ni de la comisión de justicia ni de la comisión de constitución en este momento y creo que queda sobrando que nos quieran hacer sentir mal ninguno de los diputados que están sesionando hoy día son parte de ninguna de las comisiones mixtas por tanto no pueden estar apuntándonos que las comisiones que están llevando adelante respondan y defiendan su postura aquellos que no somos parte de las comisiones no tenemos por qué escuchar ese tipo de acusaciones las comisiones están compuestas de diputados del movimiento socialismo de creemos y de comunidad ciudadana quizás como la única vez en la historia está con verdores internos externos internacionales y nacionales las universidades las redes sociales y la prensa no hay la posibilidad de generar ese cuoteo como denunciaba el ex vicepresidente cuando dijo el 2017 ciertamente fue un cuoteo no hay esa posibilidad porque entre nosotros mismos existe hoy el control social y la competencia interna creo que genera esa posibilidad de hacer un mejor trabajo y de manera más transparente y responsable con el pueblo boliviano querido presidente podría entrar en la misma lógica de decir voy a utilizar mi media hora de intervención y yo sé que muchos de mis colegas que saben que van a aprobar este proyecto ni siquiera van a pedir la palabra porque no necesitan figuretear porque todo el año venimos cuidando de que cada uno de los proyectos de ley se aprueben por el bien de nuestro país sin importar si es en nuestro departamento nuestra región o nuestro sector somos diputados nacionales nos tiene que importar cada boliviano en cada uno de los rincones más allá de si vive en campo o ciudad y en ese sentido quiero dejar más que claro si no tomamos la palabra muchos de mis colegas denominados arsistas como nos llaman es porque sabemos que lo vamos a aprobar los que quieran hacerse aplaudir los que no aprueban durante todo el año hoy quieren utilizar desde el minuto cero con cronómetro hasta el último minuto quieren demostrarle al pueblo boliviano que son los grandes patriotas defensores de Bolivia y de los derechos de los bolivianos cuando lo único que hacen es obstaculizar cada uno de los proyectos de ley y hoy va a ser diferencia porque quien ha propuesto este proyecto de ley como bien lo decía el colega es revista pero vamos a aprobar este proyecto de ley por el bien de nuestros hermanos mineros más allá de que seamos o no seamos del sector porque antes de ser de un sector son bolivianos y nosotros somos diputados de los bolivianos querido presidente yo quiero hacerle también el reclamo todo el mundo le insulta aquí todo el mundo le falta el respeto y nosotros quienes le hemos apoyado intentamos cuidar el orden intentamos respetarle pero creo que usted como presidente cuando ve esa falta de respeto hacia nuestras autoridades es bueno también que se ponga un alto si no les enseñaron en casa si papá y mamá no les enseñaron a respetar creo que aquí como presidente de esta cámara quien dirige esta cámara depende de usted también ese orden que debe ver aquí adentro y cuando dicen su presidente yo me pregunto si mis colegas revistas no votaron el 2020 para que nuestro hermano Luis Arce Catacora sea presidente entonces si todos nosotros votamos y más allá de que seamos de oposición o de oficialistas desde que ya existió la mayoría creo que es nuestro presidente de todos los bolivianos y bolivianas más allá de que nos guste o no nos guste en ese sentido querido presidente nosotros vamos a aprobar este proyecto de ley porque los hermanos se lo merecen y porque sé que están esperando aquello muchísimas gracias muchas gracias colega diputada vamos a ceder la palabra a nuestra colega diputada Magali Gómez muchas gracias presidente colegas este proyecto de ley nos ha llegado el 5 de febrero del 2024 al casillero in extenso nos ha llegado el 5 de febrero casi hace dos meses yo pensaba que estamos en el mismo rumbo estamos en el tratamiento en grande y empezamos a cuestionar decimos vamos a aprobar pero no es cierto vamos a aprobar pero no vamos a aprobar eso es lo que dicen los colegas si se remiten a la página 66 de este proyecto de ley ustedes van a observar que habla precisamente de citados contratos administrativos donde la economía las fuentes de empleo el trabajo con los municipios la actividad minera es fundamental habla de los instrumentos contractuales y habla de evitar la minería ilegal porque eso es lo que se está pretendiendo si van a la página 67 van a observar que hubo un proceso de consulta previa a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos las comunidades interculturales el pueblo afro boliviano ha habido un proceso de diálogo intracultural intercultural si de alguna manera no hemos leído tenemos asesores colegas donde les queda una duda no son tantas hojas son dos meses de tiempo que hemos tenido para leer y disculpen la sinceridad del caso pero no podemos perjudicar a las cooperativas mineras por la irresponsabilidad de no tener la lectura de los anexos donde están los 19 contratos colegas porque no leen porque en público al pueblo boliviano le dicen no sabemos si hay consulta no hemos hecho no sabemos si hay la ficha ambiental colegas página 68 lean dice los contratos administrativos mineros de referencia prevén la cláusula específica de cumplimiento de las leyes ambientales determinada con cierta finalidad y habla de todo el procedimiento que se ha hecho con todas las particularidades de la ficha ambiental de los protocolos del marco conceptual grande del proceso de consulta además si nosotros analizamos paso a paso podemos observar los fundamentos del proyecto de ley la parte técnica la exposición de motivos colegas la comisión ha revisado todos los documentos váyanse a la página 5 están los informes detallados detallados demasiado específicos desde la cuadrícula minera la parte técnica el análisis de cada contrato más los contratos que les han anexado de la suscripción de los contratos de las condiciones de los otorgamientos del cumplimiento fundamentado está la parte de la ley de minería metalurgia etcétera colegas no es posible que al pueblo boliviano que nos está viendo en este momento a través de las redes sociales le digamos que no hemos hecho nuestro trabajo y por culpa del trabajo que no hemos hecho estemos acá a las cooperativas mineras pensando que tal vez ni hemos leído y preguntan obviedades que está hace dos meses en sus casilleros y si no han recogido háganlo colegas en adelante recojan la documentación que nos llega por el conducto regular hermano ministro de minería hay temas que son de orden de fiscalización que no es objeto de esta sesión hay colegas que han hablado no vamos a apoyar porque en el pasado hubieron situaciones pues vayan a fiscalizar si hay algunas situaciones que en el pasado tal vez no estuvieran apegados al derecho o hubo alguna situación irregular para eso existen las peticiones de informe escrito o inspecciones oculares in situ pero no perjudiquemos a las cooperativas mineras es vergüenza lo que estoy pasando escuchando a que no sabemos si han consultado si tiene ficha ambiental ah no sé parece que no han trabajado ah pero aquí no hay contratos es vergonzoso y a mí me da vergüenza por estos diputados que ni leen y después cuestionan juzgan y perjudican al pueblo boliviano dejen de perjudicar al pueblo gracias presidente vamos a ceder la palabra nuestro colega diputado juan pardo tiene la palabra gracias presidente buenas noches y mediante suyo darle un saludo de buenas noches al señor ministro señor ministro presumo que usted está esta noche feliz en términos populares dijéramos como una lombriz porque el objeto el motivo de su presencia acá es para respaldar y responder dudas respecto de los proyectos de ley que sustentan estos contratos mineros lamentablemente la mayoría casi todos los diputados que me han antecedido y presumo que también algunos que van a hablar después han hablado de todo menos de estos proyectos de ley por eso le facilitan su responsabilidad por eso le liberan de la tarea y carga tener que responder sobre algunas cuestiones esenciales respecto de los proyectos de ley signados como 036 y 033 referidos precisamente a contratos mineros pero en estos minutos señor ministro voy a intentar enderezar esta situación porque creo modestia aparte tener el conocimiento suficiente respecto de estos documentos afortunadamente fui miembro del comité de minería en la anterior legislatura y si tuve oportunidad de revisarlos y verlos de arriba y abajo y precisamente por eso es que celebro la oportunidad en que un ministro de minería esté sentado en esta sala para poder poner en conocimiento de la autoridad una serie de observaciones gravísimas que a juicio de este diputado inviabilizan todo el cúmulo de proyectos de ley referidos a la aprobación de contratos mineros y voy a empezar explicándoselo secuencialmente espero no olvidar algunos de todos modos acabamos señor ministro en fecha 5 de marzo si no estoy equivocado si fue el día de su posesión mediante una nota de prensa encuentro que usted como nueva autoridad le dijo al pueblo boliviano entre otras cosas que su autoridad y su gestión va a garantizar la seguridad jurídica en el ámbito de la minería si usted persiste en ese compromiso señor ministro como creo que debe ser yo creo señor ministro que debería recoger los 23 contratos mineros llevárselos a su ministerio y poner orden especialmente en las instancias administrativas específicamente encargadas de la tramitación de estos derechos mineros me refiero a la hama y algunas otras instancias administrativas creo yo honestamente señor ministro si usted mantiene su palabra debería recogerlos ponerlos en regla y volver a presentarlos y ahora le voy a especificar por qué razones señor ministro y si usted tuviera la gentileza de anotar algunos aspectos creo que le va a hacer bien a su cartera ministerial al inicio de su intervención muy corta señor ministro usted hizo mención al artículo 132 del código de minería que evidentemente tal como usted lo ha hecho notar se refiere a la aprobación de la asamblea legislativa de los contratos de estos contratos mineros en cumplimiento a las facultades establecidas en el artículo 158 numeral 12 así es señor ministro lo que usted no dijo y no le estoy acusando que esté ocultando nada sino simplemente le digo lo que usted no hizo notar y que yo aprovecho la ocasión para hacerle notar es el parágrafo segundo del mismo artículo dice la asamblea legislativa plurinacional en el plazo de 90 días deberá pronunciarse sobre el contrato administrativo minero aprobando o no aprobando el mismo o sea esta asamblea tiene ambas alternativas o aprobamos o no aprobamos y si no aprobamos la misma ley dice en el punto y siguiente continúo en caso de no aprobar se lo devolverá al órgano ejecutivo para su corrección vuelvo otra vez a su anunciado compromiso en las primeras horas de su posesión si usted compromete una gestión garantizando seguridad jurídica a todo el universo de actores mineros en el país señor ministro corresponde que usted mismo retire estos los reorganice y los vuelva a presentar según establece la propia ley por qué señor ministro vamos a entrar en detalles el artículo 37 señor ministro de la ley de minería competencia general dice el nivel de definición de políticas de dirección supervisión fiscalización y promoción en general del desarrollo en el sector minero metalúrgico corresponde al ministro de minería y metalurgia o sea es su autoridad la única responsable de precautelar todo toda la gestión de la política minera que debe llevar adelante el gobierno central desde el momento en que su autoridad asumió ese cargo señor ministro creo yo que ese es un criterio personal obviamente que usted debería ponerle un paréntesis a su situación de relación particular laboral que puede tener con el sector cooperativista y dejar de ver las cuestiones mineras del país con un chauvinismo que no le hace bien señor ministro desde el día en que usted ha asumido esta cartera usted es el responsable de toda la minería en el país no solamente de la minería cooperativizada en ese sentido señor ministro yo le invoco que asuma responsabilidad y amplíe su visión respecto de la temática minera en provecho del país no solamente de un sector que bien merecido lo tiene por cierto continuando señor ministro con las observaciones y que quizá entrando en temática más central cuando un operador minero sea cual fuere privado cooperativas esencialmente no hablaremos de los de las empresas nacionalizadas pretende busca quiere que el estado le otorgue un contrato en el tema para la explotación o exploración yo que sé en el tema minero recuse a la AHAM de eso usted y todos los diputados que conocemos medianamente minería entendemos que así es y la AHAM como instancia encargada de tramitar esa solicitud lo que hace es empezar a pedirle requisitos incuestionables inevitables señor ministro el 140 del código de minería establece esos requisitos puede que usted los conozca pero igual voy a pasar a enunciarlos cualquier operador minero privado o cooperativa tiene que presentarse ante la AHAM y presentar en su solicitud escrita o acompañar a su solicitud escrita los siguientes documentos documentos de reconocimiento de personalidad jurídica o su equivalente legal según la naturaleza jurídica del solicitante para el presente caso estamos hablando de una resolución administrativa otorgada por la APCOV que diga que esa cooperativa está legalmente constituida en el país ¿verdad? ese documento señor ministro lo otorga única y exclusivamente la APCOV que entiendo administrativamente depende del ministerio del trabajo no del ministerio de minería primer elemento hacer notar quizá en su momento para subrayar en su momento segundo elemento documentos de representación legal las cooperativas no actúan en montonera con sus 50 100 200 o 500 socios cada cooperativa tiene un consejo de administración y un consejo de vigilancia y aún así ellos no andan en conjunto otorgan un poder de representación quien da ese poder de representación señor ministro un notario de fe pública nunca en ningún caso un empleado del ministerio de minería menos los de la APCOV segundo elemento que subrayamos y nos lo guardamos luego también hay otros aspectos otros requisitos como el número de identificación tributaria que es el NID que obviamente lo otorga otra instancia administrativa ajena al ministerio de minería el plan de trabajo e inversión que está a cargo obviamente del solicitante nominación y ubicación del área minera solicitado con especificación de número y código individual números catastrales y otros elementos más a dónde quiero llegar señor ministro quien pretende un contrato minero debe cumplir la ley en ese sentido otorgando cada uno de estos éxitos especificados en el artículo 140 y del código de minería y otros reglamentos coetáneos al mismo qué sucede señor ministro cuando termina la tortuosa diacrucis del operador minero intentando conseguir un contrato minero al final hay una resolución administrativa de la RAM que autoriza la suscripción de un contrato minero ahí quiero llegar señor ministro también y el artículo 143 del código de minería establece qué partes ineludibles principales debe tener ese contrato minero 143 cláusulas obligatorias inciso a antecedentes inciso b partes contratantes personería y registros legales aquí empiezo con mis comentarios señor ministro todos los legajos que sustentan estos proyectos de ley puestos a consideración esta noche en la asamblea en la cámara de diputados en casi todos para no exagerar en muchos de los casos las autoridades que suscriben estos contratos a nombre de la jam en muchos de los casos ya no son autoridades en vigencia primer aspecto segundo aspecto respecto de la personería de las partes en muchos de los casos no en todos pero en varios varios de los directorios de muchas cooperativas han dejado de estar vigentes ha habido cambio de directorios entonces estos contratos mineros están suscritos por personas que ya no tienen representación legal señor ministro por decirlo de una manera puntual aspectos que hacen a la esencia de estos contratos mineros entonces hay una flaqueza en el tema de la identificación de las personas que suscriben estos contratos y eso es esencial y es básico señor ministro en muchos de los casos y peor todavía los documentos que respaldan todos estos legajos de trámites hasta la suscripción de los contratos mineros señor ministro han sido adjuntados en fotocopias simples la asamblea legislativa no puede tomar una decisión en las instancias de comités de comisiones y menos en la plenaria respecto de un trámite cuando el solicitante de la aprobación de un proyecto ley nos pide que cumplamos la ley nos pide que cumplamos el artículo 158 número 12 de la constitución política del estado y para que cumplamos nuestra obligación de manera displicente nos manda fotocopia simple señor ministro no es posible entonces estamos con un pie al precipicio los diputados nos vemos en la obligación de tener que aprobar contratos mineros viendo fotocopias simples hay que tener mínimo sentido común ministro y se lo digo a usted porque es usted el representante la autoridad máxima del área yo no sé cuando usted estaba viniendo esta noche a esta sesión que le han dicho sus asesores del aham señor ministro no sé qué le han dicho respecto de estos proyectos de ley presumo que le han dicho señor ministro todo está bien vaya no más y es que hay más de un empleado más de un miembro de estas instancias administrativas intermedias que están bajo responsabilidad de su ministerio que no están actuando en cumplimiento a la ley señor ministro y quien tiene el riesgo de tener que ser responsable por las falencias lamentablemente para usted es el ministro de minería hace rato algún colega hacía mención a que se le ha convocado a algún jefe nacional de de la JAN y no hace caso no viene no es la primera vez que se le convoca ministro y realmente el señor Ariñez no viene y sabe por qué no viene yo la verdad no sé pero hay cosas evidentes señor ministro el señor Ariñez no decide por su responsabilidad administrativa el señor Ariñez pide consejo autorización hay ciertas personas en el AHAM que parece que deciden administrativamente por el señor Ariñez al extremo que el señor Ariñez termina firmando documentos que alguien elabora y no sé me parece que hay una situación un poco rara en esos temas de todas maneras señor ministro son aspectos que le hago notar que hacen a la legalidad de esta solicitud del ejecutivo entonces señor ministro entiendo que usted es nuevo en la cartera comprenderá que es la primera vez que viene un ministro de minería por lo menos en esta gestión a sentarse acá y desde la anterior gestión varios diputados no solamente de oposición conscientes de estas falencias hasta diputados del propio oficialismo le hemos pedido mediante notas al ministro anterior y al anterior del que se fue para que pueda resolver aclarar y reconducir la estructura de la organización de estos cuadernos que sustentan los proyectos de ley pero simplemente no lo han hecho es tarea suya poder averiguar por qué estos funcionarios servidores públicos incumplen manifiesta y expresamente la ley señor ministro supongo que alguno está viendo desde su domicilio esta transmisión pero corresponde a su autoridad hacer este control simplemente para terminar ministro le vuelvo a reiterar todos los cuadernos todos los cuadernos están acompañados de un contrato administrativo minero compuesto de si no me equivoco 30 artículos o quizá uno más no no tengo memoria exacta pero esos 30 artículos no están elaborados con las cláusulas obligatorias y esenciales que el propio código de minería establece y aquí no se trata de presumir señor ministro en base a que el informe dice bien sabemos señor ministro que hay cierto grado de conductividad política en el que muchas veces el razonamiento se pone a un lado para simplemente hacer caso a la consigna política pero de lo que se trata señor ministro es de cumplir la ley ustedes como oficialistas y nosotros como opositores y más allá de esa disyuntiva de visión del país ustedes como ejecutivos de la gestión minera y los asambleístas como precauteladores de los derechos de la ciudadanía a través del cumplimiento de la norma todo lo que le estoy anunciando señor ministro no es capricho no es una visión distinta a la suya respecto de la actividad minera o de la gestión de gobierno son falencias que su ministerio fallas huecos silencios interpretaciones particulares que hacen de la ley y que están manifiestas en estos contratos mineros y que de ninguna manera respaldan eso que usted a inicio de su gestión se comprometió la seguridad jurídica por eso señor ministro creo yo con todo el respeto que usted merece como productor como parte miembro de un sector productivo interesante del país en el ámbito de la minería yo le pido recoja sus proyectos de ley reorganice de la aján tómese un poco de tiempo y va a ver que la actividad minera en este país va a mejorar con los criterios experienciales de una persona como usted con una visión laboral desde el ámbito productivo del cooperativismo minero por tanto señor ministro como miembro de esta bancada de oposición acabo de darle más de una razón para hacerle saber que lamentablemente por esta vez no podemos ser cómplices de esta arbitrariedad de manoseo de la ley simplemente para cumplir con un compromiso político creo que los intereses económicos productivos reales de los mineros en este país merecen mejor seriedad de parte de sus autoridades gracias señor ministro vamos a ceder la palabra al colega diputado orlando valdez muchas gracias presidente saludos a su directiva acá al ministro también presente a los colegas y a los compañeros mineros cooperativistas que están aquí atentos a esta sesión yo me voy a preocupar en este momento y voy a expresar esa preocupación por los derechos de la madre tierra a quien nosotros debemos cuidarla porque es nuestra casa común bolivia los municipios de nuestro país y debemos respetar la constitución política del estado y es sabia nuestra constitución donde muchos de ustedes de pronto han sido constituyentes y han peleado y han bregado por él y se ha aprobado en mi departamento bueno y reza precisamente la constitución política del estado ministro colegas asambleístas mantener un ambiente sano y la protección de los ecosistemas y estoy citando precisamente la misma y es obligación de nosotros cuidarla los informes de la comisión que nosotros hemos recibido lo hemos revisado de estos 19 contratos en este primer proyecto de ley 036 y de la segunda que seguramente trataremos el PL 033 que son cuatro contratos mineros me temo que no precautelan ministro el cumplimiento de la constitución política del estado o el ordenamiento jurídico ambiental en ese sentido son alrededor de unas 300 cuadrículas mineras aproximadamente las que se están concesionando si de pronto se va a apoyar este proyecto de ley 19 cooperativas mineras para esta agilidad minera en más de 10 municipios especialmente del departamento de la paz entre ellos inquisible me temo que el daño ambiental será significativo alguien decía pero si está aquí si dice aquí que se ha consultado se ha hecho una mesa multisectorial y todo aquello que ordena precisamente nuestros reglamentos me temo que eso no se ha hecho he revisado el proyecto de ley 69 páginas tiene la misma y no se han pasado digitalmente también y solamente en la página 16 apunta un poco al sentido ambiental del cuidado y todo aquello pero como resultado de aquello no tenemos precisamente esos anexos que comprueben toda esta situación que se está marcando aquí alguien decía prevalecen los acuerdos políticos previos antes que la ley y diría yo antes que el medio ambiente y fíjese usted señor ministro le están reclamando mucho de la jam voy a sumarme a este pedido y fíjese no sé si sabe que en la página oficial del ministerio de minería en el link que nos transporta a la jam está un reglamento pero el reglamento antiguo pero no nos muestra el reglamento nuevo que recientemente ha aprobado la jam donde suprime los operativos policiales o de fuerza para decir miren aquí está ocurriendo la minería ilegal que está contaminando nuestros ríos se está echando mercurio y otra serie de metales pesados en líquido a nuestros ríos y se está contaminando ha suprimido todo aquello ya no existe en este reglamento nuevo de la jam e indilga al ministerio de gobierno esta responsabilidad es decir en alargó popular decimos que se pasa la pelotita al ministerio de gobierno con qué conocimiento técnico va a actuar por ejemplo el ministerio de gobierno va a ir por la fuerza y va a erradicar todos aquellos va a disparar en fin todo aquello no pues señor ministro hay que revisar esta situación está el antiguo pero no está este nuevo que recientemente se ha aprobado y reduce esta acción simplemente a lo administrativo burocrático si yo denuncio que hay una minería ilegal verdad no va a proceder que se ingrese con fuerza policial para decir a ver deténganse qué está pasando aquí si no simplemente me van a decir tiene que mandar este documento aquí allá en fin y todo aquello ya ha pasado uno dos años y sigue contaminándose tiene razón pues los compañeros mineros 10 años ha marcado uno de los cooperativistas que están esperando estos proyectos de ley es que el estado el papa estado no cumple con su responsabilidad usted es nuevo en el cargo y esperemos que se haga cumplir esto y que revise precisamente este hecho por eso me preocupo por la madre tierra por esta contaminación que me temo pueda ocurrir de estas cuadrículas que van a accionar bueno pasando al operativo la ley 535 la ley de minería y metalurgia en el artículo 93 el alcance de los derechos mineros dice no otorga al titular o titulares ni a quienes estuvieran asociados con ellos precisamente estas concesiones y se ha hecho a través de Sergio Min revisando este proyecto de ley algunas acciones de prospección y exploración y todo aquello pero bueno no había todavía este acuerdo no se ha suscrito ningún contrato con el estado no se ha aprobado este proyecto de ley y dentro de estas actividades mineras legalmente existentes anteriores a publicación al proyecto de ley no se podrán realizar actividades mineras ni de prospección terrestre y ya de pronto se lo ha hecho y prohíbe además que estas concesiones sean otorgados en cabeceras de cuencas lagos ríos vertientes embalses las restricciones se sujetarán de acuerdo a estatutos ambientales con enfoque multisectorial me temo que esto también no se ha cumplido según los documentos que nos remiten ustedes entonces peor en monumentos históricos arqueológicos y todo aquello se ha cuidado todo aquello se tiene un documento al respecto que evidencia precisamente esta situación y ahí tiene un rol muy importante la jam entonces no encontramos evidencia fáctica evidencia tangible en documentos de las consultas previas públicas e informadas respetando los principios constitucionales de participación entonces el cumplimiento del convenio número 169 de la OIT no se estaría cumpliendo del cual Bolivia ha suscrito precisamente que estas consultas deben ser merecidamente informadas a las comunidades y esto me parece que no ha ocurrido hemos escuchado noticias recientes de que por ejemplo esa minería ilegal me place que están peleando por una ley para actuar legalmente en este país los cooperativistas no agreda dinamite a los pobladores que viven en estas regiones donde hay explotación minera y esto no debería ocurrir en nuestro país mire ministro presidente de esta cámara estente legislativo tampoco hay evidencia de protección a las comunidades de la contaminación de mercurio y otros metales pesados al no tener acceso a los planes de trabajo estos pormenores los asambleístas debemos conocer a detalle y por anticipado obviamente están las comisiones sí pero nosotros aquí en el pleno también conocemos y por eso razón de causa estoy hablando porque mis colegas de mi bancada no han aprobado este proyecto de ley precisamente por estas falencias ya decía mi colega Pardo que ha sido presidente en la anterior gestión legislativa de esta comisión y le está pidiendo y me sumo también a este pedido que revisemos bien las cosas hagamos bien las cosas y de hecho dicen ustedes 90 días ya va a pasar hay que aprovechar le meteremos no más después en el camino vamos a arreglar eso no está bien pues en un estado serio que se dice ser democrático presidente ministro es preciso que nosotros hagamos y seamos responsables con el medio ambiente no juzgará en el presente claro no tienen responsabilidad nuestros compañeros los pobladores necesitan comer trabajar necesita el estado cumplir con la tecnificación de la minería que era una propuesta de comunidad ciudadana en su propuesta de gobierno tecnificarles a ustedes nutrirles nutrirles de herramientas tecnológicas ahora satelitales que existen en todas partes del mundo sin ir lejos Chile tiene tecnificada su minería para hacer prospección y exploración y nosotros andamos arcaicos en esta situación ¿me entiende? de ese presupuesto que se restina ustedes aportan entre 1 y 7% en el tema de regalías mineras de ese porcentaje se dirige 15% al municipio productor y al departamento productor 85% del 10% se tiene que dirigir a prospección y exploración las gobernaciones se están cumpliendo con esto me pregunto otra tarea ministro tenemos que exigirles que cumplan para que ustedes sepan donde explotar es preciso hacer este trabajo sistemáticamente y es que en nuestro país a veces la planificación es lo último le meteremos no más luego después vamos a planificar al revés andamos muchas veces y es una mirada crítica que le estoy haciendo ministro en este cauce que estamos nosotros contaminando a nuestros suelos por esa razón no estamos funcionando bien no estamos planificando bien en esa razón ministro yo estoy reclamando por la madre tierra estoy reclamando por la madre tierra y me temo que muchas cosas van a incidir no ahora sino en el futuro y vamos a ver esos resultados como en Japo por ejemplo en mi departamento en Oruro en el municipio de Pazña los comunarios no pueden pasar ese rayo el río pisando el agua porque sus pies se queman yo lo he vivido porque hemos trabajado en un proyecto ahí precisamente de estrategias de educomunicación no pueden porque está contaminado ese río entonces lo primero que deberíamos cuidar es nuestra casa común nuestro medio ambiente y claro nuestros pobladores y claro por la urgencia de trabajo porque el agro tampoco no está tecnificado muchos de nuestros comunarios están en las cooperativas porque necesitan comer y a veces están en una contradicción de decir bueno soy cooperativista pero estoy contaminando mi suelo pero tengo que comer explotar y no más bueno ha sido así nuestra historia pero por eso ministro presidente debemos tratar estos temas mineros y medioambientales con mucho cuidado déjeme decirle también a ver si puede va en esto ministro usted hay una sentencia ambiental respecto al río Guanuni ya ha salido hace varios meses si no años dos años más o menos hay una sentencia ambiental que le ordena a la empresa minera Guanuni usted debe remediar este río Guanuni negro que está circulando allá y está llegando al río al lago Ururu y al lago Popó le he pedido una petición de informe junto con la colega Valdivieso una petición de informe al ministerio de medioambiente y aguas y no me responde hasta ahora esta petición ¿qué ha pasado con esta sentencia? claro yo me respondo solito es que no está haciendo cumplir esta sentencia ambiental en nuestro país tenemos tantas leyes y muy sabias algunas ¿verdad? hay sentencias ya es decir como un juez dice sentencia usted debe ir a la cárcel dos años y hay esta sentencia y no se hace cumplir nosotros en nuestro ejercicio fiscalizador le decimos ministro de alguna manera a ver trabaje en esto ministro de medioambiente ministro de minería sí comprometido como usted lo hemos escuchado no vamos a hacer respetar también las leyes las reglas hagamos respetar estimado ministro pregunte ¿qué pasa con esto con esta sentencia ambiental? ¿sí vamos a cuidar a nuestro medioambiente? no pues nuestros productos de pronto estamos consumiendo contaminados también hay mucho de esto seamos responsables y que la minería sea responsable con su medioambiente gracias muchas gracias colega diputada vamos a ceder la palabra al colega diputado Edwin Rosas muy buenas noches presidente quiero mandar un saludo por intermedio de usted a toda su directiva y también un saludo al ministro un saludo también a los amigos mineros voy a aprovechar el presidente la presencia del señor ministro para comentarle una preocupación que tenemos señor ministro yo soy un diputado que represento al departamento de Tarija y quiero comentarle que la minería ilegal allá en el sur del país lamentablemente se está estableciendo a pasos agigantados quiero comentarle que hay minería ilegal en toda la parte de una provincia que se llama Entre Ríos hay minería ilegal también en la parte de la zona alta del departamento y lamentablemente también hay una extracción indiscriminada de áridos en varias cuencas de la ciudad de Tarija y de las otras provincias hemos tenido que hacer una serie de gestiones para que la AJAM pueda acompañar algunas intervenciones en aquellas denuncias para poder ir hasta los lugares donde hay minería ilegal hemos tardado varios meses para que la AJAM por ejemplo pueda acompañar las gestiones y las denuncias que estaban haciendo los comunarios a un lugar que se llama Guaramachi allá en el municipio del Puente y se han hecho algunas intervenciones ¿dónde está el problema señor ministro? que lamentablemente el sur del país la oficina establecida de la AJAM la tenemos muy lejos la tenemos allá en el otro extremo en la parte de Tupisa sería interesante señor ministro estamos a punto de cumplir 207 años de aniversario de la tablada en Tarija sería interesante que es de su ministerio se ordene se instruya de que una oficina de la AJAM se establezca en la capital del departamento eso va a cubrir todas las denuncias del sur del país del Chaco de Bermejo de la parte de Entre Ríos de mismo Tarija San Lorenzo en fin y toda la parte del sur del país ¿cómo puede ser posible de que teniendo conocimiento porque ya hemos hecho las denuncias incluso al ministerio y también a su ministerio de minería de que se esté estableciendo la minería de forma tan ilegal y contaminando cuencas contaminando varios bebederos de la ganadería que existe en la zona y que es el principal sustento de muchas familias no se haga nada pedimos señor ministro y es un pedido de mucha gente que hemos estado visitando de que la AJAM esté a la mano ahí en el departamento en la capital para que cualquier denuncia la podamos procesar de manera inmediata hemos estado en visitas junto con una comisión de aquí de la Cámara de Diputados de Medio Ambiente en varias cuencas de la ciudad de Tarija y ahí las direcciones y las jefaturas de Medio Ambiente del municipio de la gobernación nos decían de que es competencia de la AJAM y que si la AJAM estuviese establecida en la ciudad pudiese sorprenderse de manera inmediata confiscar maquinaria para evitar de que la minería se siga estableciendo en Tarija señor ministro es un pedido que lo hacemos a nombre del departamento de Tarija ojalá que lo tome en cuenta porque está claro de que no esperemos de que tengamos los mismos problemas que tienen otros departamentos que mis colegas lo han denunciado dos señor ministro lamentablemente la AJAM y coincido con varios colegas lamentablemente no tiene un control y debido a eso hay mucha corrupción dentro de la AJAM que en muchos casos se hace de la vista gorda ante diversas situaciones ilegales que están pasando hasta diversas explotaciones ilegales que se están dando en muchos lugares hay que controlar de mejor manera de manera más cercana a la AJAM señor ministro porque está claro de que si la AJAM falla rompe toda la buena intención que usted pueda tener al poder tramitar estas licencias rompe toda buena intención que vaya a tener las cooperativas al poder sacar su licencia porque si no hay un ente que controle lamentablemente se producen esa serie de reclamos de los lugares sobre todo donde se está estableciendo la minería si las cooperativas mineras cumplen la licencia que se le está dando automáticamente que va a haber un trabajo coordinado con los mismos pobladores pero si tenemos una AJAM que no controla que hay corrupción en definitiva va a haber una serie de reclamos de todos los lugares donde usted en este momento está patrocinando las licencias señor ministro ese es el pedido que lo hacemos no quiero alargarme más hay mucho cansancio quiero también decir que nosotros vamos a apoyar este proyecto de ley pero con las recomendaciones que le estamos haciendo muchas gracias muchas gracias colega diputado Rosas solamente aclarar no que hay más de 30 oradores estoy en la obligación de ceder de conceder la palabra con excepción que puedan que puedan retiren sus solicitudes voy a solicitar si es tenemos cinco horas de debate si es que retiran por supuesto que si vamos a proseguir si es que no retiran estamos en la obligación de cumplir las cinco horas de debate si no retiran colegas diputados por supuesto que vamos a seguir cediendo la palabra hay más de 30 oradores que cada orador tiene media hora el uso de la palabra en tal sentido vamos a ceder la palabra al colega diputado Gengis Khan gracias presidente primera instancia buenas buenas noches a todos los colegas nuevamente señor ministro buenas noches que tan bajo ha caído este parlamento presidente en vez de estar debatiendo políticas públicas en beneficio a la sociedad boliviana en vez de estar debatiendo cómo mejorar la crisis integral que está viviendo el país en vez de estar debatiendo mejores días para todos los bolivianos parece que estamos en un congreso del movimiento al socialismo en la cual el que grita más y se insulta más el que es más corrupto el que es menos corrupto y un debate totalmente infertil que nos lleva a casi 16 horas de debate para que podamos los colegas del movimiento al socialismo poder reflexionar sobre el caso y poder venir aquí a debatir cosas que realmente le interesa a la población boliviana que realmente le interesa a todo el pueblo para beneficio de cada uno de ellos por otra parte ya entrando en materia aprovechando la presencia del ministro ya que no tuvimos en su momento la oportunidad a pesar de las diferentes notas minutos de comunicaciones y nuestra y apersonarnos al ministerio a la Jami al Senarecón no hemos tenido la oportunidad de poder dialogar sobre el tema de la minería ilegal que existe en el departamento del Beni presidente ministro la minería ilegal el departamento del Beni siendo el principal productor de oro y la minería ilegal que existe en ese sector realmente es preocupante puede ir usted en una visita en una visita sorpresa y puede ver las dragas que están funcionando en ese sector que ninguna cuenta con permiso e inclusiva están utilizando el mercurio hace aproximadamente dos años cuando quisimos apersonarnos y fuimos a las instancias correspondientes nos pudimos evidenciar de que ni siquiera existe la coordinación de las instituciones competentes ni siquiera las mismas que dependen del ministerio de minería como es el servicio el Senarecón y el Ajam no tienen relación administrativa entre ambas en la cual puedan comparar datos de las empresas o cooperativas que operan en el territorio nacional creo que es una tarea ministro que tiene que ejecutarla inmediatamente porque habían algunas empresas o algunas cooperativas que contaban con el registro del Senarecón pero no con el de la Ajam o viceversa y eso genera obviamente pérdidas en las realías mineras dentro de nuestro departamento mientras más crece la producción de oro a nivel nacional siendo el departamento del Beni el principal productor de acuerdo a las estadísticas de su propio ministerio nuestras realías son cada vez más bajas y eso es algo que debe preocuparnos porque estamos hablando de un recurso que debería ser en beneficio a toda la región obviamente el municipio pero también al departamento del Beni que tiene que volver en obras entonces ministro creo que una responsabilidad que tiene me encantaría poder tener también tenerlo en el departamento del Beni para poder hablar este tema con las autoridades competentes como la gobernación del Beni a través de su secretaría de minería y obviamente poder hacer la visita in situ porque el Beni está sufriendo una explotación indiscriminada de oro y no está a pesar de que está perjudicando al medio ambiente con el con el mercurio no está siendo compensado a través de las regalías que por ley le corresponde ya que esas regalías se van a otros departamentos y obviamente las regalías llegan a esas regiones por lo tanto señor ministro yo en busca de soluciones en este tema tan delicado como es la explotación del oro lo conmino a que podamos hacer una visita in situ y podamos visitar el departamento del Beni para poder tratar estos temas ya que lastimosamente con su antecesor en el ministerio no tuvimos la oportunidad ya que se encerraron y no hicieron de la vista gorda en un tema tan delicado muchas gracias muchas gracias colega diputado Gengis Khan han aumentado más solicitudes vamos a seguir colegas diputados llegamos ya más de 40 colegas diputados entonces tiene la palabra colega diputado Sergio Mariguari gracias presidente la verdad que es un tema complicado cuando se habla el tema de la minería y cuando afecta al ciudadano y afecta al pueblo boliviano en el tema de la contaminación si bien han mandado a la comisión más de 15 proyectos de contrato para este tema la minería nos preocupa como ciudadanos y como parlamentarios porque en Pano también estamos viviendo momentos muy delicados en el tema de la contaminación ambiental por tema de la por tema muy muy serio que es el mercurio y esto es un daño tanto al medio ambiente como también a la salud pública y el efecto que se viene dando a todas aquellas personas que viven en las riberas de los ríos y no solamente los ríos los arroyos los lagos que son contaminados por los pescados los lagartos la sicurí y la familia los indígenas que están siendo contaminados y eso es un tema muy muy delicado y creo que todos somos comprometidos en velar por la salud y la integridad de cada uno de los ciudadanos si bien la comisión ha trabajado pero no ha cumplido el rigor de las normas que debería establecer y lamentablemente pues ministro los funcionarios hacen y deshacen a las instituciones a nombre del jefe y esos abusos pues son las consecuencias que reciben el pueblo boliviano cuando se habla de contratos se habla de una serie de documentaciones que se debería haber entregado y certificado a la comisión para que tengan la legalidad y la correspondencia y que esto tenga una eficiencia para poder encarar una una aprobación de esto de estos contratos señor ministro cuando se habla del certificado de medio ambiente la ficha ambiental es uno de los certificados principales dentro de esta de estos contratos y creo que a no haber estos estos esta ficha ambiental señor ministro estos contratos son inválidos ante la instancia internacional de los derechos de la vida y por el tema de la contaminación por el mercurio señor ministro no podemos jugar nosotros con la con la vida de los indígenas y de los campesinos que viven en la orilla de los ríos de los arroyos en todo el territorio nacional y laula esto ministro por el tema de Pando ha habido denuncias hace un par de días atrás muerte de pescado en cantidades y estamos esperando los resultados y esperemos que estos resultados pues valores cuál es el alto tenor del mercurio que existe en los ríos de Pando y así como también mencionaban los colegas del Beni las contaminaciones y aquí también la ciudad de La Paz y cuando se habla pues de grandes minerías grandes contaminaciones otra la consulta ministro qué van a hacer para poder erradicar la contaminación del mercurio cuáles son los procedimientos o han buscado alternativa para no utilizar el mercurio en Bolivia en la extracción del oro es un tema bien complicado cuando hablamos de actos de corrupción señor ministro hablamos de la JAN hablamos del Ministerio de Medio Ambiente todos están involucrados y como bien lo mencionaba el colega que me ha antecedido las normativas de la ley de minería lo habla muy claramente el cumplimiento de cada uno de las normativas debe ser como la Biblia como cumplir la constitución política del Estado si bien los funcionarios hacen de hacen a las instituciones señor ministro usted tiene ahora una obligación porque usted se ha comprometido ante el pueblo boliviano y ante todos los mineros cumplir y hacer cumplir las normativas del Estado la bancada de la alianza creemos ministro hoy no va a apostar y no va a aprobar estos estos contratos porque no tiene el sustento legal las fichas ambientales debe ser principalmente una de las de las pruebas de que realmente cumple la normativa en el país y aquí no significa que son anexos de un documento la ficha ambiental es la puerta del negocio y esto no podemos permitir como como parlamentario imponer el riesgo señor ministro tiene el tiempo suficiente para corregir toda esta documentación con seguridad ministro una vez corregido toda la falencia que tiene esta ley nosotros lo vamos a aprobar tenga la plena seguridad que nosotros lo vamos a aprobar pero tampoco no podemos ser irresponsables de aprobar alegremente y poner en riesgo tanto en el tema ambiental como el tema de la contaminación por mercurio gracias presidente vamos a ceder la palabra la colega diputada Alejandra Camargo por fin si tuviéramos un mecanismo eficiente o un software podríamos ver la lista de oradores y no habría el bochorno de que algunos estén tomándose un café o estén en el baño que vergüenza presidente que realmente siga sin levantar la mirada y esté ahí cuchicheando o sin mirar a los parlamentarios porque este es el parlamento para abordar el tema yo soy nieta del estaño mi abuela ha sido dirigente sindical y para mí el tema de la minería es muy importante pero es muy triste ver que después de todas las conquistas de la minería en Bolivia de la minería digna que estamos hablando de antes del 21.060 hoy tengamos un ministro que realmente no reconoce ni siquiera la situación precaria de la minería cooperativista que no es ni la sombra de lo que era porque encima mientras ustedes tienen sueldos de privilegio tienen tanta influencia en el estado tienen tantos favores sus trabajadores siguen en condiciones lamentables estaba haciendo un live hace rato y me decían no siquiera llegamos al sueldo mínimo y nos regresamos trabajando 24 horas habiendo transcurrido las 12 de la media noche instalamos la octagésima segunda sesión ordinaria hoy jueves 4 de abril de 2024 con el mismo orden del día por lo que se da continuidad al tratamiento del proyecto de ley número 036 quebra 2023-2024 en su estación en grande continuidad diputada diputada gracias por lo menos me deberías mirar si me vas a hablar volviéndole al tema ministro es muy lamentable que inclusive hayan personas que han venido hasta con bebés cuando he venido he visto a mujeres con niños y cuál será su necesidad o la presión para venir a fomentar encima un trabajo tan denigrante tan mal pago y que encima afecta a todo el país porque estamos hablando de la minería ilegal para intereses chinos para exportación de oro que no llega ni siquiera a las bases que usted representa estamos hablando encima de contaminación del agua estamos hablando de vínculos que inclusive se están mezclando con el narcotráfico y tenemos inclusive denuncias estamos hablando también de lo que viene a ser el avasallamiento al territorio de los pueblos indígenas y algo peor y algo que a mí me acercó a la política de lo más colonial que existe la dependencia de precios económicos internacionales lo voy a repetir porque parece que ustedes se olvidan primero ha sido el oro luego la plata luego el estaño ahora el gas y ahora luego que sigue el litio mientras tanto la gente que realmente trabaja hasta para ustedes vive en condiciones deplorables yo no voy a aprobar este proyecto y no porque porque no quiera redignificar ciertos sectores ciertas luchas sino porque ustedes las instrumentalizan y siendo neta del estaño me avergüenza al lugar al que ha llegado usted y no ha dado la talla ni para sus trabajadores y espero realmente también se dé cuenta que lo que ustedes están haciendo es ensuciar la memoria histórica de un sector que ha dignificado al país para encima tratar a sus empleados de la peor manera posible contaminar el agua denigrar a los pueblos indígenas instrumentalizar las necesidades de la gente para que usted esté ahí como jeque y seguro no va a responder porque de eso se trata llegar al poder para utilizar a la gente y no dar la talla en ese lugar como Guaitari que está viviendo su celular ministro que va a hacer con el tema de la contaminación del lago y el abastecimiento a los pueblos indígenas y espero colegas porque realmente este parlamento es el peor parlamento de la historia boliviana ni oficialismo ni oposición dan la talla y quiero que quede ante la opinión pública y registrado que el comité de minería le había tenido que pertenecer a comunidad ciudadana pero ustedes falsa oposición se han vendido y están regalados este comité tan importante para Bolivia en este momento lamento mucho lo que está pasando porque realmente es una prueba de que no nos importa el medio ambiente y que todo el discurso de la reivindicación ha sido solamente una pose así que yo no voy a aprobar este proyecto pero le estoy preguntando y espero que me responda qué va a hacer con el tema de la licitación ambiental porque me han llegado demasiadas denuncias y se me va a decir que no es su competencia y que no estaba en el cargo o sea usted no está dando la talla gracias presidente muchas gracias colega diputada vamos a ceder la palabra a la colega diputada Marina Morales muchas gracias muchas gracias presidente por su intermedio saludo cordial a todos los colegas a todos a los visitantes que aún permanecen acá y obviamente al ministro son muy pocas oportunidades que tenemos de poder dirigirnos al ministro a ministros y es por eso que yo quiero aprovechar esta oportunidad para que por lo menos como parlamentaria por el departamento de Potosí pueda manifestar algunas preocupaciones que tenemos como departamento ministro conocemos que recientemente usted ha asumido el cargo de ministro pero hay serios problemas en mi departamento y me gustaría transmitirle algunas preocupaciones que tenemos y está generando realmente conflictos en varios sectores de Potosí el primero de ellos quisiera hablarle de las plantas hidroeléctricas río yura usted se preguntará y dirá que tiene que ver la electricidad con lo que es el ministerio de minería pues tiene que ver muchísimo ministro porque resulta que estas plantas hidroeléctricas río yura están administradas o son de propiedad de Comibol en ese entendido estamos nosotros hace más de tres años ministro queriendo que estas plantas hidroeléctricas que han sido administradas operadas por ende Vallermosso y que esta esta empresa nacional 25 años hasta que había manejado nuestros recursos hídricos del departamento de Potosí sin dejar absolutamente nada en este sector ahora pretende retirarse de esta de estas tres plantas hidroeléctricas que son Quilpán y Punutuma y Landara y que a la fecha tienen más de 60 trabajadores me gustaría de sobremanera ministro que usted pueda conversar con el presidente de Comibol con quien hemos sostenido varias reuniones hemos recurrido al ministerio de energía tampoco hemos encontrado respuestas en ese sentido estamos trabajando ministro en un proyecto para que estas plantas hidroeléctricas sean transferidas a la gobernación del departamento de Potosí y que estas plantas hidroeléctricas no se conviertan simplemente en plantas fantasmas en nuestro departamento porque como es de conocimiento suyo ministro Potosí es el único aparato productivo que tiene de generación de energía eléctrica estas tres plantas me gustaría que a través de Comibol se agilice esta transferencia estamos trabajando en ello ministro pero a veces el esfuerzo que nosotros hacemos con los comunarios no es suficiente lamentablemente no tenemos acceso directo a nuestras autoridades por eso es que esta fecha del 29 de abril ministro realmente va a ser lapidario para nosotros para todos los habitantes de los Aiyus Gila y el Aiyuyura del departamento de Potosí de la provincia Antonio Quijar va a ser lapidario porque se pretende paralizar las operaciones de estas plantas hidroeléctricas y si esto llega a suceder realmente va a haber muchas familias que van a quedar sin fuentes laborales va a existir migración de la gente que habita y que vive de la producción en este sector le pido ministro trabajemos de manera conjunta para que este aparato productivo que genera energía eléctrica con agua siga funcionando y siga aportando al sistema integrado de energía en el país ministro esa es una de nuestras grandes preocupaciones lamentablemente en todos estos 25 años simplemente hemos visto a una empresa en de Vallermoso operar saquear este sector dejar en lamentables condiciones algunas comunidades de las plantas de la cuenca del río yura por ello ministro suplicar a su autoridad si esa es la forma de llegar de alguna manera a tocar el corazón de usted de que se interese un poquito por nuestro departamento estas plantas hidroeléctricas con más de 100 años de vida están pretendiendo ser paralizadas ministro y eso no lo podemos permitir como potosinos por eso nuevamente le pido hablemos con la gobernación de Potosí quien está interesada en la operación de estas plantas hidroeléctricas y depende de Comibol que esto suceda de que ustedes puedan transferir estas plantas hidroeléctricas a la gobernación de Potosí y estas sigan operando normalmente ministro como segundo punto ministro vuelvo a decirle son tan pocas oportunidades que yo me puedo dirigir a usted está en la problemática de nuestro cerro rico de Potosí considero ministro que este emblema nacional que está incluso en el escudo de nuestro estado tiene que ser preservado nosotros no podemos como potosinos ver cada día que este cerro esté perdiendo su estructura ministro trabajemos de manera conjunta para la preservación de este cerro rico de este patrimonio de esta montaña de plata que justamente ante ayer ha cumplido 479 años de su posesión no olviden todos los bolivianos que ha sido Potosí y ha sido esta montaña de plata la que ha alimentado absolutamente a todo el país y aparte de Europa y no puede ser que este monumento declarado como patrimonio natural y cultural de la humanidad pretenda desplomarse por la irresponsabilidad de algunas autoridades le pido nuevamente a nombre del pueblo potosino trabajemos por Potosí necesitamos que nuestro patrimonio sea preservado Potosí es la única fuente de ingreso que tiene en este momento porque lamentablemente no tenemos como otros departamentos nosotros no tenemos industrias ministro y usted debe saber que esto está sucediendo de esa manera como tercer aspecto y hacerle notar también que nosotros tenemos conocimiento de que por ejemplo Manquiri ha concluido su contrato de poder trabajar los desmontes del cerro rico pero lamentablemente no se está tomando cartas en el asunto y nosotros seguimos viendo que Manquiri está operando en el cerro rico de Potosí nos gustaría también que al respecto se tome cartas en el asunto ministro ahora como tercer punto me he hecho toda una lista porque debo decirle también como tercer punto ministro los potosinos tenemos la necesidad de que la refinería de zinc sea emplazada en nuestro departamento creo que es una demanda del departamento de Potosí porque le vuelvo a reiterar los potosinos con esa inmensa riqueza que nosotros ostentamos no tenemos absolutamente nada y seguimos aportando al erario nacional con las regalías mineras en ese entendido quiero transmitir la preocupación de mi departamento en el entendido que de que estamos aún esperanzados creo yo en que la refinería de zinc sea emplazada en el departamento de Potosí en el municipio de Porco ministro no puede ser que simplemente se convierta en anuncio el querer construir la refinería de zinc y que llegado el momento un ministro irresponsable diga que el estudio no es viable creo que el municipio de Porco ha cumplido absolutamente con toda la documentación referente a la transferencia de terreno para que esta planta sea emplazada en el municipio de Porco yo creo que la voluntad y el compromiso que el presidente ha asumido el 10 de noviembre a través de los ministerios tienen que ser cumplidos ministro nos preocupa bastante que la refinería de zinc no sea emplazada en Potosí o no llegue a construirse porque no olvidemos que Potosí es el primer departamento productor de este mineral no podemos seguir como potosinos haciendo que otros departamentos se alimenten de la riqueza natural que tiene Potosí y nosotros sigamos postergados no es posible que por ejemplo hoy día en un partido internacional un equipo argentino ponga de pretexto que Potosí no tiene aeropuerto no puede ser y es verdad Potosí no tiene un aeropuerto internacional tenemos que recorrer cerca de 180 kilómetros para tomar un avión entonces ministro con semejante riqueza que nosotros tenemos en Potosí yo creo que es justo y necesario que los diferentes ministerios de cartera se fijen un poquito en Potosí no tenemos agua potable ministro no tenemos hemos tenido que recurrir incluso a hacer unos disparos si no me equivoco a las nubes para que tengamos agua en las lagunas Potosí toma agua de las lagunas hay proyectos comprometidos del agua que ojalá el presidente llegue a cumplir con Potosí ministro en ese entendido estas pocas oportunidades que tenemos son como representantes departamentales son para transmitir la preocupación que tenemos y ojalá señor ministro ojalá no tome en cuenta y vea que realmente nuestro departamento necesita muchas cosas pero depende de ustedes que estas cosas por lo menos pequeñitas lleguen a cumplirse para nuestra ciudad siempre nos hemos quejado y vamos a quejarnos de que ha servido la bonanza del gas de que ha servido ministro si por lo menos yo veo que mi departamento no ha desarrollado hemos tenido un gobierno del movimiento al socialismo que jamás ha atendido las demandas urgentes de nuestro departamento nunca hemos sido atendidos como ciudadanos de primera siempre hemos sido el patrio trasero de Bolivia y yo creo que eso ya no puede suceder más ministro por favor le emplazo a que usted a través de su ministerio de cartera hable con Comibor para que cientos de familias no queden en las calles solicito también lo de la refinería de zinc que lo analice y demos respuestas positivas a nuestro departamento y en lo referente del cerro hagamos un problema nacional porque este patrimonio no es solo de Potosí es un patrimonio de todo el estado plurinacional solamente eso muchas gracias ministro gracias colega diputada Marina Morales vamos a ceder la palabra a nuestro colega diputado Quintín Villazón gracias hermano presidente muy buenos días a todos los colegas diputados y diputados también por su intermedio saludar a nuestro hermano ministro los hermanos que en verdad nos acompañan en esta amanecida porque ya estamos en el siguiente día no bueno yo más bien decía a nuestro hermano ministro que los 19 contratos son distintos ¿verdad? tienen su particularidad tienen también no es cierto distintas dimensiones como una cuadrícula hay otros contratos hay otros de 33 29 16 son distintos en realidad pensé yo no es cierto cuando ingresó a nuestro ministro que él iba a defender cada contrato pero de repente no le hemos dado la oportunidad hermano presidente sin embargo yo quiero decir no que muchos decían no se ha dado lectura ustedes no conocen ustedes deberían remitirse no es cierto al informe no es así yo discrepo no es cierto a aquellos colegas que un poco discriminan a muchos hermanos no que realmente de repente por un factor todo el tiempo no lo han hecho pero nosotros si hemos dado lectura en su integridad eso tenemos que despojarnos por otro lado considero hermano presidente que en verdad si hablamos de minería siempre tiene y tiene consecuencias ¿verdad? de medio ambiente en todo sector no solamente en el oriente sino también en el occidente cuando hay minería ocasiona pues contaminación y eso tenemos que ser conscientes por eso algunos decían no es cierto si ha cumplido o no ha cumplido con la ficha ambiental y es importante para nosotros saber entonces yo considero de que eso no es un vago no es cierto de que hayamos preguntado hayan consultado siempre va a generar una conciencia minera contaminación siempre entonces eso tenemos que ser conscientes también por otro lado considero yo hermano ministro en verdad muchos han reclamado no tenemos acceso más que todo algunos diputados nos han limitado el acceso a la jam la jam no es cierto no responde como debería responder y eso tiene que ser una reflexión también hermano ministro usted tiene que instruir no es cierto que nos reciba porque nuestra función es fiscalizar ¿verdad? en el tema de fiscalización no responde se ha presentado algunos pies pero no responde entonces eso oportunamente tenemos que también hacer una reflexión por otro lado considero hermano ministro en verdad nosotros estamos conscientes de que la minería trae unos ciertos recursos económicos incluye más que todo unos ciertos fuentes laborales en ese contexto nosotros solamente vamos a dar cumplimiento con lo que establece la Constitución Política del Estado en su artículo 158 establece no es cierto las atribuciones y facultades a la Asamblea Legislativa también establece en su artículo 369 ¿verdad? y 370 las condiciones de cómo se debe hacer no es cierto los contratos mineros yo quiero hermano ministro en verdad que seguramente los hermanos que están acá presentes son 19 contratos más 4 que falta por aprobar son 23 contratos en los cuales va a ser bastante importante tífero más que todo para nuestros compañeros mineros nosotros siempre dispuestos no es como aquellos colegas que dicen que nunca se ha aprobado algunas leyes no es así nosotros hemos comprometido vamos a aprobar proyectos que son viables vamos a aprobar inclusive alguna vez hemos aprobado por unanimidad pero ahí es donde se descubre la mentira personalmente yo represento a Oruro evidentemente hay muchas condiciones mineras que no han cumplido en su momento con lo que es ficha ambiental hemos estado peleando ¿no es cierto? porque genera contaminación y eso tenemos que ser conscientes en ese contexto personalmente yo voy a apoyar la aprobación de los contratos y bueno considero que realmente va a ser muy importante para la economía más que todo ¿no es cierto? para el trabajo de nuestros hermanos mineros solamente eso hermano presidente en verdad ya creo que hemos demorado bastante en la moción previa era más bien ¿no es cierto? en su momento plantear hermano presidente eso una recomendación si ustedes tenían alguna alternativa de solución yo he planteado ¿cuál es la solución? ¿no es cierto? ¿cuál es la alternativa para no aprobar o remitir ¿no es cierto? los proyectos de ley 073-075 pero al último se da lectura ¿no es cierto? a algunos mesivas que se había enviado a nuestro presidente de la cámara de senadores sin embargo yo considero que todavía está latente esa situación pero no podemos perjudicar a nuestros hermanos mineros que nos acompañan en ese contexto hermano presidente no sé si la hora está contabilizado bien si fuera no es cierto que haya transcurrido las cinco horas yo plantearía suficiente discusión gracias hermano presidente gracias colega Quintín con varias intervenciones de muchos colegas diputados diputadas vamos a ceder la palabra para que pueda responder algunas respuestas concretas ¿no? entonces en el sentido hermano ministro tiene colega diputada por favor concreto ¿no? bueno muy buenos días para para todos para el presidente gracias por concederme la palabra a la mesa directiva a los todos los diputados que bueno voy a iniciar este evidentemente ante el panorama que nos encontramos muchos curules vacío otro obviamente con el cansancio que ya este deriva esta situación totalmente este pienso yo inhumana a la que venimos siendo sometidos este en el sentido de que ni siquiera se respeta digamos el descanso que deberíamos tener los parlamentarios por eso es que quisiera solicitar de manera pública al presidente que trate de establecer los horarios de las plenarias que sean a partir de la mañana porque este ya esto se está haciendo como algo recurrente llegar al cansancio de los parlamentarios también exponernos a todos ante las pantallas de algunas cámaras que lamentablemente mal utilizan porque hemos visto en distintas redes sociales como muestran a los parlamentarios durmiendo o este descansando porque tengo tenemos puesto el derecho de hacerlo si nos cansamos pero me parece que hay que replantear esa situación porque es claro el panorama que estamos viendo hoy y obviamente un montón de sillas vacías por otro lado me alegra muchísimo que en un determinado tiempo ha tenido un giro el debate porque hemos iniciado con una situación política que lamentablemente a nadie le importa ni siquiera al pueblo boliviano que se tengan que decir insultar o reclamar eso lo pueden hacer de manera interna como decía una colega parlamentaria por respeto a uno mismo por respeto a tu rol parlamentario me parece algo que no debería ya ocurrir y también plantearnos de cierta manera normar eso de que los problemas internos que tengan cualquier partido político en este caso que se hace más evidente el del movimiento del socialismo arreglenlo pues en sus casas o vayan y echarle más allá pero ya está bueno de ocupar el tiempo simplemente para devolverse las cuestiones en la que están hablando dialogando o insultándose por otro lado hablando con respecto a a los proyectos de ley mineros sobre todo de la minería aurífera que lamentablemente está viniendo siendo tan cuestionada este último momento que gracias a la intervención de muchos parlamentarios como el parlamentario Prado Pardo la parlamentaria este bastante bastante emociones que han manifestado acerca de la realidad y obviamente de lo que conlleva esta falta digamos de complementación acerca de estos proyectos de ley que han sido aprobados en la comisión y que ahora pretenden ser aprobados en la plenaria y yo considero que esto viene prácticamente de una devolución totalmente política porque tendríamos que recordar que en anteriores meses habían manifestaciones por parte de los mineros incluso con una situación de querer cercar distintas instituciones de acá de la ciudad de La Paz con la condición que obviamente se atiendan sus demandas y evidentemente esto es una devolución totalmente política acá nuestro este señor ministro que no que le pido disculpas por no haberlo saludado representa pues a una cooperativa aurífera que es miembro de esta cúpula de cooperativas de de Fencomín iniciemos por ahí entonces los cargos son totalmente este designados a beneficios políticos lamentablemente y espero que nadie se ofenda porque estoy hablando en el contexto de cómo se han derivado en los últimos días estos cambios este dentro del gabinete del gobierno entonces este esta es una cuota que se está devolviendo con bastante falencia como ya la han podido evidenciar en todas las observaciones que se han dado y obviamente va a ser en desmedro de las personas que hoy por hoy están aquí presentes porque les están mintiendo para empezar pero me voy a referir al 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 contexto ambiental porque obviamente es algo que nosotros venimos defendiendo a ver acá hablan de 19 contratos que suman 358 cuadrículas de acuerdo a la ham cada cuadrícula minera tiene la medida de un cuadrado de 500 metros por lado con una extensión total de 25 hectáreas ahora imagínense la multiplicación de 358 cuadrículas por 25 hectáreas cada una tenemos casi un total de 8.950 hectáreas que serían aprobadas en el departamento de la paz solo para explotación minera es que es un desmedro total para el departamento y aquí obviamente quisiera llegar a la reflexión a todos los representantes parlamentarios de la ciudad de la paz indistintamente del color político al que hoy representen pónganse pues un poquito la mano al pecho hay una situación de la misma CIDH que ha mandado recientemente recomendaciones que dicho sea de paso es una de las pocas veces que la CIDH y me llamaría decir por ejemplo la primera vez que habla sobre los avasallamientos dentro de las áreas protegidas que habla sobre la contaminación que provoca la minería aurífera por el uso indiscriminado del mercurio porque lamentablemente en este país aún haciendo teniendo normativas teniendo convenios internacionales como el de el de Minamata no se respecta el uso ni se lo regula entonces en ese sentido han habido estudios científicos de la contaminación a pueblos indígenas a mujeres que pierden a sus niños a mujeres que ya no pueden embarazarse y obviamente con una contaminación que causa severas enfermedades y daños y esto por supuesto que acorta el promedio de vida que puedan tener entonces más allá de la contaminación medioambiental estamos hablando de una afectación de vida de la humanidad que evidentemente ha sido muy cuestionada y hoy por hoy está en el lobo de la tormenta de los organismos internacionales como últimamente se manifestó en la CIDH y voy a recordar una intervención que hizo uno de los colegas parlamentarios para disculparlo no recuerdo específicamente quién fue pero dio un contexto muy claro para que ustedes puedan analizar en todo caso los representantes que hoy se encuentran acá que dice que prácticamente el presidente de la asamblea legislativa el señor David Choquehuanca ahora ya no firma ningún tipo de revisión de contrato los manda a firmar con sus funcionarios públicos y saben por qué no lo hace porque evidentemente está siendo totalmente cuestionado de estos organismos porque él cuando sale afuera se cree el paladín y el gurú del mayor protector de la madre tierra que existe o ha existido por los siglos dentro de nuestro país pero sin embargo este toda toda la el sistema de gobierno y obviamente este sistema económico que maneja totalmente lapidario extrativista en contraposición en todo lo que tiene que ver la afectación medioambiental y hablo nuevamente de la vida pues devela totalmente lo contrario al discurso que se da hacia afuera entonces yo pienso que ustedes están siendo engañados que el mismo ministro lamentablemente sé que no no nos va a poder dar respuesta el día de hoy porque ni siquiera el informe ha sido totalmente técnico como debería ser y por eso es que lo cuestionamos y con mucho respeto le digo yo no me voy a prestar a aprobar estos contratos porque esto va en desmeros del país y de todos los bolivianos y en todo caso me adhiero al consejo que le dijeron al ministro agarre su contrato vaya y a revisar nuevamente todo para que el día de mañana los afectados no sean estas personas que están acá que usted representa y que obviamente están aquí porque se les tiene que devolver una cuota de poder pero finalmente no viven después de la cuota de poder entonces hay que ver la forma de cómo arreglar esa situación nuevamente mi moción es no aprobar estos contratos mineros por todo lo especificado y obviamente el daño que se le hace a nuestro país al territorio y al patrimonio natural gracias gracias en tal sentido vamos a ceder la palabra a nuestro hermano ministro que seamos puntuales y concretos no entonces tiene la palabra hermano ministro equipo técnico por favor bueno muchas gracias hermano presidente hermanos y hermanas diputados es necesario puntualizar y dar las respuestas a nuestros hermanos y hermanas que han intervenido con referente a los 19 contratos que hoy está en este senado hermanos es necesario también hacer una una refrescación de memoria ustedes saben perfectamente y sabe el pueblo boliviano bolivia siempre ha sido un país minero y va a seguir siendo un país minero mis hermanos en ese entendido a partir del año 84 hasta este momento han pasado más de 38 años han pasado han pasado varios gobiernos de turno y la carga me la estoy cargando yo como autoridad vigente del ministerio de minería me la estoy cargando se cojo yo estoy para eso yo veo de que las críticas autocríticas no son de extrañar más a lo contrario es una gran reflexión me la estoy cargando los 38 años en la espalda y yo veo de que no considero veo de que vamos a encarar tenemos una visión de país una visión del pueblo boliviano no es así como algunos hermanos indican si yo vengo del sector de las cooperativas mineras de la federación nacional de cooperativas mineras de bolivia y me voy a inclinar a ese lado no más a lo contrario aquí estoy con la casaca con la polera boliviano y tengo que atender a los tres actores mineros a los tres actores mineros tanto privadas estatal y cooperativas mineras con una visión de pueblo encarar con nuevas políticas mineras con esto quiero indicar mis hermanos en sus buenos momentos en los años 60 70 80 la corporación minera de bolivia ha sido poder con más de 15 empresas estratégicas y ha generado fuentes de trabajo directos indirectos bolivia de que vivía vivía de la minería mis hermanos y la FSTMV la federación de mineros con tantos sindicatos afiliados en su momento con 38 mil trabajadores mineros que han trabajado y hemos trabajado en todos los rincones del país entonces mi gran deseo mi gran deseo hasta el momento porque ustedes saben perfectamente esta cartera de minería y todos saben somos momentáneos y cada cartera es posible entonces mientras en el cargo hasta la fecha indicado mediante Dios y la decisión del presidente mi deseo es por lo menos avanzar un porcentaje de tener nuevas empresas estratégicas para el pueblo boliviano generar trabajos directos indirectos y por qué no decir divisas para nuestro país eso es nuestro primer deseo yo veo de que vamos a avanzar no voy a anunciar en este momento seguramente habrá algún momento para que pueda declarar en una conferencia de prensa dónde estamos empezando con nuestra nueva empresa empresa minera porque desde aquel tiempo hasta este momento no ha habido empresas nuevas estratégicas ustedes saben perfectamente mis hermanos mis hermanos es conocimiento del pueblo boliviano ya para entrada mayormente ha estado regido de la consulta previa el contrato se ha faccionado y se ha sedactado en la jam mis hermanos y la consulta previa se ha hecho con las comunidades con las comunidades donde han solicitado nuestros compañeros o hermanos cooperativistas y es necesario hablar con la verdad los mismos compañeros cooperativistas son comunarios la mayoría son agromineros el que no habla igual va de alguna comunidad y el destino se marca así para que podamos engrosar las filas de las minas mis hermanos es así no entonces mis hermanos la consulta previa se ha socializado se ha dialogado con las diferentes comunidades donde han tramitado su petición de área las cooperativas mineras ahí está en la página 67 68 del documento a partir la licencia ambiental se aprueba este proyecto de ley la 036 a partir de esa fecha la cooperativa está en la obligación de tramitar su licencia de medio ambiente en los 120 días está está clarito mis compañeros no hay donde perderse el otro tema mis hermanos no voy a echar la culpa a mis anteriores camaradas que han pasado por ministerio de minería con referente a las plantas de definación sí yo veo de que ha habido esores pero sin embargo en este momento ustedes saben de afuera cuando estuve como base mis hermanos de afuera mirábamos y muchos nos decían de que solamente para pasar tiempo alzar la mano no más pero viendo la realidad ustedes mis hermanos trabajan 24-7 y las distintas carteras en los distintos ministerios de igual manera entonces estamos ajustando estamos alistando como debe ser con referente a las dos plantas habrá una fecha para poder también hacer una declaración de manera clara y conciso y de cara a nuestro pueblo mi hermano diputado de comunidad ciudadana indicaba con referente a la fundición de Vinto eso es cierto algunos momentos mi hermano diputado si ha estado direccionado hacia el pique ha estado de bajada mi hermano porque sabemos como es la trayectoria de nuestra fundición ha tenido deudas millonarios con la empresa minera guanuni con la empresa minera colquiri y también con algunas cooperativas de las distintas federaciones yo veo de que se está mejorando el pago ahora es menos de 15 días desde el día que entregas pasan 15 días se les hace el pago correspondiente y la deuda que se adeuda a la empresa minera colquiri se lo está pagando centaje por centaje no en su totalidad no algunos momentos 10% de la deuda que estábamos debiendo a las empresas yo veo de que eso es también un buen avance pero sin embargo mi autoridad va a abrir a todos los hermanos diputados la puerta y de igual manera yo también participaré aquí me convoque alguna bancada de Pando Beni Oruro Potosí Chucsaca La Paz yo estaré presente para coordinar para intercambiar criterios y llevar adelante lo que es la minería en nuestro pueblo boliviano yo voy a con el hermano diputado vamos a visitar la planta de concentración de estaño Lucianita que está en Guanuni es necesario conocer y ustedes saben perfectamente estamos a un mes después de asumir este cargo tan importante y conocemos porque somos mineros venimos de un sector minero con conocimiento con trayectoria y experiencia y yo veo de que no vamos a desfraudar y no les vamos a desfraudar mis hermanos diputados entonces mis hermanos con esas palabras de verdad a pesar que están acostumbrados de trabajar las 24 horas pero sin embargo va a haber algunos momentos de poder seguir informando a nuestro pueblo de Bolivia muchas gracias hermano presidente gracias hermano ministro agradecemos la participación de nuestro hermano ministro de minería de metalurgia al hermano Alejandro Santos Laura y solicito al tercer secretario acompañar al hermano ministro a desalojar el hemiciclo a objeto de pasar a la votación de metalurgia a desalojar a desalojar No habiendo más consideraciones, colegas diputados, vamos a pasar a la votación. Las y los diputados que estén de acuerdo con el proyecto de ley, en su estación en grande, sírvase levantar la mano. Informe, diputada secretaria. Mayoría absoluta, presidente. Queda aprobada el proyecto de ley en su estación en grande. Diputada secretaria de lectura, el artículo único para su consideración en detalle. Proyecto de ley número 36, quebrado 2023-2024. La Asamblea Legislativa Plurinacional decreta artículo único, aprobación de 19 contratos administrativos mineros. 1. De conformidad con lo establecido en el numeral 12 del parágrafo 1 del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y el artículo 132 de la ley número 535 del 28 de mayo del 2014 de minería y metalurgia, se aprueban los siguientes contratos administrativos mineros suscritos por la Dirección Departamental de la Paz de la Autoridad Juris de la Autoridad Juris de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AHAM con cooperativas mineras bajo el siguiente detalle. 1. Contrato administrativo minero AHAMP-BP, quebrado CAM, quebrado 0057, quebrado 2019, suscrito con la cooperativa minera Maya RL, correspondiente al área denominada Sudamérica, con código único 2.00013, compuesta por una cuadrícula minera ubicada en el municipio de Maya de la provincia Loaiza del Departamento de la Paz. 2. Contrato administrativo minero AHAMP-DDLP-BP, quebrado CAM, quebrado 0064, quebrado 2019, suscrito con la cooperativa minera orífera Unión Machaca RL, correspondiente al área denominada Unión Machaca, con código único 12635, compuesta por 13 cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de Teoponte de la provincia Larecaja del Departamento de la Paz. 3. Contrato administrativo minero AHAMP-DDLP-BP, quebrado CAM, quebrado 0066, 2019, suscrito con la cooperativa minera orífera Sol del Valle RL, correspondiente al área denominada La Vieja, con código único 241-33, compuesta por 33 cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de Teoponte de la provincia Larecaja del Departamento de la Paz. 4. Contrato administrativo minero AHAMP-DDLP-BP, quebrado CAM, 0002, quebrado 2022, suscrito con la cooperativa minera orífera Chaquechetti, la plaza BRL, correspondiente al área denominada Plaza B2, con código único 238-23, compuesta por 29 cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de Inquisibi de la provincia Inquisibi del Departamento de la Paz. 5. Contrato administrativo minero AHAMP-DDLP-B, quebrado P, quebrado CAM, 0003, quebrado 22, suscrito con la cooperativa minera orífera Chaquetti, la plaza BRL, correspondiente al área denominada Chaquetti, la plaza B, con código único 236-24, compuesta por 6 cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de Inquisibi de la provincia Inquisibi del Departamento de la Paz. 6. Administrativo minero AHAMP-DDLP-BP, quebrado CAM, 0006, quebrado 2022, suscrito con la cooperativa minera orífera NARCIS-PUNTA-RL, correspondiente al área denominada NARCIS-PUNTA, con código único 236-28, compuesta por 11 cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de Inquisibi de la provincia Inquisibi del Departamento de la Paz. 7. Contrato administrativo minero AHAMP, quebrado DDLP-P, guión B, P, quebrado CAM, 007, 2022, suscrito con la cooperativa minera orífera Palmaflor Chaquetti, RL, correspondiente al área denominada Palmaflor Chaquetti, con código único 236-27, compuesta por 5 cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de Inquisibi de la provincia Inquisibi del Departamento de la Paz. 8. Contrato administrativo minero AHAMP, quebrado DDLP, guión B, P, quebrado CAM, 0008, 2022, suscrito con la cooperativa minera orífera JAPO-RL, correspondiente al área denominada JAPO, con código único 218-12, compuesta por 10 cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de Inquisibi de la provincia Inquisibi del Departamento de la Paz, Contrato administrativo minero AHAMP, 9. Contrato administrativo minero AHAMP, DDLP, guión B, P, quebrado CAM, 0010, quebrado 2022, suscrito con la cooperativa minera aurífera Pacha-RL, correspondiente al área denominada Pacha-Ketí, con código único 2237-96, compuesta por 23 cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de Inquisibi de la provincia Inquisibi del Departamento de la Paz. 10. Contrato administrativo minero AHAMP, quebrado DDLP, guión B, guión P, quebrado CAM, 0011, quebrado 2022, suscrito con la cooperativa minera Asunción-RL, correspondiente al área denominada Bajedeira B, con código único 25681, compuesta por una cuadrícula minera ubicada en el municipio de Quime de la provincia Inquisibi del Departamento de la Paz. 11. Contrato administrativo minero AHAMP, quebrado DDLP, guión B, guión P, quebrado CAM, quebrado 0012, quebrado 2022, suscrito con la cooperativa minera aurífera Pacha-Ketí, la playa RL, correspondiente al área denominada Chávez, con código único 23621, compuesta por 15 cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de la provincia Inquisibi del Departamento de la Paz. 12. Contrato administrativo minero AHAMP, quebrado DDLP, guión B, guión P, quebrado CAM, quebrado 0013, quebrado 2022, suscrito con la cooperativa minera aurífera Elena Pampa-Gio-Caquetí, RL, correspondiente al área denominada Elena Pampa-Caquetí 2, con código único 23631, compuesta por 90 cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de la provincia Inquisibi del Departamento de la Paz. 13. Contrato administrativo minero AHAMP, quebrado DDLP, guión B, guión P, quebrado CAM, quebrado 0014, del quebrado 2022, suscrito con la cooperativa minera aurífera Pioneros de Mayaya, RL, correspondiente al área denominada Pioneros de Mayaya 1, con código único 29166, compuesta por dos cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de Teoponte, de la provincia Larecaja, del Departamento de la Paz. 14. Contrato administrativo minero AHAMP, quebrado DDLP, guión B, guión P, quebrado CAM, 0015, quebrado 2022, suscrito con la cooperativa minera aurífera Wiñay-Wara, RL, correspondiente al área denominada Wiñay-Wara 2, con código único 28887, compuesta por 44 cuadrículas mineras. 15. Contrato administrativo minero AHAMP, quebrado DDLP, guión B, guión P, quebrado CAM, quebrado 0016, quebrado 2022, suscrito con la cooperativa minera aurífera Elena Pampa Río Chaquetti, RL, correspondiente al área denominada Elena Pampa Chaquetti, con código único 23625, compuesta por 22 cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de Inquisibi, de la provincia Inquisibi, del Departamento de la Paz. 16. Contrato administrativo minero AHAMP, quebrado DDLP, guión B, guión P, CAM, quebrado 0017, quebrado 2022, suscrito con la cooperativa minera aurífera PAUCHENTA, RL, correspondiente al área denominada Tiliguaní, 10, con código único 2010.135, compuesta por 33 cuadrículas mineras ubicadas en los municipios de Nuestra Señora de la Paz, Guanay, de la provincia de Murillo, la recaja del Departamento de la Paz. 17. Contrato administrativo minero AHAMP, quebrado DDLP, guión B, guión P, quebrado CAM, 0018, quebrado 2022, suscrito con la cooperativa minera aurífera Villa Santiago Creston, RL, correspondiente al área denominada Villa Santiago Creston, Chaquetti, con código único 250.16, compuesta por una cuadrícula minera ubicada en el municipio de Inquisibi, de la provincia Inquisibi, del Departamento de la Paz. 18. Contrato administrativo minero AHAMP, quebrado DDLP, guión B, guión P, quebrado CAM, 0019-2022, suscrito con la cooperativa minera aurífera Cori Pancara de Meguillas, RL, correspondiente al área denominada Guilani, con código único 221.59, compuesta por 18 cuadrículas mineras ubicadas en los municipios de Cajahuata, Quime, de la provincia Inquisibi, del Departamento de la Paz. 19. Contrato administrativo minero AHAMP, quebrado DDLP, guión B, guión P, quebrado CAM, quebrado 0020, quebrado 2022, suscrito con la cooperativa minera aurífera Villa Santiago Creston, RL, correspondiente al área denominada Villa Santiago Creston, Chaquetti, 2, con código único 236.44, 4, compuesta por una cuadrícula minera ubicada en el municipio de Inquisibi, de la provincia Inquisibi, del Departamento de la Paz. 2. Las características y datos técnicos de las áreas mineras y los respectivos contratos previstos en el parágrafo precedente se encuentran detalladas en el anexo adjunto a la presente norma. Es todo, presidente. Muchas gracias. En consideración del artículo único del proyecto de ley, tiene la palabra, colegas diputados, diputadas. Gracias. No habiendo alguna consideración, pasamos a la votación. Las y los diputados que estén de acuerdo con el artículo único en su estación en detalle, sírvase levantar la mano. Informe, diputada secretaria. Mayoría absoluta, presidente. Queda aprobado el artículo único del proyecto de ley en su estación en detalle, habiéndose aprobado el proyecto de ley número 036, quebrado 2023-2024 en sus dos estaciones, en grande y en detalle, siendo la Cámara de Origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión. Está solicitando la palabra, colega diputado Andrés Flores. Gracias, hermano presidente. De conforme al artículo 114 del Reglamento General de Cámara de Diputados, solicito la reconsideración del proyecto de ley número 036, quebrado 2023-2024. Gracias, presidente. De acuerdo al reglamento, se necesitan cinco votos de apoyo para poner a consideración. Informe si existe apoyo, diputada secretaria. Existe el apoyo, presidente. En consideración. Las y los diputados que estén de acuerdo con la reconsideración del proyecto de ley número 036, quebrado 2023-2024, sírvase levantar la mano. Informe, diputada secretaria. No existe apoyo, presidente. Queda rechazada la reconsideración del proyecto de ley número 036, quebrado 2023-2024. De antemano, quiero agradecer a los dirigentes, a los hermanos cooperativistas, por este proyecto que se ha aprobado. También agradecer y felicitar a todos los colegas diputados, diputadas, por esta aprobación de los 19 contratos mineros. Muchas felicidades, hermanos cooperativas mineras. En tal sentido, diputada secretaria, dé lectura al siguiente punto del orden del día. Tres, de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, referente al proyecto de ley número 033, quebrado 2023-2024, que aprueba cuatro contratos administrativos mineros, suscritos por la Dirección Departamental de la Paz, de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, Aján, con empresas. Eso es todo, presidente. Se inicia su tratamiento en sus dos estaciones en grande y en detalle. Diputada secretaria, sirva dar lectura al informe de comisión. ¿Está solicitando, colega diputada Magali Gómez? Muchas gracias, presidente. Solicito que se pueda aplicar el artículo 103 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, toda vez que el proyecto de ley goza de la parte del sustento legal y técnico. Gracias. Para aprobar la moción de dispensación, se requiere el apoyo a al menos cinco diputados. Informe, diputada secretaria. Existe apoyo, presidente. Las y los diputados que estén de acuerdo con la dispensación de la lectura del informe del proyecto de ley número 033, quebrado 2023-2024, sírvase levantar la mano. Para dispensar la lectura, colegas diputados, ¿no? Amo, declaración. Informe, diputada secretaria. Mayoría absoluta, presidente. Queda aprobada la dispensación de lectura del informe del proyecto de ley número 033, quebrado 2023-2024, para su tratamiento. Diputada secretaria de lectura, a las conclusiones del informe en cuestión. Conclusiones. Concluido el análisis técnico, jurídico y revisado los antecedentes de los cuatro contratos administrativos mineros, se evidenció el cumplimiento de la ley número 535, ley minera y metalurgia y su reglamento de otorgación y extinción de derechos mineros. Por tanto, el proyecto de ley número 33, quebrado 2023-2024, de aprobación de cuatro contratos administrativos mineros, suscritos por la Dirección Departamental de la Paz, de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, HAM, con empresas, es viable. La Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, en aplicación a lo establecido en el artículo 163 de la Constitución Política del Estado, en el artículo 132, parágrafo primero del Reglamento General de la Cámara de Diputados, recomienda aprobar el proyecto de ley número 33, quebrado 2023-2024, de aprobación de cuatro contratos administrativos mineros, suscritos por la Dirección Departamental de la Paz, de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, HAM, con empresas, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Diputados. Firman. Diputado Vicente Condori Rodríguez, Presidente de Comisión de Economía Plural, Producción e Industria. Firma. Firma. Diputada Celia Salazar Quispe, Comité de Minería y Metalurgia. Firma. Diputada Celia Nancy Rivera, Vocal, Comité de Minería y Metalurgia. Firma. Diputada Blanca Magalí López Sandoval, Secretaria, Comité de Energía e Hidrocarburos. Firma. Diputada Darlene Isabel Velasco Torres, Vocal, Comité de Energía e Hidrocarburos. Rechaza. Diputado José Guillermo Benavides Ramos, Vocal, Comité de Energía e Hidrocarburos. Licencia. Diputado Juan José Torres Flores, Secretario, Comité de Industria, Comercio, Transporte y Turismo. Firma. Diputada Keila Ortiz Dorado, Vocal, Comité de Industria, Comercio, Transporte y Turismo. Rechazo. Por falta de documentación. Diputada Marioli Daisy Morón Ocinaga, Vocal, Comité de Industria, Comercio, Transporte y Turismo. Diputado Freddy López Choque, Secretario, Comité de Agricultura y Ganadería. Se abstiene. Diputada Alba Mogra Ocinaga, Vocal, Comité de Agricultura y Ganadería. Rechaza. Diputado Juan Pardo Guevara, Vocal, Comité de Agricultura y Ganadería. Y no quiso firmar diputado Omar Jesús Rueda Gutiérrez, Secretario, Comité de Economía Comunitaria y Social Cooperativa. Firma diputada Alina Canavir y Suicani, Vocal, Comité de Economía Comunitaria y Social Cooperativa. Y firma diputado Ronald Huancalópez, Vocal, Comité de Economía Comunitaria Social Cooperativa. Eso es todo, presidente. Gracias, colega diputada. Ahora sí le vas a dar lectura al proyecto de ley. Proyecto de ley número 33, quebrado 2023-2024. La Asamblea Legislativa Plurinacional decreta artículo único. Aprobación de cuatro contratos administrativos mineros. Parágrafo 1. De conformidad a lo establecido en el numeral 12 del parágrafo primero del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y el artículo 132 de la ley número 535 de 28 de mayo de 2014 de Minería y Metalurgia, se aprueban los siguientes contratos administrativos mineros, suscritos por la Dirección Departamental de la Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera Ajam con empresas, bajo el siguiente detalle. Primero, contrato administrativo minero Ajam, quebrado DDLP, BEP, quebrado CAM, quebrado 0067, quebrado 2019, suscrito con la empresa minera Kiswarani SRL, correspondiente al área denominada Azupaca, con código único 2006041, compuesta por seis cuadrículas mineras ubicada en el municipio de Mecapaca de la provincia Murillo del Departamento de la Paz. Dos, contrato administrativo minero Ajam, quebrado DDLP, guión BP, quebrado CAM, quebrado 0069, 2019, suscrito con la empresa minera Pacamaya SRL, correspondiente al área denominada Pacamaya SRL, con código único 2007324, compuesta por cuatro cuadrículas mineras ubicada en el municipio de Ichoca de la provincia inquisible del Departamento de la Paz. Tres, contrato administrativo minero Ajam, quebrado DDLP, guión BP, quebrado CAM, quebrado 0005, quebrado 2019, suscrito con la empresa unipersonal e empresa minera Felipes, correspondiente al área denominada Mapribip, con código único 201165, compuesta por una cuadrícula minera ubicada en el municipio de Icazica de la provincia de Roma del Departamento de la Paz. Cuatro, contrato administrativo minero Ajam, quebrado DDLP, guión BP, quebrado CAM, quebrado 0009, quebrado 2019, suscrito con la empresa minera María del Rosario BSRL, correspondiente al área denominada Mapribip, con código único 2009667, compuesta por cuatro cuadrículas mineras ubicada en el municipio de Inquisibi de la provincia inquisible del Departamento de la Paz. Segundo, las características y datos técnicos de las áreas mineras y los respectivos contratos previstos en el parágrafo precedente se encuentran detallados en el anexo adjunto a la presente norma. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, colega diputada. En consideración del Plano Cameral, procedemos al tratamiento del proyecto de ley en su estación en Grande. Tienen la palabra. No habiendo alguna consideración, colegas diputados, pasamos a la votación. Las y los diputados que estén de acuerdo con el proyecto de ley en su estación en Grande, sírvase levantar la mano. No habiendo alguna consideración, colegas diputados, pasamos a la votación del proyecto de ley en su estación en Grande. No habiendo alguna consideración, colegas diputados, pasamos a la votación del proyecto de ley en su estación en Grande. No habiendo alguna consideración, colegas diputados, pasamos a la votación del proyecto de ley en su estación en Grande. Gracias. 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 A viva voz por cada diputado o diputada presente, pudiendo cada uno fundamentar su voto en un tiempo máximo de tres minutos. Por lo que solicito a la diputada secretaria Silvas a llamar la lista para la emisión del voto de cada diputado presente en este Pleno Camaral. Gracias, presidente. Diputados por el Departamento de Chuquisaca. Solís, Valencia, William, Marcelo. Arízaga Ruiz, Walter Pablo, licencia. Fernández Mejías Marlene, licencia. Fernández Vargas Liligla, licencia. Limón Solís, Lidia. López Sandoval, Blanca Magalí. Baja Médica, ¿no? Palacios Pumada. Vega Vallejos Linda Leslie. Vega Piña Gustavo. Licencia. Yucra Sárate Jorge. Diputados por el Departamento de la Paz. Acarapi Berta Beatriz. A la Noca de Tintaya María. Alarcón Mondonio Carlos Silvestre. Aliaga Palma Gustavo Adolfo. No está. Astorga Torres Alberto Vladimir. Paso. Perdón. Rechazo. Cabezas Beisán Ignacio Renan. Son empresas unipersonales y es privatizar la minería en Bolivia. Por ello, rechazo. No. Calizaya Rodríguez Gloria Magdalena. Positivo. Chalco Tapia Verónica. Positivo. Condori Calle Sabina Hilda. Positivo. Durán Lazo Hernán Isaías. Condori Calle Sabina Hilda. Sí. Durán Lazo Hernán Isaías. Pero ya dijo sí. Puchache. Positivo. Positivo. Pero no funciona, hombre. A ver otra vez. Por favor. Condori Calle Sabina Hilda. Sí. Dice aprobado, ¿no? A ver si somos sordos. Durán Lazo Hernán Isaías. Sí. El Epsen Doxauer Iqbar. Licencia. Ferrel Parrado Gabriela. ¿No está? Rechazo. Flores Condori Andrés. López Choque Freddy. Sí. A ver, hay motivos y razones. ¿Por qué rechazamos? Lamentablemente, dentro de lo que es las privadas, hay casaminas. Las que hoy están perjudicando dentro de lo que es incluso el desarrollo, dentro de lo que es el trabajo minero. Por culpa de estas personas, no quiero finalizar, pero por culpa de estas personas, hoy el ACAM se ha burocratizado y se ha corrompido. Por esa razón de que hoy yo voy a rechazar este contrato de las privadas unipersonales. ¿Su voto es no? No. Ok. Mamá, ¿no pasa su ley? Sechazo. Mamani Choque Froilán. Licencia. Mamani Laura Freddy. Licencia. Maita Larico Félix. ¿Sí? Sí. Pachacute Ticona María Elena. Licencia. Pérez Alberto Griselda Soledad. Quispe Chura Gladys. Quispe Mamani Pacesa Francisca. ¿Sí? Roca Sánchez Miguel Antonio. Rojas Mamani Basilia Licencia. Minería Mecapaca. Velázquez Aparicio Freddy. Licencia. Venegas Calderón Ramiro. Venegas Calderón Ramiro. De caso. Villagra Romay Walter. Sesión virtual. Yanique Eslozano Betty Beatriz. Yujra Santos Omar Al-Yabat. Diputados por el Departamento de Cochabamba. Alejo Hidalgo Felicia. Arce Rodríguez Héctor. ¡Pechazo! Positivo. Condori Beizaga Celida. Camargo Tanabe Alejandra. No. Yes. Choque Gallego Pascual Pacífico. Choque Gutiérrez María Cristina. ¡Rechazo! ¡Rechazo! Flores Colquillo José Luis. Licencia. García Onofre Rosario. Sí. Gómez Araníbar Magalí Lourdes. Sí. Guachaya Yupanqui Olivia. Hinojosa Soria Gildo Leodán. Eh. Lara Torrico Saúl Octavio. ¡Gracias! Comadina Rimaza George Fernando. Maldonado Gemio José. ¡Gracias! Mamani Espinosa Santos. ¡Gracias! Nogales Grágeda Grover. Nogales Arispe Samantha Andrea. Pardo Ramírez Johnny. ¡Rechazo! Say Estrigo Mayra Ingrid. Diputados por el Departamento de Santa Cruz. Álvarez Camacho María René. Áñez Carasco Rosa Tatiana. No está. Rojas Ayala Laura. Caero Vargas Tito. Pollo. 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 Pollo dije. Callao Monasterio. Runy Elvio. Sesión Virtual. Canabiri. Suicani Alina. Céspedes Miranda. Ángelo Gerardo. Ángelo no está. Con usted el descuento. Choque Arnés Daisy Judit. Condori Rodríguez Vicente. Condori. Torricol Roda Jennifer. Gutiérrez Vargas José Carlos. Licencia. Hinojosa Rojas Hernán. Mendoza Chumpe Patricio. ¿Presente? Su voto, por favor. Mercado Suárez Jerjes. Licencia. Michelle Flores Oscar Charles. Michelle. No está. Está o no está? No está, ¿no? Morales Laura Estefanía. Licencia. Moreno Cárdenas María Caline. Moreno. Villaruel Salvatierra Caleb. Nayar Sosa Laura Luisa. Ocinaga Rivero Alba Moira. Paniagua Mafaila Tania Rosmery. Paz Méndez Sandra Licencia. Prieto Tomelich Daniel Licencia. Rojas Vanegas Enaida. Tazo. Rojas Montes de Ocadani. Rojas Montes de Ocadani. Rueda Gutiérrez Omar Jesús. Sánchez Romero Elsa. Terrazas Rivero Aldo Raúl. Rechazo. Diputados por el Departamento de Potosí. Ali Ramos Elsa. Aprobado. Benavides Condori Teodosia. Benavides Ramos José Guillermo. Yapura Choque Luis. Farfán Aban Ingenio. Francisco Coro Pedro. Guaitari Martínez Israel. Morales Cárdenas Marina. Pardo Guevara Juan. Juan. Pardo Guevara Juan. Juan. Perdón. No por cuestiones ideológicas, sino por la pobreza de la justificación documentada que acompañan la presente ley. Rechazo. Rivera Mamani Celia Nancy. Lo único de Potosí serio. Aprobado. Aprobado. Tarifa Condori Adriana. Torres Campuzano Mónica Sofía. Torres Flores Juan José. Diputados por el Departamento de Oruro. Chino Mamani Honorio. Licencia. Juanca López Ronald. Jauregui Ururi Juan José. Licencia. Martínez Michaga Miriam. Licencia. Valdez López Orlando Esteban. Valdez López Orlando Esteban. Salazar Quispe Celia. Salazar. Aprobado. Salazar. Urquidy Daza Enrique Fernando. Villazón Garnica Quintín. Diputados por el Departamento de Tarija. Valdivieso Castillo. Mariela. Licencia. Burgos Aguirre Delford Germán. Juanca Mamani Juan José. Licencia. Ortega María Elena. Porcel Marquina José Luis. Licencia. Rosas Urzagaste Edwin. Tupa Celaya Lidia. Licencia. Velasco Torres Darlen Isabel. Centeno Cardoso Alessandra. Diputados por el Departamento. Beni. Ayala Soria. Leonardo Fabián. Licencia. Valderas Montaño Oscar Alberto. Crespo Arce Sarabania. Licencia. Unaica Yub Enrique. Josep Tellez Aleida. Licencia. Yapis Joins Fernando. ¿No está? Licencia no tiene. Ortiz Dorado Keila. Justiñano Justiñano Genchiscan. Diputados por el Departamento de Pando. Divico Muchairo Sebastián. Licencia. Maniwari Moura Sergio. Mendoza Mendoza Tajniel Vez. Sisión Virtual. Rodríguez Galvez María José. Positivo de hecho. Suárez Medina Roy. Licencia. Esto, presidente. Presidente. Muchas gracias, colega diputada. Sirva sin formar los resultados obtenidos. A ver, por el no son 30. Por el sí. Bueno. No existe el apoyo suficiente para su aprobación, señor presidente. De acuerdo a los resultados obtenidos, queda rechazado el proyecto de ley en su estación en grande. Diputada, secretaria de lectura al siguiente punto de la orden del día. Día de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad, referente al proyecto de ley CS número 052 Quebrado 2023-2024, Día Nacional de la Expresión Artística Cultural Viva, Saya Afro-Boliviana. Todo, presidente. Se inicia su tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle. Diputada, secretaria, sirva se dar lectura al informe de comisión. Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad, Legislatura 2023-2024. Informa. Tal vez está pidiendo por cuestión previa, diputada Sulaima Maní. Por dispensación podríamos tratar porque son leyes o patrimonios que de alguna u otra forma van a ir aportando dentro de nuestra cultura en las diferentes regiones del país. Para su aprobación, la moción de dispensación se requiere el apoyo al menos cinco diputados. Informe, diputada, secretaria. Existe el apoyo, presidente. Las y los diputados que estén de acuerdo con la dispensación de lectura del informe del proyecto de ley número 052, que era 2023-2024, sirva de levantar la mano. Informe, diputada, secretaria. Mayoría absoluta, presidente. Queda aprobada la dispensación de lectura del informe del proyecto de ley número 052, quebrado 2023-2024, para su tratamiento. Diputada, secretaria de lectura, a las conclusiones del informe en cuestión. Conclusión. Por lo anteriormente expuesto, considerando que los antecedentes remitidos por la Cámara de Origen se enmarcan en la Constitución Política del Estado, Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento General de la Cámara de Diputados, leyes vigentes, informes del órgano ejecutivo, la mesa técnica sostenida con los representantes folcloristas, Comisión de Naciones y Pueblo Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, documentos de relevancia, concluye. En la aprobación del presente proyecto de ley número 052, quebrado 2023-2024, CES, que declara Día Nacional de la Expresión Artística Cultural Viva, Salla Afro-Boliviana, por su importancia en la protección, conservación y promoción de las manifestaciones culturales del Estado Político Nacional de Bolivia, mediante políticas en coordinación de los tres niveles del Estado. Siete, recomendación. En virtud a lo anteriormente expuesto, la Comisión de Naciones y Pueblo Indígena Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, recomienda la aprobación sin modificaciones del presente proyecto de ley número 052, quebrado 2023-2024, CES, que declara Día Nacional de la Expresión Artística Cultural Viva, Salla Afro-Boliviana. En cuanto se informa, salvo mejor criterio y argumentación, de los diputados y diputadas miembros del Pleno Camaral, en sesión plenaria. Corresponde al proyecto de ley 052, quebrado 2023-2024, CES 104, quebrado 2022-2023, CES, que declara Día Nacional de la Expresión Artística Cultural Viva, Salla Afro-Boliviana. Aprobado en la sexta sesión de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad, en fecha miércoles 6 de marzo del 2024. Firma, diputado Alberto Astorga Torres, presidente, Comisión de Naciones Pueblo Indígena Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad. Firma, diputada Elsa L. Ramos, secretaria, Comité de Culturas, Interculturalidad, Patrimonio Cultural. Firma, diputado Dani Daniel Rojas Montes de Oca, Volcal, Comité de Culturas, Interculturalidad, Patrimonio Cultural. Firma, diputada Alejandra Camargo Tanave, vocal, Comité de Culturas, Interculturalidad, Patrimonio Cultural. Licencia, diputada Tani Elvis Mendoza Mendoza, secretaria, Comité de Naciones y Pueblo Indígena Originario Campesinos. Licencia, diputado Erwin Bazán Gutiérrez, vocal, Comité de Naciones y Pueblo Indígena Originario Campesinos. Firma, diputada Mariel Carola Peñalosa Lema, vocal, Comité de Naciones y Pueblo Indígena Originario Campesinos. Firma, diputado Andrés Flores Condorí, secretario, Comité de Hoja de Coca. Firma, diputado Quintín Villazón Garnica, vocal, Comité de la Hoja de Coca. Firma, diputado Ixbar Elexven Doxauer, vocal, Comité de Hoja de Coca. Bueno, eso es todo, presidente. Diputada secretaria, sirva a ser de lectura al proyecto de ley. Proyecto de ley número 052, quebrado 2023-2024-CS, la Asamblea Legislativa Plurinacional decreta Día Nacional de la Expresión Artística Cultural Viva Salla Afro-Boliviana. Artículo primero, objeto. Se declara Día Nacional de la Expresión Artística Cultural Viva Salla Afro-Boliviana, perteneciente al pueblo afro-boliviano, el 29 de junio de cada año, en conmemoración a la fecha de nacimiento del héroe nacional de la Guerra del Chaco, señor Pedro Andaveris Peralta. Artículo 2, celebración. La celebración Día Nacional de la Expresión Artística Cultural Viva Salla Afro-Boliviana se desarrollará principalmente en los yungas del Departamento de la Paz y en todas las regiones del territorio boliviano, donde se practica la misma. Artículo 3, políticas públicas. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, en coordinación con las organizaciones involucradas con la expresión artística cultural viva, Salla Afro-Boliviana, el cumplimiento y ejecución de la presente ley. Artículo 4, promoción y difusión. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y la expresión artística cultural viva, Salla Afro-Boliviana, su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano. Segundo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta expresión artística cultural viva. En todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática. Artículo 5, postulación ante la UNESCO. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación de la expresión artística cultural viva, Salla Afro-Boliviana, como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad ante la UNESCO. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su postulación. Remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión. Eso es todo, presidente. En consideración del Pleno Camaral, procedemos al tratamiento del proyecto de ley en su estación en Grande. Tiene la palabra, colegas diputados, diputadas. Está solicitando la palabra, colega diputado Grover Nogales. Muchísimas gracias, hermano presidente. Creo que es importante desguardar, proteger el ámbito cultural, gastronómico, patrimonial, todos los ámbitos de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Yo tengo un proyecto de ley, hermano presidente. Vamos por el cuarto año. Y lamentablemente, el año pasado, ese comité ha sesionado solamente en cuatro oportunidades. Realmente, para mi buena suerte o mala suerte, la misma persona este año asume el mismo comité. Hablo del Comité de Naciones, Pueblos Indígenas, Originarios y Campesinos, en la cual está atascado, trancado, varios proyectos de ley que realmente nosotros, como diputados, hemos presentado para hacer la declaratoria correspondiente para poder desguardar y proteger nuestra cultura, nuestra danza originaria que tenemos en las regiones. Hermano presidente, Igual, Presidente de Comisiones, Mira, casi Porque esa danza que se presenta el pastoreo de mi municipio, habló de la danza originaria de las ovejitas de Colomio, en la cual tenemos nuestra música originaria, la población está esperando su aprobación. Contamos el informe del gobierno municipal, del gobierno departamental, y del ministerio correspondiente, pero lamentablemente, caso omiso, no sé si habrá un reglamento interno o cuántos mínimo tendría que sesionar ese comité, porque si no tienen la capacidad de aprobar esas iniciativas de bajos, de desguardar nuestra identidad cultural, ¿a qué se meten a esos cargos? Porque nosotros hacemos todo el sacrificio para presentar esos proyectos. Hermano presidente, es importante proteger y desguardar nuestras danzas, nuestra vestimenta, nuestra costumbre. Este es su conocimiento de nuestros colegas diputados, por ejemplo, que el país vecino actualmente se quiera adueñar, como es la llamerada, lo han denominado la llamerada puneña. Y ahí mandado las notas correspondientes, pidiendo un informe de cuáles son las acciones como ministerio que está haciendo para poder desguardar porque la llamerada representa al pastoreo del sector del altiplano. Hablamos de la paz de Potosí, parte de Cochabamba y parte de Oruro. Y no podemos perder lo que es nuestro, lo que nos pertenece. Plenamente de acuerdo a mi estimado presidente para la aprobación de esta danza afroboliviano, porque también es la expresión cultural que nos presenta a nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Y estoy de acuerdo para su aprobación y muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a ceder la palabra a la colega diputada Alejandra Camargo. Gracias, presidente. Recuerdo que el año pasado y creo que muchos colegas han estado en esa sesión, habíamos denunciado a varios colegas de oficialismo y oposición que el comité, que la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas necesitaba una auditoría. Porque hay proyectos de ley que se han puesto desde el 2021 que no han sido tratados. La situación de los comités de esa comisión es lamentable. Y les comento esto y en honor a la verdad, muchos de mis colegas decíamos, la cultura no le pertenece a ningún partido político. La cultura le pertenece a los bolivianos. y es parte fundamental de su constitución identitaria. Y realmente obstaculizar el trabajo de esta cartera tan importante que es la cultura es responsabilidad de oficialismo y oposición. Porque en la Cámara de Diputados, justamente la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas perteneció a la oposición. Pésimo trabajo. Y el Ministerio de Cultura, Sabina Orellana, se ha escapado por la ventana y ha zafado literalmente de una interpelación que le íbamos a hacer por la pésima gestión que ha hecho. Y ahí, segundo las palabras de mi colega de mi región, de Cochabamba, de Grover, no puede ser posible que el descuido y la desidia tan grande esté permitiendo literalmente la usurpación de la identidad boliviana por parte del Perú. Todo ahora es puneño, morenada puneña, tinco puneño, pucaras puneños. Ahí he trabajado con colegas porque ahí hemos trabajado duro, hemos trabajado con Berta Carapi, hemos trabajado con Celia Rivera, hemos superado las diferencias discursivas que hasta ustedes ni siquiera pueden hacer, pero en este pequeño comité hemos hecho una trinchera de trabajo y hemos realmente visto que hay una deficiencia tan grande a momento de gestionar el tema de la cultura. Presidente, le pido realmente que le ponga atención al tratamiento de las comisiones y los comités. Ya sabemos todos, lo sabe Bolivia, o sea, tenemos pruebas de sobra de los contubernios, de los negociados, insisto, el comité de minería le perteneció oposición, pero por favor, dejen de perjudicar al pueblo boliviano. La cultura no le pertenece a ningún partido político y es lamentable que estemos tocando este tema porque literalmente los que estamos en esa comisión ya no tenemos cara para hablar de los sectores, agrupaciones de danza, estamos hablando de trabajadores que en la pandemia han sido el sector más vulnerable, algo más lamentable, o sea, músicos, músicos que viven del día, músicos que realmente entregan su vida, enseñan a sus hijos, estamos hablando de tradiciones hasta familiares de generaciones enteras que se dedican a aportar a la construcción identitaria de Bolivia a través de las danzas, de la música, de la expresión cultural, que vienen a mendigarse un reconocimiento para poder inclusive luchar contra el tema del avasillamiento con el tema del Perú. Perú paga hasta el metro en Francia, en Nueva York, visita Perú, Bolivia tiene 100 mil millones de elementos para poder explotar la cultura, pero ustedes, así como gobierno oficialista, 18 años están dedicándose simplemente a la minería y los precios económicos internacionales. La cultura es un nicho de economía sostenible, la cultura es una alternativa y al mismo tiempo dignifica a Bolivia. Le exijo, presidente, que tanto ha exigido, tanto contubernio hecho para llegar a ese lugar con la falsa oposición que está ahí, que haga una fiscalización y una auditoría a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas, que realmente está en una condición deplorable. Más de 40 proyectos de ley que están desde dos, tres gestiones. ¿Cuántos de los colegas oficialistas, opositores de todos los departamentos hemos presentado proyectos de ley que ni siquiera se han tratado y resulta que ahora nueva gestión no hay documentación? ¿Se dan cuenta el nivel de esta asamblea legislativa? Es una vergüenza. Y ahí, me acuerdo, estaba Jérgio Mercado, le dije una auditoría, ahora no sé por qué lo han hecho la auditoría, pero ahora se la pido públicamente a usted. Las comisiones merecen una auditoría, este trabajo está siendo perjudicado, el pueblo boliviano, la gente que no tiene nada que ver y no le interesa las punas de los partidos políticos. El tema de la expresión de la salla afroboliviana, aparte, colegas, no se olviden que los afrobolivianos tienen una historia de redignificación, una historia igual, tan inconmesurable para el aporte de la identidad boliviana y realmente yo les pido que aprobemos este proyecto, es lo mínimo que podemos hacer y realmente exigiría a ustedes como oficialismo porque, insisto, la democracia es las mayorías con las minorías, ustedes tienen 18 años, la mayoría y el lugar que le han dado a la cultura es lamentable. Entonces, les pido, por favor, a esta altura, denle la atención que merece la cultura, la cultura es una economía resiliente, es una economía sostenible, nos puede dar la oportunidad de enfocarnos al mundo hasta como un lugar de atractivo turístico, lo único que está pidiendo realmente todo el sector artístico es que le demos el respaldo, es lo mínimo que podemos hacer y exijo que sus ministros por lo menos tengan el manejo de la gestión adecuada porque ahí hemos ido a fiscalizar evistas, arcistas, medicistas, dignos, hemos ido igual a ver qué está pasando con el Museo de Orinoca, se pasan la pelota, no es mi competencia, no es mi competencia aquí, no es mi competencia allá, que es culpa de la Vilma de la Nostra, que es culpa de la Sabina de la Orellana, es culpa de la institución y la institución es del Estado boliviano, de oficialistas, de opositores, así que pediría que haya coherencia, por favor, coherencia, esto no es para ustedes, para nosotros, para ellos, esto es para los bolivianos, pediría el apoyo a los colegas y por favor dignifiquemos la cultura porque es parte de la identidad de los bolivianos y no le pertenece a ningún partido político, gracias presidente. Muchas gracias, vamos a hacer la palabra al colega diputado Renan Cabezas. Buen día colegas diputados y diputadas, no puedo dejar de decirte Guaitari, no tienes dignidad, no tienes honor, vulneras el reglamento de la Cámara de Diputados, tienes que poner en consideración lo que el Pleno plantea, por eso eres un tipo insrespetable. El 14 de junio del año 2011, a través de la ley 138, la Asamblea Legislativa Plurinacional declara patrimonio histórico, cultural e inmaterial al Estado Plurinacional de Bolivia a la expresión del Estado Plurinacional de Bolivia a la expresión artística, cultural, Viva Zaya Afro Boliviana, perteneciente al pueblo afro boliviano, con cuatro, tres artículos. Y el presente proyecto de ley ha estado, como decía la diputada que me intercedí, ha estado mucho tiempo en el Ministerio de Cultura sin ninguna respuesta. Y es importante promover actividades culturales en el país. Esto genera no solo soberanía en el país en términos culturales, podría atraer muchos turistas que podrían generar movimiento económico en el país. Y el presente proyecto de ley lo que busca también es conmemorar la fecha de nacimiento de un héroe nacional de la guerra del Chaco, como es Pedro Andaberis Peralta. Por ello, solicito al Pleno aprobar el presente proyecto de ley para que fortalezcamos nuestra cultura. Todos los proyectos de ley que hagan referencia a nuestra cultura es proteger lo que nosotros venimos cultivando por muchos siglos. Y no sean afanados por otros estados como el país vecino del Perú, que se quiere apropiar de muchas danzas nuestras, muchas actividades nuestras. Por ello, Chile lo propio, por ello, solicito su aprobación del presente proyecto de ley. Cuenta con mi apoyo. Gracias, Huaytari. Muchas gracias, Hernán Cabezas. No habiendo alguna consideración, pasamos a la votación. Las de los diputados que estén de acuerdo con el proyecto de ley en su estación, en grande, sírvase levantar la mano. Informe, diputada secretaria. Más de dos tercios, presidente. Muchas gracias, queda aprobado el proyecto de ley en su estación en grande. Diputada secretaria, le lectura al artículo uno para su consideración en detalle. artículo uno, objeto, se declara día nacional de la expresión artística cultural viva, say afro boliviana, perteneciente al pueblo, al pueblo afro boliviano, el 29 de junio de cada año, en conmemoración a la fecha de nacimiento del héroe nacional de la guerra del chaco, señor Pedro Andaveris Peralta. Siguiente. En consideración al artículo uno del proyecto de ley, tiene la palabra colegas diputados. No habiendo alguna consideración, pasamos a la votación. Lace, los diputados que estén de acuerdo con el artículo uno en su estación, en detalle, sírvanse levantar la mano. Informe, diputada secretaria. Más de dos tercios, presidente. Queda aprobado el artículo uno del proyecto de ley en su estación, en detalle. Diputada secretaria de lectura, el artículo dos, para su consideración, en detalle. Artículo segundo, celebración. La celebración, día nacional de la expresión artística, cultural, viva, sayafro boliviana, se desarrollará principalmente en los yungas del departamento de la paz y en todas las regiones del territorio boliviano, donde se practica la misma. Eso es todo, presidente. En consideración del artículo dos del proyecto de ley, tienen la palabra colegas diputados. No habiendo alguna consideración, pasamos a la votación. Las y los diputados que estén de acuerdo con el artículo dos en su estación en detalle, sírvase levantar la mano. Informe, diputada secretaria. Más de dos tercios, presidente. Queda aprobado el artículo dos del proyecto de ley en su estación en detalle. Diputada secretaria, dé lectura al artículo tres para su consideración en detalle. Artículo tercero, políticas públicas. El ministerio de culturas, descolonización y despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país en el marco de sus competencias en coordinación con las organizaciones involucradas con la expresión artística, cultural, viva, salla afro boliviana, el cumplimiento y ejecución de la presente ley. Eso es todo, presidente. En consideración del artículo tres del proyecto de ley, tiene la palabra colegas diputados, diputadas. No habiendo alguna consideración, pasamos a la votación. Las y los diputados que estén de acuerdo con el artículo tres en su estación en detalle, sírvase levantar la mano. Informe, diputada secretaria. Más de dos tercios, presidente. Queda aprobado el artículo tres del proyecto de ley en su estación en detalle. Diputada secretaria, lectura al artículo cuatro para su consideración en detalle. Artículo cuarto, promoción y difusión. Primero, el Ministerio de Culturas, descolonización y despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y la expresión artística cultural viva, salla afro boliviana, su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano. Segundo, el Ministerio de las Relaciones Exteriores en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta expresión artística cultural viva en todos los países donde el Estado plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática. En consideración del artículo cuatro del proyecto de ley, tiene la palabra, colegas diputados, diputadas, no habiendo alguna consideración, pasamos a la votación. Las y los diputados que estén de acuerdo con el artículo cuatro en su estación en detalle, sírvase levantar la mano. informe diputada secretaria. Más de dos tercios, presidente. Queda aprobado el artículo cuatro del proyecto de ley en su estación en detalle. Diputada secretaria, lectura del artículo cinco para su consideración en detalle. Artículo quinto, postulación ante la UNESCO. El Ministerio de Culturas, descolonización y despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación de la expresión artística cultural viva, sayafro boliviana, como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad ante la UNESCO. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su postulación. Eso es todo, presidente. En consideración del artículo cinco del proyecto de ley, tiene la palabra, colegas diputados, no habiendo alguna consideración, pasamos a la votación. Las y los diputados que estén de acuerdo con el artículo cinco en su estación en detalle, sirvase levantar la mano. Informe, diputada secretaria. Más de dos tercios, presidente. Que la aprobada del artículo cinco del proyecto de ley en su estación en detalle. Habiéndose aprobado el proyecto de ley cero cincuenta y dos quebrados dos mil veintitrés dos mil veinticuatro en sus dos estaciones en grande y en detalle, siendo la cámara de revisora, remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales. Está solicitando por costumbre vía colega diputada de Ischoque. Muchas gracias, presidente. Primero, una alegría poder aprobar este proyecto de ley. Por tanto, presidente, también conforme al artículo ciento catorce del reglamento general de la Cámara de Diputados, solicito la reconsideración del proyecto de ley cero cincuenta y dos veinte veintitrés guión veinte veinticuatro. Gracias. Se necesita al menos cinco votos de apoyo para poner en consideración. Cinco diputados. Informe, diputados, secretarios, existe el apoyo suficiente. Existe el apoyo, presidente. En consideración, las y los diputados que estén de acuerdo con la reconsideración del proyecto de ley. número cero cincuenta y dos quebra dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Sírvase levantar la mano. Informe, diputada, secretaria. No existe el apoyo, presidente. Queda rechazada la reconsideración del proyecto de ley número cero cincuenta y dos quebra dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Felicidades a los autoridades que no están presentes. al hermano Mateo Calizaya, presidente de Confobol de la Confederación Boliviana del Folclor Boliviano. Muchas felicidades, muchas gracias, colegas, diputados, diputadas y también a los presentes que están los vistantes. En tal sentido, voy a solicitar al diputado secretario de lectura al siguiente punto del orden del día. Gracias. Gracias. Diputada, secretario continuo, por favor. Gracias, presidente. Cinco de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad, referente al proyecto de ley CS número cero cincuenta y cuatro quebrado dos mil veintitrés dos mil veinticuatro, día nacional de la expresión artística, cultural, viva el chuta. Justo, presidente. Se inicia su tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle. Diputada secretaria, sirvas de lectura al informe de comisión. Está solicitando la palabra, colega diputada Zolaiva Mane. Se solicita que se trate el proyecto de ley por dispensación, ya que de la misma forma es un aporte a la expresión cultural, sobre todo del departamento de la paz y a nivel nacional. Gracias, colega diputada Zolaiva. Para aprobar la moción de dispensación, se requieren al menos cinco diputados de apoyo. Informe, diputada secretaria. Existe el apoyo, presidente. Las y los diputados que estén de acuerdo con la dispensación de lectura del informe del proyecto de ley número cero cincuenta y cuatro que habrá dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Sírvase levantar la mano para dispensar. Informe, diputada secretaria. Más de dos tercios, Queda aprobada la dispensación de lectura del informe del proyecto de ley. Número cero cincuenta y cuatro que habrá dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro para su tratamiento. Diputada secretaria de lectura a las conclusiones del informe en cuestión. Recomendación. En virtud a lo anteriormente expuesto, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, recomienda la aprobación sin modificaciones del presente proyecto de ley número cero cincuenta y cuatro quebrado dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, cese que declara Día Nacional de la Expresión Artística Cultural Viva el Chuta. Es cuánto se informa salvo mejor criterio y argumentación de los diputados y diputadas, miembros del Pleno Camaral en sesión plenaria. Firman. Bueno, corresponde al proyecto de ley número cero cincuenta y cuatro quebrado dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, cese Día Nacional de la Expresión Artística 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 Cultural Viva el Chuta. Aprobado en la quinta sesión de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad en fecha miércoles siete de febrero de dos mil veinticuatro. Firman. Diputado Alberto Astorga Torres, presidente Comisión de Pueblo de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad. Firma. Diputada Elsa Lee Ramos, secretaria, Comité de Culturas, Interculturalidad, Patrimonio Cultural. Firma. Diputado Dani Daniel Rojas Montes de Oca. Vocal. Comité de Culturas, Interculturalidad, Patrimonio Cultural. Firma. Diputada Alejandra Camargo Tanave. Vocal. Comité de Culturas, Interculturalidad, Patrimonio Cultural. Licencia. Diputada Tarni Elvis Mendoza Mendoza, secretaria, Comité de Naciones y Pueblo Indígena Originario Campesinos. Firma. Diputado Ervin Bazán Gutiérrez. Vocal. Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos. Firma. Diputada Mariel Carola Peña Lozalema. Vocal. Comité de Naciones y Pueblo Indígena Originario Campesinos. Firma. Diputado Andrés Flores, Escóndorí. Secretario. Comité de la Hoja de Coca. Firma. Diputado Quintín Villazón Garnica. Vocal. Comité de la Hoja de Coca. Y firma. Diputado Isbar Alexander Sauer. Vocal. Comité de la Hoja de Coca. Eso es todo, presidente. Diputada Secretaria Sirvas, la lectura al proyecto de ley. Proyecto de ley número 054, quebrado 2023-2024, CS. La Asamblea Legislativa Plurinacional decreta Día Nacional de la Expresión Artística Cultural Viva el Chuta. Artículo primero. Objeto. Se declara Día Nacional de la Expresión Artística Cultural Viva el Chuta el domingo de tentaciones del carnaval boliviano. Artículo 2. Celebración. La celebración Día Nacional de la Expresión Artística Cultural Viva el Chuta se desarrollará principalmente en el municipio de Cakiabiri, en la provincia Pacajes, Departamento de la Paz, y en todas las regiones del territorio boliviano, donde se practica la misma. Artículo 3. Políticas públicas. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, coordinarán con las organizaciones involucradas con la Expresión Artística Cultural Viva el Chuta, en cumplimiento y ejecución de la presente ley. Artículo 4. Promoción y difusión. Primero, el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y la expresión artística cultural Viva el Chuta, su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano. Segundo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta expresión artística cultural Viva en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática. Artículo 5. Postulación ante la UNESCO. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación de la expresión artística cultural Viva el Chuta como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad ante la UNESCO. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su postulación. Eso es todo, presidente. Gracias, colega diputada. En consideración del Pleno Camaral, procedemos al tratamiento del proyecto de ley en su estación en Grande. Está solicitando la palabra, colega diputado Cabezas. Gracias, sincero a Itari. Te recuerdo otra vez que tienes que poner en consideración siempre que el Pleno te pida considerar una opinión o un pedido de uno de los integrantes. El presente proyecto de ley también deriva de la ley del 7 de noviembre del año 2011, ley 184 del mismo año, donde se declara patrimonio histórico, cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia la expresión artística, cultural Viva del Chuta. En su artículo 2 se conoce a la provincia Pacáquez del Departamento de la Paz como la cuna y el lugar del origen de la chuta. El presente proyecto de ley lo que busca es celebrar el día, como su nombre mismo indica, el Día Nacional de la Expresión Artística y Cultural Viva del Chuta, que practicamos aquí en La Paz principalmente. El Domingo de Tentación sería el Día del Chuta. Y el Ministerio de Culturas, que lo ha tenido por mucho tiempo este presente proyecto de ley, es el encargado de promover, de difundir e implementar políticas públicas para enriquecer nuestra cultura. Por ello, considero que es importante su aprobación del presente proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, colega diputado Cabezas. Vamos a ceder la palabra a nuestra colega diputada Berta Beatriz Acarapi. Muchas gracias, presidente. Saludar al directorio, saludar a los diputados y diputadas. Muy buenos días. Y saludar también a la Confederación Nacional de Folclore de Bolivia, con favor, buenas noches o buenos días, mis queridos hermanos, compadres y comadres que están presentes aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos sesionando y creo que ya tenemos ex autoridades que saben que este tipo de sesiones siempre lo llevamos por tiempo y materia. Presidente, es muy importante aprobar estos proyectos de ley de expresión artística, cultural y además viva. Y también es necesario recomendar desde la Cámara de Diputados quienes tienen que defender, difundir, promocionar son los órganos rectores. En este caso, el Ministerio de Culturas, descolonización y despatriarcalización. El Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá que trabajar arduamente cuando estamos hablando de la postulación ante la UNESCO. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa y otros más que deben involucrarse. Porque a diario, en cada festividad, solamente se los ve a las asociaciones de conjuntos folclóricos, 16 de julio, Villa Dolores, Gran Poder, etcétera, defendiendo y difundiendo nuestra cultura. Pero el Ministerio de Cultura, desde un tiempo a esta parte, se ha olvidado desde su trabajo de difundir la cultura viva de nuestro país. Presidente, creo que este es el momento de que la nueva autoridad del Ministerio de Cultura se ponga las pilas y trabaje por este sector. El otro día había la posesión de la Federación de Folcloristas del Departamento de la Paz. Estaba invitada la Ministra de Culturas, pero nunca llegó. Se lo esperó el Vice Ministro de Culturas, tampoco llegó. Como que al parecer no les interesa mucho el tema de cultura, nuestras danzas. Es por eso que también otros países nos están robando. Chile, Perú, todos los días nos están robando nuestras danzas. Y decirles desde esta Asamblea Legislativa y Cámara de Diputados, presidente, a la cabeza suya, tenemos que defender nuestras danzas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, colega diputada tiene la palabra, colega diputado Cabezas, perdón, perdón, sistema está fallando. Colega diputado Astorga. Muy buenas noches, señor presidente, muy buenas noches a los colegas. Un saludo cordial igual a la Asociación de Folcloristas que se encuentran acá arriba. Bueno, mi persona es la primera gestión a la cabeza de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos, Cultura e Interculturalidad. Y en ese contexto, así como el anterior proyecto de ley, este proyecto de ley del Día Nacional de la Expresión Artística Cultural, Viva el Chuta, se ha aprobado y en el Senado, en la Comisión, se ha ratificado por unanimidad la aprobación correspondiente. Y de esa forma, a la cabeza de la Comisión, conjuntamente con los vocales que son parte de la Comisión en esta gestión, estamos realizando el trabajo correspondiente porque consideramos que es necesario e importante aprobar este proyecto de ley porque hemos observado y se ha observado que varios países están intentando hurtar nuestras danzas, intentando usurpar y robar las danzas que pertenecen a nuestro país. Y sin duda, este proyecto de ley va a reforzar para que no exista todo eso. Sin duda, es necesario unirnos en este tema de defender la cultura, de defender nuestras danzas y también es importante que se vaya realizando este trabajo consensuado en esta nueva gestión en la Comisión. En ese sentido, nosotros y mi persona igual estamos promoviendo para que se pueda aprobar este proyecto de ley. Y bueno, pues con esto también, desde la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos, Cultura e Interculturalidad, todos los vocales que son parte, considero que estamos realizando la gestión correspondiente para defender nuestras danzas y defender la cultura. Una vez más, un saludo a los folcloristas que se encuentran acá presentes. Muchas gracias. Gracias, colega diputado Astorga. Vamos a ceder la palabra al colega diputado Grover Nogales. Muchas gracias, hermano presidente. Esa cara es conocido. Cuando ha asumido, he ido a su comisión a implorar para que trate mi proyecto de ley. Hermano presidente, no sé si algunos vienen de Marte o serán extraterrestres, porque estos proyectos de nuestro patrimonio e identidad cultural deberíamos de estar aprobando por unanimidad. Y lamentablemente algunos creo que no se aman a sí mismos, no aman a nuestro estado plurinacional de Bolivia. Y eso me llama mucho la atención. Mi estimado presidente, creo que mi colega de Cochabamba te está perjudicando. Pensé que ha bajado Ilimania y la testera. A ver, hermano presidente, yo quisiera, he mandado una nota a tu persona, también a la primera secretaria, para que me den un informe respecto a las licencias excesivas de algunos colegas. Me llama mucho la atención. Es importante que me faciliten esa información porque es público y no tienen que ocultarla. Porque el pueblo nos ha mandado a dar normativas, a promulgar leyes para el bien común de nuestro estado plurinacional de Bolivia. Por otra parte, en el comité que está, mi anteproyecto de ley, la mayoría donde yo estoy está completamente cesado. Mínimamente sugiero, mi estimado presidente, que tengas una reunión mensual con todos los presidentes de comisión para que tú puedas pedir el reporte correspondiente y el avance de todos los anteproyectos que cada uno de los hermanos diputados y diputadas ha presentado. No solamente nosotros, también hay iniciativas ciudadanas en las cuales están esperando el tratamiento correspondiente. No quiero alargarme, mi estimado presidente. Creo que el Chuta, en los carnavales, nos identificamos porque es pícaro, coqueto, simpático y, cómo no, lo baila con picardía. Y cada uno de los regiones también tiene su personaje en cada festividad, su tradición, su cultura. Y creo que es pertinente aprobar por unanimidad este proyecto de ley que realmente va a consolidar y va a fortalecer en la riqueza patrimonial que tenemos como Estado plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Gracias, colega diputado Nogales. No habiendo más consideraciones, pasamos a la votación. Las de los diputados que estén de acuerdo con el proyecto de ley en su estación en Grande, sírvase levantar la mano. Informe, diputada secretaria. Más de dos tercios, presidente. Queda aprobado el proyecto de ley en su estación en Grande. Diputada secretaria, lectura del artículo 1 para su consideración en detalle. Artículo primero, objeto. Se declara Día Nacional de la Expresión Artística Cultural Viva, el Yuta, el Domingo de Tentaciones del Carnaval Boliviano. Eso es todo, presidente. En consideración, el artículo 1 del proyecto de ley tiene la palabra, colegas diputados y diputadas. No habiendo consideración, pasamos a la votación. Las y los diputados que estén de acuerdo con el artículo 1 en su estación en detalle. Sírvase levantar la mano. Informe, diputada secretaria. Más de dos tercios, presidente. Queda aprobado el artículo 1 del proyecto de ley en su estación en detalle. Diputada secretaria, lectura al artículo 2 para su consideración en detalle. Artículo segundo, celebración. La celebración Día Nacional de la Expresión Artística Cultural Viva, el Yuta, se desarrollará principalmente en el municipio de Caquiaviri, en la provincia Pacajes, Departamento de La Paz, y en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma. Es todo, presidente. En consideración del artículo 2 del proyecto de ley, tiene la palabra, colegas diputados, diputadas. No habiendo alguna consideración, pasamos a la votación. Las y los diputados que estén de acuerdo con el artículo 2 en su estación en detalle. Sírvase levantar la mano. Informe, diputada secretaria. Más de dos tercios, presidente. Queda aprobado el artículo 2 del proyecto de ley en su estación en detalle. Diputada secretaria, dé lectura al artículo 3 para su consideración en detalle. Artículo tercero, políticas públicas. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, coordinarán con las organizaciones involucradas, con la expresión artística, cultural viva, el Chuta, el cumplimiento y ejecución de la presente ley. Eso es todo, presidente. En consideración del artículo 3 del proyecto de ley, tiene la palabra, colegas diputados, diputadas. No habiendo alguna consideración, pasamos a la votación. Las y los diputados que estén de acuerdo con el artículo 3 en su estación en detalle. Sírvase levantar la mano. Informe, diputada secretaria. Más de dos tercios, presidente. Queda aprobado el artículo 3 del proyecto de ley en su estación en detalle. Diputada secretaria de lectura, artículo 4, para su consideración en detalle. Artículo 4. Promoción y difusión. Primero, el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y la expresión artística, cultural viva, el Chuta, su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano. Segundo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta expresión artística, cultural viva, en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática. Eso es todo, presidente. En consideración del artículo 4 del proyecto de ley, colegas diputados, tienen la palabra. No habiendo alguna consideración, pasamos a la votación. Las y los diputados que estén de acuerdo con el artículo 4 en su estación. En detalle, sírvase levantar la mano. Informe, diputada secretaria. Más de dos tercios, presidente. Queda aprobado el artículo 4 del proyecto de ley en su estación. En detalle, diputada secretaria, lectura al artículo 5 para su consideración. En detalle, artículo 5. Postulación ante la UNESCO. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación a la expresión artística, cultural viva, el chuta, como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad ante la UNESCO. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargada de gestionar su postulación. Eso es todo, presidente. En consideración del artículo 5 del proyecto de ley, colegas y diputados, tienen la palabra. No habiendo alguna consideración, pasamos a la votación. Las y los diputados que estén de acuerdo con el artículo 5 en su estación. En detalle, sírvase levantar la mano. Informe, diputada secretaria. Más de dos tercios, presidente. Queda aprobado el artículo 5 del proyecto de ley en su estación. En detalle, habiéndose aprobado el proyecto de ley número 054, quebrado 2023-2024, en sus dos estaciones, en grande y en detalle, siendo la Cámara Revisora, llamita se alarga un ejecutivo para fines constitucionales. Antes, está solicitando la palabra el colega diputado Daisy Choque. Gracias, presidente. Conforme al artículo 114 del reglamento general de la Cámara de Diputados, solicito la reconsideración del proyecto de ley de la Cámara de Senadores número 054-2023-2024. Se necesita cinco votos de apoyo para ponerla en consideración. Informe, diputada secretaria. Existe el apoyo, presidente. En consideración, las y los diputados que estén de acuerdo con la reconsideración del proyecto de ley número 054, quebrado 2023-2024, sirvase levantar la mano. Informe, diputada secretaria. No existe apoyo, presidente. Queda rechazada la reconsideración del proyecto de ley número 054, quebrado 2023-2024. Primero, quiero felicitar al presidente de la comisión, colega diputado Beto Astorga, también a los miembros de esa comisión, y también agradecer a los que practicamos nuestra cultura, a los visitantes. Felicidades, colegas diputados, diputadas, a los visitantes también. Diputada secretaria de lectura, al siguiente punto de orden del día. Seis, de la comisión de naciones y pueblos indígena originario campesinos, culturas e interculturalidad, referente al proyecto de ley número 140, quebrado 2023-2024, que declara patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Feria de la Medicina Natural, Tradicional y Ancestral del Jampi. Esto es todo, presidente. Se inicia su tratamiento en sus dos estaciones, en grande y en detalle. Diputada secretaria, sirvas de lectura al informe de comisión. Está solicitando la palabra, colega diputada Magali Gómez. Muchas gracias, presidente. Solicito que se aplique el artículo 103 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, apoyando siempre a las declaratorias de patrimonio cultural e inmateriales. Y esta feria nos parece importante y alimentaría mucho el sentido y el espíritu, en este caso, del Departamento de Oruro. Gracias. Para aprobar la moción de dispensación, se requiere el apoyo al menos de cinco diputados. Informe, diputada secretaria, si existe el apoyo. Existe el apoyo, presidente. Pasamos a la votación. Las y los diputados que estén de acuerdo con la dispensación de la lectura del informe del proyecto de ley número 140, quebrado 2023-2024, sirvas de levantar la mano. Informe, diputada secretaria. Más de dos tercios, presidente. Queda aprobada la dispensación de la lectura del informe del proyecto de ley número 140, quebrado 2023-2024, para su tratamiento. Diputada secretaria de lectura, a las conclusiones del informe en cuestión. Recomendación. En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Naciones y Pueblo Indígena Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, recomienda la aprobación del proyecto de ley número 140, quebrado 2023-2024, que declara patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Feria de la Medicina Natural, Tradicional y Ancestral del Jampi, del municipio de Santiago de Huari, de la provincia Sebastián Pagador, del departamento de Oruro. Es cuanto se informa, salvo mejor criterio y argumentación, de los diputados y diputadas miembros del Pleno Camaral en sesión plenaria. Firman. Diputado Alberto Astorga Torres, presidente, Comisión de Naciones, Pueblo Indígena Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad. Firma, diputada Elsa Lí Ramos, secretaria, Comité de Culturas, Interculturalidad, Patrimonio Cultural. Firma, diputado Dani Daniel Rojas Montes de Oca, vocal Comité de Culturas, Interculturalidad, Patrimonio Cultural. Firma, diputado Rory Crismar Ordóñez Choque, vocal suplente, Comisión, Comité de Culturas, Interculturalidad, Patrimonio Cultural. Firma, diputada Mariel Carola Peñalosa Lema, vocal Comité de Naciones, Pueblos Indígena Originario Campesinos. Firma, diputado Erwin Bazán Gutiérrez, vocal Comité de Naciones y Pueblo Indígena Originario Campesinos. Firma, diputado Andrés Flores Cóndorí, secretario Comité de la Hoja de Coca. Firma, diputado Quintín Villazón Gárnica, Comité Vocal, Comité de la Hoja de Coca. Y firma, diputado Igbar El Erfén Doxauer, vocal Comité de la Hoja de Coca. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, diputada secretaria Silvas. Dar lectura al proyecto de ley. Proyecto de ley número 140, quebrado 2023-2024. Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Por cuanto a la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente ley. La Asamblea Legislativa Plurinacional decreta. Se declara patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Feria de la Medicina Natural, Tradicional y Ancestral del Jampi, del municipio de Santiago de Huari, de la provincia Sebastián Pagador, del departamento de Oruro. Artículo primero, objeto. Se declara patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Feria de la Medicina Natural, Tradicional y Ancestral del Jampi, del municipio de Santiago de Huari, de la provincia Sebastián Pagador, del departamento de Oruro. Artículo segundo, salvaguardia. El órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y Deportes, Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, quedan encargadas de formular el Plan de Salvaguarda para la recuperación, protección, promoción y difusión de la Feria de la Medicina Natural, Tradicional y Ancestral del Jampi. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, colega diputada. En consideración del Pleno Cameral, procedemos al tratamiento del proyecto de ley en su estación en Grande. Tienen la palabra, colegas diputados, diputadas. Está pidiendo la palabra, colega diputado Quintín Villazón. Hola, hola, hermano presidente, en verdad, muy importante este proyecto de ley, más que todo para promover lo que es la cultura. Sebastián Pagador se encuentra en Wari, Wari es la capital. En ese sentido, considero que este fin de semana pasado ha habido una feria, más que todo de Jampi. En ese contexto, yo sugiero, hermano presidente, aprobar, porque es importante para el Departamento de Ororo promocionar, ¿no es cierto?, nuestra cultura. En ese contexto, hermano presidente, solamente pedir a todos los hermanos, hermanas, diputados, diputados, aprobar este proyecto de ley. Gracias, hermano presidente. Muchas gracias, colega diputado Quintín Villazón. Está pidiendo la palabra, colega diputado Renan Cabezas. Gracias, presidente de la Cámara de Diputados. Te recuerdo que tienes que colocar siempre en consideración cada propuesta de algún legislador, como lo estás haciendo ahora, y así vas a ser respetable. Esta feria es importante porque desde tiempos coloniales, inclusive republicanos, señala los antecedentes del proyecto de ley. Se van concentrando muchos hermanos nuestros para comercializar productos de tipo curativo. Muchos de nosotros, hasta estos tiempos, por ejemplo, utilizamos la muña para curar los dolores de estómago. Utilizamos de tama, manzanilla, entre otros. Y esta feria había que también visitar porque señala el documento que está en el presente proyecto de ley, que se realiza año tras año. Y tenemos la obligación nosotros como legisladores de promover este tipo de acontecimientos culturales que son importantes para nuestra medicina tradicional, para nuestra medicina ancestral. Por ello, considero que es sumamente importante su aprobación. Muchas gracias, Iseo. Muchas gracias, Renan Cabezas. Vamos a dar la palabra a colega diputada Celia Salazar. Gracias, Presidente. Bueno, de la misma forma, solicitar tal vez a todos los diputados presentes que poder apoyar este proyecto de ley por unanimidad, ya que vamos a ser muy felices a los hermanos del municipio de Huari, ya que esta feria del Jampi se va llevando año tras año, pues ahora mucho más, mejor patentar con la ley y poder socializar, ya que la medicina tradicional es necesario. Y competitivo también con la medicina, prácticamente ancestral. Y pues yo solamente pedir a todos los diputados que puedan apoyar. Gracias, Presidente. Muchas gracias, colega diputada. No habiendo más consideraciones, pasamos a la votación. Las y los diputados que estén de acuerdo con el proyecto de ley en su estación en grande, sírvase levantar la mano. Informe, diputada secretaria. Más de dos tercios, Presidente. Queda aprobada el proyecto de ley en su estación en grande. Diputada secretaria, dé lectura al artículo 1 para su consideración en detalle. Artículo primero, objeto. Se declara patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Feria de la Medicina Natural, Tradicional y Ancestral del Jampi del municipio de Santiago de Huari de la provincia Sebastián Pagador del Departamento de Oruro. Todo, Presidente. Muchas gracias. En consideración del artículo 1 del proyecto de ley, tienen la palabra, colegas diputados, diputadas. No habiendo alguna consideración, pasamos a la votación. Las y los diputados que estén de acuerdo con el artículo 1 en su estación en detalle, sírvase levantar la mano. Informe, diputada secretaria. Más de dos tercios, Presidente. Queda aprobado el artículo 1 del proyecto de ley en su estación en detalle. Diputada secretaria, dé lectura al artículo 2 para su consideración en detalle. Artículo segundo, salvaguardia. El órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y Deportes, Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, quedan encargadas de formular el Plan de Salvaguardia para la recuperación, protección, promoción y difusión de la Feria de la Medicina Natural, Tradicional y Ancestral del Jampi. Eso es todo, Presidente. En consideración del artículo 2 del proyecto de ley, tiene la palabra, colegas diputados, diputadas. No habiendo alguna consideración, pasamos a la votación. Las y los diputados que estén de acuerdo con el artículo 2 en su estación en detalle, sírvase levantar la mano. Informe, diputada secretaria. Más de dos tercios, Presidente. Queda aprobada el artículo 2 del proyecto de ley en su estación en detalle. Habiéndose aprobado el proyecto de ley número 140, quebrado 2023-2024 en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo la Cámara de Origen, remita a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión. Está solicitando la palabra, colega Deise Choque. Gracias, Presidente. Conforme al artículo 114 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, solicito la reconsideración de este proyecto de ley, que es 0. Muchas gracias. Se necesita cinco votos de apoyo para poner en consideración cinco votos de apoyo. Informe, diputada secretaria. Existe apoyo, Presidente. En consideración, las y los diputados que estén de acuerdo con la reconsideración del proyecto de ley número 144, quebrado 2023-2024, sirva a levantar la mano. Informe, diputada secretaria. No existe apoyo, Presidente. Queda rechazada la reconsideración del proyecto de ley número 140, quebrado 2023-2024. Otra vez más, felicidades al Presidente de esa comisión por el trabajo que ha realizado y también a los que integran ese comité y también a los diputados de Oruro y a sus organizaciones. Muchas felicidades. Diputada secretaria, dé lectura al siguiente punto del orden del día. Está pidiendo con carácter previo Samantha Nogales. Gracias, Presidente. Buenas noches. Bueno, estoy solicitando previo porque no quiero que perdamos el tiempo por la irresponsabilidad del gobierno para el siguiente punto. Como Comité de Relaciones Económicas Internacionales, junto a la comisión, hemos trabajado de manera incansable desde el 10 de enero que ha entrado el proyecto de ley de ratificación del protocolo de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, con mesas de trabajo, con varios aspectos técnicos en relación a esta iniciativa fundamental e importante para nuestro país. Pero, dada la importancia de esta ratificación, Presidente, me acaba de llegar la información de manera prácticamente oficial de que la canciller no está en la Cámara de la Asamblea Legislativa. Entonces, si la canciller no está para un tema tan importante como es la ratificación, yo no entiendo qué cosa vamos a tratar aquí, quién va a defender este protocolo, quién va a explicar, quién va a defender. No nos olvidemos que en la Constitución, según el artículo 172, son atribuciones del presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución. En el numeral 5 dice, dirigir la política exterior, suscribir tratados internacionales, nombrar servidores públicos, bla, bla, bla. ¿Quién nos va a explicar qué tipo de tratado es este del MERCOSUR, por ejemplo? Entonces, Presidente, creo que como a la canciller no le interesa este tema, que va a ser lo más importante que va a ser como trabajo, porque no hay nada, no sé qué cosa más importante tendrá que hacer la canciller que estar aquí en la Cámara de Diputados para poder defender este punto, que recordemos que no es solamente importante para Bolivia en temas económicos, sino también en temas de justicia y de derechos humanos. En ese sentido, Presidente, para no perder tiempo, yo solicito que, dada la ausencia de la canciller y la irresponsabilidad y que no le interesa el tema del MERCOSUR, se aplace este punto porque es obligación de las autoridades del gobierno venir a defender, poder exponer y explicarnos estas iniciativas que tiene el gobierno, porque, bueno, prácticamente podría explicarlo de mejor manera que la canciller, el diputado Gustavo Aliaga, pero no es nuestro trabajo, el trabajo es de ella estar aquí para explicarnos a los parlamentarios. Presidente, sugiero, solicito que se postergue el tratamiento de este punto. Gracias.